Jenny. Finales de octubre de 1990. Simplemente no pudo evitarlo. Y eso que ya había hecho tres paradas y en total había engullido cinco bocadillos, dos raciones de ensalada y tres tazas de café con leche. Sin embargo, se le hizo la boca agua con el cartel de la enorme hamburguesa. Además, pidió una ración de patatas fritas crujientes y brillantes por la grasa con mucha mayonesa y un enorme refresco de cola. Era culpa suya. ¿Por qué había esperado tanto para ir al médico? ¿Acaso no oía hablar constantemente de esos niños que llegaban al mundo pese a que sus madres tomaban la píldora? ¿Por qué no había sospechado en cuánto le faltó el periodo por primera vez? Pensó que era por la píldora o por el estrés con Simon. Sus pensamientos vagaron hacia Kakpar. Un niño es una gran suerte, le dijo la noche que pasaron juntos en el italiano, y tenía razón. Siempre y cuando no tuvieras que criarlo sola y encima sin trabajo. Pero eso seguro que no se lo imaginaba el joven arquitecto en ciernes Kakpar Boronsky. Estaba siendo injusta. Había ido a visitarle al antiguo piso de Angélica para ofrecerle ayuda económica si la necesitaba. Sin más, como un buen amigo. Sin ninguna obligación por su parte. Lo había rechazado, claro. Era peligroso meterse en semejante situación. Kakpar era un tipo adorable, pero estaba locamente enamorado de ella y con eso esperaba crear un vínculo. En realidad era una lástima, pero no se podía forzar el amor. El amor era imprevisible y, por lo visto, siempre aparecía en el momento equivocado. También su visita al hospital había sido en mal momento. En la revisión general comprobaron que ya estaba de cuatro meses y no de tres, como suponía. Está usted en la semana 16, señora Ketlar, le comunicó el ginecólogo. Por tanto, ya no es posible una interrupción del embarazo por indicación médica. Debería haber venido antes. En la semana 16. Podía ser que en el italiano hubiera notado movimientos del niño. Como no se le ocurría nada mejor, llenó el depósito del cadet rojo y ahora iba de camino a Dranitz. Se alojaría en casa de su abuela. Al menos durante los meses siguientes. Por muy dispuesto ayudar que estuviera Kakpar, Muke y la abuela eran la mejor opción. Sobre todo, Muke. Tenía realmente ganas de verla. Jenny entró en el aparcamiento delante del área de servicio, aparcó y pidió una hamburguesa doble, una ración de patatas fritas con mayonesa y un refresco de cola, llevó su bandeja a una de las mesitas y engulló la comida con avidez. Si seguía comiendo así, pronto tendrían que hacerla rodar como si fuera un barril. Era horrible. Un embarazo era un estado cruel, cada día estaba más gorda, fea y desvalida, pero por desgracia el hecho de saberlo no mermaba su apetito. Después de tres meses vomitando casi todo lo que comía, ahora su cuerpo obtenía lo que necesitaba. Y su pequeño compañero de comidas también, claro. Imaginó un embrión, en su burbuja de líquido amniótico, mordisqueando una patata frita. Eh. Esa porquería seguro que no era nada sana para bebés. Tal vez debería procurar alimentarse de forma razonable. Cuando recogió la bandeja vio una concha de plástico transparente en la pared bajo la cual había un teléfono público. Miró el reloj. Muke estaría justo en la pausa del mediodía, tal vez la localizaría en la guardería. Muke. Hola, soy Jenny. Maldita sea, el aparato se tragaba la calderilla como si no le hubieran dado de comer durante semanas. Jenny. Me vas a volver loca. Menos mal que llamas. ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegas? Gritó Muke al otro lado de la línea en el auricular. Estoy de camino, por así decirlo. ¿Cómo estáis vosotros? Todo bien. Jenny hurgó en el portamonedas en busca de las últimas monedas de diez peniques, pero tuvo que meter un marco. ¿Qué dices? Se lamentó Muke. Aquí tocados y hundidos. Me alegro de que por fin vengas. ¿A qué te refieres con tocados y hundidos? Pensaba que la abuela estaba tan contenta en la mansión poniendo el nuevo papel de pared, bromeó Jenny, pero por lo visto Muke carecía de sentido del humor en ese momento. Está muy enferma, le contó su amiga. Tiene una pulmonía grave, pero no quiere ir al hospital bajo ningún concepto. Tu abuela es tozuda como una mula. Mine está con ella a todas horas, y yo me ocupo de falco. Estupendo. Jenny esperaba meterse en un nido cálido y hogareño para incubar su huevo con calma, y ahora todo iba fatal por ahí. Pulmonía, por Dios. En el caso de una mujer mayor podría ser mortal, según las circunstancias. Y las reformas. Tartamudeo. Pensaba que podía mudarme a su casa. Se oyó un crujido en la línea, Muke debía de haber hecho algo con el cable. O aún no se habían librado de los micrófonos ocultos del hasta así. A ella le parecería genial, pero de momento solo hay paredes desnudas y un montón de escombros. Puedes volver a vivir con nosotros. Muke dudó, pero luego se lo preguntó, ha salido todo bien. Por supuesto, ambas sabían a qué se refería con esa pregunta. Luego te lo explico, contestó Jenny con evasivas. Ay, no, pobre. Muke lo había captado enseguida. Venga, ven ya, y hablaremos de todo. Jenny se alegró de haber llamado, así por lo menos estaba preparada para enfrentarse a todo ese desastre. Lo primero sería enviar a su abuela a un hospital, era increíble lo testaruda que podía llegar a ser la gente mayor. Peor que niños pequeños. Ya había salido de Bitstock y, si todo iba bien, al cabo de media hora o 45 minutos estaría en Dranitz. El cielo se despejó y salió el sol. Hola, era la nieta de la propietaria de una mansión. Es más, era la nieta de la baronesa. Por fuera no se notaba que la mansión hubiera cambiado de dueños. Solo los cubos llenos de escombros que yacían junto a la entrada insinuaban que había reformas en marcha. Jenny giró el vehículo con cuidado sobre el terreno, intentó evitar los charcos y aparcó al lado del astra blanco de su abuela. La caseta seguía ahí, alguien había construido una valla de madera baja alrededor, y delante estaba Falco tumbado, que la observaba con desconfianza. Hola, perro, lo saludo. He vuelto. Aún me conoces. El animal se levantó y se acercó a ella al trote, o lisqueó la mano que le ofrecía, luego las perneras de los pantalones y, finalmente, dio media vuelta y volvió a tumbarse delante de la valla. Su alegría no fue abrumadora, pero bueno, podría haber saltado sobre ella a morderla. ¿Por qué había vallado la abuela la cabaña? Se acercó unos pasos y luego se detuvo, asombrada. Era evidente que Francisca pretendía abrir una granja. Para empezar, tenía dos lechones. Jenny se quedó un rato fascinada delante del cercado, mirando cómo retozaban los dos cerditos rosados. Eran muy monos, pasaban corriendo con las orejas aleteando alrededor de la caseta, chillando y gruñendo, y parecía que lo pasaban en grande. Era increíble que luego fueran atravesados con un pincho para asarlos sobre una llama. Jenny se estremeció. A partir de entonces solo comería gallina o vaca. Jenny. Eh, Jenny, ahora mismo bajo. Bramomuque por una ventana en la primera planta de la mansión. De la tienda salieron dos mujeres con bidones de leche que la saludaron con un gesto amable de la cabeza. Cuando pasaron por su lado, oyó que una comentaba. Ahí está por fin. Ya era hora. Muque salió corriendo de la casa, se le lanzó al cuello y luego puso una mano sobre la barriga un poco abultada de Jenny. ¿Aún sigue ahí? Preguntó en voz baja. Ya estoy de dieciocho semanas, susurró Jenny. Muque suspiró, luego se encogió de hombros y sonrió. No te preocupes. Seguro que será un niño fantástico. El heredero de Dranitz. Para ya. Jenny no estaba para bromas. Cuando Muque se dio cuenta, le acarició el pelo en actitud fraternal. No es para tanto, dijo para consolarla. Ya lo arreglaremos. Solo era una manera de hablar, pero le sentó bien. Sí, había sido un acierto ir allí. Muque era la mejor amiga que había tenido jamás. Tampoco había tenido muchas, en parte porque su madre se mudaba con mucha frecuencia. Desvió la mirada hacia la cabaña de su abuela con los dos lechones. Esos son Arthur y la pequeña Susanne, le explicó Muque. Se los olvidaron en el transporte. Jenny se sentía muy desubicada. En las pocas semanas que había pasado en Berlín, allí habían ocurrido cosas decisivas. La madre de calle había comprado las ruinas de la casa del inspector y se la había regalado a su hijo. La cooperativa de producción agrícola se había convertido en una cooperativa a la occidental, cuyo director no era otro que Gregor Pospuscheid, que había despedido en el acto a calle y a unos cuantos de sus amigos. Ese miserable, soltó Jenny, asqueada. Y tanto. Es muy amable por parte de calle que se haya quedado con los cerdos, comentó Jenny. Tiene que ser un buen tipo si le gusta aguantar animales, no. Muque se encogió de hombros. Claro que lo era. No tenía nada en contra de calle. Le caía muy bien. Entiendo, murmuró Jenny. Es un buen tipo, pero no se enciende la chispa. No, para nada. Por cierto, las vacas también se han ido. Se las llevaron todas, calle solo pudo salvar a cinco. Ahora están ahí abajo, junto al lago. Calle ha cercado una parte, porque de lo contrario no sabe dónde dejarlas. El terreno de la casa del inspector es demasiado pequeño. Las vacas están en el querido jardín de la abuela. ¿Y qué dice ella? Preguntó Jenny, divertida. Nada en absoluto. Se lo diremos más adelante, cuando no esté tan enferma, contestó la joven, con remordimientos. Tonterías. ¿Dónde está la abuela, por cierto? Sube la escalera y sigue la tos. Por lo visto, Muque no había perdido el humor negro. Mientras las dos chicas subían la escalera cubierta con un plástico, le explicó con orgullo que ordeñaban las vacas dos veces al día y vendían la leche en el consum. En el pueblo ya nadie tenía ganado, así que la gente estaba entusiasmada. Y como Mine había guardado la vieja mantequera, incluso habían hecho mantequilla. Era dorada y blanda, muy distinta de la mantequilla barata de la tienda, y estaba deliciosa. Ante semejante descripción a Jenny se le abrió un apetito infernal por un pedazo de pan de centeno con mantequilla fresca, y tuvo que tragar varias veces porque se le estaba haciendo la boca agua. Desde arriba resonó la tos de su abuela, superada por unas potentes voces masculinas. Calle estaba sentado en el suelo con otros dos operarios, tomando una cerveza. Al ver a Muque y a Jenny, los hombres le señalaron con orgullo las paredes recién empapeladas. Ramas de rosal, flores de color salmón y blancas, en medio hojitas verdes, de vez en cuando un pájaro azul cielo. No es del todo de nuestro gusto, un poco cursi, pero la varonesa lo quería así, explicó Calle, en pocas palabras. Jenny saludó, se deshizo en elogios y dijo que era maravilloso, y siguió la tos a toda prisa. Madre mía, seguro que su abuela había cogido algo. La encontró tumbada, con los ojos cerrados, en una habitación pequeña y mohosa, entre unos vetustos armarios y estanterías marrones. En el espacio vacío que quedaba en medio encajaban justo la cama y una mesita. Encima había una bandeja con una botella de agua medio vacía, varias cajitas de medicamentos, un termómetro y un cuenco con un potaje. Abuela. ¿Estás dormida? Preguntó en voz baja. Todo el mundo sabe que era una de las preguntas más absurdas que se le puede hacer a una persona dormida, pero a Jenny no se le ocurrió nada más al ver el rostro pálido y enjuto de su abuela. Francisca abrió los ojos y se quedó mirando un momento a su nieta, como si le costara reconocerla. Luego sufrió un fuerte ataque de tos. Jenny. Dijo con voz ronca. Jenny. ¿Eres tú realmente? Sí, claro, ¿qué pensabas? Preguntó la joven, perpleja. Al principio te he confundido con el Frida, le explicó la anciana, concentrada. ¿Sabes? Últimamente no paro de ver cosas raras. Debe de ser por este estúpido resfriado. El Frida. ¿Quién es El Frida? El Frida. Tosió y se presionó con una mano el pecho dolorido. El Frida era mi hermana pequeña. Jenny lo recordó. La abuela se lo había contado. Tenía una hermana y dos hermanos, pero todos murieron durante la guerra. Fuera como fuese, tenía que hacer algo lo antes posible para que su abuela no muriera de esa estúpida tos. Tienes que ir al hospital urgentemente, abuela, fue su primer intento. Una pulmonía no es una broma. Tonterías. Hizo un gesto de desprecio y buscó a tientas la botella de agua. No tengo una pulmonía. Me encuentro bien, solo estoy un poco débil. Anteayer volví a ponerme en pie y les dije a los chicos dónde había que poner cada papel de pared. Sacó dos pastillas azules del plástico y se las tragó con un par de sorbos de agua. Luego se volvió a tumbar con la respiración entrecortada. Muque entró detrás de Jenny y le rozó con suavidad el hombro. Es cierto. Anteayer estuvo corriendo por toda la casa en vez de quedarse en la cama. Y ayer lo volvió a pillar bien. Una recaída. Algo así puede acabar mal. La abuela tosió. Llegas justo en el momento adecuado, Jenny, dijo con voz ronca cuando pasó el ataque. Tu habitación ya está empapelada, y también han montado la ventana. Ahora podemos ir a buscar los muebles al almacén. Y Mine quiere coser las cortinas, las mismas que tenía Elfrida. Para, abuela, le cortó Jenny con cautela, y se sentó en el borde de la cama. Creo que deberías ir uno o dos días al hospital y que te hagan una buena revisión. Para que puedas recuperarte rápido. Pero no puede ser, masculló Francisca entre dos ataques de tos. Vienen los techadores, el instalador quiere ver el salón por la calefacción de Fuell. Solo uno o dos días y volverás a estar aquí. Y entre tanto yo me ocupo de todo, te lo prometo. Tal vez no sea mala idea, susurró Francisca, y apretó la mano de su nieta, agradecida. Jenny notó una sensación cálida en el corazón. Era bonito que alguien confiara en ella. La relación con su madre estaba repleta de escepticismo y desconfianza mutuos. Con un poco de suerte aún no era demasiado tarde, aunque su abuela tenía un aspecto bastante deplorable. Voy a llamar a la ambulancia, le susurró Muque al oído, y se dispuso a irse. Que se recupere pronto, señora Ketlar. La abuela no soltó la mano de Jenny. Miró a los ojos a su nieta con una sonrisa. Me alegro mucho de que hayas venido, niña. Pero no creas que te voy a dejar la carga de esta mansión. La reforma es asunto mío, y solo mío. Pero si tú quieres, sería bonito. A Jenny se le humedecieron los ojos. La imagen encima del piano de Konigstein. Entendía muy bien a esa anciana. Llevaba años soportando esa nostalgia y, ahora que por fin tenía su objetivo al alcance de la mano, le fallaban las fuerzas. «Claro que me gustaría», dijo, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Soy una bondranitz, pertenezco a este sitio. Somos compañeras, abuela». Se quedó sentada en la cama hasta que llegó la ambulancia de Neustrelis. La abuela estaba extraordinariamente animada, hablaba de los techadores, que estaban arreglando las vigas y querían cubrir de nuevo el tejado. Del instalador, que ya estaba poniendo cañerías en el baño. Del holandés dueño de todos los muebles del sótano. «Escoge las piezas más bonitas, mi niña», susurró. «Hay auténticas joyas. Aquí la gente no sabe los tesoros de los que se desprenden. Lo haré, abuela. Y tú te recuperarás muy pronto». Los dos jóvenes sanitarios ayudaron a la enferma a subir a la camilla y se quejaron de los escombros, que estaban por todas partes. Abajo esperaba Muque, que sujetaba con fuerza a Falco para evitar que saltara a la camilla. Cuando se fue la ambulancia, el perro tiró con furia de la correa, y Muque tardó un buen rato en calmarlo. Jenny siguió el proceso desde la ventana de una de las habitaciones recién empapeladas. Cuando la ambulancia desapareció tras los pinos, se sintió bastante sola. La señora Bondranitz. No era así como lo había imaginado. «¿Y qué, joven?» dijo calle tras ella. «¿Te gusta la nueva habitación? El papel pintado está puesto, pero tiene que secarse. Está súper bonito», lo elogió. «Rosas y pájaros azules. Siempre quise un papel así». Mine. Noviembre de 1990. El viento era frío e implacable. Agitó la falda de Mine en cuanto bajó del autobús y tiraba de su pañuelo. A duras penas consiguió ordenar el bolso, el paraguas y la bolsa con la comida de tal manera que todo estuviera bajo control y pudiese empezar a caminar. No estaba lejos, solo un par de calles, pero siempre le preocupaba perderse y no volver a encontrar la parada de autobús. No obstante, Oyuji quería ir a recogerla a la clínica y llevarla a casa, lo que era un gran alivio. Ahora su nieto también tenía tiempo entre semana, en el astillero habían empezado a trabajar a jornada reducida. «Buenos días», saludó cuando la rolliza celadora con el pelo teñido de negro corrió el cristal. «Vengo a ver a la señora Ketlar, por favor». El edificio de las habitaciones de la clínica era un bloque gris de cemento, como muchos otros en las ciudades, en forma de caja. Oyuji y Ángela también vivían en un bloque. Se pusieron muy contentos cuando les dieron el piso por mediación del astillero. Ahora, en cambio, a Ángela le parecía demasiado estrecho y las paredes muy delgadas. Se oía todo lo que se decía en el salón del vecino. «Tercera planta, habitación 215. Coja el ascensor allí detrás. Pero, por favor, no pulse el botón verde». Mine le dio las gracias a la celadora y se dirigió hacia el ascensor. Para entonces ya había averiguado que tres personas trabajaban en la entrada por turnos. Una señora joven y rubia con gafas, que era bastante desagradable. La rolliza teñida de negro que rondaba los 50, que era maja. Y un joven, que como mucho tenía 30 años y era muy guapo. Karlerich se había burlado de ella cuando se lo contó, pero le dio la impresión de que ese celador se parecía al joven varón. A Heinrich Ernst, que había muerto tan joven. «¿Quién sabe?» Bromeó Karlerich, pero su voz había sonado mordaz. Al joven varón le iba la marcha. Cogía a todas las que le gustaban. Al final, ¿será un nieto o bisnieto suyo? No se lo tendría que haber contado. Karlerich no podía olvidarlo de Grit, se llevaría a la tumba la ira contra el pobre y joven señor. Estaba a punto de subir la escalera, como siempre, cuando la saludó una enfermera y no tuvo más remedio que entrar con ella en el estrecho ascensor. No está muy acostumbrada a los ascensores. Preguntó la enfermera con una sonrisa. «Es muy práctico cuando se va cargada». Mine asintió. «Sí, es verdad. Siempre había sido una mujer de campo y eso tampoco había cambiado. Durante 25 años había ordeñado vacas, colado, embotellado y preparado la leche para el transporte. Solo antes, cuando todavía era criada en casa del terrateniente, vestía hermosos y limpios vestidos y delantales, y entonces ya pensaba que merecía algo mejor. Pero la vida le había mostrado cuál era su lugar. La amable enfermera salió en la segunda planta y Mine temió que el ascensor volviese a bajar, pero paró en la tercera y la puerta se abrió con un sonidito. Un matrimonio de ancianos con cara de circunstancias estaba esperando. Sin saludar, ambos entraron en el ascensor y bajaron. «Así es en la ciudad», pensó Mine. «Cada uno carga solo con sus preocupaciones, porque no conoce a la gente con la que se cruza». No, aún así, el destino se había portado bien con ella. Tenía su sitio en el pueblo, conocía a todos los vecinos, incluso a aquellos que entonces, cuando se fundó la cooperativa de producción agrícola, llegaron para instalarse allí. El imperio del Kaiser, el de Hitler, la RDA y ahora la Alemania reunificada, todo eso se había esfumado, pero el pueblo, Sudranitz, permanecía. Ninguno de ellos había podido con él. Sí, así era. Los palacios y castillos acababan en ruinas, pero las cabañas de los campesinos, esas habían aguantado. ¿Quién lo había dicho? Probablemente Carlerichi se lo había espetado a la baronesa. La habitación número 215, que estaba justo al lado del puesto de las enfermeras, era un gran cuarto con cinco camas. Solo hacía unos días que la baronesa estaba allí, antes había estado en la cuarta planta, en una habitación muy pequeña con solo una compañera. Entonces aún tenía colgada sobre ella una cosa transparente de plástico, una bolsa de oxígeno. Los médicos necesitaron casi dos semanas para encontrar el antibiótico adecuado que fuese eficaz contra la pulmonía. Durante un tiempo la pobre baronesa estuvo tan mal que apenas respiraba. Su nieta, Jenny, había ido todos los días a la clínica y casi siempre había llevado a Mine. Llamó a la puerta y, como nadie respondió, la abrió con cuidado. La baronesa estaba sentada en la cama y charlaba con la compañera de habitación. Cuando la vio, se interrumpió y le pidió que pasase. Aquí está mi fiel amiga. Mine, entra. Coge esa silla y siéntate a mi lado. Volvía a estar muy animada, parecía también mucho más sana. Mine se acordó horrorizada de su primera visita a la clínica, pensó que la baronesa no saldría con vida. Pero Francisca Bondranitz resistía como un gato. Ya había estado también así entonces, cuando huyeron de los rusos y luego tuvieron que regresar porque no la querían dejar pasar al sector inglés. La anciana acercó una silla, se sentó y sacó la fiambrera y una botella con zumo de cereza de la bolsa. Sonriendo, las puso en la mesita de noche y aclaró. Es un puchero de pescado con bacalao y pepinillo. Sigue caliente, he envuelto la cazuela en una toalla. Cómalo enseguida, señora baronesa, para que no se enfríe. También había pensando en el tenedor y la cuchara, porque allí solo los daban cuando llevaban la comida. Mine se dio cuenta pronto de que la comida hospitalaria era mala, todo estaba recocido y soso. La baronesa jamás se recuperaría si no comía cómo era debido, hasta Karlerich lo decía. Por eso le llevaba siempre que podía una comida caliente cocinada por ella. Y también mermelada de cereza y zumo. Se sentía en deuda con Francisca Bondranitz y, sobre todo, con la difunta baronesa, Margarit Bondranitz. ¿Qué haría sin ti y tu cocina, Mine? Preguntó Francisca sonriendo, y se colocó una almohada en la espalda. Para algo tengo que servir, señora, respondió ella un poco socarrona y miró con satisfacción cómo la baronesa degustaba el potaje. Esta vez le había salido especialmente bien. Había guardado una cazuela en casa para Ugi, que seguía de Rodríguez. Ya están trabajando los techadores. Quiso saber la baronesa entre dos cucharadas. Pululan por el desván, le informó Mine. Pero lo que hacen se lo puede contar Jenny, que lo sabe mejor. Tardaré una buena temporada en salir de aquí, se quejó, y miró impaciente hacia la puerta, como si quisiese invocar el alta médica. Después volvió a centrarse en el bacalao. Dime, Mine, empezó de nuevo tras unos minutos. Le entregó a la antigua criada de la familia Bondranitz la fiambrera rebañada con los cubiertos. Siempre he querido preguntarte algo. ¡Ay madre! Pensó Mine. Ahora sí que voy a tener que mentir. O, por lo menos, andarme con medias verdades. Mi madre y yo siempre intentamos saber algo de mi hermana Elfrida. Pero aparte de que falleció poco después de la guerra, no supimos nada. He buscado su tumba en el cementerio familiar, pero no he podido encontrarla. Mine volvió a meter la fiambrera con mucho esmero en la bolsa de tela y él ucubró sobre cómo podía salir del apuro. Está enterrada abajo, en el pueblo, dijo por fin. Entonces, cuando nuestra iglesia seguía en pie, le dimos sepultura en el cementerio. Después se demolió la vieja iglesia y se construyó la casa de cultura en su lugar. Eso lo vi, dijo la varonesa y torció el gesto. ¿Pero qué fue de las tumbas, del cementerio? No quedó piedra sobre piedra. Pues no, la tranquilizó Mine, después siguió dubitativa, o sí. Las tumbas de detrás de la iglesia siguen ahí. En el parque, detrás de la casa de cultura, no las ha visto. El parque sí, pero las tumbas no. En cualquier caso, ni una lápida. Esas se colocaron alrededor de todo el muro. Ahora tenemos el nuevo cementerio al otro lado del pueblo. Allí también hay una capilla para los funerales, que construyeron los hombres de la zona. Ah, musitó la varonesa. ¿Y quién grabó el epitafio de mi abuelo en el cementerio familiar? También los hombres del pueblo. No, replicó Mine, eso lo dispuso su hermana Elfrida. Elfrida. Dios mío. Eso tuvo que ser poco antes de su muerte. Cuéntame, Mine, insistió Francisca. Falleció en Dranitz. En la mansión. Mine asintió. Murió en el otoño de 1946, en la mansión. ¿Dónde está ahora la oficina municipal? Ah, volvió a decir la señora varonesa. Mine vio lo mucho que le afectó la noticia. Tengo que irme, dijo angustiada al tiempo que se levantaba. Hullí, mi nieto, viene a recogerme y no lo quiero tener esperando. Claro que no. Pero todavía tienes que contarme cómo murió exactamente la pequeña Elfrida. Es muy importante para mí y creo que mi hija y Jenny también deben saberlo. Mine ya se había puesto la chaqueta y atado el pañuelo y se dirigía a la salida. Tendría que esperar un cuarto de hora abajo a Hullí, pero ahora mismo lo principal para ella era salir de allí. Por la noche lo hablaría todo otra vez con Carlerich. Él decía siempre, algún día tendrá que saberlo, pero a Mine le parecía que no tenía que ser necesariamente ahora, cuando todavía no estaba recuperada del todo. Y cuando se lo dijesen a Francisca von Dranitz, antes tendrían que pensar bien las palabras. Quizá mañana o pasado ya me dé en el alta, le gritó la varonesa. Tómese su tiempo, señora, dijo Mine por encima del hombro. Jenny maneja la situación magníficamente. Es una mujer con mucho carácter. Como su señora madre entonces. Abrió la puerta y salió al pasillo aliviada. Conseguido. Acababa de zafarse otra vez. Quizá fuera una mera estupidez preocuparse tanto, como decía Carlerich. Había que pensar en el futuro. Contenta de que nadie la obligase a subir al ascensor, bajó por la escalera. No se fiaba de esa cámara acorazada colgante. Y, además, se preguntaba por qué no podía pulsar el botón verde. ¿Qué pasaba si alguien lo hacía sin querer? Abajo, en el vestíbulo, estaba, para su alegría, Uyí, con su nueva chaqueta acolchada azul claro y un gorro. Desenfadado, con una mano apoyada en el mostrador de la garita, charlaba con la rolliza teñida de negro. Parecían llevarse bien, pues ella tenía el cristal corrido y delante de Uyí había una taza de café llena. Mine los miraba boquiabierta. Su nieto tenía mucho de Carlerich, pensó cuando se dirigió cojeando hacia ellos. Es cierto que el joven varón Heinrich solía alterarlo, pero en aquel tiempo el carretero Carlerich Badke no perdía oportunidad. Al menos antes de que se casasen. Y Uyí se había casado demasiado pronto. Aún no había sentado la cabeza como era debido cuando Ángela ya lo había pescado. Uyí alzó la vista. Aquí estás, abuela. Iba a subir a buscarte. Le hizo un gesto a la celadora, le agradeció el café, que, podía resucitar a los muertos, después le cogió la bolsa con la fiambrera vacía y salieron. Para entonces ya había atardecido y soplaba un viento glacial. Anoche ya heló, comentó él. Parece que será un invierno frío. Su coche estaba en el arcén, no muy lejos del edificio de las habitaciones de la clínica. Era un Barbourg, y para conseguirlo, Ángela y él tuvieron que apuntarse en una lista de espera. Ahora nadie quería conducir un Barbourg, todos se compraban coches occidentales, que eran más rápidos, más silenciosos, más elegantes y, sobre todo, más cómodos. Mine solo había conocido hasta entonces el coche de Jenny, que era un Opel Camerado Cornetto. Maldita sea, lo había olvidado. Pero tampoco le había parecido tan cómodo, aunque quizás se debiera también a que Jenny conducía con bastante brusquedad. Sí, hace mucho frío, reconoció cuando se sentó junto a Uyí en el asiento del copiloto. Me alegra no haber tenido que coger el autobús. No entiendo por qué le sirves todos los días la comida a la señora varonesa, gruñó. Hace mucho que pasaron esos tiempos, abuela. No todos los días, le contradijo Mine con una sonrisa. Y su nieta, esa bruja pelirroja. ¿Viene acaso a ver a su abuela de vez en cuando? Mine contó que al principio Jenny había ido todos los días a Neustrelis, pero la necesitaban a cada momento en la propiedad Dranitz. La joven se esforzaba mucho por seguir donde su abuela había tenido que dejarlo. Es una buena chica, Uyí. Y muy amiga de Muque. Lo sabía. Es cierto que no le gustaba, pero seguro que Muque sabía lo que hacía. Pero en cualquier caso, todo es una chorrada. Esa ruina no la puede reformar nadie, allí solo sirve demoler y volver a construir, gruñó de nuevo. Mine no dijo nada, pero le pareció que Uyí había cambiado. Se había vuelto más impaciente, lo veía todo siempre negro. Quizá tenía que ver con el plastillero, pero de eso hablaba poco. O con Ángela. Seguía en Schladmin, en casa de su familia, y mientras tanto ayudaba a atender a los clientes de invierno. Dado que Schladmin era en realidad una estación de esquí, ahora era cuando más trabajo había. Tienes que trabajar mañana o puedes quedarte esta noche. Quiso saber ella y lo miró de reojo ilusionada. Al día siguiente era sábado, a menudo lo tenía libre. Negó con la cabeza, no, tenía trabajo. Quizá volvería el domingo. Minea sintió contenta. Era agradable que pasara su tiempo libre en Dranitz. Por Muque. Le caía bien a la chica, siempre preguntaba en qué andaba. Era la adecuada para Uyí, necesitaba una mujer así. Ángela debía quedarse tranquila en Austria con su familia. Parecía que aquello le gustaba, o de lo contrario hubiese regresado hacía tiempo. Pronto aparecieron las luces de las pequeñas poblaciones, que se reflejaban en los lagos. En la carretera secundaria había hojas húmedas y tenía que conducir con precaución y una vez les cerró el paso una rama caída. Uyí se detuvo, encendió las luces de emergencia y retiró el obstáculo al arcen. El resto del camino transcurrió sin problemas. Entraron al pueblo, donde las ventanas iluminadas de las casitas relucían acogedoras. También en la mansión había luz. Al parecer, los obreros seguían ocupados en el desván. Seguro que Muque está en casa de Jenny, comentó Mine. Podemos recogerla y cenar juntos. Uyí se encogió de hombros, pero no se detuvo delante de la antigua casa del servicio, sino que siguió hasta la mansión. Aparcó junto a la entrada principal, en la plaza del alcalde, pero pospuscheit ya no tenía nada que decir. La semana siguiente la oficina municipal se trasladaría a la casa de cultura. Mine permaneció sentada en el coche mientras Uyí subía los escalones de la entrada y llamaba al timbre. Esperó, pisándose con impaciencia un pie con otro, y se frotó las frías manos. Pasó un ratito hasta que alguien advirtió que había llamado. Probablemente estuviesen muy ocupadas arriba, en el desván. La puerta se abrió de golpe y Jenny, con vaqueros y una Rebeca holgada que parecía de su abuela, apareció en el umbral. Cuando vio a Uyí, retrocedió sorprendida un paso y frunció el ceño, aunque después alegró la cara. Mine no pudo entender lo que dijo, pero parecía estar muy emocionada y alegre. Uyí le clavó los ojos como a una extraña aparición, pero ella no lo advirtió, sino que hizo una seña a Mine para que bajase y pasase a la casa. Pero ¿y ahora qué les pasa? Pensó Mine disgustada. Tenía pocas ganas de salir del coche, tan agradable y calentito, y entrar deprisa en la fría mansión. ¿Qué debía hacer? En realidad, solo quería recoger a Muque. Entré, entré, oyó la voz aguda de Jenny. Es maravilloso. Más de 40 años llevan ahí colgados, están intactos. Seguro que los conoce. Mine lanzó una mirada interrogativa a Uyí, que se encogió de hombros. ¿Qué sucede? Preguntó Mine. ¿Habéis descubierto algo? ¿Dónde está Muque? Queríamos recogerla para ir a cenar. Jenny la cogió por el brazo y la empujó hacia el umbral. Mine nunca la había visto así, tan fuera de sí, llena de entusiasmo, con ese brillo en los ojos. Cuidado con la escalera, le advirtió Jenny. Largo, Falco. Son Mine y Uyí, pero si ya los conoces. Sí, Uyí también se alegra de volver a verte. No te apoyes en el pasamanos, Uyí, todavía no está atornillado del todo. Un poco sofocada, Mine llegó al primer piso poco después que los demás. Jenny la guió por la casa reformada, en la que antes vivía el doctor Mainhard. Entonces ahí estaban los dormitorios de los señores. Ahora las paredes estaban empapeladas con motivos florales, en las habitaciones había muebles antiguos, que según Jenny habían pertenecido al anticuario holandés, los viejos suelos estaban pulidos y encerados, y también el cuarto de baño parecía estar listo. Azulejos blancos con un friso de piedrecitas doradas, eso le había contado Muque. Todavía faltaba la antigua bañera, pero iban a restaurarla porque la varonesa no quería tener otra en su cuarto de baño. En el antiguo dormitorio del matrimonio Von Dranitz acababan de terminar con el empapelado. Un plástico lleno de trozos de papel cubría el suelo, y en medio, al lado de Muque, había una mesa de caballete. Los miró con las mejillas encendidas de emoción. —Mira, Mine! —exclamó entusiasmada. —Tienes que reconocerlos. Son tres grandes. Y dos más pequeños. Con paisajes y edificios. Entonces Mine vio los cuadros sobre la mesa de caballete. Dios, era el antiguo varón Otto, el Señor lo tenga en su gloria, con su mujer, Libusa. Y allí estaba Urane con el traje negro y la estrella dorada en el pecho. Entonces se decía que participó en la batalla contra Napoleón. Alguien tuvo que sacar los cuadros de los marcos y enrollarlos, aclaró Jenny. Tenemos que tratarlos con mucho cuidado y restaurarlos. La abuela estará entusiasmada cuando venga a casa. Ya sabe cuándo le darán el alta. A casa, había dicho. Mine se asombró. Como se había aclimatado Jenny. Y lo mucho que se parecía a su abuela. Sobre todo, en su carácter enérgico. Físicamente era más como Elfrida. Pero ella no lo sabía y no sería Mine quien se lo contara. Mañana o pasado, ha dicho la señora varonesa. Uy y parecía interesarse mucho por los viejos oleos. Los miraba con detenimiento, escuchaba quién o qué representaban y luego tocó las fundas de hule con las que alguien hacía unos cuarenta y cinco años había envuelto los cuadros para guardarlos enrollados en el desván, tras una viga. Buen material, dijo sonriendo. No está roto ni apenas resquebrajado. Género de antes de la guerra. Jenny se rió. Todo esto es una locura. Exclamó, y abrazó a Muque. Que hayamos encontrado estos cuadros. Y que la abuela vuelva mañana de la clínica. Sí, respondió Muque satisfecha y agarró a Jenny. Así debió ser. Cuando tu bisabuelo no estaba en el ajo. Riéndose, se volvieron hacia las pinturas y Mine les contó que dos de ellos estaban colgados en el cuarto de caza, y los demás en el salón. Allí se colocaba también antes el gran árbol de Navidad, el de los empleados. Con estrellas de paja que hacíamos para la señora varonesa. Y colgábamos manzanitas rojas. Arriba poníamos una estrella de papel dorado. Las velas eran blancas y en el rincón había siempre un cubo con agua por la corriente de aire. ¿Sabéis qué? Dijo Jenny, ceremoniosa. En Navidades estáis todos invitados a nuestra casa. También Calle y sus amigos. Y Carlerich, lo recogeré con el coche. Y, por supuesto, tú y tu mujer también tenéis que venir. Si tenéis tiempo. Le hablaba a Uji. A Mine le sorprendió ver que su nieto se sonrojaba. Seguro que se debía al calor de la habitación. Tenían la estufa encendida y Uji había engordado. ¿Por qué no, sí, con mucho gusto? Farfulló. Entonces explicó que conocía a un buen restaurador de Sewerin, había trabajado en una iglesia y sabía de cuadros. Le preguntaría lo que se podía hacer. Sería genial. Exclamó Jenny contenta. Ahora Mine estaba obligada a invitarla también a cenar, de lo contrario hubiese sido demasiado descortés. Sin embargo, para su alivio la nieta de Francisca le dio las gracias y rehusó el ofrecimiento. Dijo que todavía tenía que dejar lista la habitación de la abuela y además la habían invitado a comer en casa de los padres de Elke. Jürgen por fin había encontrado un trabajo en el oeste que le convenía. Elke y él se mudarían a Hanover. Ya, dijo Uji. Pues así no se puede hacer nada. No quedó claro si se refería a la joven pareja, que abandonaba su tierra natal, o a Jenny, que no cenaba con ellos. Más tarde, cuando se sentaron a la mesa en la cocina de Mine y dieron buena cuenta del puchero de pescado con pepinillos, siguieron charlando sobre el sorprendente hallazgo y la anciana les contó cómo los rusos habían registrado la mansión de arriba abajo porque sabían que los alemanes habían escondido los objetos de valor. Desenterraron rápidamente el arcón con la plata y las joyas familiares del sótano. En cualquier caso, con las pinturas no habrían sabido qué hacer, meditó Uji. El antiguo varón las habría podido dejar colgadas sin ningún problema. Tienes razón, respondió Karlerich. Los rusos les tenían un odio tremendo a todos los latifundistas porque en Rusia los habían tratado como siervos. Eran unos pobres diablos. No sabían lo que era un retrete y pensaban, cuando arrancaban un grifo de la pared y se lo llevaban, que solo tenían que abrirlo y el agua ya saldría, estuvieran donde estuviesen. Las pinturas las hubiesen desgarrado y despedazado. Así hicieron con los muebles. Todo destrozado y hecho mierda. Karlerich. Advirtió Mine, que no quería oír cosas semejantes mientras comía. Muque bajó la mirada. Antes a nadie se le habría permitido hablar así de los rusos. Como mucho en voz baja, siempre habían sido los hermanos mayores del espíritu del socialismo. ¿Y la varonesa? Preguntó Uji. La abuela de Jenny, me refiero. Estaba aquí cuando vinieron los rusos. Después, explicó Mine, que no tenía ganas de desempolvar viejas historias. Huyó con su madre y unos amigos. Pero el frente ruso les ganó la delantera y los ingleses ya no los dejaron pasar a su sector. Entonces volvieron. Y luego. Mine pidió ayuda a Karlerich con la mirada. Él también podía decir algo con calma, aunque entonces lo hubieran hecho prisionero de guerra. Karlerich se aclaró la voz. Vivieron un tiempo en la mansión, pero los rusos los echaron. Primero tuvieron que alejarse a treinta kilómetros de su hacienda, y más tarde la propiedad se repartió entre los campesinos y los nobles se fueron al oeste. Voluntariamente. Preguntó Muque con los párpados entornados por la tensión. Ni idea, gruñó Karlerich. Seguro que no, apuntó Mine. El silencio se acoderó de la mesa. La anciana recogió los platos vacíos y llevó el postre. Jalea de frutas confitadas con nata montada. Jenny, Uyica raspeó dos veces y luego volvió a empezar. Jenny está. Mine suspiró y se sirvió tres cucharadas de jalea en su cuenco de cristal. ¿Está embarazada? Claro. Confirmó Muque sonriendo. Bien visto, Uyica. Chapó. El joven se puso rojo de la vergüenza. ¿Y el padre? Quiso saber. Uf, masculló Muque, que sacudió la mano como si quisiera espantar una mosca molesta. Uyica sintió y se comió pensativo la jalea, también Mine reflexionaba. Francisca. Diciembre de 1990. Estaba sobrecogida. Tras salir de la clínica, Jenny la había guiado por la casa. Tres habitaciones estaban casi terminadas y amuebladas. Además, el precioso cuarto de baño. Madre mía, la chica tenía buen gusto. Azulejos blancos con mosaicos dorados. Y grifos dorados. Ese mismo día habían llevado la bañera restaurada. Un sueño hecho realidad. Pero aquello no era todo. Había más. Estaba Jenny. Su nieta, que llegó tan vacilante, enseguida se fue y ahora de golpe, con todo en contra, revelaba sus grandes habilidades. En este sentido había sido casi un golpe de suerte haber cogido una pulmonía y haber quedado fuera de combate durante más tiempo. Pues sí, Jenny era una bondranitz. Su difunta madre Margarit habría estado orgullosa de esta chica. Esta tarima es guay, elegante, quería decir, se entusiasmó Jenny y señaló el suelo recién encerado. Solo hemos tenido que reemplazar los cabios, que estaban totalmente estropeados. Francisca sonrió satisfecha. No te preocupes, Jenny. Ese adjetivo, guay, me resulta muy familiar. Era una de las palabras favoritas de tu madre. La joven torció el gesto y Francisca comprendió que a su nieta no le gustaba hablar de Cornelia. ¡Qué pena! Ella había tenido una relación muy estrecha con su madre, por eso le dolía tanto no tener una buena relación con su hija. No sabía cuál era el motivo exacto, pero la discordia entre madre e hija parecía continuar entre Cornelia y Jenny. La cocina sigue siendo un desastre, continuó Jenny. Instalación marca RDA. Pero el horno funciona y la era también. ¡Qué orgullosa estaba de sus logros! A fin de cuentas, su hermosa nieta había cambiado. Ya no parecía tan pálida y raquítica. Al contrario, había engordado y tenía un buen apetito. Siéntate, abuela. Por desgracia, el sofá huele un poco a moho, pero porque es muy antiguo. Estilo Biedemeyer, dijo el holandés. Hemos cepillado y engrasado las sillas. Puaj, se estremeció al recordarlo, estaban llenas de telarañas. La madre de él que cosería las cortinas, solo tenían que comprar la tela. Y cuando por fin hubiesen vaciado la oficina municipal y el cuarto del alcalde, podrían reformar también esas habitaciones. Pero antes deberíamos pensar en una calefacción decente. Una calefacción central, que caliente todas las habitaciones. Además, necesitamos una idea básica. Si decidimos convertir la casa en un hotel, deberíamos consultar a un arquitecto. Francisca se sentó en el sofá junto a Jenny y asintió a todo lo que decía a su nieta. Cierto, había pensando en una especie de hotel, no muy turístico, sino pequeño y elegante. Para huéspedes adinerados. No obstante, quería reservarse algunas habitaciones para uso propio. Era increíblemente hermoso sentarse junto a esa entusiasta joven, sentir el blando respaldo del sofá y a la vez mirar por la ventana al jardín. Por lo menos antes era un jardín bien cuidado. Ahora estaba desatendido, tendrían que rehacerlo todo y talar algunos árboles. Los techadores quieren colocar las tejas la próxima semana, aclaró Jenny. Después nos mandarán una factura exorbitante. Pero tienes tanto dinero, abuela. No habrá problemas, respondió Francisca con evasivas. Había ordenado al banco vender algunos de los valores que Ernst Wilhelm había adquirido. Por supuesto, como autónomo, había tomado precauciones para la vejez, invirtiendo dinero donde pensó que produciría buenos intereses. Ella, como empleada suya, recibía además una pequeña pensión. Pero, sobre todo, quería vender la casa para dedicar el beneficio a la reforma. El abuelo y tú ganasteis muchísimo dinero, ¿no es cierto? Preguntó Jenny con curiosidad. Vuestra casa en Konigstein no es precisamente modesta. Muchísimo dinero. ¿Qué pensaba esa chica? ¿Qué era millonaria? Bueno, no era una mujer pobre, pero tenía una relación distinta con el dinero y las propiedades que los jóvenes de hoy en día. Cuando mi madre y yo llegamos al oeste, empezó a contar con precaución, todos teníamos una maleta de cartón. Nos la dieron en la frontera. Una vieja manta militar, una chaqueta y dos mudas. Esas eran mis únicas pertenencias. Mi madre había salvado algunos documentos. Con ellos llegamos a un campo de refugiados en Hamburgo. Nos alojábamos seis en una pequeña habitación. Jenny la miró con los ojos fuera de las órbitas. ¿Cómo? ¿Sólo teníais una maleta de cartón? Preguntó incrédula. ¿No os permitieron llevar equipaje? La guerra, reflexionó Francisca. ¿Cómo se le podía explicar a esa joven, que había crecido en el bienestar y la seguridad, lo que significa la guerra? Arbitrariedad. Nada de leyes. Odio que se descarga sobre los débiles. Sobre los inocentes. ¿Por qué los culpables no están al alcance? Subimos muy cargadas al tren en Siverin. Pero cada vez que el tren se detenía, las puertas se abrían bruscamente y las bandas de maleantes se abalanzaban sobre nosotros. Les quitaban a las personas mayores las chaquetas y los zapatos, y registraban el equipaje. Y lo que hicieron con las mujeres, mejor no lo quieras saber. Jenny tragó saliva. Los rusos, no. No. Eran de todas las nacionalidades. Muchos alemanes, pero también checos, polacos. Hombres desarraigados, antiguos soldados que no habían aprendido otra cosa que luchar y matar. En silencio, Jenny se levantó para echar más madera a la estufa. Estuvo mirando un rato las llamas ascendentes, y después preguntó. ¿A ti también te violaron? Sí, dos veces, respondió Francisca en voz baja. A otras les fue peor. Algunas murieron. ¿Cómo debía decirle a su nieta lo que sintió? Entonces no se hablaba de ello, sobraba con el miedo, la vergüenza, la humillación. Jenny se volvió a sentar junto a ella, se recostó y se puso las manos sobre el vientre. ¿Cómo pudiste y seguir viviendo? Preguntó sin voz. Ese tipo de cosas le persiguen a una durante toda la vida. Queríamos vivir, respondió Francisca simplemente. Es asombroso lo que hay en una persona. Tanta fuerza. Tanto aguante. Tanta esperanza. Ahora entiendo por qué querías volver a tener a toda costa esta casa. Su mirada vagó por la habitación antes de regresar a su abuela. ¿Quieres recuperar el recuerdo de un mundo mejor? En el fondo esto es una locura, Jenny. Solo vale si se tiene una idea en la cabeza. Un concepto claro de lo que será. Si se visualiza con claridad y se cree firmemente en ello, entonces puede funcionar. ¿Te refieres a una visión? Exacto. Francisca estaba impresionada. Jenny tenía como mucho 20. No, 21 años. Sin embargo, parecía comprender a la perfección lo que quería decir. Lo que entonces describía como esperanza había sido en el fondo una visión. Su recuerdo de un mundo mejor. ¿Y qué sucedió entonces? Quiso saber Jenny. Me refiero a después de que llegaseis al oeste. Salieron adelante su madre y ella. A primera vista, sí. La nueva patria. La construcción. El incipiente bienestar. Y, pese a ello, nunca había desaparecido la añoranza de su antigua patria. Primero tuvimos que quedarnos en ese campamento, contó Francisca. Era el año 1947. Había ruinas por todas partes. Casi nadie tenía trabajo. En invierno nos conformábamos con tener un poco de calor. También los alimentos escaseaban. Solo salí del campamento porque Ernst Wilhelm aceptó un puesto en una empresa constructora. Entonces nos casamos y nos asignaron un pequeño piso de dos habitaciones que teníamos que compartir. Primero madre no quiso, pero después se mudó con nosotros. Jenny miró a su abuela, conmovida. Probablemente vivir con su marido y su madre en un espacio tan reducido era un recuerdo horrible. La propia Francisca se había alegrado mucho entonces de tener a su madre con ella. Había sido a Ernst Wilhelm al que no le gustaba esa situación. Pero el abuelo empezó bastante pronto a montar su empresa, no. Y después la cosa fue mejorando, preguntó Jenny con insistencia. Primero di a luz a una hija. Entonces estaba muy contenta de que mi madre viviese con nosotros. Tuve problemas tras el parto y ella me ayudó mucho. De repente se acordó de lo afortunada que había sido cuando una vecina le dejó el viejo cochecito. Y la ropa de bebé era terriblemente cara, así que cosieron algunas prendas con viejas camisas y ropa interior estropeada. Tras la reforma monetaria la situación mejoró un poco. ¿Te alegraste entonces de tener a tu hija? Francisca miró a Jenny, un poco desconcertada por su inesperada pregunta. Pero, claro, le había contado demasiados horrores y ahora la chica tenía la impresión de que el mundo de entonces era incierto y lúgubre. Pero no era así. Se reunían y reían. Adornaban un pequeño árbol de Navidad y se intercambiaban regalos. Se alegraban por todo. Una toalla. Un florero. Una cafetera. Por supuesto que me alegre. Sentimos una felicidad indescriptible con el nacimiento de nuestra hija. Una nueva vida, un nuevo comienzo, eso dijo mi madre entonces. Y así fue. Jenny sonrió y cerró los ojos un momento. Tenía un gestoso carrón en la boca, como si supiese algo que los demás ignorasen. Francisca se vio obligada a pensar en Elfrida. El pelo cobrizo, que siempre se encrespaba de tan firmes que se hacía las trenzas. La tez pálida. La nariz. Qué raro que Cornelia hubiese heredado tanto la nariz de los Dranitz como el pelo rojo. Es cierto que Ernst Wilhelm y yo hemos trabajado mucho, siguió. Quizá demasiado. Apenas pensábamos en algo que no fuese la empresa y quizá desatendimos a nuestra hija. Mi marido era de Königsberg, su padre había tenido allí una fábrica. Era como una necesidad. Una orden. Queríamos alcanzar otra vez el estatus que habíamos tenido. No bajar del tren nunca más como refugiados pobres y andrajosos con tan solo una maleta de cartón. Que los lugareños no volvieran a insultarnos diciendo que éramos una panda de piojosos y advenedizos. Se detuvo al darse cuenta de que había abierto una esclusa que estaba mejor cerrada. Bastaba por hoy. Bastaba en general. Esa jovencita inocente no podía entender lo que ocurrió entonces, cuando el mundo se vino abajo. Solo la iba a agobiar. De repente, sintió que Jenny la había cogido de la mano y apretaba ligeramente. Estoy tan contenta de haberte conocido por fin, abuela, dijo en voz baja. Su voz estaba llena de ternura. ¿Y de qué me cuentes todas estas cosas? Es simplemente, es simplemente genial. Las primeras semanas que pasó en la mansión después de la larga estancia en el hospital le parecieron a Francisca pura felicidad. La recompensa a su valor, su aguante, su perspicacia. Estaba junto a la ventana de su antigua habitación de la infancia y miraba el vasto paisaje, como la niebla de diciembre se extendía sobre los campos, los pinares convertidos en oscuras sombras en la blanquecina bruma, y el lago, cubierto de nubes, silencioso, en calma invernal. Una bandada de oca silvestre sobrevoló la mansión en un vuelo silencioso y constante, como una flecha dirigiéndose al blanco. Sobre los árboles del parque, los cuervos se peleaban por los mejores sitios y las cornejas bailoteaban sobre las tierras de labranza sin temor de los rapaces que anidaban en los pinos. Allí al fondo, los pueblos. ¿Ves la torre de su iglesia? Le había preguntado su padre antaño, tras ponerle la mano en el hombro. Pertenecen todos a la finca. Y más allá, tras el bosquecillo, la tierra se vuelve fértil, allí están nuestras mejores tierras de labranza. Oyó su voz, creyó sentir su mano como si siguiese detrás de ella. Le dijo que debía empaparse bien de todo aquello y no olvidarlo jamás. Por entonces aún se daba por sentado que Hobst, el primogénito, se encargaría un día de la propiedad. Tú te casarás, Francie. Y al parecer acabarás viviendo en Berlín. Pero no te olvides de Dranitz, mi niña. Nunca lo había olvidado. Incluso cuando sucedió algo muy distinto a lo que su padre pensaba. Ella, Francisca, volvía a estar hoy aquí, junto a la ventana de su habitación, y miraba el paisaje que apenas había cambiado desde entonces. Un tiempo más tarde aparecieron los primeros disgustos. ¿Cómo es que sigues viviendo en casa de los padres de Muque, Jenny? Pero si tienes una habitación aquí, en Dranitz. Bueno, ya sabes, abuela, no me molan mucho los muebles viejos. Y siempre tengo tanto de lo que hablar con Muque. Francisca no decía nada, pero estaba consternada. ¿Cómo es que no le gustaban los hermosos y antiguos muebles? Los jóvenes no tenían ni idea. Pero bueno, no tenía que ser injusta. Era una cuestión de gusto. Y por supuesto que Jenny necesitaba una amiga de su edad. Había cosas que una joven no quería comentar con su abuela. Pese a ello, el buen humor de Francisca se había desvanecido. En lugar de abismarse en viejos recuerdos, prefería ocuparse de las siguientes reformas. A fin de cuentas, no podía dejárselo todo a su nieta. Por fin habían trasladado la oficina municipal con todos los expedientes y estanterías, y las habitaciones estaban vacías, por lo que podían empezar. Empapelar. Preguntó Jenny y lanzó a Francisca una mirada de sorpresa llena de reproches. No deberías ocuparte primero del concepto general. Me refiero. ¿Quieres convertir la mansión en un hotel? ¿O solo mentiste para que el municipio te dejase la casa a buen precio? Francisca estaba horrorizada. Justo así reaccionaba Elfrida cuando buscaba problemas. Por supuesto que tengo la intención de llevar a cabo este proyecto, respondió con voz firme. Pero no ahora mismo. Estaría por encima de mis posibilidades. Dentro de unos años, en cambio. Cuando tengas ochenta años, objetó Jenny, escéptica. Genial. Muke les ha contado a todos que vas a crear puestos de trabajo. Pospuscheid, el muy imbécil, ya ha despedido a diez personas. Francisca notó cómo se le disparaba la presión arterial. ¿Qué significaba ese tono de reproche? ¿Pero qué estás diciendo? Se resistió, enojada. En esta casa damos trabajo por lo menos a cinco personas del pueblo, además de a un fontanero y a un soldador del pueblo vecino. Y sin contar las vacas lecheras de calle, que pastan gratis en mis prados, y del estiércol de cerdo, que apesta hasta el cielo y del que prefiero ni hablar. Jenny no parecía dispuesta a dar el brazo a torcer. Si eres lista, solicita una subvención. Todos la reciben cuando construyen algo aquí, en el este. De todas formas, tienes que presentar un proyecto razonable. No me hace falta, gruñó Francisca. Yo pago, así que puedo hacer lo que quiera. Sí, bueno, suspiró Jenny. Entonces haz lo que quieras, abuela. Pero sin mí. No tengo ganas de criar a mi hijo en un museo de la memoria de los Bondranitz. Francisca miró a su nieta con los ojos fuera de las órbitas. ¿Qué acababa de decir Jenny? ¿Qué hijo? ¿Tienes un hijo? Balbució desconcertada. Su nieta puso los ojos en blanco y soltó un ligero gemido. Todavía no, aclaró irritada. Estoy embarazada. Francisca se apoyó contra el marco de la puerta. Jenny esperaba un hijo. Su nieta estaba embarazada y ella no había notado nada. Por supuesto que le había llamado la atención que hubiese engordado bastante, pero lo había atribuido a la buena comida del campo. Dejó vagar la mirada por el protuberante vientre de Jenny. Tenía que ser la vejez. Al parecer, provocaba ceguera. ¿De cuántos meses estás? Al final del sexto. Entonces sales de cuentas en... Abril. Se miraron, Francisca seguía desconcertada, Jenny un poco divertida. ¿De verdad no habías notado nada? Francisca sacudió avergonzada la cabeza. Ahora que lo sé, lo entiendo todo. Primero siempre te encontrabas muy mal, y luego me alegré porque cogiste peso. ¡Qué estúpido por mi parte! Murmuró. Jenny la miró con los ojos entornados. Insegura. Terca. Un poquito esperanzada. ¿Qué te parece? Preguntó en voz baja. La respuesta de Francisca llegó sin vacilaciones, directa del corazón. Es maravilloso, Jenny. Me alegro muchísimo. De verdad. De verdad de la buena. Francisca sintió como una gran alegría se apoderaba de ella. Le hubiese encantado regocijarse a gritos. Un bebé. Abrazó a su nieta, se rió, dijo Sandeces y estuvo de acuerdo con todo lo que Jenny había propuesto. Sí, tienes razón, niña. Si lo de la subvención funciona, lo hacemos. Un hotel para los más exigentes, con sala de conferencias y restaurante. Daremos trabajo a las personas del pueblo, eso haremos, ahora que la siguiente generación está en camino. Jenny rió aliviada. Le contó que hacía tiempo que todo el pueblo lo sabía, todos sus amigos lo habían notado, menos su abuela. ¿Por qué no me dijiste nada, niña? Quiso saber Francisca Jenny dio algún rodeo, abochornada, hasta que confesó con una sonrisa. ¿Por qué mamá siempre ha dicho que el abuelo y tú sois? Bueno, que sois muy conservadores. ¿Quieres decir anticuados? Interrumpió Francisca. Jenny se encogió de hombros y ella decidió dejar las cosas como estaban. No quería de ninguna manera seguir alimentando la pelea entre Cornelia y su hija. Al contrario, aspiraba a que con paciencia y energía, ambas se reconciliasen. Al fin y al cabo, Cornelia iba a ser abuela. Y ella, ¡qué horror, bisabuela! Durante los días siguientes se sentaron a menudo juntas en la habitación de Jenny, era la habitación de Jenny, aunque de momento no quisiera vivir allí, e hicieron muchos planes. El restaurante y todas las salas relacionadas deberían estar en la planta baja. En el sótano se instalaría un spa con sauna, así como las dependencias del servicio. Las habitaciones irían en la primera planta, en el desván, la sala de conferencias, el salón de reuniones y quizá un pequeño teatro. En el jardín, Francisca quería construir un picadero con establos. Su nieta deseaba una piscina junto a la sauna. Me gustaría invitar a un conocido de Berlín a nuestra cena de Navidad, propuso Jenny de repente. ¿No será el padre de tú? Claro que no, abuela. Francisca no tenía inconveniente. La invitación de Jenny había sido una idea maravillosa, ella también lo había pensando. Una fiesta con los vecinos del pueblo que les echaban una mano con tanta determinación sería un digno final para este emocionante año y tendería un puente con el pasado. Enseguida empezó a planificar. Había que subir la mesa grande y las sillas del almacén del holandés. Dos sábanas servirían como manteles, pero la vajilla era un problema. Los rusos habían destrozado la maravillosa vajilla de Meysen con motivos de cebollas de su madre, y la suya estaba en Konigstein. Pero si es muy fácil, abuela, exclamó Jenny. Cada cual se trae su plato, los cubiertos y una copa. Eso no le gustó en absoluto a Francisca, aunque, por otro lado, sería un solemne disparate adquirir de golpe y porrazo un servicio de doce piezas. Así que cedió. A cambio, cocinaría con Mine un espléndido menú. Por supuesto, ganso asado, como antaño. De primero debía haber carpa en eneldo, después ganso asado con albóndigas y lombarda, y por último pudín de nata agria con jalea de frambuesa. Mine prepararía el postre, Francisca asaría los gansos en dos tandas, porque en el horno solo cabía uno. Después tendría que mantener caliente el primero en una caja con ladrillos y toallas ardientes. Así lo hacía la antigua cocinera. La mañana del 24 de diciembre llamaron sobre las nueve a la puerta principal de la mansión. Falco ladró agitado y no se tranquilizó hasta que Francisca lo reprendió con severidad antes de abrir. Esperaba al cartero o a calle, que hacia esa hora solía llevar una jarra de leche fresca y llenaba el pasillo de un fuerte olor a cuadra, pero en la puerta había un hombre delgado, moreno, con hermosos ojos azules, que se presentó con mucha amabilidad y educación. Me llamo Boronsky, soy un conocido de la señora Jenny Ketlar. Espero no llegar demasiado pronto. Un polaco. Bueno. En absoluto, joven. Llega justo a tiempo para desayunar, mi nieta tiene que estar a punto de llegar. Estoy muy avergonzado, señora Von Dranitz. Me apellido Ketlar. Perdón. Una persona agradable, pero parecía tener miedo a los perros. Lo mandó al Consum a comprar bollos recién hechos y a continuación puso la mesa con extrema meticulosidad. Cuando el olor a café recorrió las habitaciones, Francisca oyó que Jenny abría la puerta. Acto seguido apareció en vaqueros y con una rebeca holgada en el salón. Eh, Cacpar. Me alegro de que ya estés aquí. ¿Qué? ¿Te gusta? Al joven casi se le salieron los ojos de las órbitas del entusiasmo, y la inequívoca barriga de Jenny no parecía confundirlo en absoluto. Con cuidado, se dirigió hacia ella, la saludó con un abrazo y la besó en ambas mejillas. Bueno, respondió cuando la hubo soltado, sin duda el edificio tiene presencia. Se podría hacer algo con él. Pero, sobre todo, con el terreno. El lago también forma parte del conjunto. Era arquitecto. Poco a poco Francisca entendió por qué Jenny había dado voz y voto a este agradable muchacho. Tras un desayuno abundante, los dos recorrieron toda la casa, examinaron desde el sótano hasta el desván y, según parecía, tenían mucho que comentar. El resto del día se llenó de preparativos. Jenny dio una vuelta con Calle, Wolf, Falco y el arquitecto polaco por el bosque para talar un árbol de Navidad, y Mine llegó con, milagro, tres bolas de Navidad plateadas que se había llevado en su momento de la mansión. Mientras tanto, un exquisito olor atravesó toda la casa, el primer ganso ya crepitaba en el horno y el segundo esperaba en la mesa de la cocina, bien rellenos los dos de castañas y manzanas. Falco los vigilaba, ansioso. Muque picó la lombarda mientras Francisca cortaba en rodajas las cebollas, el tocino y las manzanas. Prometía ser una fiesta perfecta. Los tres hombres colocaron el abeto en un cubo con arena que Jenny decoró con hojas de pino, Wolf les regaló una guirnalda de luces eléctrica, Calle trajo espumillón y el joven polaco hizo unas bellísimas estrellas plegadas de papel blanco. Jenny adornó la larga mesa con hojas y piñas de abeto, colocó pequeñas velas y se negó rotundamente a utilizar como manteles las sábanas que Francisca había preparado. ¿Para qué necesitamos manteles? Pero si la mesa antigua es preciosa. Sobre las cinco llegaron Elke y Jürgen, que trajeron a Carlerich, al que acomodaron en un sillón alto con muchos cojines. Menudo banquete. Exclamó entusiasmado el antiguo carretero. Casi tan bonito como entonces. La mesa ofrecía una imagen colorida gracias a los muchos y diversos platos y recipientes para beber. Nada hacía juego y, sin embargo, la impresión general era de alguna manera armónica. Muque y Jenny sirvieron el primer plato y todos brindaron por la anfitriona y degustaron las sabrosas carpas con salsa de eneldo. Después, Jenny intentó entonar, o tanamba aún, pero fracasó por culpa de Falco, que quería acompañarla a toda costa, lo que provocó grandes carcajadas. Qué pena que Ugi no haya podido venir, se lamentó Mine cuando Calle trajo el primer ganso. Francisca se puso en pie para dar un breve discurso a sus invitados. Destacó lo feliz que se sentía de poder dar a la casa de sus antepasados una vida nueva y aseguró que era muy bonito ver a tantos amigos reunidos a su alrededor. Esta casa fue construida en el siglo XIX, ha visto ir y venir muchas generaciones, pero sigue en pie. En ese momento algo crujió sobre ella, un polvo blanco cayó y varios trozos de revoque se desprendieron del techo. Todos gritaron asustados, Mine se abalanzó sobre los platos con el ganso asado para protegerlo y el arquitecto Boronsky se quitó restos de cal del pelo. Francisca se quedó paralizada y miró fijamente hacia el techo de la habitación, donde se veían varios agujeros y manchas oscuras. Falco reptó por precaución bajo la mesa. —Te lo dije. Susurró Cac para Jenny, que se sentaba junto a él. —Tú y tú maldito pesimismo. Refunfuñó ésta. —Pero no ayuda, insistió. —Toda la armadura del tejado está carcomida, se tiene que derribar. —Y las paredes y los suelos del primer piso también. —Hay que rehacerlo todo. —Pues nada. —Apaga y vámonos. Añadió Karlerich, lacónico. Diario de Elfrida von Dranitz. 5 de agosto de 1944. En estos terribles días, en los que entre todos nosotros hay un silencio funesto, lo he reencontrado. Fue una casualidad. Subí con Mine al desván para buscar algunos de los vestidos escondidos que guardamos allí en las maletas de ultramar. Como ahora hay tan poco que comprar, nos arreglamos las chaquetas y faldas con las prendas viejas. Y allí estaba, entre los vestidos de verano de mamá y el bolero de Franci. Olía bastante a la antipolillas que habíamos esparcido en la maleta por culpa de la chaqueta de lana de andar por casa de papá, pero estaba intacto, y el hilo que le había atado seguía bien anudado. Mi antiguo diario. Cuántas tonterías había escrito en él. Al ojearlo no pude evitar sonreír a menudo o sacudir la cabeza. También había partes de las que me avergonzaba y pensé seriamente en arrancar las páginas. Pero al final no lo hice. ¿Por qué ese libro es mi único y verdadero amigo, y por qué quiero ser honesta con él? En realidad, no había nadie en esa casa a quien pudiese confiar mis pensamientos y sentimientos, mi corazón. Mamá no, tampoco papá. Mucho menos Franci o Brigitte, ni siquiera los abuelos. Tampoco mine. Solo Amy. Sí, Amy era mi único confidente. Y ahora lo es este libro. Guardan silencio. Me evitan, dicen trivialidades amables, no responden mis preguntas. Es como un muro que no puedo atravesar. Extiendo los brazos y mis dedos tocan una sierra dura y transparente. Los veo sonreír, compasivos, suplicando comprensión, ausentes. Déjanos en paz, pequeña Elfrida. No nos atormentes con tus preguntas. No hay nada que decir. Solo el silencio. La rigidez. La pobre Brigitte ronda como una sombra muda. Desde que perdió el bebé cada vez está más enferma, nadie sabe cómo soportará el próximo golpe. Hace tres meses que es viuda. También mi hermano Hovst cayó. No podemos enterrarlo porque su cadáver está en algún lugar de Sebastopol y los rusos no devuelven a los oficiales alemanes caídos. Esta vez fueron dos de sus camaradas los que nos trajeron la noticia del fallecimiento. La recibimos en el salón de mamá y le servimos té y tarta, el ambiente era grotesco, porque tardaron mucho en dar su mensaje. Saltaba a la vista que no sabían cómo hacerlo. Cuando por fin desembucharon, Brigitte se quedó paralizada, como si todo eso no le importase nada. Mamá la abrazó y Franzi me agarró con fuerza. El abuelo empezó a maldecir. Dijo que su nieto había caído por la patria. Por la patria, no por Adolf Hitler. Por él no había combatido. Ningún von Dranitz había luchado por esos arribistas. Solo por el Kaiser y por nuestra Alemania. Mamá y Franzi se esforzaron por tranquilizarlo y, después de que papá lo hubo acompañado fuera, Franzi les dijo a los oficiales que el abuelo estaba perturbado, que la aflicción lo había enajenado. Hicieron como si lo comprendiesen, pero más tarde Liz, que les llevó los abrigos y gorros al vestíbulo, nos contó que estaban, indignados, y que había que echarle el ojo a, esa gente. Esto ocurrió en mayo. Fue terrible, todos estábamos deprimidos y esperábamos que la guerra terminara pronto. Entonces la pared de cristal todavía no nos separaba. Mamá, Franzi y yo nos hablábamos, llorábamos juntas y nos ocupábamos de Bridget. Cada vez estaba más delgada y las oscuras ojeras más negras, pero decía que estaba bien, que no nos preocupáramos por ella. Franzi recibía regularmente correo de su prometido. Si llegaba una carta para ella, la cogía y subía para encerrarse en su habitación. No enseñaba las cartas de Walter a nadie y las escondía tan bien que nunca pude encontrarlas. Sí, sé que es indecente leer el correo ajeno, pero pese a ello lo hubiese hecho. Solo para ver su letra. Para sentir el papel que sus manos habían tocado. Embriagarme con sus palabras, aunque no estuvieran dirigidas a mí. Me he acostumbrado. Él quiere a Franzi. Solo soy la malvada hermana pequeña que ha impedido la boda. Al menos Franzi dice que es culpa mía que Walter haya aplazado la boda. Supuestamente tenía miedo de que yo me volviese a tirar al agua o cometiera un disparate. Pero no es cierto. Franzi se equivoca. No sabe nada, pero tampoco nada de él. Me di cuenta de lo cambiado que estaba Walter cuando regresó de Rusia. Fue hace unos dos años y medio, en febrero del 42, cuando vino a Dranitz para unas breves vacaciones. Se había convertido en otra persona. Miré sus ojos, su boca tenía un gesto extraño, también su voz sonaba más baja y seria. Franzi, en su enamoramiento, no se dio cuenta de nada porque estaba muy feliz de tenerlo a su lado. Deseaba una boda rápida, pero él le pidió esperar hasta después de la guerra. Nadie en Dranitz pudo entenderlo, porque la gente se estaba casando sin demora precisamente por la guerra. En privado, muchas familias opinaban que los hombres, si tenían que combatir y morir, antes debían al menos procrear. ¿Cómo me atacó entonces mi hermana mayor? ¿Qué malévola fue conmigo? Mal bicho, me llamó. Envidiosa. Cainita. Que yo había destrozado su amor. Destruido su felicidad. Dios me castigaría por ello con el fuego del infierno. Fue tan lejos que al final mamá salió en mi defensa y papá dijo que más valía que se ocupase de sus asuntos. Si el comandante A. Eiversan no quería casarse con ella, también podía deberse a que se había quedado durante meses sola en Berlín para convertirse en fotógrafa, lo que una joven decorosa no hacía de ninguna manera. Francia había abandonado su formación tras casi cuatro meses y había vuelto a Dranitz. El por qué solo se lo había confiado a mamá, y ésta se lo callaba. ¿Qué pena? Es una desgracia ser la Benjamina de la familia, porque nunca dejan de tratarte como a una niña pequeña. Sin embargo, nada de eso tiene que ver con el gran y oscuro silencio que asfixia desde hace dos semanas cada ruido, cada movimiento en la mansión y me quita la respiración. Sé que mis padres y Francia hablan en voz baja y están preocupados, pero si entro en la habitación, me sonríen y hablan de la cosecha o del nuevo inspector, se llama Jaén Amán, y como cogea de una pierna no tiene que ir a la guerra. Pero lo que más me perturba es que a veces me despierto por la noche y oigo sollozar a Francia en la habitación contigua. Entonces un miedo glacial se apodera de mí y junto las manos para rezar. No creo que Dios nos ayude, pero rezar es lo único que puedo hacer. 8 de agosto de 1944 Es evidente. El horror que se cernía sobre nosotros ha sucedido. Se han llevado a mis padres y a Franci. No sabemos si los volveremos a ver algún día. Solo algo es seguro, Walter será ejecutado, o quizá lleve ya tiempo muerto. Sucedió esta mañana, cuando estaba en nuestro cementerio para llevar flores frescas a Amy. Le había contado mis penas, como he hecho a menudo estos días, y él me consoló. Tranquila, hermana, algo pasa. No lo hacen con mala intención. Te quieren y pretenden protegerte. He discutido un poco con él porque también me trata como a una niña, pero entonces he visto los camiones grises del ejército. Eran dos. Uno más pequeño, en el que iban los oficiales, y un furgón abierto en cuyo interior había al menos 20 soldados. Quédate aquí, me susurró Amy. No vuelvas a la finca. Aquí estás segura, Elfrida. Pero no lo resistí y fui por el parque a la casa del inspector. No me abrieron cuando llamé a la puerta, así que seguí caminando hasta que me vio uno de los soldados que montaban guardia ante la puerta principal de la mansión. Entonces vinieron y me llevaron a la casa. Dentro había ruido por todas partes, soldados que corrían de un lado a otro, un teniente que daba órdenes con voz penetrante. Me condujeron al salón rojo de mamá, donde debía esperar. Me senté en un sillón y tuve la sensación de estar en un sueño absurdo. La puerta del despacho de papá estaba solo entornada y pude ver cómo registraban su escritorio, sacaban y vertían el contenido de todos los cajones sobre la alfombra y hacían trizas los expedientes. Del salón verde llegaban voces, una era de un hombre desconocido, sonaba cortante y malvada, la otra era de Franci. Hablaba tranquila y quedamente. Cuando ya creía que se habían olvidado de mí entró un comandante. Estaba enfadado y sudaba bajo el uniforme. Que si era el Frida von Dranitz y, en caso afirmativo, ¿por qué me había escondido de ellos? Le dije que no me había escondido. Había ido como todas las mañanas al cementerio familiar para hablar con mi hermano. ¿Con qué hermano? Con Amy. Heinrich Ernst von Dranitz. Era teniente y murió hace cuatro años. El comandante me miró fijamente, como si me quisiera ensartar. Así que ha hablado con un muerto. Veamos. ¿Cuál era su relación con el comandante Walter A. Everson? No comprendí por qué lo preguntaba, pero estaba decidida a revelar lo mínimo que pudiese. Estaba prometido con mi hermana, respondí. Se anuló el compromiso. No lo sé. Quería saber con qué frecuencia venía Walter a la finca Dranitz. ¿Qué conversaciones se mantenían? Si había habido una correspondencia regular. Siempre respondía que no lo sabía exactamente. Por suerte, él también me tomó por una niña y me creyó. El insidioso atentado contra nuestro querido Führer también tendrá consecuencias para su familia, señorita von Dranitz. Cuanto más me cuente, tanto mejor para usted, vociferó. Lo había leído en el periódico, pero no le había dado mucha importancia al asunto. Al fin y al cabo, no le había pasado nada al Führer ponía que se actuaría con implacable severidad contra los conspiradores. ¿Acaso Walter era uno de los autores del atentado? Me lo habían ocultado. Por eso el muro de cristal. ¿Cuántos años tiene, señorita von Dranitz? 18. Vaya, dijo alargando las vocales. Me había parecido más joven. Escribió algo en un cuaderno negro, lo cerró de golpe y metió el bolígrafo en el bolsillo interior de la chaqueta del uniforme. Quédese aquí por ahora. Ordenó y salió del salón rojo. Yo estaba junto a la ventana y vi cómo se llevaban a mamá y a papá. Luego también a Franci. Los tres tuvieron que subir al furgón y sentarse entre los soldados, como delincuentes. Fue horrible tener que presenciarlo. Aún peor fue pensar que ejecutarían sin lugar a duda al comandante Walter A. Iverson. Cuando desaparecieron, salí con mucho cuidado de la habitación. Apenas me atrevía a asomarme. La casa en la que vivo desde que nací me pareció extraña. La disposición de las cosas estaba alterada, la armonía de las habitaciones, rota, revuelta por manos ajenas, unos ojos desconocidos habían revelado el contenido de los armarios y las cómodas. Mine subió de la cocina, los ojos rojos de llorar. Habían interrogado allí abajo a los empleados y les habían prohibido abandonar la cocina. El abuelo estaba sentado en el cuarto de caza, con la mirada vidriosa tras ahogar su ira en aguardiente de pera. Un oficial que quiere dinamitar a su caudillo por la espalda, eso es un infame traidor. Un cobarde. Un perjuro, maldijo para sí. Y encima el muy imbécil no le da ni una vez. Añadió y sirvió el siguiente vaso. 19 de agosto de 1944. Hoy papá ha vuelto con nosotros. El inspector Heinemann lo ha tenido que recoger en la estación de tren en Baren, al igual que a mamá y a Franci. Ambas fueron liberadas anteayer, pero a papá lo retuvieron otros dos días más bajo arresto. Cuando bajó del coche, Franci corrió a su encuentro y lo abrazó, mamá esperó en el salón. No quería que los empleados los viesen al saludarse. Papá no habló mucho. También me abrazó, y fue raro, porque tenía un olor extraño y sus mejillas estaban cubiertas de una barba blanca de varios días. «Mine te ha preparado un baño», dijo mamá. Entretanto habíamos ordenado y reparado los daños, aunque sabíamos que en la finca Dranit nada volvería a ser como antes. Por la noche nos sentamos en el comedor y no nos dirigimos la palabra. La abuela estaba en la cama y Brigitte se sentía demasiado débil para levantarse. «¿Por qué no me habíais dicho nada de eso?» «Quise saber». Mamá aclaró que no había nada que contar. Lo que sea que Walter A. Iversan hubiese hecho o sabido, no lo había comunicado a nadie de la familia. «Tampoco a Franci». «¿Y por qué quemaste ayer todas sus cartas?» Se enfadó y dijo que eso a mí no me importaba, que lo había hecho porque Walter se lo había pedido en su última misiva. Y mamá me suplicó que no se lo contase a nadie. No los creía. Me mentían. «¿Sí que lo sabíais? ¿Por qué estabais todos tan raros?» Al principio no entendían a qué me refería. Luego papá dijo que un buen amigo lo había llamado y advertido poco después del atentado. El comandante A. Iversan había tenido contacto con los autores del ataque, de ahí que su prometida y su familia tuviesen que esperar también algunas dificultades. «Creíamos que, en caso de urgencia, era mejor para ti no saber nada, Elfrida», aclaró mamá. «A menudo eres tan precipitada e irreflexiva que nos preocupaba que pudieses ponerte en peligro. Siempre es lo mismo. Me toman por una niña ingenua a la que no se le puede confiar nada importante. Cuando Franci tenía mi edad, la trataban de manera muy distinta. Franci siempre era la lista, la mayor, a la que los adultos se confiaban. Según parece, el cáliz se ha apartado de nosotros por ahora», dijo papá y miró alrededor. «Dios quiera que quede así. Brindemos por nuestra patria. Por el honor y la justicia. Y por un final próximo de la guerra. Brindamos y bebimos con semblantes serios». Franci dio solo un diminuto sorbo, apenas podía comer y preguntó a mamá si podía ir a su habitación. «¿Qué ha sido del comandante A. Iversan?» Pregunté, preocupada. Papá esperó para responder hasta que Franci hubo abandonado el comedor, después me miró. Ahora que se había afeitado, me llamó la atención lo lívida que estaba su tez y las bolsas bajo sus ojos. «No lo volveremos a ver, Elfrida». 3 de septiembre de 1944. Hace una semana que Franci se marchó a Berlín. Lo hizo a escondidas y sin el permiso de nuestros padres, la abuela, que ya está chocha y no entiende nada, le dio dinero. Franci le contó que quería mandar hacer su vestido de novia y tenía que comprar la tela. Fue indecente par parte de Franci engañarla así, pero la puedo entender. Durante un tiempo también pensé en ir a buscarlo, quizá incluso poder ayudarlo. En caso de que todavía se le pueda ayudar. He soñado tantas veces que lo libero de su oscura prisión, avanzo a hurtadillas con él por las nocturnas calles de la gran ciudad y lo pongo en libertad. En Bremeraven nos subiríamos a un barco y viajaríamos a América. A Australia. A India. Habitaríamos una cabaña a orillas del mar y nos alimentaríamos de frutas. O viviríamos en una casa hecha de troncos, como las que construyen los granjeros en Estados Unidos. Entonces él me pertenecería. Sería mi amante. Para siempre. Sí, soy una soñadora, pero solo los sueños me protegen de la oscura y profunda desesperación. Franci no es una soñadora. Coge las cosas, toma lo que quiere. Solo que esta vez regresará con las manos vacías. Ayer llegó a casa un escrito de Berlín. Era una sentencia judicial. Walter A. Iverson fue condenado a morir en la horca por traidor y autor de un atentado. La sentencia se ejecutó el 30 de agosto. Soy una persona indecente, perfida, ruin. Solo lo confieso aquí, en mi diario, pues he prometido ser sincera. Walter está muerto. Nada ni nadie puede traerlo de vuelta. Lo hemos perdido para siempre. Y, sin embargo, estoy aliviada. Franci no se casará con él, nunca serán una pareja feliz que se ama, nunca tendrán hijos juntos. Mi suplicio se ha acabado. El destino es cruel, pero justo. No se me permitió tenerlo y ahora Franci tampoco lo conseguirá. Sigue en Berlín, vive en casa de nuestros tíos y ya ha llamado dos veces. Presumiblemente regresará pronto a Dranitz. Puede tomarse todo el tiempo que quiera, sin ella se está mucho más a gusto. Ahora solo te tenemos a ti, mi pequeña Elfrida, dice mamá una y otra vez. Mamá y papá me miman y consienten. En realidad, es muy triste. Antes éramos muchos a la mesa, y ahora Hobstein y ya no están y también falta Franci. En cambio, Brigitte se ha recuperado, se levanta todas las mañanas, se viste y asiste a todas las comidas. Pero de pronto soy la preferida de mis padres. El único hijo que les queda. La pequeña, que crecerá de pronto. La chica en que depositan todas sus esperanzas. Es bonito poseer por primera vez todo su amor. 2 de octubre de 1944. Ayer recibimos la visita de la tía Susanne y el tío Alexander. Poseen una finca cerca de Königsberg, en Prusia Oriental, a la que íbamos muy a menudo de niños en verano y nos bañábamos en el Báltico. Tía Susanne es la hermana mayor de mamá, como no puede tener hijos, llegaron a pensar que Amy quizá quisiera hacerse cargo de la finca Irausen. Pero eso es agua pasada. Por desgracia solo se quedaron tres días, pero pese a ello pasamos un momento agradable que nos distrajo de todo lo triste. Tampoco me ha molestado que Francia haya vuelto. Al contrario, ahora nos llevamos muy bien, damos largos paseos juntas y hablamos de todo lo imaginable. Menos de Walter. Nuestra cocinera, Han, se superó y, pese a la escasez de alimentos, hizo unas maravillosas sopas e incluso un gulach de liebre con mucho primor. Y papá sacó las mejores botellas de su bodega. Por desgracia, tenemos que entregar muchísimos alimentos, también nos quitaron la mantequilla y pronto se llevarán los últimos cerdos y vacas del establo. Tía Susanne nos contó que en Prusia Oriental pasa lo mismo que aquí, y que además tienen trabajadores polacos en la finca a los que tienen que alimentar. En la nuestra son franceses. Pero es gente simpática, nos saludan con amabilidad y trabajan bien. Creo que están contentos por no tener que combatir. Por las noches nos sentábamos juntos en el cuarto de caza y contábamos viejas historias. Nos reímos mucho, lo que más tarde me pareció curioso, pues no dejan de ser tiempos tristes. Pero quizá justo cuando se cae en desgracia se siente una fuerte añoranza de la alegría y las carcajadas. Tía Susanne contó que los abuelos Wulfert siguen sanos, pero ambos chochean mucho, y que el abuelo olvidó hacía poco ponerse el pantalón y se presentó en calzoncillos a desayunar. Más tarde, cuando Brigitte y Franci ya habían subido, estuvieron hablando de la guerra. Los rusos son impenetrables en la frontera, informó el tío Alexander. Ya hay gente en Prusia Oriental que recoge sus enseres para huir al oeste. Una vergüenza. Exclamó tía Susanne. Quien hace algo así le prepara el terreno al enemigo. Nosotros, Alexander y yo, jamás abandonaremos nuestra patria. Tampoco lo hará ninguno de nosotros, afirmó papá y mamá asintió. Por supuesto, es muy fácil decirlo. Estamos en Mecklenburgo, a un día de viaje de Berlín. Aquí los rusos no llegarán tan rápido. 24 de diciembre de 1944. He trenzado una corona de ramas de abeto y hojas de pino para Eini y se la he dejado a primera hora sobre la tumba. Es noche buena, veremos todos juntos el auto de Navidad en la escuela y después entregaremos los regalos a los empleados. Hace muchísimo frío, el termómetro marca 8 grados bajo cero. Mañana iremos a la iglesia, como todos los años. También los franceses reciben un regalo de Navidad, papá ya lo hizo el año pasado y lo seguiremos haciendo, como le hubiese gustado. Hace cuatro semanas la Vermacht convocó a papá, a pesar de que ya tiene 55 años. Pero lo peor para él fue que lo desposeyeron de su rango de oficial. En la última guerra fue capitán de caballería, pero ahora tiene que combatir como soldado raso. Nadie lo ha dicho en voz alta, porque no queremos hacer daño a Francie, pero le han hecho eso a papá porque su hija estaba prometida con uno de los autores del atentado. No tengo mucho tiempo para escribir en mi diario. En la mansión están alojadas cuatro familias de Prusia Oriental y tres de ellas tienen niños pequeños. Además, tenemos que cuidar a la abuela enferma. Mine y Liz no pueden con todos solas, también Han está desbordada, de modo que todos tenemos que ayudar. Está bien así, el trabajo distrae de la tristeza. 20 de enero de 1945. Hay nieve, el suelo está congelado. A los franceses les costó mucho cavar la tumba para la abuela. Murió el año pasado, el 28 de diciembre. Ahora en la capilla yacen dos ancianos que vinieron con la caravana de refugiados de Prusia Oriental y murieron en la mansión. Todo ha cambiado. Estamos desbordados de refugiados, ocupan todas las habitaciones de la guardilla, también hemos puesto camas en el salón y biombos para ellos, y tenemos que encender la calefacción continuamente. Es gente muy variada. Algunos son educados, hay personas cultas, como una pareja de profesores con dos hijas, una joven que sabe tocar el órgano y dos señoras mayores que han perdido a su familia por el camino. Pero también hay otro tipo de personas. Gente que nunca ha visto un retrete o un orinal y que como hace frío hacen sus necesidades en un rincón de la habitación. Se pasan todo el día en el campamento y esperan a que les llevemos algo de comer. Y después todavía se exceden, exigen aguardiente y dicen que somos ricos y podemos servirles pollo asado y vino tinto. Es difícil mantener la calma. Mamá ha dicho que es nuestro deber como cristianos dar refugio y alimento a todas estas pobres personas que han perdido su patria. Pero Mine comentó abajo, en la cocina, que no teníamos otra opción que llenar todas esas bocas, que si no lo hacíamos voluntariamente, tomarían lo que necesitan e incluso algo más. Si papá estuviese con nosotros nos sentiríamos más seguros. Pero no hay noticias de él y el abuelo está muy confuso. Desde que la abuela ha muerto, no hace más que sentarse en el cuarto de caza con la mirada perdida. Y cuando alguien entra en la habitación, él pregunta si ya ha llegado el novio. Nadie sabe a qué se refiere exactamente. 8 de febrero de 1945. Los soldados de la Vermacht circulan por Dranitz. Ayer se detuvieron aquí y los oficiales comieron con nosotros en el cuarto de caza. Franci trajo del escondite en el sótano unas botellas del vino de papá y todos estábamos muy contentos. Más tarde, cuando el pelotón desapareció, pasaron por el pueblo varios camiones en los que se transportaban heridos. Mine dice que se oía gritar y quejarse a los pobres muchachos. En la capilla ya yacen cuatro muertos. No los podemos enterrar porque el suelo está congelado. Vienen cada vez más refugiados. En Prusia Oriental los rusos están causando estragos, matan a todos los hombres y violan a las mujeres. Tiran a los bebés contra la pared. No tenemos noticias de la tía Susanne ni del tío Alexander. Mamá tiene mucho miedo por su hermana. 13 de febrero de 1945. El ministro de Propaganda, Goebbels, ha hablado en la radio. Ha dicho que todos tenemos que librar el último y determinante combate para alcanzar la victoria final. La comunicación telefónica con Berlín está cortada. Están bombardeando nuestras ciudades. Francie está en la cama, tiene mucha fiebre. En su habitación viven tres mujeres de Piyo y una de ellas se ocupa de mi hermana. Ahora tengo que controlar las estufas, apenas nos queda madera. 16 de marzo de 1945. Hoy ha muerto nuestra pobre Brigitte. Se ha mantenido en pie hasta el final con gran disciplina y nos ha ayudado en lo que podía. Ha fallecido dulcemente por la noche. Mamá dice que está con nuestro Hovst y su pequeño Nonato. 20 de marzo de 1945. He buscado mucho tiempo mi diario y llegué a temer haberlo perdido. Es un ir y venir continuo en la finca Dranitz. Desde que hace un poco más de calor, muchos de los refugiados se ponen en camino hacia casa de sus familiares o amigos, donde esperan alojarse. Se rumorea que los rusos se dirigen hacia Berlín. Entonces también vendrán aquí. Uno de los oficiales de la Vermacht que paró hace tres días en nuestra casa le sugirió a mamá que hiciéramos las maletas. 2 de abril de 1945. Papá ha vuelto. Todos estamos locos de alegría. Está herido en el hombro y en la rodilla derecha, y exhausto. Tenemos que esconderlo en el sótano para que nadie lo vea. 10 de abril de 1945. Nuevas caravanas de refugiados se amontonan a lo largo de la calle. En medio, los vehículos de la Vermacht obligan a las personas a franquearles el paso. A los exhaustos refugiados les cuesta un esfuerzo infinito apartarse, sus caballos están demacrados y débiles, apenas pueden tirar de las cargas. Papá le ha dicho a Franci que deben coger los dos coches y enganchar el caballo castrado y la yegua. El inspector Heinemann puede conducir uno de ellos, y el profesor de Prusia Oriental llevar el otro carruaje. Mamá se ha negado a abandonar la finca. Yo también me quedaré. Nadie me va a sacar de aquí. 10 de mayo de 1945. Ya se los oye. Su artillería traquetea y retumba como truenos lejanos. A veces tiembla el suelo. Cuando miro hacia arriba por uno de los cargaluces, los veo en las colinas. Vehículos blindados de color gris oscuro, camiones, hombres. Disparan una y otra vez. Han arrasado dos de nuestros pueblos y ahora se dirigen como una ola negra y fatídica hacia la mansión. Franci y mamá me lo han pedido con mucha insistencia, pero no huiré con ellas. Me quedo con papá y el abuelo. Se han marchado esta mañana temprano con los dos carruajes muy cargados con cajas y sábanas, batería de cocina, alimentos y las joyas de mamá. La plata la hemos enterrado en el sótano. Hemos sacado a dos mujeres muertas y una chica del lago. Se ahogaron por el miedo a los rusos. Liz dice que no son las únicas. Papá fue al pueblo y les prohibió cometer semejante pecado. Todas nuestras vidas están en manos de Dios, dijo. Por la noche me dio un pantalón, una camisa y una chaqueta medio rota. Me he cortado el pelo y ahora soy un chico. Fridal, el mozo de cuadra. Me reí cuando me vi en el espejo con la ropa andrajosa y el gorro torcido en la cabeza. Voy a esconder mi diario en el establo, debajo de las cajas de pienso. Aunque lo encuentren, no saben leer alemán. No les tengo miedo a los rusos. Papá está a mi lado. Y también Amy ha prometido protegerme. Jenny. Febrero de 1991. Jenny dejaba atrás una dura lucha. Fuera bromas, la abuela era más testaruda que todo un regimiento de tanques. Jamás abandonaría Dranitz. Jamás daría permiso para derribar la casa hasta los cimientos. No había ido hasta allí para eso. Quería conservar, volver a construir, reformar, restaurar, pero no demoler. Por encima de mi cadáver. Había gritado. Sin embargo, Jenny también era una bondranitz. Y a la hora de la verdad, también podía empecinarse. Podría haber sido sencillo, abuela. Si no te hubiésemos llevado a la clínica a tiempo. Bueno, admitió, me puse enferma, pero eso no te da derecho a darme órdenes, ni mucho menos. Esta es mi casa, mi propiedad. ¿Y quién se queda con la choza si la cosa no es tan leve la próxima vez, abuela? Jenny tuvo mala conciencia al ver la mirada de horror de Francisca clavada en ella. Pero al final estas cosas se tienen que hablar. Quiero decirte quién se la queda, siguió Jenny. Mi madre será tu heredera. ¿Y qué hará con la finca granitz? Y bien. Creo que ambas lo sabemos perfectamente. Cornelia vendería la propiedad lo antes posible, eso estaba claro. Odiaba todo lo que recordara al noble pasado terrateniente de su madre. Incluso se podía esperar de ella que regalase la mansión a la cooperativa. Porque ella era en primer lugar una comunista empedernida y, en segundo lugar, no conocía al buitre de Pospuscheit. Si lo que quieres es que Dranitz se quede en la familia, continuó la joven, deberías aceptar mis propuestas, abuela. La cabezota varonesa tuvo que ceder. Primero parecía que le resultase sumamente difícil, pero luego sonrió de pronto y empezó incluso a reír. Eres un hueso duro de roer, niña. Dijo. Puñeteramente duro. Pero es lo que se necesita en Dranitz. Eres la persona adecuada, lo sé. Y me alegra. Más de lo que imaginas. Aún así, no permitiré que mi nieta me atropelle por mucho tiempo. Sigo teniendo la sartén por el mango, mi diablo pelirrojo. Jenny estaba dispuesta a aceptar todas las ofertas de paz. Por supuesto que la abuela llevaba la voz cantante. Y no había que olvidar que era su mansión, su dinero y además lo había organizado todo. Aún así, Jenny tenía la sensación de estar demasiado metida en este asunto para dejarlo ahora. La finca Dranitz sí era algo por lo que merecía la pena vivir. Un objetivo. Un sentido. Un futuro para ella y su bebé. La armadura del tejado, vale, cedió Francisca. Lo comprendo. Esos timadores me han engañado, han puesto las nuevas tejas sobre la madera carcomida. Por desgracia ya no se podía hacer nada, ya que para entonces la empresa había quebrado. Justo después de que ella transfiriera el dinero. Pero la primera planta se queda como está. Sin la ayuda de Cacpar, Jenny no lo hubiese conseguido. Tenía talento para describir los hechos de forma clara y comprensible, pero sobre todo permanecía siempre tranquilo, con una sonrisa en los labios. Incluso cuando mediaba entre las posiciones encontradas y corría el riesgo de que ambas partes se encendiesen. Casi se podía decir que Cacpar Boronsky se divertía domando dos leonas a la vez. Piense lo que hubiese hecho su padre, señora Ketlar, dijo él con seriedad. Creo que su padre era un hombre que miraba hacia el futuro. Para él era muy importante la subsistencia de la vivienda familiar. Para garantizarlo, debería reformar totalmente el tejado. Necesita calefacción, los cuartos del sótano tienen que sanearse y, además, debería realizar varias reformas en el interior del edificio. Para ello tenemos que elaborar un plan financiero. Solicitar subvenciones, conseguir créditos bancarios. Francisca lo rehusó. No lo necesitamos. Venderé mi casa en Konigstein. Además, tengo ahorros. También los necesitará, señora Ketlar. Hasta que reciba el primer ingreso pueden pasar unos años. Propuso que inscribiese a Jenny como copropietaria en el registro de la propiedad. Así sería más fácil obtener un crédito bancario. Estás loco. Me tengo que echar semejante cantidad de deudas al hombro. Lo abroncó Jenny. Una vez estuve de prácticas en un banco. Vale, solo las empecé, pero una cosa es segura, quien pide dinero a un banco debe tener claro que devolverá el cuádruple. Porque la banca, queridos míos, siempre gana. A mediados de febrero pasaron por fin a los hechos. Francisca se decidió a ir a Konigstein, donde tres solícitos agentes inmobiliarios muy dinámicos ya rondaban por su casa. Puesto que la mansión no se podía habitar por las recientes reformas, Jenny quería que ambas se instalasen en el apartamento recién desocupado de Elke y Jürgen. A finales de enero la pareja celebró una animada despedida antes de mudarse ligeros de equipaje. Dejaron todos los muebles, salvo unos pocos, porque olían a la RDA, y de todas formas querían empezar de cero. No me dejes volver a poner las cosas antiguas en el sótano, le advirtió Francisca a su nieta. Ese holandés es capaz de venderlas. En cualquier caso, tiene que sacar todos sus trastos. Replicó Jenny sin compasión. Ya has alquilado una nave a la cooperativa. Antes estaban ahí las ponedoras. Mine dice que quien entra cae muerto, porque apesta a caca de gallina. Francisca lanzó una carcajada. También encontraron un alojamiento en el pueblo para Cacpar, ocupó la antigua habitación de Jenny en casa de los padres de Muque. Es cierto que al principio vacilaron cuando les dijeron que un polaco quería vivir con ellos, pero después Boronsky se presentó y conquistó sus corazones. Un arquitecto, comentó la madre de Muque, y su hija asintió. Y tan modesto. Un tío simpático, es cierto, combinó Muque, encogiéndose de hombros. Y por si fuera poco, sigue estando de buen ver, Muque. MMM. La señora Rokovsky le recordó a su hija que ella también tenía ascendencia polaca por parte de padre, pero que los Rokovsky ya habían emigrado el siglo pasado a Mecklenburgo Pomerania Occidental. Creo que le daremos otro edredón, mamá, propuso Muque. Hace un frío del demonio en esa habitación y la estufa no es muy buena. A Jenny le contó esta conversación media hora más tarde con pelos y señales. Las dos amigas apenas podían parar de reír. A tu madre no le importaría tenerlo de yerno. En serio, esto puede llegar lejos. Bromeó Jenny. Seguro. Mamá ya me está emparejando con él. Enhorabuena. Te quedas con un esposo dulce y trabajador de ojos sinceros y azules. No, gracias. Muque hizo un gesto con la mano. No me van los cándidos. Barrieron y fregaron el nuevo domicilio de Jenny y Francisca. El que y Jurgen apenas habían limpiado durante la última semana y habían recogido la cocina solo lo justo tras la gran fiesta de despedida. ¿Y cuáles, te van entonces? Preguntó Jenny sonriendo mientras metía cuatro botellas de cerveza vacías en la caja. Altos, cachas, con algo en el coco, pues un buen tío. Barba. No. Rasca. Entonces calle en caja, ¿o no? Calle. Muque sacudió la cabeza. Solo es un buen amigo. M-M-M. A calle seguro que no le gustaría oír eso, pensó Jenny, que limpiaba con abnegación la cocina eléctrica con líquido abrasivo. Tuvo que parar al notar las patadas del bebé en el vientre. Será una niña, sonrió Muque. Ya quiere ayudarte a limpiar. Me gustaría que fuese niña, dijo Jenny pensativa. En realidad, no se imaginaba trayendo a un niño al mundo. Y menos uno que se pareciese a Simon. ¿Te has enterado de que Uji se ha ido a Sladmin? Preguntó Muque, que se puso en ese momento con las ventanas del salón. ¿Por qué Angela no ha vuelto a casa ni siquiera en Navidades? A Jenny los problemas conyugales de Uji le daban bastante igual. Al menos parecía un tío honrado y era muy amable con sus abuelos. Pero por lo demás, era un paleto. Un verdadero paleto de la RDA. Desagradable a más no poder. Quizá por eso Angela lo había abandonado. Pues yo creo que tiene a otro. De veras que lo siento por Uji. Muque llenó un cubo de agua para limpiar la ventana. Bueno, quizá se reconcilien. La cocina ya estaba lista. La amiga de Jenny ni se planteaba esa posibilidad. Le recordó que antes ya discutían mucho, y solo cuando Angela se quedó embarazada, Uji la trató con guante blanco. La llevaba en palmitas. Pero Angela sigue siendo la misma bruja que antes, contó. Seguro que es duro para él, pero en el fondo, Uji debería alegrarse de habersela quitado de encima. Jenny no dijo nada. Hacía tiempo que había notado que Muque estaba enamorada de Uji Hvacke. Y su abuela promovía el asunto, según ella, Muque era justo la mujer adecuada para su nieto. Hace mucho que conoces a Uji. Le preguntó a Muque. Claro. Apretó los ojos y ladeó la cabeza para comprobar si el cristal estaba por fin limpio. Lo conozco desde que nací. Era muy pequeño cuando sus padres sufrieron un accidente. Se estrellaron con trabant contra un árbol. Por eso creció en casa de Mine y Carlerich. Pero entonces, ya sabes, para él yo solo era un pequeño y rechoncho panecillo. Jenny se echó a reír y se puso enseguida la mano sobre el vientre. Ahí alguien quería reírse también. E incluso patalear. ¿Te has dado cuenta de que le molas a Uji? Preguntó Muque, mirándola de reojo. Siempre pregunta por ti cuando está aquí. ¡Ay, Dios mío! Se lamentó Jenny y se dejó caer sobre la silla de la cocina. ¿Te has puesto muy pálida? Constató Muque. La limpieza no te sienta demasiado bien. ¿Sabes qué? Coge a Falco y ve a dar una vuelta por la nieve. Yo sigo con las ventanas, de todos modos, por aquí ya está todo listo. Pero no te puedo dejar trabajando aquí sola, se resistió Jenny. Claro que puedes. Ve a que te dé el aire. Fuera brillaba un intenso sol de invierno, que cegaba y hacía resplandecer la apelmazada nieve. El cielo estaba azul claro y apenas había nubes, el tiempo perfecto para una postal de invierno. Con Falco de la Correa, Jenny recorrió las calles del pueblo. El perro estaba bastante apático desde que Francisca se había ido, es posible que echase de menos a su dueña. Pobre. Probablemente pensaba que había desaparecido para siempre. Francisca había pensando incluso en llevarlo con ella a Konigstein, pero al final no lo había hecho. Necesitaba sitio en el coche para transportar a la vuelta todo tipo de recuerdos queridos a Dranitz. Sobre todo, la vieja foto de la mansión que estaba colgada sobre el piano. Jenny se lo había pedido expresamente. Un flamante Volvo pasó de largo junto a ellos y serpenteó en la curva a toda velocidad porque el conductor no levantó el pie del acelerador. Jenny reconoció a Pospuscheit al volante, junto a él, su mujer, Karin, y en el asiento trasero, Gerda Pechstein, la madre de calle. Probablemente iban a Baren para comprar. Desde que ya no había consum en Dranitz, los habitantes del pueblo tenían que compartir coche para ir a hacer sus compras. Mine había oído que Pospuscheit contaba por todas partes que eso había que agradecérselo a la varonesa. Si se le hubiese hecho caso a él, ahora habría un bellísimo supermercado con todo tipo de ofertas especiales en el terreno de la mansión. Y también habría creado puestos de trabajo. Canalla, pensó Jenny mientras esperaba a que Falco olisqueara una esquina de la casa y dejase su marca olfativa. Qué pena que no se estampara con su nuevo y ostentoso coche contra la horrible, casa de cultura. Se apretó la bufanda al cuello y se esforzó por abotonarse el abrigo. Lo consiguió, pero le pareció que iba como una salchicha embutida. En ese momento tenía la sensación de engordar por lo menos medio kilo al día. Aún faltaban unas ocho semanas, si no se habían equivocado en los cálculos. Uf, en realidad ya le bastaba. A la salida del pueblo surgió ante ella la vista sobre la mansión y el bosque de atrás. Se veía bonita, tan invernalmente cubierta de nieve bajo el claro y frío cielo. En realidad, no importaba que faltase el porche, solo había que reconstruir las dos casitas de caballería a derecha e izquierda que se veían en la foto antigua. Una para Francisca y la otra para. Junto a ella, un coche frenó con tanta brusquedad que la nieve húmeda saltó por los aires y el vehículo dio unos cuantos bandazos por la calle. Esta vez era un trabante. Estos orientales conducían como locos. Calle. Exclamó cuando reconoció al hombre tras el volante. Tío, ¿pero qué haces? Con este tiempo nadie pega esos frenazos. Calle bajó la ventanilla y echó pestes a grito pelado de los malditos capitalistas de mierda, que primero explotaban al trabajador diligente y luego lo mandaban al infierno. Los empapelados que hemos encolado, la reprendió. Aguantan, te lo digo yo. No se mueven, aunque toda la choza se derrumbe. Lo que yo encolo aguanta. Falco se hirguió y empezó a gruñir. Pese a que su dueña no estaba presente, la chica al otro lado de la correa estaba bajo su protección. ¿Pero qué pasa? He dicho algo del empapelado. Preguntó Jenny, a la que no le gustaba que la regañasen sin motivo. Tú no, sino el exquisito señor que al parecer corta ahora el bacalao en vuestra casa. Ese hijo de su madre. Vaya, pensó Jenny. La madre de Muque había dado rienda suelta a su entusiasmo con el nuevo inquilino, y precisamente delante de Calle. Que lo sepáis, siguió echando pestes el joven. La casa del inspector me pertenece. Y el huerto con el prado también. Allí no se os ha perdido nada. Entendido. Muy bien, Calle, lo apaciguó Jenny. O sea, que me pongo por mi cuenta, siguió y escupió por la ventana abierta en la nieve. Jenny tranquilizó a Falco, que seguía gruñendo, y sonrió sosegada a Calle. ¡Qué bonito! Quería montar algo. Sí que era loable. Aunque, en realidad, no lo creía demasiado capaz. Calle era de los que tenían el cerebro en los bíceps y no en la cabeza. ¿Quieres abrir un taller de artesanía? Preguntó con interés. La sonrisa de Calle le pareció un tanto maliciosa. Quizá fuera por su barba cerrada. Se la podría haber recortado para no parecer un gnomo de bosque. No. Cabras. Jenny se inclinó un poco hacia adelante para poder oírlo mejor. ¿Has dicho, cabras? Exacto. Asintió Calle. Jenny lo miró fijamente, confusa. ¿Cómo que cabras? ¿Quieres abrir una granja escuela? No es mala idea, sonrió Calle. Pero, sobre todo, se trata de la leche. Leche de cabra. Queso de cabra. Yogur de cabra. Requesón de cabra. Requesón de cabra. Balbució Jenny. ¿Quieres? ¿Quieres tener cabras? En la casa del inspector. Exacto. Se convertirá en un establo para cabras con lechería y quesería. La cooperativa me arrendará los pastos y quizá también un granero para el heno. Jenny hizo un gesto con el índice en la sien. Se te va totalmente la olla, Calle. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Y, sobre todo, de eso hay que saber. Yo me encargo. Chao. Calle aceleró. Las ruedas derraparon sobre la carretera nevada, después volvieron a agarrar y el trabant se puso en marcha en dirección al pueblo. Desconcertada, Jenny lo siguió con la mirada. Una cría de cabras. Cabras que veilan, con cuernos curvos y barbas puntiagudas. Y, por supuesto, machos cabríos. Son los que más apestan. Y todo eso enfrente de su hotel de lujo. Césped al borde del lago con peste a macho cabrío y validos de cabra. A la abuela le daría un ataque al corazón cuando se enterase. Curioso, Falco siguió a Jenny hasta la mansión y buscó con la mirada la sección de salchichas del consum, que muy a su pesar ya no existía. En su lugar solo había mesas y estanterías, cajas de madera vacías, botellas de bebidas, cartones y un montón de residuos plásticos. Antes no los había en la RDA, todos los envases eran de cartón o papel. Sobre una de las mesas, Cacpar había extendido su plano y sujetado los extremos con dos ladrillos. Estaba haciendo anotaciones con un lápiz cuando vio a Jenny y le hizo señas. «Mira esto!» exclamó. «Pondremos grandes vidrieras por todas partes, así la vista del jardín será maravillosa. Y fuera construiremos varias terrazas, separadas unas de otras por bancales o bloques erráticos. Es más íntimo que un área exterior». Jenny se acercó despacio a él y se inclinó sobre el plano. «Dime, a ti también te ha hablado calle de su cría cabras». Preguntó y señaló el lugar del terreno en que se encontraba la casa del inspector. Cacpar la miró inquisitivo, después se rió e hizo un gesto de desprecio con la mano. «Está enfadado porque he criticado su empapelado. Y por la constructora de Hamburgo. Había establecido contacto con una empresa especializada en la reforma de casas antiguas y estaban negociando. Creo que lo más sensato es que contratemos a profesionales. Por supuesto, supervisaré las obras, es muy importante para mí». Sus ojos azules parecían sumamente insistentes. Poco a poco Jenny fue entendiendo que el dulce y tímido Cacpar podía ser endiabladamente resuelto. «Pero deberíamos contratar a toda costa a trabajadores de la zona», objetó ella. «Sobre todo, de Dranitz. Para echar una mano está bien, pero necesitamos un equipo experimentado. Es una gran ventaja». «Mira, el plano para el restaurante». Señaló el dibujo que estaba delante de ella. «Ahí va el buffet, construido en círculo, en medio puede trabajar un cocinero». «Claro», replicó Jenny con cinismo. «Y para desayunar, tortitas con requesón de cabra». «Mine». Finales de marzo de 1991. La varonesa estuvo fuera varias semanas. Había vuelto dos días antes, con el coche abarrotado de todo tipo de trastos, y el día anterior llegó otro camión de mudanzas. Era generosa, eso había que reconocérselo. Incluso Karlerich, que siempre guardaba un poco de distancia con ella, tuvo que admitirlo. Les había regalado su flamante máquina de café, además de una manta eléctrica, graduable a tres niveles, que iba bien para los huesos reumáticos de Karlerich. Tres alfombras auténticas y anudadas a mano, que la varonesa y su marido habían traído de Turquía, lucían ahora en el pasillo y en el dormitorio, lo que les vendría muy bien en invierno, cuando la vivienda era sumamente fría. «Esa no se ha podido separar de sus trastos», criticó Karlerich, pero aún así aceptó los regalos, e incluso le dio amablemente las gracias. Uy y vio las alfombras, las tocó y después les preguntó si no sabían que las manufacturaban niños. Con diez años tenían que anudar alfombras durante horas por un sueldo miserable, y no se les permitía ir al colegio. Los comerciantes se embolsaban los grandes beneficios cuando vendían el género a los turistas. Mine sabía la razón por la que estaba tan malhumorado. Ángela había solicitado el divorcio. En el fondo era lo mejor que le podía pasar, aunque Uy y todavía no lo sabía. No nos estropees las bonitas alfombras. Objetó ella. Ya están anudadas y vendidas, ahora queremos disfrutarlas. Uy y se encogió de hombros y se limitó a murmurar sobre la canallada que había sido confinar a los habitantes de la RDA como gallinas en jaulas, mientras los del otro lado podían viajar a donde quisiesen. A Turquía, Italia, Francia, Estados Unidos. Austria, gruñó Karlerich entre medias y Uy y se cayó. Ahora iba bastante a menudo a verlos porque en el astillero seguían de jornada reducida y a veces sus colegas y él no tenían nada que hacer durante varios días. Pintaba negro. Los rusos, que habían encargado los arrastreros, eran insolventes y habían cancelado el negocio. En la Unión Soviética, el hermano mayor, la glasnost causaba estragos. Había informes de que algunos rusos se estaban haciendo millonarios, mientras que otros, que antes tenían suficiente para vivir, ahora mendigaban en las calles. La libertad tenía sus inconvenientes. Para los poderosos, los que se abrían paso a codazos, los que no tenían dificultades en timar a los demás, la libertad era algo muy positivo. Se lanzaban sin escrúpulos sobre los débiles y les cogían hasta el último centavo. Nadie se lo impedía, mucho menos Gorbachev. Aquí también será así, vaticinó Uy, que como siempre lo veía todo negro. Dentro de poco los alquileres subirán y entonces los jubilados ya no podrán pagar sus viviendas. ¿Sabéis lo que cuesta una cerveza del otro lado? 3.50. Aquí hace años que la pagamos a 45 peniques. Peniques orientales, puntualizó Mine. ¿Y qué tiene de malo? Ya no se pimplará tanto y tampoco habrá tantos accidentes. Uy y sabía que su padre estaba borracho cuando provocó su muerte y la de su madre. Los abuelos se lo contaron la primera vez que se emborrachó de verdad tras la Jujengueye, la consagración de la juventud. ¿Cómo a percibimiento? ¿Para qué controlase el alcohol? Hasta entonces había ayudado, bebía una cerveza y unos chupitos con sus colegas en el bar, pero después se iba andando a casa. O cogía el tranvía. ¿Te quedas hasta el lunes? Quiso saber Mine. Entonces invitamos mañana a Muque con sus padres a comer. Me han dado un lomo de corzo riquísimo. El padre de él que ha vuelto a cazar furtivamente. Preguntó Uy y sonriendo. No, nunca lo haría. El corzo se le cruzó por casualidad y entonces su escopeta se disparó de repente. Debía abandonar el corzo muerto. Uy se encogió de hombros, pero la sonrisa permaneció en sus labios. Mine se alegró. El pobre joven atravesaba un mal momento. En lo profesional, nadie sabía cómo evolucionaría, y a la vez su matrimonio fracasaba. Necesitaba un objetivo. Un nuevo amor. Muque era la adecuada para él, permanecería a su lado y no huiría cuando hubiese problemas, como Ángela. Con Muque también arreglaría lo profesional. Si no era en el astillero de Stralsund, pues en otra parte. Es cierto que eso le gustaría poco a Mine, pero si Uy era feliz con ella en el oeste, no se interpondría en su camino. Divorciarse se ha convertido en un vicio hoy en día, masculló Carlerich, que torció el gesto porque el nervio ciático lo estaba atormentando. La médica de Baren le había recetado unas pastillas que aliviaban el dolor, pero no el reuma. Contra eso todavía no habían inventado nada, ni siquiera en Estados Unidos. Y si lo hiciesen, de todas maneras, sería demasiado caro. Uy se levantó de la mesa de la cocina para mirar por la ventana. Volvía a nevar, a pesar de que ya era finales de marzo y las primeras flores de la primavera habían salido hacía tiempo de la dura tierra. Este año había acónitos amarillos y espesos tapizados de campanillas de invierno especialmente exuberantes. Antes, continuó Carlerich, las parejas seguían unidas. Porque en un matrimonio siempre hay buenos y malos momentos. Puedes ir de flor en flor. Los problemas siguen siendo siempre los mismos. Mine sabía que a Carlerich nunca le gustaron las leyes de divorcio en la RDA. Este continuo juego de las sillas era bastante sencillo porque las mujeres tenían un trabajo y un sueldo, y porque el Estado cuidaba de los niños. Eso no estaba bien. Lo correcto era lo que Mine y Carlerich habían hecho. El año pasado habían celebrado las bodas de oro. Ya no habría algo así en el futuro. «Déjalo estar», murmuró ella y le puso la caja de pastillas encima de la mesa. «A veces es un error desde el principio y entonces está bien que uno pueda divorciarse. Tienes que tomar dos de las azules y una de las rojas». No al revés. No podía ver el rostro de Uy, que le daba la espalda en la ventana, pero por su tensa postura supo que los desvaríos de Carlerich no le estaban haciendo ninguna gracia. Allí enfrente, en la mansión, está puesta la calefacción. Estiró el cuello para poder ver el tejado de la casa señorial por encima de las del pueblo. Pensaba que la señora varonesa y Jenny se habían mudado. Ahora también Mine vio un fino penacho de humo sobre el tejado, que la ventisca disipaba enseguida. Probablemente la varonesa esté examinando las cajas con Jenny. Ayer llegó un camión de mudanzas entero a la mansión. Lo dejaron todo en el gran salón. «¿En el gran salón?» Preguntó Uy y arrugó la nariz. «Bueno, donde estaba antes el consum. Era el salón. Allí celebraban las grandes fiestas familiares. Y primero las reuniones de caza». «Claro», murmuró Uy y, taciturno. «Los señores nobles se divertían allí, a cuenta de los habitantes del pueblo, por supuesto». Mine, que no quería empezar una discusión, no lo contradijo. Había disfrutado la época en casa del señor, estaba orgullosa de haber trabajado como sirviente para la familia Bondranitz. Sí, sabía que Uy y se refería a la historia de la hermana de Carle Rich, que por desgracia era cierta. Pero pasó lo que pasó y ahora no se podía retroceder en el tiempo. Por eso preguntó. «¿Me llevarías hasta allí, Uy?» Quería hablar de todas maneras con la señora varonesa. «¿Por qué todavía tenemos la cuna arriba, en el desván?» El joven estaba distraído y salió al aire libre. Hacía mucho tiempo que se llevaron la cuna de la mansión porque la necesitaba para la Benjamina, oye, y porque de todas formas los rusos lo rompían todo en la casa. Era una pesada cuna de roble tallada, lo bastante grande como para que durmiese en ella un niño de seis meses. Todos los descendientes de la familia Bondranitz habían pasado por esa cuna, después también oye y más tarde Uy, cuando sus padres iban de visita con él. «¿Para el hijo bastardo de Jenny?» Preguntó Uy con una carcajada. «¿Cuánto le queda?» «Ya no mucho, otras dos o tres semanas». En realidad, podrías pasarte por la casa del inspector e intercambiar unas palabras con Calle. «Me preocupa ese chaval». Calle se había endeudado mucho con la esperanza de obtener una importante subvención para emprendedores y ya hacía bricolaje con empeño en las ruinas de la casa del inspector. Muke les había contado que mientras llegaba el dinero había reclutado a un de colegas para sacar escombros y piedras. En mayo debería haber un establo de cabras, al lado una quesería y un granero para el pienso de invierno. Jenny estaba fuera de sí por esa locura, y la baronesa solo había dicho que ya cambiaría de opinión. «¿Y qué quieres que le diga?» Preguntó Uy con semblante escéptico. «Pero si lo conoces desde pequeño», se inmiscuyó Carlerich en la conversación. «Para él eres como un hermano mayor». «Aclárale la cabeza». Sin embargo, Uy no estaba dispuesto a hacer lo que le pedían. Calle era mayor, tenía que saber lo que hacía. Quizá no fuera tan mala idea lo de las cabras. A Calle le gustaban los animales y lo creía capaz de obtener un rendimiento máximo de esas cabras. «Pero tiene que dejar en paz a los vecinos», advirtió Carlerich. «Si no, todo se va por el sumidero». «Tienes razón, abuelo», contestó Uy con una sonrisa. «Pero las cabras pelirrojas son difíciles de amansar». Carlerich torció su arrugado rostro de anciano y se rió con Uy a más no poder. «¿Bromas de hombres?», pensó Mine enfadada. «Bueno, lo principal era que se divirtiesen. Abajo, en las calles del pueblo, el viento metía la nieve en las forestias recién florecidas. Anna Lupe estaba con la madre de Elke en la Casa de Cultura cuando vieron a Mine y Uy, y los saludaron. «Bueno, Uy, vienes a visitar a la abuela». El joven asintió y abrió el coche. Mine gritó que su nieto no había olvidado su pueblo natal. «¡Qué manía de preguntar!», gruñó Uy y cuando se sentaron en el coche y pusieron rumbo a la mansión. «¿Qué otra cosa voy a hacer aquí? ¿Vacaciones de playa en el lago? No se refieren a eso», lo apaciguó Mine. «No, en absoluto. Luke nos quiere tirar de la lengua. Espera que esté sin trabajo». Delante de la mansión estaba el Opel Cadet rojo de Jenny y una furgoneta abollada, una nueva adquisición de calle. Varios hombres estaban ocupados entre los viejos muros de la casa del inspector con picos y palas. Parecía que le habían declarado la guerra a la maleza que se había establecido allí. Uy y dejó que Mine se bajase delante de la entrada de la mansión y se acercó despacio a pie hacia calle y sus ayudantes. Mine se detuvo y miró curiosa al otro lado. Los jóvenes se saludaron como viejos amigos, Uy y se subió a los escombros dentro de los muros en ruinas y también los colegas de calle lo recibieron con alborozo. Tan solo faltaba que cogiese una pala y ayudase. Pero no lo hizo. Se quedó allí y charló con ellos, se rió y siguió hablando. «Mejores amigos». Bueno, quizá estaba bien así. Cuando Mine se volvió hacia la entrada, comprobó que la puerta estaba entornada. Entró con cuidado al pasillo y aguzó el oído. Se oían voces de mujer, la varonesa estaba hablando con Jenny. Había eliminado la pared de madera que dividía el salón y ahora se accedía como antes, desde el cuarto de caza. Mine avanzó cojeando a través del antiguo comedor, donde se habían acumulado escombros y todo tipo de basuras, al cuarto de caza y abrió la antigua puerta de doble hoja que daba al salón. «Mine». Exclamó la varonesa cuando entró. «Qué bien que vengas. Mira esta foto antigua». Mi madre la guardó todos estos años y yo la mandé ampliar en su momento. La anciana recorrió el salón con la mirada. Menudo caos. Armarios y sillones, un bufé antiguo con innumerables cajones y estantes, alfombras enrolladas, el somier de una cama y en la parte trasera del salón, arcones, cajas y cartones. Jenny estaba sentada sobre un sofá de felpa rojo, a su lado había dos pilas con álbumes de fotos. Tenía las mejillas sonrosadas y le brillaban los ojos, el álbum, que apoyaba inclinado sobre su abultado vientre de embarazada, parecía contener maravillosos secretos. Le ofrecieron a Mine un sillón de felpa, en el que se hundió sorprendentemente, y sostuvo la foto cuadrada en las manos. ¡Ay, madre, la mansión! Tal y como había sido entonces. En todo su esplendor a mediados de verano. A la anciana se le saltaron las lágrimas al pensar en los viejos tiempos. Cuando todavía era joven y hermosa, y Karlerich la miraba enamorado. Cuando el mundo parecía todavía estar bien y el varón bondraniz cuidaba de todos ellos. Así fue, oyó decir en voz baja a la varonesa, que estaba detrás de ella. Y así debe volver a ser, Mine. Lo quiero conseguir en esta vida. ¡Ay, señora varonesa! suspiró Mine, que carraspeó, ronca de la emoción. Si fuese diez años más joven. En ese instante Uji entró en el salón, miró alrededor y después se dirigió hacia el sofá de felpa rojo y le preguntó a Jenny si se podía sentar a su lado. Ella puso los álbumes de fotos en el suelo y dio unos golpecitos en el cojín en señal de invitación. A Mine no le gustó nada como miraba a Jenny. Madre mía, incluso se atusaba el pelo, sonreía y se ponía en su sitio el cuello de la camisa, a pesar de su avanzado embarazo. De un hombre con el que no quería tener ningún trato. ¡Ay, Uji! Pero por más que uno tropiece con la misma piedra. Mira, este era mi Ernst Wilhelm, dijo Francisca y le puso a Mine una foto delante de las narices. Un joven de pelo liso peinado hacia atrás, ojos claros y cara alargada. Había sido tomada justo después del final de la guerra y el chaval parecía un completo muerto de hambre. Nos conocimos en el campo de refugiados, continuó la varonesa. No era fácil entonces. En el otro lado nadie nos recibió con los brazos abiertos. Tuvimos que ascender con dificultad, a base de trabajo. En los primeros años no se podía pensar para nada en traer un niño al. Un fuerte gemido la interrumpió. Jenny, con los ojos desorbitados, apretaba ambas manos sobre el vientre. Abuela. Creo que empieza. Llevo todo el día con un dolor tirante en el vientre, pero pensaba que había vuelto a pasar demasiado tiempo sentada. Otra vez los tirones. Todos se quedaron de piedra. Uji se serenó el primero. Pasó los brazos por debajo de la embarazada y la ayudó con cuidado a bajar del sofá. Tranquila, Jenny, yo te llevo a la clínica. Mi coche está justo delante de la puerta. Duele mucho, jadeaba Jenny, que se retorcía de dolor, no puedo caminar ni un solo paso. Ábreme la puerta, Mine, la llevo al coche. Uji pasó un brazo por debajo de la rodilla de Jenny, el otro por su hombro y la levantó. Era un hombre fuerte. Ella se volvió a retorcer. Las contracciones venían en pequeños intervalos, demasiado cortos para el gusto de Mine. Uji ya casi estaba en la puerta, pero entonces Mine comprendió que aquello no era una buena idea. Quédate aquí. Ordenó, sorprendida por lo enérgica que sonó su voz. Abre la puerta, abuela. No. Déjala aquí. O quieres que tenga el niño en el coche. Estamos a una media hora de la clínica. Por los intervalos de contracciones, el niño saldrá como mucho dentro de diez minutos. Mine sonaba ahora muy tranquila. Uji se detuvo indeciso, con Jenny quejándose y retorciéndose en los brazos. Él sabía que Mine entendía del asunto. Durante años había ayudado en el pueblo con los partos, aunque nunca había estudiado. Bajo tu responsabilidad, respondió y volvió a llevar a la embarazada al sofá. Jenny empezó a jadear. Señora baronesa, una manta, toalla, agua caliente, unas tijeras. Mine tomó el mando. Por fin Francisca se puso en movimiento. Asintió, rompió un cartón, sacó un montón de toallas y se las lanzó a Uji. Después se fue deprisa a calentar agua. ¿Cómo es que va tan rápido? Susurró Uji, que se había sentado en el borde de uno de los sillones, totalmente sofocado. Pensaba que un parto duraba horas. Mine se sentó de tal manera que él no pudiese ver lo que estaba pasando. Los hombres tenían los nervios iratabals, solían desmayarse o incordiar. Vete a la cocina y busca unas tijeras. Un estridente grito de dolor ahogó sus palabras. Uji no se movió del sitio. Contracciones. Pocas veces Mine había vivido un parto tan precipitado. Pronto lo habrás conseguido, chica, dijo la anciana con voz firme. Ya puedo ver la cabecita. No empujes demasiado fuerte. Despacio. No puedo ir despacio, se lamentó Jenny. Ya no quiero más. Ya no puedo más. Me duele mucho. Ahí está. La cabecita asomaba. Ahora los hombros, la parte más complicada. Y fuera. Conseguido. Un agudo grito resonó en el salón. Dame las toallas. Ordenó Mine a su nieto. ¿Dónde está la varonesa con el agua caliente? ¿Y las tijeras? Mine se volvió hacia la puerta. El bebé ya ha salido, señora varonesa. Una niña. ¿Dónde está usted? Jenny, boca arriba, estaba totalmente agotada y apática. Su pulso iba rápido, pero no era de extrañar. Al fin y al cabo, un parto precipitado no era ninguna tontería. Una niña. Susurró. Gracias a Dios. Dámela, Mine. Enseguida. Por fin llegó la varonesa con una cazuela humeante en la que había distintos cuchillos y tijeras que había encontrado en el cajón de la cocina. Muy bien, murmuró Mine, después, huyí, corta el paño en tiras, para la venda umbilical. La comadrona está en camino. He llamado a la clínica, nos mandan a alguien, les comunicó Francisca con la serenidad renovada. Ajá, por eso había tardado tanto. No solo había hervido el agua, sino que también había telefoneado. Tanto mejor. Mine envolvió a la recién nacida en varias capas de toallas y se la puso a Jenny en los brazos. Esta contempló a su hija, un poco incorporada, con la espalda apoyada contra el brazo del sofá. Mirad, tiene el pelo negro azabache y esos deditos. Se entusiasmó, sorprendida y cariñosa al mismo tiempo. Tan diminuta y ya tiene uñas. ¡Ay Dios, qué monada! La varonesa se puso de cuclillas delante de su nieta y su bisnieta, sin atreverse apenas a tocar a la recién nacida. Una niña, ¡ay, qué bonito, Jenny! Mine, lo has hecho genial. Sabía que podíamos confiar en ti. El elogio ablandó el corazón de la anciana como la mantequilla. Al fin y al cabo, hacía veinte años que no ayudaba a traer al mundo a ningún niño y no contaba con qué lo volvería a hacer a los ochenta. Bueno, respondió con modestia. No he hecho nada, señora varonesa. La naturaleza lo hace por sí sola. Podríamos llamarla Libusa María, propuso la orgullosa bisabuela. Así se llamaba mi abuela. Oída, como mi abuela por parte de madre, de soltera Bonu Ulfert. O Irene, como la mujer de Alwin, un primo mío. ¿Estás loca, abuela? Libusa María. No puedo hacerle eso a mi hija, la contradijo Jenny con una vehemencia sorprendente. Y Susan. Margarit, como tu abuela. En ese momento entró la comadrona en el salón. Sacó a la varonesa, Mine y Uji de la habitación y examinó a Jenny y al bebé. Cuando les permitió volver a entrar les informó de que tanto la madre como la niña estaban bien, y la placenta había salido íntegra, pero aún así, Jenny tenía que ir a la clínica. El perineo está desgarrado y hay que coserlo. Uji se ofreció a llevar a Jenny y la pequeña a Neustrelis, y la varonesa insistió en acompañarlas. La comadrona se despidió y Mine también decidió volver a casa. Allí ya no podía hacer nada más. Por el camino, la anciana disfrutó del aire fresco en la cara, que iba acompañado de finos copos de nieve. Ahuyentaban las malas sombras que acechaban, los recuerdos de otro parto hacía muchos, muchos años, que no había salido tan bien. Francisca. Abril de 1991. El jueves, 28 de marzo de 1991, Jenny Ketlar dio a luz en la finca Dranitz a una hija sana. La niña se llama Julia Ketlar, es nieta de Cornelia Ketlar y bisnieta de Francisca Ketlar, de soltera von Dranitz. Francisca soltó la pluma estilográfica y prestó atención a Jenny. Había oído un breve grito que acto seguido se convirtió en un murmullo. La pequeña Julia no aguantaba que la cambiasen de lado cuando mamaba. Julia, menudo nombre. Pero Jenny se había empeñado y Julia era mucho mejor que Jennifer, Laura o Lena. Francisca pasó la mano por la cabeza de Falco, que pretendía animarla con golpes suaves a dar un paseo vespertino. Entonces releyó lo escrito con ojo crítico. No era demasiado conciso. Debería adornarlo un poco. Hacía una semana que había decidido anotar el acontecimiento en el diario de la reconstrucción de la mansión, redactar, por así decirlo, una crónica que empezase el día en que volvió a ver por primera vez la casa de sus padres tras la reunificación. Un trabajo que debía consolarla por las preocupaciones y disgustos, y que, sobre todo, era un remedio contra su impaciencia. Había muchas historias bonitas que contar. Sobre todo, que Jenny estaba a su lado, que su nieta se consagraba a la finca Dranitz y ahora había dado a luz a una niña. La pequeña Julia había nacido en la mansión. No aquí, en el estrecho piso de dos habitaciones del pueblo, o en la clínica de Neustrelis. No, había nacido en el gran salón de la mansión, donde antes se celebraban las bodas y los bautizos de los Bondranitz. Si eso no era un buen presagio para el futuro. La recién nacida se registró debidamente en la alcaldía y se inscribió en el registro de nacimientos. El nombre completo de la niña es Julia Francisca Margarit Ketlar. El padre del bebé. Ahora venía el problema, ya que Jenny había asegurado en la alcaldía que no se conocía al padre del bebé. Había sido un encuentro muy desagradable, sobre todo porque el alcalde, pospuscheit, sonreía arrogante todo el tiempo y no escatimó en insinuaciones ambiguas. Por suerte, a Jenny no le preocupó demasiado y mandó a paseo a ese primitivo neandertal con frialdad. Pensó que era una pena que no registrase al polaco como padre. Era un buen chico, un verdadero golpe de suerte. Boronski, que continuaba infatigable la reconstrucción de la mansión sin reparar en su salud. Era un fanático, pero sin duda un premio para Dranitz. No solo poseía la pericia necesaria, sino que también era una persona práctica y tenía visión. Es cierto que debían vigilar que no se apartase de la realidad con sus fantasiosas ideas, pero se podía hablar con él. Boronski merecía un gran elogio. Si Francisca había creído al principio que solo se comprometía porque estaba enamorado de Jenny, ahora estaba convencida de que su amor estaba dirigido a la mansión. Dranitz era su pasión, no les podía haber pasado nada mejor. No obstante, Francisca se sentía profundamente infeliz. Desde la ventana de su piso se podía ver una parte de la mansión. Hacía una semana que espiaba, se había llevado incluso los viejos prismáticos de Ernst Wilhelm para poder seguir mejor los trabajos. Ahora evitaba la ventana para no caer una y otra vez en la desesperación. Cielo santo, habían quitado todas las tejas y arrancado la armadura. Solo las chimeneas se elevaban sobre el nublado cielo de abril. Y ahora estaban derribando también parte de la primera planta. Los hermosos empapelados. El bonito cuarto de baño. La cocina. Por supuesto, habían colocado a salvo todo lo que podía estropearse, pero aún así, ver la casa mutilada, cubierta con plástico azul, era difícil de soportar. ¿Cómo iba a secarse si llovía sin cesar? Quédate aquí, abuela, la broncó Jenny cuando volvió a ponerse el abrigo para ir allí. No haces más que molestar, y cuando vuelves estás totalmente deprimida. Pero quiero saber qué sucede allí. Cacpar sabe lo que hace. Mejor coge esta baliza acústica en brazos e intenta que se duerma de una vez. Señalaba la cuna, que llevaba un rato meciendo sin que la pequeña Julia parase de protestar a gritos. Los niños tienen que gritar. Fortalece los pulmones. Si vas corriendo cada vez que pía, estarás criando a una egoísta consentida. Jenny tenía otra opinión. Su hija no gritaba sin motivo, quizá le dolía el estómago o se sentía sola. Le parecía una barbaridad dejar berrear sin más a un niño. Por suerte, la propia Francisca tampoco se atenía a su teoría y a menudo se levantaba por la noche y se quedaba con la gritona para que Jenny pudiese dormir un poco. A veces, cuando Julia se quejaba, también se la llevaba a su cama calentita y la pequeña se dormía entonces al lado de su bisabuela, dulce y plácidamente. La niña necesitaba contacto físico, sola en la cuna se sentía abandonada. Esa era la cuna en la que habían dormido numerosas generaciones de niños Dranitz. Menuda alegría le había dado Mine cuando subió al pequeño piso ese precioso y antiguo mueble por la escalera con la ayuda de Uji. Las hermosas tallas se habían conservado sin rayones. Delante, el nacimiento de Cristo, a derecha e izquierda, la circuncisión y el ofrecimiento en el templo, en la parte trasera, la huida de la sagrada familia a Egipto. Mine había conseguido más almohadas y cosido fundas de tela rosa a cuadros. A continuación, habían colocado a la pequeña Julia en la cuna a modo de prueba, pero el diminuto bebé parecía totalmente perdido. «La niña todavía tiene que crecer bastante», dijo Mine. Con todo, la pequeña gritaba como una adulta. Hasta que la sacaban de la cuna y la paseaban por el piso. Francisca, Mine y Muque se iban turnando. La amistad de Jenny con Muque había sufrido un poco por el conflicto con Calle, ya que se mantenía con firmeza del lado de él. Le parecía estupendo que él quisiese ponerse por cuenta propia y le había prometido echar una mano los fines de semana. Después Jenny se había moderado un poco, ya no criticaba la cría de cabras de Calle y solo decía que esperaba que no se equivocase en los cálculos. «Lo vigilaré con lupa», prometió Muque. «¿Y una granja escuela solo puede tener ventajas para el hotel?» Francisca discrepaba, pero tampoco iban a discutir antes de tiempo. Hasta el momento no había ni hotel ni cría de cabras, tendrían que esperar a ver en qué acababa todo aquello. «Bueno, vale», murmuró ella cuando Falco la empujó por tercera vez con la nariz contra la rodilla. «Demos nuestra vuelta nocturna. Veremos qué formas oscuras nos volvemos a encontrar hoy por la mansión». Jenny estaba ocupada con su hija, que ahora pataleaba llena y contenta sobre el cambiador. «¿Pero solo por el pueblo, abuela?» le gritó. «No vuelvas a jugar a ser la vigilante de las obras». En el pueblo seguía habiendo vida pese a lo avanzado de la hora, en la casa de cultura había gente joven que bebía cerveza y conversaba en voz alta. A las afueras del pueblo, en la calle de la mansión, Jaén Oumán había abierto una tienda de comestibles con bar donde los lugareños se sentaban durante todo el día, hasta la noche. Calle y sus colegas estaban allí casi siempre. La luna iluminaba la noche, se podía incluso ver las estrellas. Apenas había nubes y, sobre todo, nada de lluvia. Francisca salió despacio del pueblo en dirección a la mansión. Disfrutaba de la vista sobre las colinas gris ceniza, donde ya crecía la siembra, las islas que formaban los pinares negros, las oscuras depresiones donde se acumulaba agua en otoño y primavera. Si se pasaban por alto los bajos pabellones de la antigua Cooperativa de Producción Agrícola, nada había cambiado desde su juventud. Solo que entonces ella y sus hermanos se movían a caballo, aunque más tarde montaba a menudo sola con su padre porque Hobbs y Heinrich tenían que estudiar. Allí estaban los fantasmas de la noche, con los que debía tener cuidado. No eran esos de los que Jenny la había advertido tanto, eran los otros, las sombras que se liberaban de las profundidades del pasado desde hacía algún tiempo y la atormentaban. Recuerdos que brotaban de repente en su interior, tan claros y vivos que a veces se asustaba de sí misma y se preguntaba dónde habían estado escondidas todas esas imágenes a lo largo de los años. Como en una película, vio cazar a los jinetes por los caminos vecinales, siluetas negras ante las colinas iluminadas por la luna. Allí estaba Hobbs, que siempre se adelantaba un poco, Annie con la gorra de visera justo detrás de él, y después su padre, sobre el gran caballo castrado, Josca. Y allí estaba ella, que cabalgaba sobre el delgado alazán y extendía el brazo. Francie, la futura varonesa Bondranitz, veinteañera, hermosa y vivaz. Alargó el brazo hacia el jinete que se detuvo justo a su lado. Él le sonrió y se cogieron las manos durante un momento. La visión la atravesó como un rayo, Walter. ¿Cuánto tiempo hacía? Le pareció una eternidad. Walter A. Iversan, el gran, único y eterno amor de su vida. Por lo menos eso pensaba entonces. Y era la verdad, porque su matrimonio con Ernst Wilhelm no tuvo mucho que ver con la pasión. Había sido más bien un matrimonio de conveniencia entre dos personas que se gustaban y se necesitaban. Con Walter, por el contrario, había sentido pura felicidad. Una dicha embriagadora. Entonces nadie intuía lo corta que sería su vida. Y lo cruel y humillante que sería el final. Estaba tan absorta en las sombras de otros tiempos que no advirtió las reales hasta el último momento. Los gruñidos de Falco la alertaron. Unas formas oscuras se movían en la casa del inspector, arrastraban un objeto pesado entre tres personas al otro lado de la calle, donde esperaba una furgoneta con las luces de cruce encendidas. Sin pensar mucho, Francisca se detuvo y gritó con todas sus fuerzas. Suelten eso. Ahora mismo. O les lanzo al perro. Las tres siluetas se incomodaron poco por sus gritos, y cuando Falco empezó a ladrar furioso se apresuraron a meter la carga en el vehículo. Francisca soltó la correa del pastor alemán. A por ellos, Falco. El perro salió disparado a través de la noche como una flecha negra y desapareció en la oscuridad. Acto seguido se oyeron ladridos furiosos y palabrotas en un idioma eslavo. El trío se quebró, uno de los hombres de las sombras dejó caer un pesado objeto y se refugió en el coche, mientras los otros dos intentaron apartar al perro a patadas y pedradas. A Francisca le entró miedo por Falco. Maldita sea, iba a tener que utilizar la pistola que metía en el bolsillo del abrigo antes de todos sus paseos vespertinos. Una simple medida de precaución. Al fin y al cabo, tenía demasiado presente el recuerdo de la intrusión en su caseta del jardín. Si tuviese todavía las instrucciones de uso en mente. ¿Cómo era aquello? Primero había que quitarle el seguro a la pistola. ¿Pero dónde? Palpó el metal frío y liso, encontró por fin el pequeño pestillo y lo quitó. Después todo sucedió muy rápido. Tres disparos, tan fuertes que ella misma pensó que se había quedado sorda, resonaron en la noche. Oyó aullar al perro, después el ruido de las puertas del coche que se cerraban. Otros dos disparos y la furgoneta arrancó y aceleró dando bandazos en dirección a Baren. Falco. Falco, ven aquí. Se le hizo horriblemente largo hasta que el perro apareció junto a ella, jadeando, con la cabeza gacha. Unas gotas oscuras le caían del morro. A la mortecina luz de la luna comprobó que sangraba por el hocico. Una pedrada lo había alcanzado de lado y tenía los belfos hendidos, una fea herida. Debía regresar al pueblo lo antes posible para que lo curasen. La veterinaria más cercana tenía su consultorio en Baren, así que se dirigió rápidamente al bar de Jaén Oumanc. Calle Pechstein. ¿Estás ahí? Gritó. Deberías ocuparte mejor de tu obra. Acaban de robarte la hormigonera. En el bar estaban sentados cinco hombres y tres mujeres, entre ellos Calle, Muque y Gerda Pechstein. Horrorizados, todos clavaron los ojos desorbitados en Francisca, que llevaba el pelo despeinado y el abrigo ensangrentado. Muque fue la primera en recuperarse. Le han disparado los ladrones. Balbució. A mí. Tonterías. Pero Falco está herido y hay que llevarlo con urgencia a la veterinaria de Baren. Calle y sus colegas saltaron de sus asientos y salieron corriendo del bar en dirección a la obra. Muque se precipitó hacia Francisca. Vamos, la llevo a la veterinaria. Conozco a la doctora Gebauer. Vivió aquí. Hace unos años que tiene el consultorio en Baren. Corrió con Francisca hasta el trabant de sus padres. Salvaremos a Falco, exclamó por encima del hombro, y después les patearé el culo a esos maltratadores de animales hasta que me duelan los pies. Jenny. Junio de 1991. Nunca más. Nunca más volvería a traer un niño al mundo. Era una auténtica tortura. Ya no podía dormir por las noches. Mientras tanto, casi se había acostumbrado a la teoría de la abuela de Deja que la niña grite es bueno para los pulmones. Pero solo un poco. Aunque a menudo le entraban ganas de dar una patada a la cuna para que se balancease, girarse hacia el otro lado de la cama y ponerse la almohada sobre las orejas. Una y otra vez aparecía ese maldito instinto maternal. ¿Y si está enferma? ¿Y si ha vuelto a escupir la leche y se ahoga? ¿Por qué vuelve a berrear? Preguntó la abuela, que también se había levantado y arrastraba los pies por la habitación en bata y zapatillas. Jenny no respondió, se hizo simplemente la muerta para que la abuela, ya que estaba en pie, se ocupase de la pequeña Julia. Durante unos pocos y maravillosos minutos tenía paz, todo se apaciguaba a su alrededor y caía en la tranquila inconsciencia del sueño profundo. Jenny. Jenny, lo siento, creo que tiene hambre. Tienes que darle el pecho. ¡Ay! Dolía despertarse cuando una estaba tan agotada. El sueño se pegaba a ella con mil hilos y tenía que soltarse por la fuerza. ¡Maldita lactancia! Tenía que acabar de una vez. Ocho semanas eran más que suficiente y la leche en polvo era sana y sabía bien. También tenía que descansar. Los gritos de Julia fueron a más. No servía de nada. Jenny se sentó en la cama y se echó a su hija al pecho. De repente, la enrojecida llorona volvió a ser esa cosita pequeña y fascinante que dependía de su mamá, por completo desvalida. Pero qué bien olía. El cálido aroma a beber recién lavado y a caramelo. La cara, que ahora brillaba de alegría, humedecida por las lágrimas. Era maravilloso tener un niño. Sin duda, lo mejor. A quien no lo experimentase, a quien no lo viviese, le faltaba algo muy importante. No sabía lo que era la vida. Maldita, adorable, vil y fascinante hija, murmuró con dulzura. Julia, mi pequeña Julia, Yul. Ojalá no fuese pelirroja como su madre. En todo caso, hasta ahora la fina pelusilla en su cabecita era oscura. Julia parecía haber heredado el pelo de su abuela. A propósito de la abuela de Julia, Jenny había recibido recientemente una llamada sorpresa de su madre. Jenny. ¿De verdad eres tú? Por fin puedo hablar contigo. Sonó la voz de Cornelia por el auricular. ¿De dónde diablos había sacado su número de teléfono? No hacía mucho que la abuela y ella tenían teléfono en el antiguo piso de Elke y Jürgen. Ah. Hola, mamá. Menuda sorpresa. Al otro lado de la línea algo cayó al suelo. Su madre se lamentó y llamó a un tal Germán. Le pidió que apartara de una vez sus libros. Después, siguió en tono de reproche. He recibido un parte de nacimiento. Me has convertido en abuela. Sin previo aviso. Sin más. He envejecido al momento. Un parte de nacimiento. Preguntó Jenny, sorprendida. Solo podía haber sido la abuela. Había enviado mensajitos a sus espaldas. Hay que tener el detalle de anunciar el nacimiento de una nieta sana. Le dijo. Ay, Dios, a quien más había agraciado con semejante anuncio. Es increíble las locuras que hacéis las dos juntas, tú y tu abuela. Una se endeuda en la vejez para haber cumplido un sueño de infancia y la otra tiene una hija ilegítima. Y precisamente tú me lo echas en cara. Se defendió Jenny. Por mí puedes traer al mundo tantos niños bastardos como te apetezca, pero estaría bien que me lo dijeses. Al fin y al cabo, soy tu madre. Quizá me gustaría pasar por vuestra casa para conocer a mi nieta. Es pelirroja como tú. No. Bufó Jenny desagradable, aunque no estaba claro si se refería al pelo rojo o a la visita de su madre a Dranitz. Su madre allí, en la mansión. Lo que faltaba. La abuela y el bebé ya eran lo bastante agotadores. Con Cornelia, que metía baza en todo, que quería controlarlo y elegirlo todo, sería un auténtico horror. Pensaba pasarme el próximo domingo, anunció su madre en ese instante. Ahora no es buen momento, mamá, se apresuró a objetar Jenny. Espera por favor hasta el verano. Estamos en plena sobra si no tenemos tiempo para visitas. No soy una visita. Soy tu madre. Gritó en el auricular. Por eso mismo. Hablamos en julio o agosto. Adiós, mamá, hasta entonces. Lo bueno del teléfono era que una podía simplemente colgar. Cortarlo. Fin. No más discusiones. Era la única posibilidad de ponerse a salvo de su madre. Era una auténtica maestra de la persuasión. Al parecer lo había aprendido durante los años 60 en las reuniones con sus camaradas de la APO, la oposición extraparlamentaria. Eran, en conjunto, una banda de charlatanes. Por la tarde, cuando la abuela volvió de la obra, Jenny le habló del anuncio del nacimiento. A Francisca la había pillado una repentina lluvia de junio que la había calado hasta los huesos. También Falco estaba empapado y se sacudía en el pasillo. Ninguno estaba precisamente de buen humor. Por supuesto que envié el parte de nacimiento, declaró la abuela, como si fuese lo más normal del mundo. También a mi hija Cornelia. Al fin y al cabo, tiene derecho a saber que ha sido abuela. Claro, Dios altos de alegría, respondió Jenny sarcástica. ¿Y a quién más le mandaste el mensajito? A algunos viejos amigos y familiares. No los conoces. Eso tampoco le hacía ninguna gracia. ¿Cómo es que informaba a gente que no conocía del nacimiento de su hija? Además, deberías pensar en si quieres darle la noticia al padre de Julia. Quizás se alegre. Seguro. Se volverá loco de la emoción. Francisca escudriñó a su nieta con la mirada. Jenny no le había contado que Julia era la hija de su antiguo jefe, se había guardado para sí la traición de Simon, pero la anciana había sacado sus propias conclusiones y Jenny no lo había desmentido cuando le contó su suposición sin rodeos. Algún día tendrás que decirle a tu hija quién es su padre, insistió testaruda. No urge, abuela. No espero una pensión alimentaria ni ninguna otra ayuda por su parte. Cuando Julia sea mayor, hablaré con ella del tema, prometido. Pero hasta entonces queda mucho tiempo. Y dio el asunto por zanjado, sin importar lo mucho que la abuela quisiese seguir atosigando e insistiendo. Al fin y al cabo, no era la única madre del mundo que había indicado, padre desconocido, en el registro. Otras mujeres también se las apañaban. En ese momento dio señales de vida a la pequeña Julia, que por lo visto volvía a tener hambre. Jenny fue hacia ella de mala gana y la sacó de la cuna. Dar el pecho, cambiar los pañales, acunar. Todo el día igual. Poco a poco fue entendiendo a Francisca cuando hablaba también de los viejos tiempos. La baronesa Margarit Bondranit no había dado el pecho a sus hijos. Para ello tenía a una nodriza. Y a una cocinera. Y una lavandera. Y una niñera, y Francisca también había tenido ayuda. De Margarit, que entonces era mucho más joven que la abuela ahora y por eso podía echarle una mano. ¿Y ella qué tenía? Estás histérica por el bebé, dijo Muque poco después. En serio, estás insoportable, Jenny. Si al principio se había esforzado en evitar el tema, Calle, en presencia de Muque, ahora cada vez le costaba más. En repetidas ocasiones había discutido con su amiga por las, ideas imbéciles, de Calle, y había que agradecer a Francisca que no hubiesen llegado hasta entonces a las manos en serio. ¿Acaso no te das cuenta? Preguntó Francisca cuando Muque se hubo ido. ¿Darme cuenta de qué? ¿De qué se está transformando en una cabra loca? Viene bien. Pronto podrá irse al establo de calle. Francisca sacudió la cabeza con un suspiro y comentó que Jenny no solía ser tan tonta. Todos los sábados y domingos Uji está por aquí. Va contigo a pasear con la niña, trae juguetes, incluso te ayuda a cambiar los pañales. Era cierto. Y era muy agradable que Uji fuera a verlas, porque era muy paciente y sufrido y se divertía muchísimo con la pequeña. Aún así, Jenny sabía que Muque estaba colada por Uji. Lo he invitado yo. Preguntó desafiante. Viene él solito. Y además, Muque casi siempre está presente. Precisamente, suspiró Francisca. Así se entera de primera mano de cuánto te desea Uji. Menuda tontería. Exclamó Jenny furiosa. No quiero nada de él. No quiero nada de nadie. Estoy hasta las narices de los hombres, te lo juro. El sábado por la tarde Uji volvía a estar a disposición. Recién duchado, con camisa planchada y unas deportivas flamantes, la miró expectante. Enamorado. Entonces me voy, dijo Muque, que había doblado y guardado la ropa del bebé en los cajones de la cómoda. Quiero ir hasta casa de calle, está poniendo piedras. ¿Y eso? Preguntó Uji, muy decepcionado. He traído tarta para todos. De Mine. Os manda saludos. Jenny se alegró de que Uji retuviera tan decididamente a Muque y ella se sumó. Primero podrían tomar café y luego irían con Muque hasta la obra. Llevarían a la pequeña Julia en el fular portabebés. Se lo había regalado Muque, y aunque Jenny tardó un tiempo en acostumbrarse al fular, ahora lo llevaba con mucho gusto. Sobre todo, porque su hija parecía relajada y feliz cuando estaba tan ceñida al cuerpo de su mamá. Muque cedió, pero permaneció más bien callada mientras tomaban café y se entretuvo sobre todo con la pequeña Julia. Uji contó que su divorcio tardaría más de lo esperado por la nueva situación jurídica, ya que los juzgados y los abogados estaban sobrecargados. ¿Y qué tal por el astillero? Quiso saber Francisca. Se encogió de hombros. Tenemos encargos para tres transatlánticos. Para Noruega. Eso sí. Ah, bueno. También Jenny se mostraba optimista. Los noruegos seguro que no están en quiebra y pueden pagar lo que piden. Eso creemos también, reconoció Uji y sonrió contento. Siempre se necesitan barcos. Después de tomar el café, Muque ayudó a preparar a la pequeña Julia para la excursión y a envolverla en el fular portabebés y Uji le puso la correa a Falco, cuya herida en el hocico estaba por suerte totalmente cicatrizada. Francisca les deseó que se divirtiesen mucho y anunció que quería retirarse a dormir una larga siesta. Pobre abuela, dijo Jenny mientras iban por las calles del pueblo en dirección a la mansión. Todas las noches está despierta durante horas. Antes por las reformas, que cuestan un montón de dinero, y luego por esta pequeña llorona. Le acarició la cabeza a su hija con cariño. Pero poco a poco tendría que aguantar toda la noche, opinó Muque. Algunos ya lo consiguen a las seis semanas. Las mujeres Bondranitz son especialmente despiertas, bromeó Uji. ¿A qué te refieres? Preguntó Muque. Uji miró inseguro a Jenny, pero estaba absorta contemplando las espigas de centeno y no parecía haber captado su comentario. Era broma, replicó él, evasivo. Al contrario que en la mansión, que parecía casi una ruina, se podían distinguir notables avances en la antigua casa del inspector. El perímetro del terreno estaba liberado de escombros y vegetación, los ladrillos todavía aprovechables habían sido apilados ordenadamente, y al lado Calle y sus colegas habían construido un almacén con tejado de chapa ondulada, piedras, arena, sacos de cemento y la hormigonera, el objeto de la disputa. Los primeros muros ya estaban levantados y encima tenían que colocar un techo de hormigón. Calle proyectó los espacios de trabajo en el primer piso, en la planta baja quería poner una tienda, donde vendería queso, yogur, mantequilla y leche de cabra. Muque y Uji fueron hacia los hombres para charlar un poco mientras Jenny silbaba al perro y seguía despacio el estrecho camino, que llevaba al antiguo cementerio familiar. No tenía ganas de hablar con Calle, que no le había dado las gracias a la abuela por su misión nocturna para salvar su hormigonera. Un tío grosero, y además rencoroso, ya que todavía parecía ofendido porque Cacpar había criticado las paredes que él había empapelado. La pequeña Julia estaba dormida, la gorrita un poco grande sobre los ojos. Un olor a moho y tierra caliente le subió a la nariz. Entre los pinos había aquí y allá lugares donde crecían árboles de hoja caduca, sobre todo hayas, que ahora, a principios de junio, abrían por completo su follaje. Unas resplandecientes manchas solares brillaban a través de las ramas, y más arriba, en el bosque, los rayos del sol caían como embudos dorados entre los troncos sobre el musgoso suelo del bosque. Jenny. Pero espera. Oyó exclamar de repente a alguien detrás de ella. Se volvió. Uy y la seguía a paso ligero. Se había remangado la camisa, de manera que se le veían los fornidos brazos. Haces culturismo. Quiso saber, sonriendo. Yo. ¿Por qué? Ah. No. Murmuró avergonzado. Es de familia. Mi abuelo levantaba un carro de labranza y lo sujetaba hasta que la rueda estaba cambiada, o al menos eso me ha contado Mine. Jenny notó que el tema lo incomodaba. En realidad, era curioso. Otros se mataban todos los días durante horas en el gimnasio para estar así y a él le daba vergüenza. Y tu padre era así también. Quiso saber. Asintió. Miró al pinar y parpadeó porque los rayos del sol le cegaban los ojos. ¿Todavía te acuerdas de él? Claro. Tenía diez años cuando pasó. Trabajaba de soldador en el astillero. Los fines de semana jugaba conmigo y mis amigos al fútbol. Y en el colegio yo tenía que ser bueno, le importaba mucho la educación. Quería que fuese ingeniero. Como mi madre. Tu madre era ingeniera. ¡Qué locura! Su madre era ingeniera naval y trabajó siempre. Recorría con botas de seguridad y casco las estructuras de los barcos, mientras el pequeño Uji se tomaba la papilla en la guardería. Así era en la RDA. Jenny pensó si estaría dispuesta a dejar a la pequeña Julia todas las mañanas en una guardería para ir corriendo después a la oficina. Bueno, no estaría mal dejar alguna vez a la dulce y pequeña baliza acústica en otras manos durante un ratito. ¿Has estado alguna vez allí? Preguntó Uji, señalando el final del sendero. A través de la clara maleza se distinguían unos paredones. Sí. Con la abuela. Es el antiguo cementerio familiar. Pero unos imbéciles han destruido la capilla y derribado las lápidas. Sí. Por desgracia, asintió él. Mine dice que sucedió en los años 50. Entonces había aún por esta zona un montón de chiflados. No les había bastado con la guerra, tenían que seguir destrozando y rompiendo. Jenny levantó con cuidado la gorra de Julia un poco más. Dormida, tenía unos mofletitos gordos y rosados, parecían hinchados. Cuando llegaron al cementerio, Uji le tendió la mano para que pudiese subir sobre los restos del muro de ruido. Permitió por una vez que la ayudase, pero sólo porque con Julia atada al pecho no podía caerse bajo ningún concepto. Era agradable sentir su mano, fuerte y grande. Pero porque Ángela huyó de él. Bueno, probablemente tuviese sus defectos. Como todos los hombres. Ahora no los mostraba, pero segurísimo que estaban ahí. Quizá bebía. O era irascible y podía ponerse violento. Es increíble lo rápido que el bosque devora todo esto, comentó él entonces, mirando a su alrededor. En efecto. El calvero con los restos de la antigua capilla estaba cubierto de vegetación, la naturaleza había recuperado los lugares creados por la mano del ser humano a una velocidad asombrosa. De la propia capilla no quedaba mucho más que los sólidos cimientos de bloques erráticos, que habían sido cortados y unidos. Pesaban demasiado para los destructores. Falco parecía conocer bien el lugar, ya que levantó varias veces la pata en distintos sitios. Era evidente que el cementerio era su territorio. Los trozos más voluminosos no pudieron llevárselos, certificó Uyí. Pero los ladrillos y las tejas se pueden ver en el pueblo, en algún que otro cobertizo. Mira. Exclamó. Esa la puedo levantar. Típico de los hombres. Ese era su defecto, era un fanfarrón enmascarado. Agarró una de las lápidas caídas, cubiertas de musgo gris, y la levantó poco a poco. Los músculos de los brazos se le marcaban, no había duda, habría ganado cualquier concurso de culturismo. Qué pena, dijo Jenny y se agachó, con Julia bien sujeta en brazos. Allí quitaron un trozo bastante grande a la fuerza. Apartó al perro, que ya volvía a levantar la pata. Largo, Falco. Aquí no se juega. La lápida estaba muy deteriorada en la parte delantera, pero por lo menos se podían distinguir algunas letras y números. Jenny rompió unas ramas de un arbusto silvestre y limpió las letras con ellas. Iverson. Tiembre de 1946. Ahí ponía septiembre, confirmó Jenny. La persona murió en septiembre del año 1946. O sea, poco después de la guerra. Había alguien en tu familia que se apellidase a Iverson. Jenny no tenía ni idea. Le preguntaría a la abuela, tenía en la cabeza el árbol genealógico de los Bondranitz, con sus complicadas ramificaciones. Quizá tampoco se llame a Iverson, porque antes había otras letras. Tiversen, Gribersen, qué sé yo. Suena raro, opinó Uji. Mejor a Iverson. Podría venir de Noruega. Seguro que no hay ningún noruego en nuestro árbol genealógico. ¿Quién sabe? Río. Puedo levantar también esa de allí enfrente. No, déjala estar. La pequeña Julia volvió a dar señales de vida y quiso que la amamantasen otra vez. Jenny se sentó sobre una de las lápidas caídas y colocó a su hija. Para no molestar a madre e hija, Uji fue mientras tanto a cazar liebres con Falco. Una y otra vez Jenny dirigía la mirada a la tumba descubierta. A Iverson, Tiembre 1946. Después tenía que preguntarle sin falta a la abuela. Franci. Finales de Septiembre de 1944. El compartimento del tren estaba irremediablemente abarrotado. Francisca se había hecho a duras penas con un sitio entre dos mujeres gordas, una de las cuales sostenía en el regazo a una pequeña que no paraba quieta y lloraba a lágrima viva sin parar. Enfrente estaban sentadas dos chicas flacas de ojos grandes y dos señoras mayores. Había varias maletas de cartón en medio, y las rejillas portaequipajes estaban atestadas de talegos y bolsas que caían una y otra vez sobre los viajeros en cuanto el tren giraba. Francisca se sentía miserable. Le sonaba el estómago, ya que no había comido nada desde la mañana. La mujer junto a ella sacó huevos duros y un bocadillo de jamón y compartió la comida con el niño pequeño. La chica de enfrente siguió el camino de los alimentos hasta las bocas de sus dueños con ojos hambrientos, pero no dijo nada. Francisca miró por la ventana los prados y pueblecillos que pasaban, que parecían sin excepción tristes y grises por las nubes. Volvía a casa. A Dranitz, donde el mundo todavía estaba en orden. Tres semanas en la capital, Berlín, habían bastado para abrirle los ojos. Que desprevenidos habían estado en su idilio rural, habían seguido la marcha de la alta política solo por la prensa y la radio, y creían que Eini y Hobst, sus queridos hermanos, habían caído en la lucha heroica por la patria. Han quemado absurdamente a los chicos, había dicho tío Albert. Un crimen contra la juventud alemana. Pero no hay que decirlo en voz alta porque el Gaiuski ese está en la gestapo y aguza las orejas. Ella no había querido admitirlo. Sin duda, a esas alturas tampoco en Mecklenburgo ya nadie confiaba en la victoria final, pero no podía ser que esa guerra hubiese sido desde el comienzo un disparate. No creían Eini y Hobst firmemente en el asunto del Führer. Sus hermanos no eran idiotas. Solo el abuelo arremetía incansable contra Adolf Hitler. Por ello, los jóvenes se reían de él y murmuraban a sus espaldas que estaba mayor y no entendía el mundo. Pero quizá el anciano había sido el único que había demostrado tener una visión clara. Le vinieron a la memoria las palabras de la tía Guste. ¡Ay, Otto! Solo confía en Indenburg. Es militarista, pero por lo demás, un tipo muy noble. Sus tíos siempre habían tenido su propia opinión. Su madre afirmaba que se debía a que ambos vivían en la capital, siguiendo el pulso de los tiempos, donde se hacía la alta política. Cuando Francisca trabajaba en la tienda de fotografía y vivía con ellos, también hablaban de vez en cuando de política. Entonces ella todavía se reía de ambos por su tendencia a despotricar contra la peste marrón. Sin embargo, ahora Francisca entendía cosas que la espeluznaban. No sabía lo que sucedía en los campos de concentración. Nunca había pensando dónde estaban los judíos. Exiliados. A Estados Unidos. A Israel. Algunos sí. Aquellos que pudieron huir a tiempo. A los demás, los mataron a todos. Hombres, mujeres, niños. Cruelmente asesinados. ¿Pero cómo lo sabéis? Preguntó, moviendo la cabeza. Son solo rumores. Había leído sobre los campos de trabajo en el periódico y había visto fotos. Allí se enviaba a los vagos, delincuentes o comunistas, y también a judíos y gitanos. Estaban allí para que los reeducasen. En Dranitz, a nadie le parecía mal aquello. Al fin y al cabo, los buhoneros judíos no eran bien vistos en los pueblecitos y las fincas. Y en las ciudades cercanas hacía tiempo que no existían comunidades hebreas. ¿A quién va a un campo de esos? Nadie lo vuelve a ver. ¿Tienen cámaras de gas? Dijo el tío Albert. Tía Guste le clavó el codo en el costado. Cállate. Solo falta que Gaiuski tenga la oreja pegada a la pared. ¿En qué se había convertido Alemania? El sublime país de los poetas y pensadores. Su orgullosa patria. En un nido de criminales. Un cenagal de mentiras. Una mina de asesinos. Y un lugar para la devastación. Francisca apenas había reconocido Berlín. Barrios enteros bombardeados, el Ciatar Amkurfurstendam, convertido en una escombrera, el jardín zoológico, destruido, tampoco estaba ya la ópera en la Bismarckstrasse. Desde marzo, según le había contado la tía Guste, ya no se estaba seguro durante el día por los bombardeos enemigos, así que lo primero que le enseñó a Francisca fue el refugio antiaéreo. Entonces Goebbels fanfarroneaba en alto, si cae una sola bomba sobre Berlín, podéis llamarme Meyer. Cuando ocurrieron los primeros ataques, unos jóvenes corretearon delante de la cancillería y gritaron, Meyer, Meyer, que es apellido judío. Pero lo silenciaron rápidamente. Francisca intentó desesperada cerrar los ojos ante la realidad. Se trataba de Walter, el hombre que amaba por encima de todo en el mundo, sin el cual ya no quería vivir. Pero tenía que haber un modo de salvarlo. Estableció contacto con un conocido común, le pidió que le facilitase la entrada en la cancillería del Reich, realizó varios intentos para ser recibida, pero fracasó. Una vez incluso la detuvieron e interrogaron, aunque después la pusieron en libertad. «Ahí la tenemos», dijo el tío Albert cuando regresó a última hora de la tarde al piso de la Blitreustrasse. «La tienen tomada contigo». Durante tres días la dejaron en paz, pero sospechaba que la observaban. Los conocidos a los que llamaba mandaban decir que no estaban. Otros no le abrían la puerta. El estudio fotográfico donde había estado contratada ya no existía, había sido víctima de un bombardeo, junto con las casas vecinas. A primera hora del cuarto día, dos hombres con abrigos oscuros llamaron a la puerta del piso. Tuvo que vestirse deprisa. Se llevaron su bolso con la documentación y el dinero. Minutos más tarde estaba sentada en una limusina que la llevó a la Prinzalbrechtestrasse. El cuartel general de la Gestapo se encontraba en un imponente edificio que antaño había sido un museo. Francisca fue valiente, al menos el primer día. No era una delincuente, no conocía a ninguno de los autores del atentado, al contrario. Estaba ahí para asegurar a los responsables que el comandante Walter A. Bersan no tenía nada, pero nada que ver con el insidioso atentado contra el Führer era inocente. Lo podía jurar. Walter A. Bersan apoyaba firmemente el nacionalsocialismo, era un adepto convencido del estado del Führer. No obstante, mientras luchaba valerosa por su amor, cada vez tenía más claro que mentía. Como sabía ella si Walter creía en el nacionalsocialismo. Jamás habían hablado de ello. No había evitado varias veces a propósito ese tema. No anuló nuestro compromiso. Quería casarse conmigo. Tras la victoria final, siempre lo dijo. El hombre al otro lado de la mesa ya no era joven, tenía un bigote gris, la piel era tersa, la frente alta. Tenía unos ojos atentos de color gris azulado que la examinaban sin pausa. Tras la victoria final. Ya, ya. Se había dado cuenta de que no decía la verdad. Walter jamás había hablado de la victoria final, sino del final de la guerra. Aquí en los expedientes tengo la declaración de su padre, señorita Von Dranitz. Afirma que el compromiso ya estaba anulado en 1942. La misma declaración hizo también su madre, que, no obstante, señaló el año 1941. ¿Qué fecha es la correcta? Expedientes. Esos astutos burócratas habían llevado los atestados policiales a Berlín. Pero Francisca no se dio por vencida. En efecto, mis padres dieron el compromiso por anulado. Pero yo me aferré a él. ¿Acaso no lo entiende? Quiero al comandante Averson. Lo quiero y lo conozco mejor que cualquier otra persona. Walter Averson jamás sería capaz de semejante cobardía. Estoy firmemente convencida de ello. La examinó medio socarrón, medio aprobatorio, mientras ella trataba de persuadirlo, siempre encontraba argumentos nuevos, sucesivas pruebas para la inocencia de su amado, cada vez más atrapada en una red de mentiras. Cuando por fin guardó silencio, él empezó a hacerle preguntas. Eran las mismas que había tenido que responder en Rostock, allí también le preguntaron una y otra vez lo mismo, le restregaron sus réplicas por las narices, le tendieron trampas, intentaron sonsacarle cosas que podían utilizarse en su contra. No participó en el juego. Afirmó haber respondido a todas las preguntas hacía tiempo. No tengo nada más que decirle, señor oficial. Si no responde, tenemos medios para romper su silencio. Salió y la dejó sola. Sin una gota de agua ni un café. Tras un buen rato volvió y lo intentó de nuevo. Francisca resistió. No sabía cuánto tiempo llevaba sentada en esa sala sin ventanas, pues le habían confiscado el reloj de pulsera. En algún momento se derrumbó, se puso histérica y empezó a gritar. Hagan conmigo lo que quieran. Pero el comandante A. Iversan es inocente, esa es la pura verdad. Lo juro, estoy dispuesta a morir por ello. De todas formas sin él ya no quiero vivir. Pasó dos días y dos noches en una celda oscura y diminuta, escuchó muerta de miedo los pasos del carcelero, el tintineo de las llaves, el arrastre metálico cuando la estrecha ventana de la puerta de acero se descorría. Se vio expuesta a las miradas de la carcelera. Oyó gritos de personas a quienes golpeaban y torturaban, y las incisivas voces de sus verdugos. ¿Qué tipo de gente era aquella, que disfrutaba atormentando a los demás? Perversos, psicópatas, monstruos que tenían aquí vía libre, servían a su Führer y al Reich alemán. ¿Qué harían con Walter? La guarda abrió, le ordenó que saliese de la celda y caminase delante de ella. Sin más comentarios, avanzaron por el largo pasillo, por delante de innumerables celdas en las que languidecían compañeros de fatigas. Francisca iba erguida y sin vacilar. Era una bondranitz. No importaba lo que le tuvieran preparado, mantendría la compostura, no les daría la satisfacción de implorar clemencia. Deténgase. Exclamó la guarda y la llevó a un despacho que estaba iluminado por una lámpara de escritorio verde. Las cortinas estaban corridas. Sobre el escritorio había un bolso de mano, y a su lado estaba el reloj de pulsera. Compruebe si falta algo. Estaba demasiado confusa para revisarlo bien. Firmó el formulario y salió pocos minutos más tarde a la noche. Soplaba un frío viento, tiritaba en falda y blusa. No comprendía que la hubiesen soltado. Berlín estaba totalmente a oscuras, no había ni una estrella en el cielo, las farolas apenas iluminaban y todas las ventanas estaban cubiertas con papel oscuro. Cogió el metropolitano hasta la Blitreustrasse, y después tuvo que esperar más de una hora abajo, en la estación, porque arriba sonaba la alarma aérea. No fue hasta por la mañana cuando llamó a la puerta de sus tíos. Cuando por fin le abrieron, se desplomó, totalmente agotada. No sabía a qué feliz circunstancia se debía su liberación. La tía Guste y el tío Albert hicieron lo posible para animarla, apenas preguntaron a dónde la habían llevado y qué habían hecho con ella. Parecían saberlo. Has tenido una suerte extraordinaria, niña, dijo el tío Albert en voz baja. O un ángel de la guarda. Pero no hay que abusar del ángel. Francisca comprendió que los ponía en peligro con su visita, era incluso posible que fuesen el blanco de las acusaciones de la Gestapo por su culpa. Se lo recriminó a sí misma. Desde el principio había sido un viaje absurdo, suicida, que había emprendido contra la voluntad de sus padres. ¿Y qué había conseguido? Nada en absoluto. Solo había puesto en peligro a dos personas queridas y preocupado gravemente a sus padres. Pero, sobre todo, le había quedado claro que Walter A. Iverson si tenía algo que ver con el atentado. Debió conocer la verdad poco después de su compromiso y se puso en contacto con círculos que trabajaban para conseguir la caída del nacionalsocialismo. Por eso había aplazado una y otra vez la boda. Por eso se presentaba cada vez menos en su casa de Dranitz. La quería proteger, temía que la encarcelasen y desahuciasen en caso de que lo descubriesen a él y a sus amigos. El comandante Walter A. Iverson había arriesgado su vida para salvar a Alemania del nacionalsocialismo. Había fracasado trágicamente, pero de todas formas era un héroe. Pero qué furiosa estaba con él. ¿Por qué no se lo había contado? Tampoco confiaba en ella que le ocultaba sus pensamientos y planes más importantes. Qué amor era ese que no podía compartirse. No era en lo bueno y en lo malo, como era voluntad de Dios. Si alguno quería llamar a semejante conducta, magnánima. Ella la consideraba indescriptiblemente ofensiva. Lo quería. No importaba lo que hubiese hecho, quería estar a su lado. Le daba igual cual fuese su castigo, palizas, torturas, humillaciones, la muerte, estaba dispuesta a soportarlo. Quería morir con él. Eso era lo que entendía por un gran amor eterno. Sin embargo, el comandante Walter A. Iverson no lo veía de la misma manera. Mezquino y egoísta, había optado por la muerte y el heroísmo solo para él, y a ella no le quedaba más que volver a Dranitz ese día gris de septiembre con el corazón destrozado. La lluvia golpeaba la luna del compartimento del tren, trazaba largos hilos en el sucio cristal y difuminaba el paisaje. En el compartimento estaban hablando, las dos mujeres gordas junto a Francisca estaban embarazadas, sus maridos en la guerra y ellas iban con sus hijos al campo, donde se estaba más a salvo de los bombardeos que en la ciudad. También las dos chicas delgadas iban con sus abuelas de camino a casa de unos familiares en Neurupin. La señora más mayor, que estaba sentada a la izquierda, junto a la puerta, durmió casi todo el tiempo, solo cuando el tren se detuvo abrió los ojos y miró a su alrededor asustada. En cuanto continuó, se recostó y los cerró de nuevo. El tren llegó a Baren con retraso, pero cuando pisó el andén vio que la esperaba Josip Gull con el carruaje. Había dado a las yeguas un poco de avena. Cuando vio a Francisca, se quitó la gorra pese a la lluvia y saludó a la futura varonesa con una reverencia. —Gracias a Dios, señorita, que vuelve a estar con nosotros. Sus padres se alegran mucho. —Gracias, Josip. —Yo también estoy muy contenta de volver a estar aquí. A Josip no lo habían llamado a filas por sus problemas de cadera y ahora tenía que ayudar en el establo, ya que solo les quedaba un único mozo de cuadra. La capota del carruaje estaba subida para protegerla de la lluvia. En el asiento, Francisca encontró su abrigo de invierno, su madre sabía que apenas se había llevado ropa. Se acurrucó en el tejido de lana y notó en ese momento lo agotada que estaba. Dormir, suspiró. Solo dormir. Olvidar todo lo horrible. Y cuando me levante, volverá a ser como antes. Apoyó la cabeza contra el duro acolchado y no se despertó hasta que el carruaje se detuvo delante del porche con columnas de la mansión. Su madre estaba allí, junto a Elfrida. Mine ya bajaba los escalones para coger el equipaje, Bichu acudió corriendo de la finca para saludar a su queridísima ama. Era una alegría indescriptible volver a estar en casa. Su madre la abrazó, Elfrida lloró y se echó a su pecho. En el pasillo esperaba a su padre, que la llamó, loca, e, hija perdida, con lágrimas en los ojos. Mamá, papá, lo siento muchísimo. Perdonadme, por favor. No estaba bien de la cabeza. Sus padres no le hicieron ningún reproche. Su madre había preparado un baño caliente y ropa limpia, como siempre hacía cuando alguien volvía de un viaje. El día anterior por la noche, la tía Guste había anunciado por teléfono el regreso de Francisca. Cuando acabes, baja a comer, Francie. Le gritó su madre, que subió corriendo. Hannah echó bolitas de requesón con frambuesas especialmente para ti. Se puso como loca de contenta cuando le dije ayer por la noche que volvías hoy a casa. Elfrida esperó hasta que su hermana terminó de bañarse y volviese a estar vestida. Entonces paró a Francisca en el pasillo y se le cruzó en el camino. «Ahí tienes». Dijo y le puso un escrito delante de la nariz. «Así ya lo sabes. Ya no volverá. ¿Por qué está muerto?» «Por eso». La carta cayó por los escalones, Elfrida rompió a llorar y corrió a su habitación. Con un mal presentimiento, Francisca recogió la hoja y ojeó los renglones, pero apenas pudo leer hasta el final por qué le temblaba la mano. Condenado a muerte en la horca. La sentencia se ejecutó el 30 de agosto. Francisca. Junio de 1991. No pegó ojo en toda la noche, y esta vez no era culpa de su bisnieta. Al contrario, se alegró cuando la pequeña empezó a gimotear, porque así tenía un motivo para levantarse y hacer algo útil. Pasear a esa cosita llena de vida, mecerla, hablar con ella en voz baja, mirar los interrogativos ojos azules de su bisnieta, todo eso la distraía de las angustiosas sombras que la acuciaban en cuanto volvía a la cama y apagaba la luz. Entonces la atacaban y no había escapatoria posible. No se lo imaginaba. Cuando llegó de golpe y porrazo y adquirió esa casa, no calculó cómo le afectarían los recuerdos. Creía que iba a resucitar los felices tiempos de su infancia y juventud, recomponer las desgarradas tradiciones familiares para dejarlas en manos de su nieta Jenny en algún momento. Ahora comprendía que no sólo habían quedado las cosas bonitas en la memoria, sino que también la habitaban los terribles, los aterradores, los dolorosos recuerdos. Aquello que había reprimido durante todos esos años. Acechaban en el sótano de su subconsciente, condenados a no moverse para no perturbar la nueva, la segunda vida que absorbía toda la fuerza. Pero ahora parecía que alguien les hubiese abierto la puerta, habían escapado de su oscuro agujero y se vengaban del largo cautiverio. Si por lo menos el tejado estuviese acabado de una vez. En realidad, los carpinteros tenían que estar preparados, estaba todo hablado y medido, y todos los días esperaban las furgonetas con las vigas. Pero ni siquiera la mejor techumbre instalada en la mansión habría podido ahuyentar al fantasma que Jenny había invocado el día anterior a media mañana con una inocente pregunta. Oye, abuela, ¿había alguien en nuestra familia que se apellidase a Iversan? A Francisca casi le dio un vuelco el corazón. ¿De dónde sacas eso? Preguntó, esforzándose por mantener la voz controlada. Jenny, que le estaba poniendo a la pequeña Julia un pañal limpio, respondió como de pasada. Está en una de las lápidas del antiguo cementerio familiar. ¡Ay, Julia, y steid quieta si no quieres que te pegue el pañal a la pierna! Era otro golpe bajo. El nombre de Walter en una lápida del cementerio familiar. ¿Cómo era posible? Walter había sido ejecutado. Por esos canallas de Berlín, que habían jugado al gato y al ratón con ella cuando llevaba tiempo muerto. Colgado. La muerte más ignominiosa para un oficial. ¿Pero qué importaba ya eso? Muerto significaba muerto. Habían encontrado los rusos o los estadounidenses el cadáver de Walter y lo habían trasladado a Dranitz. Era más que improbable, pues entonces se decía que incineraban a los perpetradores de atentados y a los confidentes ejecutados. En tal caso, esa tumba solo se pudo colocar en el cementerio familiar como homenaje. Sí, tuvo que haber sido eso. Elfrida, que también había dispuesto el entierro del abuelo y el epitafio en su losa, había mandado colocar una lápida conmemorativa para Walter. Eso encajaba. Su hermana pequeña estaba locamente enamorada de él. Quizá necesitaba un lugar para sus penas. Francisca quiso ir a la mañana siguiente al cementerio. Tenía que ver esa inscripción. Cerciorarse. Ya tenía la mano en el picaporte cuando llamaron a la puerta. Al abrir, descubrió una imagen aterradora. Cielo santo, Kakpar. Se ha caído. El ojo izquierdo del joven polaco estaba casi cerrado por la inflamación, los labios hendidos y sangraba de la oreja. Caído. Respondió a duras penas. Tenía los labios tumefactos. Bueno, directamente sobre el puño del señor Pechstein. De calle. Preguntó Francisca horrorizada. En ese momento Jenny apareció dando tumbos por el pasillo, soñolienta. Hombre, Kakpar, se quejó, ¿qué quieres a estas horas de la madrugada? Luego se fijó en su rostro. Horrorizada, abrió los ojos de golpe. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Te has chocado con algo? Se ha dado con el puño de calle, aclaró Francisca sin voz. Hay que ponerle algo frío. Pase, señor Boronsky, le traigo hielo del congelador. Le ofreció asiento en una de las sillas de la cocina y cogió una bolsa de guisantes congelados de la nevera. Kakpar se la puso con cuidado sobre el ojo hinchado y contuvo un gemido. Este calle. Dijo Jenny. Ha perdido la cabeza del todo. Cuenta, ¿qué ha pasado exactamente? Al lado sonó un potente bramido, la pequeña Julia estaba despierta y volvía a tener hambre. Jenny corrió a su habitación para atender a la pequeña mientras Francisca se sentaba a la mesa junto a Kakpar. El joven esperó hasta que Jenny regresó con su hija y después masculló con dificultad. Fueron los albañiles. Los de Leuchttman y Sohn. Se bajaron de la furgoneta y fueron hacia la mansión. Al parecer, uno de ellos hizo un comentario sobre los muros inclinados de calle. Leuchttman y Sohn era la empresa constructora de Hamburgo. Kakpar, los había alojado por cautela en una pensión dos pueblos más allá porque la gente de Dranith no hablaba bien de los obreros occidentales. Una furgoneta los llevaba todas las mañanas a la obra. Sí que están bastante inclinados, observó objetiva Francisca. Están tan courbous y torcidos que es probable que la choza se desplome antes de la inauguración. Kakpar rechinó los dientes. Y por un par de comentarios estúpidos calle se abalanzó sobre ti. Porfio incrédula Jenny. El arquitecto aclaró que él estaba en el sótano para señalar con tiza los lugares donde había que colocar los tubos de calefacción. Cuando oí el ruido, subí corriendo la escalera, pero entonces una palabra llevó a la otra y volaron las botellas de cerveza. Botellas de cerveza vacías. Por suerte. Claro. Calle jamás habría utilizado botellas llenas como proyectiles, era una pena desperdiciar cerveza buena. Y entonces se vio entre dos fuegos, dedujo Francisca. Kakpar dio la vuelta a la bolsa de guisantes y se quejó en voz baja. Ordené a mi gente que parase inmediatamente, pero entonces también volaron los ladrillos. Y después ese troll barbudo, calle Petstein, fue a por mí. Yo pensaba que quería tenderme la mano para hacer las paces, pero no, me pegó de lleno en el ojo. Horrorizada, Francisca lo miraba fijamente. Si la chica no hubiese venido me habría matado a golpes, ese mierdas. ¿Qué chica? Quiso saber Jenny y apartó a la satisfecha Julia del pecho. Muque. Pasaba por allí en bici. Vino corriendo hacia nosotros y le saltó literalmente al cuello a Petstein. Dios, estaba furiosa. Incluso lo abofeteó y gritó que lo iba a estropear todo. Jenny se lamentó y golpeó en la espalda a la pequeña para que soltase el aire. Bueno, te ha salido genial, Kakpar. No te había dicho que tenemos que contratar sobre todo a la gente de aquí. Pospuscheit, el viejo buitre, despide en la cooperativa a un trabajador tras otro y, si luego en la finca Dranit no trabajan más que los occidentales, está claro que la gente pierde los estribos. Por supuesto que podríamos haber contratado a Calle y sus colegas, se defendió Kakpar en voz baja, se esforzaba por sonar paciente. Pero entonces las paredes del primer piso de la mansión estarían ahora igual de corvas y torcidas que las del establo de Calle. Los golpes de Jenny por fin surtieron efecto y Julia soltó el producto. Por desgracia, venía acompañado. Vomitó un potente chorro de leche sobre el hombro de Jenny. Julia Ketlar, Marrana. Se lamentó Jenny. Abuela, dame por favor una toalla. Se limpió la leche, después se volvió a dirigir a Kakpar. No me puedes decir que en la zona no hay profesionales. Tenemos que llevarnos bien con Calle y su gente porque, si nos tienen en el punto de mira, podemos contar con sabotajes a diario. Tonterías, objetó Kakpar. Se volverán a calmar. Porque tenemos a Muque de nuestra parte. Muque. Jenny lo miró escéptica. No quiere que Calle se esté en problemas. Amiga o no, a la hora de la verdad no sé si apoyará nuestros planes de rehabilitación, aunque de momento lo parezca. Francisca no creía que a Muque le diese igual el destino de la mansión, pero tampoco podía ayudarlos mucho, en eso Jenny tenía toda la razón, debían impedir a toda costa que Calle pusiese a todo el pueblo en su contra. Tenemos que contratar enseguida a un par de personas de Dranitz. No importa para qué, lo principal es que estén contratados por nosotros, decidió. Algo habrá, no es cierto, señor aparejador. Kakpar se mostró dispuesto a ceder. Es cierto que no creía que se produjera ningún tipo de sabotaje, pero, por supuesto, había tareas para mano de obra no cualificada. Bueno, zanjó contenta Francisca. Ponemos una nota en casa de Mank y voy a la mansión, quizá pueda intercambiar unas palabras sensatas con Calle. Es posible que le haga más caso a una señora mayor. Kakpar se ofreció a ir con ella, siempre y cuando pudiese ir antes rápidamente al cuarto de baño. Los carpinteros han dicho que llegaban hoy, quizá ya estén allí. Me podría dar un analgésico. Lo respeto, pensó Francisca. Es cierto que parece un poco quejica, pero si es necesario, se controla. Le mostró el cuarto de baño, le pidió que no lo mirase mucho porque no estaba ordenado y le dio un paquete de aspirinas. ¡Ay, Dios! Lo oyó quejarse, después de cerrar la puerta tras de sí. Seguramente acababa de verse en el espejo. Jenny ya estaba en el pasillo esperando, el bolso al hombro y la pequeña Julia en brazos. ¿Quieres ir a la obra? Con el bebé. Con ese polvo. Quítatelo de la cabeza, Jenny. Kakpar y yo ya lo arreglamos. Quiero ir a Baren, respondió decidida su nieta. A comprar leche infantil. La lechería de mamá cierra. Dicho lo cual, salió del piso. Por la ventana, Francisca vio como Jenny caminaba calle abajo hacia su cadet rojo y ataba a la pequeña Julia al asiento infantil. Así de fácil era. En sus tiempos no habría pasado eso. De repente, Francisca se sintió muy vieja y agotada. Los fantasmas nocturnos habían hecho mella. Pese a todo, se sentó al volante de su coche, llamó a Falco y le dijo a Kakpar que ocupase el asiento del copiloto. En su estado, era imposible que pudiese conducir. En esos últimos días de junio el cielo se alzaba con muchas nubes sobre el campo, llovía una y otra vez intensamente, lo que le venía bien a la cosecha, pero no a la obra. También aquella mañana se acumularon traicioneras y oscuras formaciones de nubes delante del sol, que Kakpar contemplaba preocupado. Sin embargo, cuando vio lo que había delante de la mansión, prevaleció el entusiasmo. Los carpinteros están aquí. Y también ha venido la grúa. Maravilloso. Paré en la carretera, señora Ketlar, para no estorbar. Delante de la mansión se montó la grúa, al lado ya estaba la furgoneta con las vigas cortadas. Dos carpinteros vestidos de negro observaban los movimientos de la grúa con ojo crítico y hacían señas al operador de la máquina. Kakpar, confiado, le hizo un gesto a Francisca y salió del coche. Acto seguido estaba hablando con los carpinteros, gesticulaba con los brazos y asentía a lo que le decían. La pastilla parecía surtir efecto, por lo visto ya no tenía dolores. La gente joven vuelve a estar en forma enseguida, reflexionó Francisca. Tienen unas reservas de energía muy distintas a las nuestras. Y ninguna sombra del pasado que les traiga de cabeza. Sintió muchas ganas de recostar el asiento y echar una cabezadita, pero se controló. Todavía no era tan vieja. ¿Y qué era una noche en vela? En su día, cuando huyó de los rusos y no le permitieron pasar la frontera, no pudo dormir una sola noche. Entonces todas las mujeres se escondían en cualquier lugar del bosque, en el desván, en las cunetas. Y quien se dormía a la intemperie, ya no despertaba. Tenía entonces veinticinco años, pero su madre, que siempre permaneció a su lado, ya superaba los cincuenta. Sufrió una pulmonía y estuvo a punto de morir. Atrás, fantasmas, pensó enojada. De día no. Ya basta con que me acoséis por la noche. Salió decidida del coche para no correr el riesgo de dormirse en el asiento. Su mirada vagó por la obra de calle. Mientras tanto, los dos cerditos se habían convertido en imponentes y rosados puercos, seguían viviendo en la caseta del jardín y se revolcaban en un fangal marrón que antes había sido un prado. Se dirigieron a la cerca para saludar gruñendo a Falco y miraron a Francisca con ojos astutos y azules. Falco olisqueó los húmedos y arqueados hocicos, estornudó y se apartó para dejar su marca en la esquina de la cerca. Había decidido considerar a esas apestosas raciones de carne sobre pezuñas no como venado susceptible de ser cazado, sino como miembros de la manada. Al menos de momento. Calle. Hola. Calle. Llamó Francisca antes de entrar con cuidado en la obra. Miró desconfiada los muros que se inclinaban hacia el este y rodeó una cubeta de argamasa medio vacía cuyo contenido se había endurecido hacía tiempo. No había nadie a la vista. Al parecer, el joven señor Pechstein había dejado el trabajo por ese día. Por lo que fuese. Era posible que también hubiera heridos que lamentar por su parte. Francisca suspiró. Habría sido mejor poder hablar ahora con él, aclarar el asunto, llegar a un trato. Pero ahora Calle probablemente guardase y cultivase su rencor hasta hacer de una pulga un elefante. Miró hacia la mansión, donde ahora se alzaba la primera y enorme viga, que las experimentadas manos de los hombres recibieron. Progresaba, aquella noche la casa ya no parecería una ruina de la guerra. Francisca suspiró aliviada y decidió caer en la tentación. Llamó a Falco con un silbido y tomó el sendero que llevaba al cementerio. Había empezado a chispear, atardecía en el sendero y la humedad del bosque exhalaba múltiples aromas. Francisca avanzó despacio, intentó concentrarse en el canto de los pájaros, en el murmullo del viento en las ramas, el goteo de la lluvia. Con todo, los recuerdos liberados no se dejaron ahuyentar, acechaban entre los troncos y se pegaban a ella como finas telarañas del pasado. ¿Por qué tiene que aplazarse en nuestra boda? Oyó su propia voz con veinticinco años. Acláramelo, por favor, Walter. No lo entiendo. No te puedo dar el motivo, Francis. Si me quieres, no me sigas presionando. Era como si caminase a su lado. Como entonces, cuando recorrieron juntos ese camino, despacio, cogidos de la mano. Querían estar a solas para terminar de hablar por fin sobre lo que parecía haber entre ellos. Ya no me quieres, Walter. Es eso. Pues dímelo. Por favor, seamos sinceros. Entonces se detuvo y la abrazó. Ay, ese momento. Cuando sus ojos teñían el mundo en torno a ella de azul brillante. Nunca había podido olvidar ese instante. Lo había repudiado, es cierto, porque no quería reconocer que los abrazos de Ernst Wilhelm la dejaban indiferente. No pienses eso, por favor, Francis. Nunca te he querido como en este instante, y te querré hasta el final de mi vida. Te lo juro. Sus besos estaban llenos de anhelo vital, de felicidad, de la dulzura de existir. Ella creyó entonces que el bosque y el cielo estrellado giraban a su alrededor en un jubiloso baile. De haber intentado en ese momento tomarla, no se habría resistido. Pero no lo hizo. Más tarde comprendió por qué. No tienes que jurarlo, amor, te creo. Esperaré hasta que me digas que nuestra hora ha llegado. El crujido de las ramas rompiéndose devolvió a Francisca al presente. Falco había olido una liebre o un corzo y se había internado en la maleza. Falco. Exclamó, sabedora de que era demasiado tarde. Una vez que el instinto cazador se había apoderado de él, la obediencia desaparecía durante un rato. Siguió despacio, subió a los restos del muro del cementerio y dejó vagar la mirada por las tumbas caídas buscando algo. Tenía que estar allí. Una de las lápidas estaba de pie, con la parte delantera hacia arriba. Era cosa de Uji. Daba la impresión de que se parecía a su abuelo. El carretero Jvad que había sido por entonces el muchacho más fuerte y rápido de todos los pueblos a la redonda. Quizá por ello había salido ileso de la guerra y la prisión. Sintió que se le aceleraba el latido del corazón cuando se acercó a la lápida. Quizá no había sido buena idea ir, sobre todo porque ahora se estaba mareando bastante por culpa de la agitación. Tenía que superar un muro, adentrarse en el reino de las sombras. Como Orfeo había hecho en busca de su amada. Iversan. Septiembre de 1946. Miró las letras y los números, y no entendió hasta pasados unos segundos que sólo tenía ante sí un fragmento. ¿Dónde estaba el resto? Escarbó en la cavidad cuadrada en el suelo de la que Uji había sacado la lápida, pero allí sólo encontró algunos pedazos. Esquirlas. Habían roto la tumba. Le habían tirado piedras. La habían destrozado. Iversan. Su apellido. Faltaba el nombre, Walter, lo habían destruido. Había mandado el Frida poner también su cargo de oficial. Comandante Walter Iversan. Jamás lo sabría. Francisca se inclinó, pasó la mano por las letras y sintió cómo le brotaban las lágrimas. Allí estaba ahora, toda una mujer mayor con el pelo gris, acariciando esa palabra, su apellido, esculpida en piedra. Todo lo que quedaba de él. Con cariño, pasó el índice por los bordes de las letras y se oyó sollozar. Su amor. Su gran amor. Muerto hacía tanto. Y tan vivo como si lo tuviese delante. La tristeza se apoderó tanto de ella que, pese a la llovizna, tuvo que sentarse sobre una de las lápidas caídas, delante del muro de la destruida capilla. No, no lo conseguiría. Se había propuesto demasiado. Le faltaba el valor, la fuerza. Era demasiado mayor. El pasado la alcanzaba, las sombras podían más que ella. Ya no puedo volver atrás, pensó desesperada. Lo he abandonado todo. Mi casa, mis ahorros, mis amigos de Konigstein. Todo lo que habíamos logrado con tanto esfuerzo tras la guerra. Buscó en la chaqueta un pañuelo. Entonces el perro volvió a aparecer. Aquí estás, Aragán. Falco iba con la lengua fuera, de la piel le colgaban hierbas secas y lampazos marrones, parecía haber sido una caza emocionante, pero por suerte infructuosa. Se veía que tenía mala conciencia. Con la espalda apoyada contra el muro de la destruida capilla, le pasó la mano a Falco por la cabeza. La lluvia murmuraba, el bosque se saciaba, el musgo estaba repleto de diminutas perlas de agua. Se dio cuenta de que aquello era muy extraño. Mandó grabar la lápida en septiembre de 1946, poco antes de que ella muriese. Volvió la calma. Las sombras retornaron al reino del crepúsculo, de donde habían salido. Francisca cerró los ojos y también Falco, cansado, puso la cabeza sobre las patas. Parecía dormido, pero sus orejas reaccionaban a cada ruido. Custodiaba el sueño de su ama. Mine. Julio de 1991. Huyi se apoyó con ambas manos en el alféizar y se inclinó bastante para poder ver mejor la mansión. Sí que son unos máquinas los carpinteros de Hamburgo, reconoció. El armazón se mantiene. Ahora están con el desván. La semana que viene será la coronación. Karlerich clasificó malhumorados sus pastillas. El puñetero nervio ciático no quería darle a un tregua y el analgésico le provocaba dolor de estómago. Mine tenía que esforzarse con él, nada le valía, todo lo criticaba. Antes, cuando todavía estaba sano, nada lo trastornaba, siempre había sido optimista. Mine lo quería por su capacidad resolutiva y se reía de los chistes que hacía sobre la gente, pero desde que el cuerpo ya no le obedecía se había convertido en un auténtico cascarrabias. De lo que te alegras, le gruñó a su nieto. Son de Hamburgo. Como si aquí no hubiese buenos carpinteros. Pero la señora varonesa no piensa para nada en los del pueblo. No confía en nosotros. Prefiere traerse a sus trabajadores occidentales. A Mine le pareció que Karlerich no estaba del todo equivocado. Por otro lado, le molestaba que su marido lo volviese a ver todo negro. Ha contratado a diez u once personas de Dranitz, objeto. Tampoco se puede pasar por alto. Y la empresa constructora no la contrató la señora varonesa, sino el aparejador, Boronsky. Karlerich resopló e hizo rodar de un lado a otro la pastilla roja sobre el mantel. Esa porquería. Le estaba abrasando las paredes estomacales esa mierda. El cuervo polaco de bonitos ojos azules, se burló. Uno de ellos está ahora aún más azulado que el otro. Así le puede ir en la vida. Ugi quiso volver a cerrar la ventana, pero Mine le pidió que la dejara medio abierta. Era un día caluroso, un poco de aire fresco le sentaría bien. Quizá la brisa de primavera le despejara a Karlerich la oscura niebla de la cabeza. No fue ninguna heroicidad por parte de Calle, opinó Ugi, moviendo la cabeza. Pegar, con eso no se resuelve ningún problema. Y encima a ese Boronsky, menudo enclenque. Un soplo de brisa lo derribaría. Calle ya los había visitado dos o tres veces y había preguntado por Muque, que se mantenía alejada de él desde la pelea. Va detrás del guapo de Boronsky, afirmó. Precisamente Muque, que era una chica decente. Mine le había hablado enseguida a Ugi de las suposiciones de Calle porque quería ver su reacción. Se decepcionó mucho, pues Ugi solo sonrió y dijo que ambos hacían buena pareja. Muque con su sentido práctico y el aparejador polaco con sus visiones en la cabeza. Visiones en la cabeza. Preguntó Mine sin comprender. Eso es una enfermedad. Como gusanos o úlceras. Ugi se rió a carcajadas y le pasó el brazo por el hombro a su abuela. Tiene planes, entiendes. Planes valientes y maravillosos. Ideas que están tres pasos por delante de las demás y que a nadie más se le ocurren. Ella le preguntó cómo lo sabía con tanta exactitud. Si Muque le había hablado de las ideas del polaco. Ugi negó con la cabeza. Me lo ha dicho Jenny. Lo conoce de Berlín y lo ha traído aquí. Ahí está. Karlerich arqueó sus frondosas cejas en hiles. La futura señora varonesa y el señor Boronsky. En cristiano, el cuervo. No. Exclamó enojado Ugi. No hay nada entre ellos. Jenny es demasiado lista para mezclarse con uno así. Así llegaron al asunto. Jenny. La nieta de la varonesa. La futura varonesa, como le gustaba llamarla a Karlerich. Como estaba Ugi tan loco por ella como para visitarla todos los fines de semana, quiso saber Mine. Le dijo si no sabía que en el pueblo ya se hablaba de ello. Ugi se cerró en banda. No visitaba a Jenny, le interesaba el curso de la rehabilitación y, además, le gustaba pasar por casa de calle, que tenía su obra justo al lado de la mansión. Pero, sobre todo, iba a Dranitz para visitar a Mine y Karlerich. Los dos ancianos tuvieron que contentarse con eso de momento, aunque sabían que Ugi solo decía la verdad a medias. Era normal que llevara siempre algún regalo para la pequeña Julia. Animales de trapo. Peleles de color rosa. Un mordedor de madera. Una toalla de baño infantil roja de rizo suave. Un libro de dibujos almohadillado de plástico que se podía meter en la bañera. Por supuesto, siempre dejaba las cosas abajo, en el coche, para que sus abuelos no lo viesen, pero se olvidaba de Muké, que visitaba a su amiga Jenny. Y Muké había visto los regalos de Ugi e informó a Mine con pelos y señales. Se lo pasa en grande con la pequeña, le contó Muké encogiéndose de hombros. Entonces se alegró igual con su bebé, aunque al final no vino al mundo. Ugi es todo un padrazo. Mine entornó los párpados dudosa y preguntó si Muké de verdad creía que Ugi se presentaba constantemente en casa de Jenny solo por la pequeña. No. Muké sacudió la cabeza. Cuando siguió hablando, su voz sonaba extrañamente dura. Le gusta Jenny. Le gustan las pelirrojas. No se puede hacer nada. Menudo idiota era su nieto. Apenas se había zafado de Angela y ya se precipitaba a la siguiente desgracia. Había hablado del asunto con Carle Rich, que opinaba igual, pero se exaltaba porque ella prefería guardar silencio. No puedes imponer a nadie a su suerte, dijo ella con un suspiro, y acarició la mano de Carle Rich, corva por el reuma. Nosotros, como abuelos, no. Ya entrará en razón. Ugi es un chico listo. Cuando se trata de algo así, respondió Carle Rich, los hombres estamos ciegos y sordos, y nos abalanzamos a sabiendas hacia la desgracia. Bueno, seguro que lo sabes, replicó Mine sonriendo, pero Carle Rich, que siempre reaccionaba con una elocuente sonrisa burlona a semejantes comentarios, permaneció serio. Aquel domingo Ugi comió con ellos bacalao con ensalada de patatas y salsa de hierbas y bebió mosto de manzana. Luego se levantó de la mesa y anunció que quería ir a casa de calle, aunque seguro que estaba en la obra. Pues ten cuidado de no enredarte por el camino, respondió Carle Rich, que se movió de un lado a otro de la silla porque la ciática lo atormentaba. Descuida, abuelo. Replicó Ugi, que sabía lo que había querido decir el anciano. Sin embargo, Carle Rich no se dio por satisfecho. La cuestión lo inquietaba desde hacía tiempo y necesitaba soltarlo de una vez. No sirve de nada, Ugi. Exclamó y golpeó la mesa con el puño. No sirve de nada cuando los de arriba se mezclan con los de abajo. Los nobles siguen siendo nobles. Los siervos siguen siendo siervos. La futura varonesa te gusta, pero no piensa como nosotros. No ve las cosas como nosotros. No es de los nuestros. Los nobles siempre nos han mirado por encima del hombro. No somos de la misma clase que ellos. Engañan a la gente como nosotros, se aprovechan de ellos. A sus ojos no somos personas. Solo trabajadores, que están muy por debajo de ellos. Ugi lo miró fijamente. Mine se alegró de que no respondiese nada a la verborrea de su abuelo. Ella sabía lo que subyacía. Se trataba del viejo asunto con la pobre Grit, que seguía trayendo de cabeza a su marido y que ahora dolía mucho más que antes. Por suerte, Ugi también lo sabía. Intercambió una mirada apresurada con Mine y asintió pacíficamente. Está bien, abuelito. No tengo la intención de empezar nada con ella. Pero tampoco con Muque. Fin. Se acabó. Muque es una chica adorable y me gusta mucho. Como hermana. Ni más ni menos. Por fin lo había soltado. Ojalá sus abuelos lo dejasen ahora por fin en paz con el asunto de Muque. Volveré para cenar. Exclamó muy animado, se puso la chaqueta y salió del piso. Ahí lo tienes, dijo Carlerich en tono de reproche cuando Ugi estuvo fuera. Lo dijiste con buena intención e intentaste jugar a la casamentera. Y ahora te ha salido el tiro por la culata. Mine quitó la mesa en silencio y empezó a fregar la vajilla. El comentario de Carlerich la había molestado. ¿Acaso quería decir que todo el problema era culpa de ella? ¿Por qué le había querido echar una mano a Ugi? Los jóvenes hacen lo que quieren, murmuró y echó agua caliente del hervidor en el fregadero. Antes Carlerich secaba la vajilla. No lo hacía de buena gana, siempre soltaba algún chiste estúpido al respecto. Que si se había convertido en aprendiz de Mine y tenía que escuchar que los tenedores y los cuchillos no podían estar mojados cuando los pusieran en los cajones. Ahora tenía los dedos tan anquilosados que le costaba coger los cubiertos. Ya había hecho añicos dos grandes platos. Entonces Mine decidió que la vajilla podía secarse sola en el escurridor. Carlerich no dijo nada, pero ella sabía que le había afectado. Ya no le necesitaba para nada, ni siquiera como ayudante en casa. Poco a poco le quitan todo a uno, había dicho una vez. Primero le costó caminar, luego se le torcieron las manos, y ahora tampoco la espalda le dejaba en paz. ¿Me puedes rascar? Preguntó con gesto dolorido. Ahí, a la izquierda. En el homoplato. Sigue sin mejorar. Espera, voy por la pomada. Mine se secó las manos y abrió el armario de cocina, donde guardaban los medicamentos entre el servicio de café. La pomada antirreumática olía bastante fuerte y quemaba la piel, era infernal. Antes, los enfermos de reuma se frotaban con fluido de caballo, que era aún peor, pero ayudaba más. Por lo menos eso decía Carlerich, aunque entonces todavía no tenía reuma. Lo ayudó a quitarse el chaleco y la camisa, le sacó la camiseta interior y dijo que tenía la espalda muy roja en la parte izquierda de tanto darle friegas. También te duele cuando respiras. Quiso saber. Sí. ¿Y cuando muevo el brazo? Pon la pomada. Pero ya está muy inflamado. Mine escrutó escéptica la espalda de Carlerich. Da igual. Cogió solo un poco de pomada y se esforzó por ser cuidadosa. No quería negarle el tratamiento del todo, o de lo contrario habría vuelto a quejarse. Decía que solo era una carga para ella y tonterías semejantes. Duele. Preguntó compasiva. Como si te clavasen un cuchillo, gruñó y tomó aire silbando. Déjalo. Basta. Opinaba lo mismo. Le bajó la camiseta interior con cuidado, pero, cuando quiso ayudarlo a ponerse la camisa, se negó. Deja. De todas maneras, voy a echar la siesta un rato. Quería meterse en la cama, algo insólito en él. Normalmente se quedaba traspuesto en su sillón y ella le ponía un taburete debajo de las piernas. Poco a poco le surgieron dudas. Lo del dolor debajo del homóplato izquierdo ya era raro. ¿No quieres ir al médico, Karlerich? Preguntó apremiante. Podría ser otra cosa. Él negó con la cabeza y se apoyó con dificultad en el tablero. Lo ayudó a ponerse de pie, después fue junto a él hasta el dormitorio y apartó la manta para que pudiera sentarse. Aunque lo sostuvo, cayó pesadamente sobre el colchón, pero no se quejó, solo torció dolorido la boca. Si duermo una jaurita, se me pasa. Y además es domingo, ningún médico pasa consulta hoy de todas maneras. Para casos de necesidad hay un servicio de urgencias, le recordó Mine. Agarró la manta que ella le puso encima e intentó cogerla y subirla. ¿Para qué se burlen de nosotros después, porque vamos por una pequeñez así? Era inútil. Karlerich siempre había desconfiado de los médicos, odiaba que lo explorasen y, sobasen, al igual que detestaba tener que tomar medicamentos. ¿Cuántas veces había afirmado ya esta rebosante de salud, que eran solo esas malditas pastillas las que le sentaban mal? Había confiado toda la vida en un cuerpo fuerte y se negaba a aceptar que ya no lo era. Mine abrió la ventana y corrió las cortinas. Cuando se volvió hacia él, había cerrado los ojos. Ya dormía. No, solo fingía, podía ver cómo se le contraían los párpados. Probablemente tenía dolores, pero no quería admitirlo. ¿Por qué los hombres se comportaban siempre como niños pequeños? Karlerich, Uji, Calle, todos de la misma calaña. Retuvo el profundo suspiro hasta que hubo cerrado tras de sí la puerta del dormitorio. Al menos ahora podía secar la vajilla y guardarla en el armario, y después prepararía la cena. Y de paso no estaría mal hacerse un café. Para no cansarse y quedarse dormida al final en el sillón. Estaba acabando con los tenedores cuando llamaron a la puerta. Había vuelto Uji a olvidar las llaves. El chaval estaba bastante despistado. Y todo por la futura varonesa. A veces Mine pensaba que habría sido mucho mejor mantener las distancias. Así la varonesa y su nieta no les causarían problemas. Arrastró los pies hasta la puerta, abrió y se asustó. No era Uji, sino Francisca von Dranitz en persona. Buenos días, Mine, saludo. Espero que estés teniendo un feliz domingo. ¿Me permites pasar un momento? La varonesa parecía bastante trasnochada. No era de extrañar, con lo que exigía una obra así. Mine abrió la puerta y la invitó con un movimiento del brazo. Pase, señora varonesa. Qué bien que nos visite. Carlerich se acaba de acostar, tiene que disculparlo. Llevó a Francisca al cuarto de estar, la colocó en el sillón bueno y le preguntó si quería tomar un café. Solo si ya lo has preparado. Sonriendo, la varonesa echó un vistazo al reino de Mine y Carlerich. Era muy acogedor. No tarda nada. Vuelvo enseguida. Era bastante raro. Acababa de desear que la varonesa se hubiese quedado en el otro lado, en el oeste, y ahora corría a la cocina para prepararle café. Fue totalmente automático y lo hizo incluso con gusto. Como antes, cuando todavía eran la sirvienta Mine y la joven y futura varonesa Francisca. No, estaba bien que la varonesa hubiese vuelto. Se cerraba un círculo. Y eso le gustaba. Era necesario que inicio y fin se diese en la mano. Cuando volvió al cuarto de estar con una jarra de café y dos tazas, la varonesa miraba los campos desde la ventana. El centeno se ve bien, observó Mine y puso la mesita de café. La cooperativa ha comprado nuevas máquinas, lo cosechan todo en un par de semanas. Sí, la secundó la varonesa. Eso me han dicho. Ojalá ganen tanto con el centeno como esperan. Eso también lo había dicho Carlerich. Porque los precios fluctuaban en el mercado mundial y a menudo estaban por los suelos en un buen año de cosecha. Antes papá también plantaba patatas aquí, dijo pensativa Francisca. Y Barcea en los suelos pobres. Además de avena y colinabo. Mine se acordaba bien. Había dado de comer Barcea a los animales, era lo único para lo que servía. Pero era bonita cuando el viento la atravesaba. Como olas plateadas y violáceas. Tengo que preguntarte algo, comenzó la varonesa cuando Mine le sirvió café. Voy un momento a por nata y azúcar, respondió Mine, que regresó cojeando a la cocina. Sabía lo que quería preguntar. Huy y le había contado lo que él y Jenny habían descubierto en el cementerio. Aunque dentro de la desgracia, aún había tenido suerte, porque las letras solo se habían conservado en parte. Era una cruz lo de las mentiras eternas. Pero la verdad era difícil de explicar. Dolería. Y precisamente hoy la varonesa parecía cansada y lívida. Hay una tumba con el nombre de Walter A. Iversan en nuestro antiguo cementerio familiar. ¿Fue Elfrida quien la mandó levantar, no es cierto? Mine enmudeció mientras la cabeza le trabajaba desesperada. La varonesa creía que Elfrida había mandado levantar la lápida. Dios mío. Sí, sí, respondió desvalido, y removió el azúcar en el café con tal torpeza que se desbordó y formó un charquito en el platillo. Pero el comandante A. Iversan no está enterrado allí, no. Insistió la varonesa. No, no. Mine sacudió la cabeza, contenta de no tener que mentir. No está allí. Ya me lo imaginaba. Francisca cogió su taza y apló con cuidado el líquido humeante. Elfrida tuvo que morir poco después, prosiguió pensativa. Mine secó el platillo con un trapo de cocina, bebió un largo trago de café y volvió a dejar la taza con dificultad. Sí, murió en otoño de 1946. Fue. La violaron. Me dijeron que se desangró. La mirada de Francisca se dirigió a la ventana para mantener a raya a los fantasmas del pasado. A Mine se le volvió a aparecer todo. Elfrida estaba delgada como una niña, salvo su vientre, que era enorme, y se retorcía de dolor. Cómo había luchado. Y cómo se volvió cada vez más débil. Cada vez más pálida. Cogió en brazos a su pequeño unos minutos, lo oyó gritar y después murió. Totalmente en silencio y sola. Murió de un aborto espontáneo. Lo que pasó, yo no lo sé, señora varonesa. Francisca asintió y bajó la cabeza. Estuvo callada un momento, después sonrió a Mine, agradecida. Está bien, Mine. Dejemos en paz los viejos tiempos. Si la mansión se termina de reformar, Jenny y la pequeña Julia se mudarán allí conmigo. Un bebé es una nueva vida, un nuevo comienzo. Mine carraspeó. Sacó el pañuelo e hizo como si se tuviese que sonar para disimular las inoportunas lágrimas. Lo ha dicho muy bien, señora varonesa. Del dormitorio les llegó una tos ronca de anciano y después el grito afónico de Carlerich. Mine. Ven un segundo. La anciana se asustó. Su voz sonaba tan lastimosa que de pronto tuvo miedo por él. Disculpe, le dijo a Francisca, se puso de pie y corrió a la habitación de al lado. Cuando se asomó a la cama, él le tendió los brazos. Tenía el rostro blanco y los labios azulados. Súbeme, jadeó. Ya no aguanto más. No preguntó nada, hizo simplemente lo que él quería. No era fácil incorporarlo, le pareció pesado como una roca. Cuando por fin estuvo sentado, se inclinó hacia delante y jadeó, la mano derecha apretada sobre el pecho. No me llega aire, dijo fatigado. Ha sido de repente. Te duele el pecho. Ahí arriba. Preguntó Mine con insistencia, pero no le respondió, solo miraba fijamente al frente en silencio y se estremecía una y otra vez. Se acabó, le dijo ella. Voy a llamar a la ambulancia. Esto no puede seguir así. De pronto, se revitalizó. Nada de ambulancias. No quiero ir a la clínica. ¿Me has entendido, Mine? A la clínica no. Pero Carlerich. Repuso ella. No. Jadeó y clavó los ojos desorbitados en su mujer. Quiero quedarme aquí. En la clínica la gente se muere. Se detuvo cuando intervino una voz enérgica. Diablos, Vatke. Maldijo la señora varonesa, que estaba en el umbral de la puerta. Yo tampoco quería ir al hospital. Casi me muero por cabezota. Y a usted también le pasará si sigue siendo tan terco. No dijo nada, solo gimió en voz baja para sí mismo. Jadeaba. No quiere, dijo desamparada Mine. No lo puedo obligar. Francisca se asomó decidida a la cama de su antiguo carretero, que, jadeante, estaba más inclinado que sentado y conservaba pese a ello su testarudez. Le propongo algo. Vamos juntos a la clínica de Neustrelis y dejamos que los médicos miren qué le pasa. Y si después quiere volver a casa, le prometo que también lo traeré. Torció el arrugado gesto y levantó desconfiado la vista hacia ella. Mine contuvo la respiración. Él había echado pestes durante toda la vida contra los nobles hacendados y los varones. Los explotadores que habían vivido a todo tren, aunque sabía perfectamente que eso no era cierto. Trató hecho, accedió él. Le temblaba el mentón. Trató hecho, respondió Francisca. Carlerich se esforzó por separar la deformada mano derecha del pecho y tendérsela. Francisca tomó su mano y la apretó. Mine, ayúdame a ponerme algo, pidió. No me puedo sentar en el coche de la señora varonesa en ropa interior. Francisca se rió, soltó la mano y fue a acabarse deprisa el café, según dijo. Mine sacó del armario por orden de su marido la nueva camisa de cuadros, los pantalones buenos, los calcetines a conjunto y los zapatos ortopédicos. Estaba aliviada. Si seguía siendo presumido, no podía estar tan mal como temía al principio. Entre las dos consiguieron bajarlo por la escalera y con algo de esfuerzo también ponerlo en el asiento delantero de Lope Lastra. Mine se subió detrás. Le pareció muy práctico un coche de cuatro puertas. Cinco, decía siempre Ugi, porque incluía el maletero. Sí que son buenos los coches occidentales, observó Karlerich antes de toser. Tiene también aire acondicionado y asientos con calefacción. Jenny. Julio de 1991. El teléfono es una invención del diablo. ¿Quién lo decía siempre? Su madre. No, ella aseguró que no. A veces estaba colgada al teléfono durante horas y bloqueaba el aparato para sus compañeros de piso. Entonces era de alguna película antigua que le había gustado. No pudo evitar descolgar el feo y gris auricular de la RDA cuando empezó a zumbar, y decir Ketlar, como hizo en ese instante. Jenny. Oyó que decía una voz familiar. Por favor, no cuelgues. Escúchame primero. Te lo ruego. Se dejó caer en el sillón afelpado de la abuela, le faltaba el aire. Simon. ¿De dónde había sacado su número? Probablemente había llamado a su madre. Y ella le había dado su número, sin más. Típico de Cornelia. No quiero hablar contigo, dijo e iba a colgar cuando él exclamó, no. Espera, Jenny. En el auricular. Solo un par de palabras, por favor. ¿Por qué no colgaba? Habría sido tan fácil. El auricular a la horquilla y se acabó. Y en caso de que volviese a llamar, simplemente bloquear la línea. ¿Qué quieres? Preguntó en cambio, titubeante. Sé breve. Tengo cosas que hacer. Es verdad que tenemos una hija. Jenny tragó saliva. ¿De dónde sacas eso? Me han enviado un parte de nacimiento. La abuela. La iba a oír. Ha sido un error. Un error. ¿A qué te refieres? Aquí pone que has dado a luz a una niña que se llama Julia. Hay a algo que no cuadre. Tenía poco sentido negarlo. Mejor tomar la ofensiva, quizá entonces la dejaría en paz. ¿Qué tal están tu querida mujer y los niños? Preguntó con la voz empapada de sarcasmo. Todos bien. Felicidad en familia. Oyó un bufido en el auricular que sonó a una mezcla de suspiro y vidrio colérico. Me separé hace tres meses. El divorcio está en trámite. Le mentía. O su gisela había encontrado por fin el valor de liarse la manta a la cabeza. Bueno, le daba igual. Se había hartado de él. De sus mentiras. De su cobardía. Se acabó. Ya. Fin. El divorcio no me incumbe. Y en lo que respecta a mi hija, es mía. ¿Lo entiendes, Simon Strassner? Únicamente mía. No te necesitamos. Ni a ti ni tu dinero. Me he explicado con claridad. Él adoptó entonces un tono distante. Así hablaba con los clientes de los que se quería deshacer. No has cambiado ni un pelo, Jenny. Cuando recibí la tarjeta, primero pensé que quizá podríamos hablar como amigos. Pero, por desgracia, no es posible. De todas maneras, tengo que advertirte que tengo ciertos derechos como padre del bebé. Jurídicamente. Primero tienes que probar que eres el padre, lo interrumpió. Simon enmudeció. Mucho rato. Contigo no se puede hablar, dijo cuando ella ya creía que había colgado. Volveré a llamar más tarde. Hasta luego. Hasta nunca. Exclamó, pero la línea ya se había cortado. Colgó el auricular con prudencia de la horquilla y permaneció sentada durante un momento en el sofá para asimilar la llamada. Abuela. Maldita sea, empezaba incluso a comprender un poco a su madre. ¿Cómo podía permitirse enviar un parte de nacimiento no solo a su madre, sino también a Simon? En el dormitorio, la pequeña Julia empezó a dar la lata exigiendo su ración de leche. Primero el pecho y luego un biberón. Jenny solo le daba el pecho por la mañana y por la noche, a mediodía preparaba un biberón y dentro de poco lo intentaría con la papilla. La papilla llenaba. Los niños llenos no daban la lata. Ojalá se acabase por fin la leche materna. Cuando la pequeña Julia empezó con el biberón, pensó que su propia leche se agotaría, pero por desgracia no fue así. A su cuerpo le daba igual que en la cocina hubiese ahora un gran bote con leche en polvo y todo tipo de biberones, seguía produciendo leche para la pequeña Julia. Tienes que tomártelo con calma, le había recomendado Muque. Parar no funciona. Pillarás una buena mastahitis. Eso sí que duele. Cada vez un poco menos, entonces se acaba en algún momento. Ojalá. La abuela se escaqueaba de dar el biberón todo lo que podía. Prefería curiosear por la obra y examinar los avances. Dentro de poco había que poner los tubos de la calefacción, pero estaba la cuestión de la antigua muralla que habían descubierto durante las obras de excavación en el sótano. Cieguen, había ordenado la abuela, que no quería aceptar más retrasos. Seguimos otros tres metros a la derecha con la calefacción. Cacpar objetó que debían dar parte a la oficina de patrimonio. En todo caso, era muy habitual en la RFA, pues los muros que habían encontrado eran claramente de la Edad Media. Pero aquí, en el este, cada cual hacía de momento lo que quería, le aseguró después. Y cegar seguía siendo mejor que demoler. Jenny llenó el hervidor y lo encendió. Dosificó la leche en polvo con una cuchara y metió el polvo blanco en un biberón. Añadió el agua hervida, agitó con fuerza y desenroscó la tetina de la botella. Después comprobó la temperatura en la muñeca y fue a la lujosa cuna tallada, que había empezado a tambalearse con los gritos y pataleos de la pequeña Julia. Tú también eres una dranitza alborotadora, ¿o no? Dijo cariñosa y levantó a su vocinglera hija para meterle el biberón en la boca bien abierta. De pronto, se hizo el silencio. La pequeña chupaba contenta. Jenny se sentó con la niña en el sofá. Sus pensamientos se encaminaron hacia su abuela. Sospechaba en que Lio la había metido con su campaña de partes de nacimiento que había hecho por su cuenta. Se acordó de que la abuela había vuelto hacía poco al piso calada hasta los huesos y con manchas de musgo en la falda. Le contó con una sonrisa extraña que se había dormido en el cementerio. Curioso. ¿Quién se quedaba dormido en el cementerio? Y, además, lloviendo. Solo los que tenían su sitio allí. Pero para la abuela era aún demasiado pronto. El timbre la sacó bruscamente de sus pensamientos y también la pequeña Julia se sobresaltó con el sonido estridente y escupió la leche. Con su hija en brazos, Jenny fue a la puerta y abrió. Fuera estaba Uji, que la miraba con una sonrisa expectante. En las manos sostenía un ramo de flores y una cajita rosa envuelta con un lazo. Cuando vio el gesto de reprobación de Jenny, se le borró la sonrisa de los labios. Hola, preciosas. Llegó en mal momento, no. Era un buen tipo. Lo quería muchísimo. Qué decepcionado parecía ahora. Nos han fastidiado la comida. Dijo en tono de falso reproche. Ah, lo siento, respondió compungido. Entonces será mejor que me vaya. Le guiñó un ojo, socarrón. Conocía el juego. Sabía que lo invitaría a pasar enseguida. Y efectivamente. No, tranquilo. Ya que estás aquí, puedes ir a buscarme una toalla. La pequeña Julia ha vomitado un poco. Uji entró, dejó la cajita y las flores, y salió pitando hacia la cómoda. Chico listo, ya se manejaba bastante bien en su pequeño piso. Ángela lo había educado bien. Ha sido el récord del mundo en vómito, bromeó y frotó con la toalla el lugar húmedo sobre su hombro. Hasta el suelo. Y a las zapatillas de la abuela también les ha llegado algo. Jenny sonrió. Ten, cógela. Voy a poner las flores en agua. Sacó del armario un florero de cristal de la abuela, lo llenó de agua y metió las flores. Rosas asalmonadas con guérbaras y gizófilas blancas. Qué bonito, dijo y después cogió la cajita. ¿Qué hay dentro? Preguntó curiosa y la agitó con cuidado. Era ligera. No golpeteaba. Un animal de trapo. Ábrela, la animó sonriendo. Se había dado cuenta de que le encantaban las cajitas. En eso era como una niña pequeña. Deshizo con cuidado el lazo, retiró el papel de regalo y gritó alborozada. Una foca. Es una monada. Y esos ojos grandes y brillantes. Él se alegró. Jenny le había contado una vez que le habían hecho pocos regalos cuando era pequeña. A su madre esa costumbre burguesa de repartir cajitas para el cumpleaños y las navidades le parecía bastante trivial. Le compraban juguetes cuando su madre tenía dinero. Uno de los compañeros de piso le llevó una vez un traje de vaquero porque quería hacerle la corte a Cornelia. Es una cría de foca, aclaró Uji con una media sonrisa. Un bebé foca. Todavía blanquito. Cuando crecen tienen la piel gris. Jenny frotó las mejillas contra el suave tejido y le pareció una pena dárselo a un bebé vomitón. Me lo llevo a la cama. Para acurrucarme. Uji la contempló durante un momento con una mirada muy singular, después levantó a la pequeña Julia y dio vueltas con ella. Gorgeos. Chillidos. Risas. Ella quería repetir una y otra vez. Ten cuidado de que no vuelva a vomitar. Exclamó divertida Jenny. La metemos en el carrito. Hace un día estupendo. De hecho, había pensando que estaríais en la mansión. No. Solo la abuela y Cacpar. La pequeña Julia y yo hemos pasado una noche agotadora. Jenny bajó a Julia por la escalera y Uji cargó con el cochecito. Abajo, metieron al bebé en el carrito, pusieron las llaves de casa debajo de la manta, y el pañal de recambio y el pelele para los casos de emergencia en la bolsa. Jenny empujó el carrito que Muke le había conseguido a través de una amiga. Uji caminaba a su lado a grandes zancadas. Cogemos ese camino. Propuso él. De niños siempre bajábamos por ahí corriendo para ir al lago. ¿Os bañabais allí? Preguntó Jenny. Claro. Nos bañábamos, íbamos en barca y pescábamos. Lo pasábamos genial. Y ningún adulto a la redonda. Nosotros íbamos a menudo al lago más y, le contó Jenny. Está en el medio de Hannover. Cogíamos el tranvía. Sin pagar. Y no tenías problemas con tu madre. Jenny se rió. Solo cuando yo era tan tonta para dejarme pillar. Uji sacudió la cabeza, pero se rió. Pensaba que había que educar a los hijos para que fueran honrados y decentes. En eso tienes razón, admitió Jenny, pero sobre todo deberían tener los ojos abiertos y no dejarse tomar el pelo. Demasiada gente engaña, lo sé por experiencia. Le vino a la mente la cara de Simon Strassner, pero en ese momento no quería pensar en él. No se debería confiar demasiado en nadie, continuó y ahuyentó una mosca grande del carrito. También os daréis cuenta en el astillero. Por lo visto le había tocado la fibra. ¿A qué te refieres? Bueno, en el fondo sois una empresa en apuros. Como todas las empresas del este. Eso lo sabe hasta un niño. Quizá construyáis barcos muy buenos, pero nada rentables. Demasiado caros. Gastos de personal muy elevados. Y otros os quitan los contratos. Resopló enfadado y le recomendó no hablar de cosas de las que no sabía nada. La calidad siempre ha sido lo más importante, afirmó. Y por eso el astillero se salvará. Estoy convencido de ello. Si tú lo dices. Avanzaron en silencio. Jenny hizo como si estuviese ocupada con el carrito y Uji había metido las manos en los bolsillos y oteaba el camino. En la bifurcación, preguntó si quería que empujara el carrito. Jenny aceptó la oferta de paz. Por lo menos no se las daba de ofendido. Un punto para él. Nos tenéis que agradecer que la mansión siga en pie, dijo. En realidad, se debería haber demolido, pero entonces se unieron muchas personas en Dranitz e hicieron una solicitud. También mis abuelos y mis padres. ¿Por qué opinaban que la mansión pertenece a Dranitz? Como una especie de emblema. Una parte de la identidad. Así que la dejaron en pie. Se detuvo y dejó vagar la mirada por el florido paisaje. Esto es bonito, ¿no te parece? Jenny asintió y le sonrió. Por un momento permanecieron así. En silencio. Después, Uji levantó muy despacio la mano y le tocó el mentón. Le pasó un mechón rojo detrás de la oreja, que enseguida se volvió a desprender y ondeó al viento. Los Bondranitz y los Juadke, dijo él en voz baja y se acercó tanto a ella que su camisa le tocaba el brazo desnudo. Siempre han estado relacionados. ¿De algún modo van de la mano, no? Un segundo más y habría pasado. ¿Cuánto le hubiese gustado a Jenny besarlo, sentir sus manos fuertes, su cuerpo de hombre, caliente y musculoso? Pero no podía ser. Primero tenía que desterrar a Simon de su vida para siempre. Déjalo, Uji Jvadke. Refunfuñó y lo rechazó con brusquedad. Uji la miró perplejo durante un segundo. Luego recuperó la compostura. Eh. No te hagas ilusiones, señorita baronesa. No te hagas el tonto. Primero empujar el carrito y después tirarse a la mamá. Es el truquito de los del Este. Claro, respondió irónico. Primero tirarse a la mamá y luego dejar el carrito, ese es el truquito de los del Oeste. Jenny le lanzó una mirada furiosa, dio la vuelta al carrito y regresó al pueblo. Uji la siguió. Ah, por cierto, dijo adusto cuando llegaron a las primeras casas. He consultado la guía telefónica de Stralsundi, como no encontré nada, también la de Rostock. Muchos del campo se fueron entonces a las ciudades. Imagínate, allí hay una Eiversan. Walter A. Eiversan, registrador de barcos en la autoridad portuaria. No obstante, la guía telefónica es de 1985. Jenny se detuvo y abrió la boca para responder algo, pero se le adelantó. Solo quería que lo supieras. Hasta luego. Se volvió a poner en marcha y dobló por un camino. Por lo visto quería correr un rato para soltar la ira acumulada. Francisca. Julio de 1991. Ya desde los primeros kilómetros Carlerich permanecía mudo. Se había vuelto a poner la mano sobre el pecho. Pese al ruido del coche, Francisca oyó su pesada respiración. En el retrovisor podía ver el rostro preocupado de Mine. Se había puesto un pañuelo, que le empujaba hacia adelante las arrugas de la barbilla. Pero qué mayores estaban todos. Con qué inclemencia el tiempo había cambiado sus cuerpos. Todavía tenía en la mente a Mine, joven, apenas una veinteañera, en su primer día en la mansión, cuando todos elogiaban lo hábil que era la nueva chica. Y de buena presencia, además, había añadido el abuelo sonriendo. Mine, con el rostro redondo como una manzana y las trenzas castañas, que recogía bajo la gorra blanca. Era ágil. Y lista. Sabía siempre por dónde iban los tiros. Estaba atenta. Se veía que el trabajo le gustaba. Francisca sonreía por el retrovisor para animar a Mine. El rostro de la anciana seguía serio, impasible. Quizá ella no había mirado el retrovisor y simplemente estaba en babia. La clínica de Neustrelis, solo funcionaba a medio gas. Estaban pendientes unas reestructuraciones como consecuencia de la reunificación, había que levantar nuevos edificios, crear nuevos empleos, nuevas áreas de medicina. Francisca dejó a Mine con Carlerich en el coche y le aseguró a la enfermera de guardia, una rubia joven con gafas, que se trataba de una urgencia y corría prisa. ¿Qué tipo de urgencia? Pregunto. Sospecho que un infarto. Entonces todo fue muy rápido. Pocos minutos más tarde Francisca y Mine se encontraron en el pasillo de la primera planta, justo delante de la unidad de cuidados intensivos. Ahora había que esperar. Las tres, las tres y media. Una enfermera con pelo corto y un piercing en la nariz se acercó a ellas y aclaró que el paciente estaba ahora estable, pero todavía no podían verlo. Le habían puesto suero y el médico le había dado un calmante. Otra espera. Ya eran las cinco. Francisca intentó sin éxito localizar a Jenny, después pidió a las enfermeras una infusión de menta y un biscote que le llevó a Mine en una bandeja. Ambas bebieron el té en silencio. Señora baronesa, dijo Mine de repente y soltó un profundo suspiro. Señora baronesa, tengo que decirle algo. Sonaba a confesión. Francisca se preparó. En realidad, ya había tenido suficientes emociones por hoy. Adelante, Mine. La anciana suspiró de nuevo y sacudió con cuidado las migas de biscote de su falda. No le he dicho la verdad, y Carlerich siempre ha insistido en que usted tendría que saberlo en algún momento. Dejó de hablar y buscó las palabras adecuadas. Francisca guardó silencio, esperó, leyó lo que ponía en el letrero iluminado sobre la puerta de la unidad de cuidados intensivos que estaba junto a ellas. La tumba del cementerio, donde pone a Eiversan, sí que es una tumba de verdad. No es solo una lápida conmemorativa. Francisca se asustó. Entonces sí que estaba enterrado en el cementerio familiar. Pero ¿cómo era posible? Habían devuelto los esbirros de Hitler su cadáver. Sus cenizas. ¿Sabes, Mine, creo que no quiero saberlo? murmuró en voz baja. Fue hace muchísimo tiempo. Y no es bueno removerlo. Porque después todo reaparece. Mine asintió. Lo entendía perfectamente. Seguro que la anciana también reprimía algunos recuerdos porque dolía demasiado recuperarlos. Aún así, necesito decírselo, señora varonesa. ¿Por qué sigue habiendo gente que lo sabe? En la tumba en que pone a Eiversan. Abrieron la puerta de unidad de cuidados intensivos. Señor Ajvadke. Ya puede hablar con su marido. Mine se apretó el pañuelo y se levantó. Respiró hondo. A Francisca no le molestó que no terminara la frase. Poco a poco, con el típico andar despatarrado de los aldeanos, fue cojeando hacia la puerta. Ella apoyó cansada la cabeza contra la pared pintada de verde. Menos mal que había convencido a Carlerich para llevarlo a la clínica. Ojalá no tuviese la ocurrencia de querer volver esta noche a Dranitz. Ella se lo había prometido, pero seguro que no era lo que más le convenía. Alguien tocó al otro lado de la puerta y luego apareció Mine. Venga, señora varonesa. Por favor, quiere decirle algo. Francisco. Francisca suspiró y se levantó de la incómoda silla. Podía entrar a la unidad de cuidados intensivos sin permiso. La enfermería estaba acristalada a un lado, probablemente había una enfermera para supervisar a los pacientes. Las paredes restantes estaban llenas de aparatos que emitían leves pitidos y zumbidos, cajas grises con pantallas y monitores rojos y blancos. Angustiada, la mirada de Francisca se deslizó por las camas, que estaban a poca distancia las unas de las otras, sin biombos ni cortinas por medio. Sobre cada cama pendía una barra cromada que servía para colgar las botellas de suero. Allí se supervisaban seis pacientes día y noche. Carlerich estaba justo delante, no muy lejos de la puerta, conectado a los inquietantes utensilios por infinitos cables y vías. Se acercó dubitativa, volvió a mirar interrogante a Mine y, cuando ésta le hizo una seña con la cabeza, se asomó a su cama. «Esto es por culpa de Grit», lo oyó susurrar. «Por culpa de Grit». Francisca se inclinó más sobre él para poder entenderlo mejor. «Grit». «¿Qué Grit?» «Su hermana», murmuró Mine, que estaba a su lado, como si hubiera oído la pregunta que no había llegado a formular. «Por supuesto». Ahora se acordaba. Mine había dicho que él simplemente no podía olvidar ese asunto. «Dios mío, hacía ya tanto de aquello». «Fue culpa mía», susurró él. «No preste atención». «Tendría que haber notado algo». «No», respondió Francisca. «Nadie lo notó. Ni siquiera Elfrida, que pasaba tanto tiempo con ambos». Los dos, Heinrich y Grit, lo hicieron a escondidas. Se detuvo y observó su rostro. Ya no tenía la frente pálida, sino enrojecida. No sabía si era buena o mala señal. En todo caso, el pitido en la caja gris junto a su cama seguía siendo constante. «¿Entonces por qué no me dijo nada?» Siguió susurrando. «No le habría cortado la cabeza». «La quería». «Todos la queríamos», aseguró triste Francisca. Elfrida lloró mucho por ella. «No estuvo bien por parte de Aini. Fue injusto. Una injusticia amarga y terrible. Siempre fue nuestro preferido, lo entiendes, Karlerich. Siempre tan alegre, tan optimista. Podía hacer reír a todos cuando quisiese. Pero la guerra se lo llevó, como a tantos otros. Quizá habría sido de otra manera de haber seguido vivo». Tuvo que tragar saliva porque, de repente, le brotaron las lágrimas. Buscó a toda prisa un pañuelo y se limpió la nariz y se frotó los ojos. Sin embargo, las lágrimas no cesaban, cada vez eran más abundantes. «Lo siento», murmuró. «Lo siento infinitamente». El pitido se entrecortó. Detrás de ella hubo movimiento, una enfermera entró corriendo en la habitación, giró la ruedecilla de una vía de suero y esperó hasta que el pitido volvió a ser constante. «Es mejor que se vayan. Mañana a partir de las diez vuelve a ser horario de visita. En caso de que haya algo urgente, las llamaremos». Karlerich tenía ahora los ojos cerrados, parecía dormir plácidamente. Es posible que la conversación lo hubiese agotado. No obstante, Francisca tenía la sensación de que se había resuelto algo entre ellos. Se había quebrado una resistencia. Por fin había salido a relucir un tema que llevaba mucho tiempo latente. Y les había sentado bien a ambos. De vuelta a Dranitz, Francisca se detuvo delante de la antigua casa de los campesinos para que Mine se bajase. La anciana le dio las gracias y se volvió para irse cuando de repente pareció venirle algo a la mente. «Ah, sí», dijo y se volvió de nuevo hacia Francisca. Lo de la tumba en el cementerio. Dentro no está Walter A. Everson. Es la tumba de su hermana Elfrida. Acto seguido se dio la vuelta y desapareció deprisa en la casa. Francisca permaneció sentada en el coche, petrificada, miró la valla de madera del jardín, de la que se desconchaba la pintura, e intentó sacar algo en claro de las palabras de Mine. Al parecer, se lo habían ocultado durante todo el tiempo, probablemente para protegerla, para ahorrarle la culpa. Su pobre hermana pequeña debía de estar muy trastornada cuando murió. Diario de Elfrida von Dranitz. 15 de mayo de 1945. Estoy sentada en un rincón de la cuadra, donde el fuego ha causado menos estragos y todavía está en pie una parte de las paredes. Están carbonizadas y siguen oliendo a fuego, también un poco a amoníaco, porque aquí estaba antes el príncipe de las estrellas, nuestro semental. Ya no está, como tampoco están los demás caballos, los rusos se los han llevado todos. También han ahuyentado a las vacas, sacrificaron a los cerdos y las gallinas desaparecieron. No imaginaba que hubiera personas tan crueles. Sus rostros son apáticos, sus cuerpos apestan a sudor y aguardiente. Dispararon a nuestros perros, que aullaban de dolor, pero esos diablos no pararon de disparar y reír hasta que todos estuvieron muertos. Destrozaron la puerta de la casa, aunque estaba abierta, golpearon y desvalijaron a los refugiados que estaban escondidos en la casa, violentaron a todas las mujeres, también a las ancianas y a las niñas pequeñas. Después, por diversión, empezaron a destruir nuestros muebles y sólo pararon cuando descubrieron la bodega de papá. Prefirieron emborracharse con el vino tinto. En el pueblo, ninguna casa estaba a salvo. Mine no me quiso decir lo que pasó allí, pero lloró cuando ayer nos trajo algo de comer. Nos dijo que a ella no le pasó nada malo. Cuesta creerlo, pero a los demonios rusos les gustan los niños pequeños. Se encapricharon del pequeño Vincent, que tiene apenas dos años. Le llevaron a Mine incluso harina y manteca, y una vaca para que tuviese leche para los niños. Han fusilado al abuelo. Abrió de golpe la puerta y se plantó en el umbral con una de nuestras escopetas de caza en las manos cuando saltaron de su camión y corrieron a la mansión. Eso ha contado la vieja Coop, dice haberlo visto desde el lago. Los disparos los oímos papá y yo en la cuadra. Lo quiso así, aseguró papá en voz baja cuando Coop se alejó cojeando. Quiso morir como un hombre, con el arma en la mano, cara a cara con el enemigo. Que Dios lo tenga en su gloria. Creo que papá se avergüenza de su disfraz. Preferiría luchar, los hombres son así. Pero contra semejante superioridad no puede luchar nadie, solo se puede morir. Y papá quiere vivir. Por nosotros, por mamá, por mí y por Franci. Por la finca. Por nuestra familia. Por lo que venga después, cuando lleguen días mejores y volvamos a estar todos juntos. Los rusos no nos hicieron nada cuando llegaron a la cuadra. Solo tenían ojos para nuestros bonitos animales y no hicieron caso de dos mozos de cuadra. Uno de los soldados nos ofreció incluso su cantimplora y bebimos un trago de ella. Era vodka barato. Pero quería hermanarse con nosotros con buena intención. Nunca se sabe qué se puede esperar de ellos. A veces son bondadosos y divertidos como los niños y al minuto siguiente su voz se transforma y pegan y matan como las bestias. No obstante, los oficiales están hechos de otra pasta, son gente formada y solo beben el mejor vino tinto de la bodega de papá. Quizá incluso se podría hablar con ellos con sensatez, pero no nos atrevemos, mejor seguir vestidos de mozos de cuadra. Dirigen un regimiento severo, no dudan en fusilar a sus propios soldados por una leve infracción. Había escondido mi diario debajo de la camisa cuando papá y yo fuimos por la noche a hurtadillas a la mansión en busca del abuelo. Fue prudente por mi parte, porque cuando llevábamos el cadáver por el parque al cementerio, vimos de pronto las llamas. Habían prendido fuego a la cuadra. Los caballos se habían ido hacía tiempo, pero el heno y la paja de la buhardilla ardían en llamas. Mejor así, murmuró papá con amargura. ¿Para qué necesitamos heno si nos han robado todos los animales? Fue terriblemente agotador arrastrar el cuerpo hasta el cementerio. Tenía que detenerme a menudo y soltarle los tobillos para descansar un poco. Tenía los tobillos helados y duros al tacto, pero el rostro estaba liso y hermoso, como si solo durmiese. Le habían disparado en el pecho, pero papá le abrochó la chaqueta para que yo no viera la sangre. La llave de la capilla seguía estando en el mismo lugar, debajo de una piedra plana junto a la entrada. Pusimos al abuelo detrás del altar, en el suelo de piedra, le juntamos las manos y yo le atusé el pelo y la barba. Papá recitó el versículo, El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar. Y ambos rezamos el Padre Nuestro. Después fui a la tumba de Aini para contárselo todo y me dijo que estaba contento de tener al abuelo a su lado. Llovía cuando papá y yo volvimos. Nos vimos obligados a tener cuidado, porque en el jardín había una horda de rusos sentados alrededor del fuego que se reían, alborotaban y bebían aguardiente. Había mujeres con ellos. La lluvia no parecía molestarlos. Papá y yo pasamos la noche en el cobertizo de la casa del inspector. 20 de mayo de 1945. Hace mucho frío por la noche y tengo un hambre horrible. Mine ha dicho que vaya al pueblo, a su casa. Quiere hacerme pasar por su hermano pequeño. Así podría comer con ellos, cocina gachas con leche porque sigue teniendo una vaca. Pero tengo miedo y no me gusta bajar al pueblo. Cada vez llegan más rusos. Unos siguen su camino después de haber causado suficientes estragos y les suceden otros para coger lo que sobra. A menudo son tártaros de ojos sesgados y pequeñas caras amarillentas. Llevan barbas finas y gritan más que los rusos, Uri, Uri. Así exigen que les entreguemos nuestras pertenencias y cosas peores. Desvalijan a los pobres refugiados de la mansión una y otra vez, las mujeres se esconden en el jardín, pero como algunas tienen niños pequeños los gritos las delatan a menudo y los rusos las encuentran. Los pequeños lloran porque tienen hambre y las madres no pueden darles nada. Las provisiones de la mansión se han agotado, no hay nadie allí que se ocupe de los hambrientos. Papá dice que podemos estar contentos de que no incendiaran la mansión como hicieron con la casa del inspector. Le prendieron fuego porque se pelearon por la noche y se dispararon violentamente. Dentro está todo calcinado, el tejado se vino abajo, las llamas han chamuscado los antiguos árboles junto a la casa, sus copas están deshojadas y negras. Como tres rusos murieron en el incendio, llevaron al patio a todos los refugiados que estaban en la mansión y escogieron a diez personas con intención de fusilarlas. Entonces una de las mujeres gritó que mejor debían fusilar al terrateniente, que se había disfrazado de mozo cuadra y malvivía en el establo quemado. Sabía algo de ruso porque era de Prusia Oriental, de modo que entendieron lo que dijo. Fueron a buscar a papá y el oficial lo interrogó. Pero no lo fusilaron, sino que lo encerraron en un camión y se marcharon. Después volvieron a meter a los refugiados en la casa, solo algunas de las mujeres tuvieron que ir con los soldados. Cuando vinieron a buscar a papá, me dijo que huyera lo antes posible y me escondiera en el cementerio. Pero solo llegué hasta el cruce, allí trepé al viejo roble, me escondí en el follaje y miré hacia la mansión. No fui hasta por la tarde, cuando todo había pasado, a la tumba de Aini y pasé la noche entre las lápidas. Lloré mucho tiempo antes de dormirme por fin. Ahora estoy totalmente sola. Solo Aini mantiene su promesa y sigue conmigo. Me ha dicho que baje al pueblo, a casa de Mine, o de lo contrario me moriré de hambre. Que no tenga miedo. Nadie me delatará. Está seguro. 10 de junio de 1945. Hoy han vuelto mamá y Francia a la finca con uno de nuestros coches. Habían cambiado por el camino el caballo medio muerto de hambre que tiraba del coche por el broche de onice de mamá, los rusos les habían robado nuestros caballos. El broche de onice era una antigua pieza familiar, aunque nunca pude soportarla porque era demasiado negra y triste. Era la última joya que le quedaba a mamá, el resto, todas las joyas familiares, se las llevaron los rusos. También todo lo que les pareció útil de algún modo, las camas, los alimentos, las ollas, la ropa y las pieles, incluso los libros. Tampoco están ya los dos carruajes, ni el inspector Heinemann ni el profesor de Prusia Oriental. Han tomado sus respectivos caminos y las han dejado solas. Mamá me contó que llegaron al sector británico, pero allí todo estaba bloqueado, los británicos no dejaron pasar a nadie más y se vieron obligadas a regresar. Mamá no dijo ni una palabra cuando le conté lo que le había pasado a papá, pero Franci rompió a llorar. Ahora vivimos las tres en un cuarto de criados de la mansión y tenemos que dar gracias de que los refugiados no nos delaten. Es cierto que ahora vienen menos rusos a Dranitz, pero si se enteran de que somos las terratenientes, nos deportarán o matarán. Al igual que han hecho también en Rusia con el zar y todos los nobles. Les he dicho a mamá y Franci quién es la mujer que denunció a papá. Tiene tres hijos, unos insolentes que se comportan como si fuesen especiales. Su madre siempre tiene mucha comida porque se acuesta con los soldados rusos. Cuando cocina, echa a las demás mujeres para que no vean todas las provisiones que tiene y mendiguen. Nadie se atreve a llevarle la contraria por su buena relación con los rusos. Mamá, Franci y yo la evitamos todo posible, ya ha amenazado un par de veces con que los cabrones de los nobles ya no pintaban nada aquí. Por dentro la mansión está horrible, apenas he reconocido las habitaciones. Todo destrozado y pisoteado, sucio, apestoso. Cagan en medio de la habitación, algunos han embadurnado incluso las paredes con excrementos. ¿Qué tipo de personas son? ¿En qué les ha convertido la guerra? Entre las tres hemos tardado varios días en adecentar un poco la pequeña guardilla. Sobre todo, queríamos librarnos del repulsivo hedor. La plata que habíamos enterrado en el sótano ha desaparecido, todavía se ve el agujero donde estaba la caja. Han sido los rusos, nos dijeron. Ya los primeros que vinieron se pusieron a cavar en el sótano. Sabían que los terratenientes alemanes siempre enterraban allí sus tesoros. Mamá no se lo cree. Está convencida de que alguien ha revelado el escondite. Pero Franci dijo que le importan un bledo la plata y las joyas familiares. Si al menos papá estuviese todavía con nosotras. Y si el país pudiese por fin estar en paz. La guerra nos ha arrebatado a todos los hombres. A Hobbs Tieny, al abuelo y después también a papá. Y a Walter. A él lo tienen sobre la conciencia. Los esbirros del Führer no murió en el campo del honor, tampoco en la batalla. Lo mataron de manera injuriosa. Ahorcado. Y, sin embargo, era un héroe. Walter era más valiente que Hobbs Tieny. Más valiente y listo que todos los oficiales alemanes y sus obedientes soldados. Walter estaba con aquellos que querían quitar de en medio a Adolf Hitler para después negociar un tratado de paz que nos habría ahorrado toda esta miseria. Fue una terrible desgracia que el atentado fracasase. Franci y yo dormimos en una cama. A menudo cuchicheamos antes de dormir, charlamos de cosas que no podemos comentar delante de mamá. Mamá sigue creyendo que es una deshonra para un oficial matar a su general, pero creo que Franci tiene razón. Ninguna de las dos olvidaremos a Walter jamás en la vida. Ayer excavamos entre las tres una tumba para el abuelo. Fue un arduo trabajo, ya que solo teníamos una pala. Dos ablandábamos la tierra con palos y la tercera paleaba. Lo cubrimos con grava y piedrecillas porque no teníamos ataúd para él. Después volvimos a rellenar la tierra y nivelamos el montículo con la pala. Franci y yo hicimos una cruz con ramas y la pusimos sobre la tumba para poder encontrar el sitio. Un día, cuando podamos volver a vivir en paz en nuestro país, mandaremos ponerle una lápida, como le corresponde a un Bondranitz. En julio de 1945. Franci me ha cortado el pelo con un cuchillo porque no tenemos tijeras. Ahora lo llevo aún más corto que antes y muy irregular. Mamá afirma que el pelo corto me queda bien, que parezco muy, moderna, así. Tenemos poco que comer porque apenas crece nada en el huerto de la finca. Nadie ha sembrado lechugas o zanahorias, los refugiados arrancan lo poco que brota en cuanto sobresale de la tierra. Mamá dice que luego será mucho peor, porque en primavera ya no se sembró nada en los campos y, por tanto, no cosecharemos ni trigo ni avena y dependeremos por completo de los ocupantes. Nuestros pobres caballos y vacas deben ir hasta Rusia, jamás lo conseguirán. Menuda locura. A veces una no sabe si estos rusos solo son tontos o terriblemente malvados. ¿Qué piensan hacer cuando los animales mueran de hambre y flaqueza durante el largo camino? Con todo, estoy muy contenta de que ahora mamá y Francie estén conmigo. Entre las tres es más fácil soportar todo lo malo. A menudo nos sentamos juntas por la noche y hablamos del pasado, revivimos los buenos tiempos, los años dorados, las grandes fiestas familiares, las batidas, los días de acción de gracias con los criados y temporeros. Entonces a mamá le gusta describir todo lo que se servía en la gran mesa, las deliciosas sopas con carne de liebre y gallina, los lomos de corzo con arándanos rojos, las bolitas de requesón en salsa dulce. Nos relamemos y sentimos en la lengua el sabor de la carne tierna y la salsa grasa, y creemos que nos llena a pesar de que solo habíamos comido un mendrugo y un par de cucharadas de gachas en todo el día. Para no desesperarnos, contamos chistes tontos, nos reímos de un ruso inocente que quería beber de la taza del cuarto de baño porque no había visto un retrete en su vida. O bromeamos sobre nuestro aspecto, la ropa andrajosa, los zapatos desvencijados, el estado de nuestro pelo. Solo tenemos lo que llevamos puesto, cuando mamá y Francie lavan su ropa interior, van desnudas debajo del vestido. Nadie sabe cómo será en invierno, no hay estufa en nuestro cuarto y no tenemos ni abrigos ni chaquetas, ni siquiera calcetines calientes. Mamá dice que está bien que papá no nos pueda ver así, no sería bueno para él. Hemos quitado dos tablones del techo sobre el armario para poder escondernos en el desván perdidos y llegan más rusos. Pasa mucha gente por la mansión que no sabe dónde quedarse. No se parecen a los refugiados que vinieron en primavera de Prusia Oriental, estos no tienen ni coches ni equipaje. Francie dice que son polacos o rusos que secuestraron como trabajadores extranjeros. También hay entre ellos antiguos presos de los campos de concentración, algunos llevan todavía las batas grises y tienen la cara demacrada. Hay cierta locura en los ojos. Los rusos les dan alimentos, pero a menudo vienen a la mansión y exigen algo que comer. Si no se les da, lo toman a la fuerza. Francie se ríe de mí porque siempre escribo en este diario. Ha salvado algunos de nuestros libros y los esconde en el desván para poder leer poesía. Mamá me ha prohibido discutir con ella por este motivo, cada una debe aguantarlo como le guste. Solo temo que mi lapicero se acabe pronto, ya es tan pequeño que apenas puedo sostenerlo con los dedos. Septiembre de 1945. Ha sido una época mala. Mamá contrajo el tifus y ya habíamos perdido la esperanza. Mine nos proporcionó un carro para que pudiésemos llevarla al hospital militar de Baren. Se opuso con uñas y dientes porque quería morir aquí, en nuestra finca, pero Francie consiguió por fin persuadirla. Aquí no hay médico ni medicamentos, solo en Baren pueden tratarla y tiene alguna posibilidad de sobrevivir. Mamá no estuvo de acuerdo hasta que algunas refugiadas vinieron a vernos y nos dijeron que tenían miedo por los niños pequeños, al fin y al cabo, la enfermedad era contagiosa. Entonces la envolvimos en todas nuestras mantas y tendimos por encima del coche un toldo que los soldados de la Vermacht, habían dejado aquí hacía meses. Francie y yo tiramos del carro y Mine lloró porque hacía mucho frío y llovía, y no nos podía ayudar. No podía dejar a sus hijos solos. De camino nos encontramos tres veces con un pelotón de rusos, pero gritamos, tifus, 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 y nos evitaron. En el hospital militar pusieron a mamá en una sala con muchos otros enfermos de tifus. No nos permitieron pasar, teníamos que irnos inmediatamente. Francie sacudió afligida la cabeza y dijo que quizá había estado mal llevar a nuestra pobre madre allí. Pero ahora ya no se podía dar marcha atrás y además se quedaron con nuestras mantas. Francie y yo nos acurrucamos la una contra la otra por la noche para calentarnos. Ayer Mine nos trajo una manta y un par de cosas que pertenecían a Carlerich. Calcetines tricotados y dos jerseys gordos. ¿Qué haríamos sin Mine? Mamá se quedó tres semanas en el hospital militar. Al principio no nos permitieron verla, hicimos el camino a Varen en vano, y tampoco sabíamos si le podíamos dar la leche y los trozos de pan que le habíamos llevado. Pero Francie pudo hablar con el médico, un joven de Berlín que durante la guerra fue sanitario en Francia. Creo que le hizo perder un poco la cabeza, pues prometió ocuparse de mamá para que volviese sana. Cumplió su palabra. La semana pasada nos permitieron traer a mamá a Dranitz. Sigue estando muy débil y se ha quedado en los huesos, la falda y la blusa le cuelgan como de un perchero. Pero hacemos todo lo que podemos para que se mejore. También Mine ayuda en lo que puede, y algunas personas del pueblo nos traen pan, harina y verduras. Ahora que todos pasamos las mismas calamidades, muestran compasión y hablan bien de los buenos tiempos, cuando el varón von Dranitz estaba en la finca y todos teníamos suficiente para comer. Él sí que era un señor que se preocupaba de todos nosotros, dijo Baat, la abuela de Liz. Los rusos dicen que debemos tener tierras y echar a los terratenientes, pero tenemos que entregarles harina, manteca y carne. ¿De dónde los sacamos? Nadie ha sembrado en primavera y se han llevado todos nuestros animales. Lo que dijo no es exactamente así. Los rusos han sacado el ganado de la granja, pero les han dejado a los campesinos del pueblo muchos animales. Los aldeanos han cultivado también sus jardines, solo el huerto de la finca está revuelto y vacío. Mamá ha dicho que tenemos que estarles agradecidas. Y que se alegra porque la gente del pueblo nos sigue guardando lealtad. Que es una gran suerte. Octubre de 1945. Hoy hemos tenido que presentarnos ante el alcalde que el gobierno militar ruso ha investido. Se llama Otto Brockman y no es de aquí, sino de Siverin. Es una persona desagradable, baja, puesuda, calva, solo las cejas son negras y frondosas. Nos ha mirado de arriba abajo, vestidas con nuestra ropa andrajosa, y ha comentado que ya hemos explotado suficiente tiempo a los campesinos de esta tierra. El gobierno militar soviético había convenido que todos los nobles abandonasen su tierra. Les da igual a dónde vayamos, pero tiene que haber por lo menos 30 kilómetros entre nuestro domicilio y la finca. Nos quedamos como si nos hubiesen golpeado la cabeza. Mamá señaló que su esposo era prisionero soviético y que nos buscaría cuando saliese de la cárcel, por lo que quería esperarlo aquí. Cree de verdad que los soviéticos dejarán escapar a un terrateniente. Preguntó arrogante Brockman. Opinaba que jamás volveríamos a ver a papá. Teníamos dos semanas de plazo para recoger nuestras cosas, después tendríamos que haber abandonado la mansión. De lo contrario, nos arriesgaríamos a ir a la cárcel. Nuestra tierra sería confiscada y repartida entre los campesinos. A nosotras no nos quedan más que unos cuantos muebles y recuerdos, podíamos sacarlas con un coche de caballos. Del coche y el caballo nos teníamos que ocupar nosotras. Conténtense con que seamos generosos y salga viva, señora Dranitz. En Rusia los furiosos campesinos hicieron trizas a los hacendados y los lanzaron a los perros. Recibimos un papel que debíamos rellenar. Se lo teníamos que presentar a Brockman cuando partiésemos y él tenía que sellarlo. 20 de octubre de 1945. Franci nos ha procurado un caballo con la ayuda de Mine. Cargaremos el coche en que volvieron Franci y mamá con nuestras cosas. No es mucho. Dos colchones, una cómoda, una alfombra pequeña, mantas de lana, dos almohadas. Batería de cocina, platos de latón y cucharas. Una palangana. Un saquito de harina, algo de azúcar. Los libros de Franci. Mamá quería llevarse algunos cuadros, pero los refugiados no nos querían dejar entrar en su habitación porque tenían miedo a que les robásemos. Algunos se mudaron en verano al oeste, pero llegaron otros que quieren pasar el invierno aquí. Mamá conserva algunos documentos en una carpeta que cuida como oro en paño. Nos iremos la semana que viene. 30 kilómetros no es tan lejos como parece, dice mamá. Solo hasta Moulchau. Allí quizá encontremos una casa de campo deshabitada. Cuando hayamos pasado el verano y papá vuelva a estar con nosotras, todo irá mejor. Lo conseguiremos, chicas, nos asegura mamá una y otra vez. No van a poder con nosotras. Somos más fuertes, porque creemos firmemente en Dios. Y en nosotras mismas. Por la noche tuve un terrible dolor de garganta y la cabeza me zumbaba hasta estallar. Mamá quería que me quedase en la cama, bien envuelta en las mantas. Ahora no puedo resfriarme bajo ningún concepto. Pero no aguanté en la cama, toda la habitación olía de golpe a betún viejo y a madera podrida, de modo que me puse muy mala. Me envolví en la manta y me senté junto a la ventana. Los árboles de hoja caduca del jardín estaban rojos y amarillos, brillaban hermosísimos con los oblicuos rayos de otoño. Diseminan sus hojas por el césped, que ahora está espigado como un prado porque nadie lo ha segado. También he podido ver el cementerio, la capilla de ladrillo rojo sobresale entre los pinos, y encima resplandece la veleta pequeña y dorada. Es de una crueldad indescriptible que nos echen de aquí, también tendré que dejar la tumba de Amy. Jamás podré volver a dialogar con él, jamás podré volver a oír su tranquila y relajante voz. No, no me quiero ir de aquí. Prefiero morir. 24 de octubre de 1945. Mamá me ha traído el diario a la cama. Tengo fiebre. La cabeza me va a explotar y me cruje la tripa. Escribir me cansa horriblemente. 25 de octubre de 1945. He visto a la abuela. Y a la tía Susan. Estaban junto a mi cama y se lanzaban pelotas de colores. Cuando las pelotas pasaban sobre mí, se convertían en velos y arrastraban largas y ondeantes cintas tras de sí. Mamá cuchichea con Franci. Me envuelven paños húmedos en las muñecas y tobillos, pero el fuego que me quema por dentro no se puede apagar. Estoy tan enferma que ni siquiera me puedo levantar sin ayuda. Diciembre de 1945. La buena de Mine me ha guardado el diario. Ahora vivo con ella, en el cuarto que antes pertenecía a su hermano. Mine y los niños duermen todos juntos en el lecho conyugal. Ha dicho que seguro que habrá gritos cuando Karlerich vuelva porque no admitirá a los niños en su dormitorio, pero de momento nadie ha vuelto. Ni Karlerich ni el cochero Gull ni el inspector Schneider ni el profesor Wen. Solo nos queda el viejo pastor Hansen, que ya está muy por encima de los 70 y no era necesario que fuese a la guerra. Mamá y Franci se han ido. No me acuerdo de cuando me abandonaron porque tenía la fiebre muy alta. Mine dice que estuve muy cerca de la muerte. Me llevaron al hospital militar en Baren después de que mamá y Franci se fueran, Mine se lo había prometido. No sé mucho más, durante la mayor parte del tiempo estaba en un mundo fantástico, que a veces era muy bonito, pero en la mayoría de las ocasiones parecía angustioso y sombrío. Era por los dolores. Me dolía todo, la cabeza, las extremidades, la espalda, la tripa. Sentía cada uno de los pelos de mi cabeza y me ardían los ojos en las órbitas. Pero lo peor era la debilidad. Solo quería estar tumbada y zambullirme en el mundo fantástico. Perderme en él. Descender hasta el fondo de los sueños y quedarme allí. Sin dolores. Sin pena. Sin horror. Solo estar tumbada tranquila, y no regresar jamás a la vida real. Pero la fiebre bajó y sané. No era agradable estar en la gran crujía y ver la miseria de la gente a mi alrededor. No soy apta para ser enfermera, no puedo ver cómo sufren otras personas. Como se lamentan, se quejan, resuellan, vomitan en los baldes. Algunos también murieron. Le pedí al doctor que me dejara ir y volví a pie a Dranitz. Nevaba, pero no hacía mucho frío. Tenía una manta, que me puse en los hombros, y calcetines de lana de Mine. Mis viejos zapatos son por desgracia permeables, pero no importaba. Caminé despacio y cogí los copos de nieve con la boca. Se derritieron fría y pulcramente en mis labios y respiré el limpio aire del invierno. Cuando llegué por la noche a Dranitz estaba exhausta, pero había vuelto a la vida. Mine dice que debo esperar hasta que lleguen noticias de mamá y Franci. No tendría sentido ir a Moulchaus y quizá no se pudieron quedar allí y siguieron adelante. Dice que estoy demasiado débil para ir a buscarla sola y que, además, el doctor le dijo que la fiebre podía volver. Ya he estado tres veces en la tumba de Amy. Tengo que ir con cuidado, porque han llegado más rusos y me ha crecido bastante el pelo. A Mine no le gusta cortarlo mucho, así que me ha prestado un gorro de Carlerich para que parezca un chico. Echo mucho de menos a mamá y a Franci. Pero si me dejan, preferiría quedarme aquí. Primero por papá. Para que al menos encuentre a alguien de la familia cuando vuelva. 21 de diciembre de 1945. La tierra tiembla y el paraíso se ha abierto. La fiebre ha vuelto, me ha lanzado su pesado y feliz sueño. Quizá siga soñando ahora. Quizá todo sea una ilusión. Pero lo he visto en sus ojos. Él me ha abrazado y hemos subido a las nubes. Desde el principio, hoy al mediodía, cuando le daba gachas al pequeño Vincente en la cocina, alguien llamó a la puerta. Mine miró inmediatamente por la ventanita de la cocina porque hay que tener cuidado, pero, pese a que no había rusos, se volvió a oír el golpeteo. Supuso que era un refugiado que tenía hambre y quería calentarse y abrimos la puerta. Parecía muy extraño. No lo reconocimos y también él nos miró fijamente, como si tuviese que acordarse. Entonces torció de repente la boca y sonrió. En ese momento creí que estaba loca. Que veía a un muerto. Pequeña Elfrida, dijo. ¿Eres Elfrida, no? Ni Mine ni yo le respondimos. Nos quedamos de piedra. Solo Vincente empezó a lloriquear porque ya nadie le daba de comer. No os asustéis, dijo el forastero con la mirada en el suelo. He cambiado mucho, lo sé. Entonces empecé a hablar a borbotones. Las palabras me brotaban porque si de la boca, sin que las pudiese controlar, se precipitaban unas sobre otras, se enredaban, se superponían. Pensábamos que estabas muerto. Nos enviaron una sentencia de muerte. Ponía, ponía que se había ejecutado hacía mucho. Entonces empecé a sollozar. Oí los gritos de Mine, después se abrió de repente ante mí un abismo giratorio y envolvente que me absorbió. Oscuridad. Y luego nada más. Ni pensamientos ni ruidos ni tiempo. En algún momento temblaron sobre mí unas sombras, crujieron unos escalones, un niño lloró. Bueno. Has vuelto, pequeña Elfrida. Nos has dado un buen susto. Su rostro encima de mí. Muy extraño. Muy diferente a antaño. Sombras por todas partes. Alrededor de los ojos. En las mejillas. Alrededor de la boca. Los ojos miraban de otra manera. Amargos. Tristes. Sonreía, pero su sonrisa no era la misma. No encajaba en ese rostro destrozado. Lo miré todo el tiempo. Tampoco aparté la vista de él cuando me puso encima de la cama y me tapó con una manta de lana. Tenía las manos finas y blancas, las muñecas suesudas. Con el dorso de la mano derecha se tocó una cicatriz roja. Quédate. Le pedí cuando quiso retirarse en silencio. Se sentó en mi cama y no sabía bien qué decir. Habéis pensando que era un fantasma, ¿verdad? Dijo al cabo de un rato. Sonreí y ya sentía vergonzada. Me dejaron con vida, continuó con voz ronca. No sé si estuvo bien normal. Se interrumpió y apartó la vista de mí. Entonces le agarré la mano y la apreté. Está bien, Musite. Estoy muy contenta de que estés vivo, Walter. Me miró de manera extraña. Como si estuviese equivocada. Como si no hubiese motivo para estar alegre. Aún así, se inclinó sobre mí y me besó en las mejillas. Muy suavemente, como papá hacía a veces. Mi pequeña Elfrida, murmuró. Sí, es bonito reencontrarse con los buenos amigos. Bonito, pero también difícil. ¿Por qué ya no somos los mismos? 23 de diciembre de 1945. Se ha ido a primera hora. Quiere ir a pie a Moultchau para buscar allí a mamá y a Franci. No me ha querido llevar. Solo serás un estorbo para mí, pequeña Elfrida. No tienes zapatos decentes y tampoco puedes ir tan rápido. Cuando haya encontrado a Franci volveré para recogerte. Te lo prometo. Estaba furiosa con él. Es cierto que tengo los zapatos agujereados, pero aún así camino más rápido que él con sus botas recias. Sigo la marcha de tu pata coja. No respondió nada y más tarde me avergoncé mucho de haber dicho algo tan mezquino. Arrastraba la pierna izquierda. Mine cree que la Gestapo lo torturó en la cárcel. Por eso no tiene problemas ahora con los rusos, cuenta con un documento que certifica que fue prisionero de los nazis. Le dieron un abrigo caliente y botas, y podía utilizar el tren sin pagar. Volverá, me consoló Mine. No es un mentiroso, cumple su palabra. Yo estaba terriblemente triste cuando se marchó. Me controlé durante todo el día, pero por la noche no pude parar de llorar. ¿Por qué había dicho algo tan horrible? Ahora me odiaría. Se ha ido para buscar a Franci. Su novia. Por supuesto que la sigue queriendo. Quizá incluso más que antes. Nos preguntó por ella, quería saber si la Gestapo nos había interrogado, si habían tomado represalias contra nosotros, si Franci lo había desdeñado por haber actuado contra el honor de los oficiales. Si estaba comprometida de nuevo. Cuando le conté que Franci había ido a Berlín para salvarlo de la cárcel, se le llenaron los ojos de lágrimas. No debería haberme ido tanto de la lengua, pero tampoco sé mentir bien. Ahora quiere a Franci incluso más. El amor es como la sarna, dice la gente del pueblo. Quien lo pilla, no se libra de él con facilidad. Es probable que haya encontrado a mamá y Franci hace mucho. Seguro que primero se llevaron un buen susto, igual que nos pasó a nosotras. Pero después se abrazaron y Walter besó a Franci. No como a mí, en las mejillas. Fijo que la besó en la boca y a la vez la estrechó cariñosamente. ¿Cómo hacen los enamorados? Ahora están sentados a la mesa en una bonita casita de campesinos y se cuentan lo que les ha pasado. Hacen planes de futuro. Si el exprisionero de la Gestapo Walter A. Iversan quiere casarse con una noble, la futura varonesa Vondranitz, los rusos no estarán muy entusiasmados. Quizá pierda entonces sus privilegios. Pero seguro que eso no le impide tomar a Franci como esposa. ¡Qué feliz es ahora mi inteligente y hermosa hermana mayor! Con todas las desgracias que nos han sucedido, ahora puede mirar al futuro esperanzada. Yo, en cambio. Me recogerán, eso seguro. Walter vendrá con el coche de caballos y Franci estará sentada a su lado en el pescante. Bien acurrucada junto a él. Como una esposa enamorada. No quiero ir con ellos a Moultchau. No quiero tener que ver cómo se dan el, sí, quiero, y se miran a los ojos llenos de añoranza. Por encima de todo no quiero oír lo que hacen en el dormitorio. No quiero, no quiero, no quiero. Ya es la tercera noche que lloro, pero no ayuda en absoluto. Solo va a peor. ¿Por qué no he muerto de tifus? Me habría evitado esta miseria. 25 de diciembre de 1945. Ha llegado a primera hora. Sin caballo ni coche. Llueve, todos los caminos están inundados. Estaba calado hasta los huesos y tenía las botas llenas de barro. Con una extraña y desfigurada sonrisa nos ha deseado, felices fiestas, pero no nos ha acompañado a la misa de Navidad. Tampoco quería quedarse en la cocina al calor de los fogones. En su lugar se ha hecho un catre en el desván, justo al lado de la chimenea, y se ha echado a dormir. Con la ropa mojada. Ha dicho Mine con un gesto de desaprobación. Si no se nos pone enfermo. Me he pasado toda la misa de Navidad rezando a Dios. Que lo mantenga sano. Que no se case con Franci. Que se quede aquí. Que no siga enfadado conmigo. No son deseos piadosos, lo sé. Pero Dios mira de todas maneras dentro de mi corazón y sabe cómo es. ¿Por qué debería entonces fingir deseos piadosos? Cuando hemos llegado de la iglesia seguía allí arriba acurrucado, con los ojos cerrados. Mine ha subido a llevarle un par de cosas secas de Carle Rich, pero no se las ha puesto. Tampoco quería comer. Hasta la noche, cuando acostamos a los niños, no ha bajado a la cocina y nos ha contado que no había encontrado a Franci ni a mamá en Moultchau. No les permitieron quedarse, no querían tenerlas allí, así que tuvieron que seguir su camino. Al parecer fueron con el caballo y el carro a Kero, y de allí siguieron en tren hasta Gustro. Después a Lubeck. Al oeste. Salieron del sector ruso. ¡Ay, Dios, ay, Dios! Se lamentó Mine. ¿Cómo puede ser? ¿Tan lejos? Entonces seguro que no vuelven nunca. Walter ha visto lo horrorizada que yo estaba y se ha arrepentido de haber contado tanto. Ha dicho que no eran más que rumores, solo chismes sin demostrar. Quizá no era en absoluto cierto. Y aun cuando Franci y mamá intentasen pasar al oeste, era muy improbable que lo lograsen. Estaba contenta de que me quisiese consolar. Le dije que llevaba mucho tiempo esperando noticias de mamá y Franci. Y que me había quedado aquí totalmente sola, la última de nuestra familia. Que a menudo me sentía sola, desamparada. Mine frunció el ceño y dijo que no tenía inconveniente en que Walter se quedase un par de días más en su casa, pero quiso saber qué planes tenía. Ninguno, dijo él. Pero puedo echar una mano en la finca. Saltaba a la vista que a Mine no le parecía bien. Seguro que necesitaba ayuda, pero era por la gente. Y porque Carlerich era muy celoso. Si vuelve a casa y encuentra un hombre viviendo conmigo, pensará cualquier cosa de mí. Lo entiendo, dijo Walter y sonrió. Walter y yo sabíamos muy bien que Mine nos mentía. Simplemente no quería que estuviese cerca de mí. Porque había visto cómo lo miraba. Y porque Walter había sentido compasión por mí y quería consolarme en mi soledad. 27 de diciembre de 1945. Walter se ha instalado en dos habitaciones de la mansión. Son el salón rojo y la biblioteca. Lo he ayudado a ordenar y limpiar. Han causado tremendos estragos, Walter estaba igual de horrorizado que yo. Habían echado al fuego los hermosos y antiguos libros que el abuelo había mandado traer de Berlín y que habían costado mucho dinero. Solo han quedado algunos tomos, y de los muebles, solo dos pequeños sillones con la tela cortada, además del sofá. Walter me lo ha preparado como si fuera una cama. Dormirá en la biblioteca y de dos estanterías hará una cama. Cuidaré de ti, pequeña Elfrida, prometió. A partir de ahora ya no estará sola. Seré un padre y hermano para ti, se lo debo a vuestra familia. Le he dicho que le estoy infinitamente agradecida. Y que deberíamos seguir juntos hasta que tengamos noticias de mamá y Franci. Está de acuerdo. Por lo que sea, ha renunciado a buscar a Franci. Cuando la menciono, algo que solo ocurre rara vez, se le pone un gesto amargo en la boca que le hace parecer muy viejo. Pero cuando estoy alegre y gasto bromas, lo acepta. Me quiere cerca y, cuando le hago reír, lo disfruta como algo largamente añorado. Por el día está fuera, corta leña, habla con los habitantes que quedan, pide prestadas herramientas y echa una mano a los demás. Tiene una buena forma de tratar con la gente. Sobre todo, le hacen caso las mujeres. Al mediodía comemos lo que he cocinado abajo, en la cocina de la mansión. No es espectacular, porque no soy cocinera, pero me elogia a menudo. Por la tarde enciende la estufa, después elige uno de los libros y me lo lee. Si está demasiado oscuro para leer tiene que parar, porque tenemos pocas velas y las necesitamos para las emergencias. Entonces nos sentamos junto a la pequeña estufa, miramos nuestras sombras en las paredes a la luz rojiza de las brasas y hablamos en voz baja. Nos contamos cosas extrañas, asuntos de los que no se hablaría durante el día. De los sueños febriles y del hermoso mundo ya desaparecido. De los pensamientos que inquietan a una persona en la celda cuando no sabe si sobrevivirá a la noche. De esperanzas frustradas. De la espléndida y dichosa época que se ha perdido para siempre. Hablamos a media voz, a veces susurramos. Nos vemos sólo como siluetas oscuras, pero sentimos la presencia del otro con más fuerza que a la luz del día. Dos sombras que se conmueven con palabras. Que se precipitan la una sobre la otra, retroceden la una ante la otra y aún así están hechas la una para la otra. 31 de enero de 1946. Me pertenece. Soy su ama y él es mi siervo. Soy su obediente esclava, él es mi maestro. Nos hemos entrelazado el uno con el otro, unido para siempre, nada puede romper la red que nos rodea. Fue muy fácil. No sospeché lo mucho que dependía de mí. Lo escasa que fue su resistencia. Soy una seductora, es una habilidad innata. Cada movimiento de mi cuerpo, cada gesto, cada mirada echa leña al fuego de su pasión. Me susurra al oído que no puede hacerlo, que es deshonroso, pero me burlo de él. Acaricio ligeramente el interior de sus manos, paso los brazos por su cuello, los dedos le rodean la nuca, mi boca está caliente y mis labios tan carnosos que no hay escapatoria. Es divertido quebrar su resistencia, sentir cómo la pasión lo domina cada vez más, le sobreviene la embriaguez y hace lo que jamás querría hacer. O lo que siempre ha anhelado. Me convenzo de que Walter solo me ha querido a mí desde el principio porque he cautivado sus sentidos. Yo, la diabla maliciosa, loca, pelirroja. La hermana pequeña y maligna. La amada cariñosamente salvaje. No, mi honrada hermana jamás habría encendido esa lasciva voracidad en él, este envolvente delirio de fuego, las dulces llamas del infierno que arden sobre nuestro lecho de amor, que nos consumen hasta las cenizas, de las que renacemos todos los días. He conseguido mi objetivo. La guerra, que ha traído tanta desgracia, me ha dado el amor. 3 de marzo de 1946. Ha escondido mi diario. No quiere que escriba tonterías. Me puse hecha una furia porque lo ha leído sin mi permiso. No se anotan semejantes cosas, pequeña Elfrida. Es indecente. Entonces hacemos cosas indecentes. Me ha besado y ha dicho que había una diferencia entre hacer y escribir sobre ello. Hacemos toda clase de locuras y es una pena que ahora no pueda confiarle nada a este diario. Pero obedezco y dejo de lado el lápiz, pues mi severo señor ha empezado a encender la estufa. No quiere que tenga frío, pues no llevo ni vestido ni camisa cuando lo seduzco. 4 de abril de 1946. Me muero, no puedo comer, ni siquiera beber manzanilla. Todo lo vomito y llevo semanas así. Walter está preocupado por mí, porque cada vez estoy más delgada. Dice que pronto solo seré una brisa. Espero un bebé. Un hijo. El hijo de Walter. Si no estuviese tan enferma, estaría infinitamente orgullosa y feliz. Walter ha ido a ver al alcalde. Quiere que nos casemos. Mi hijo y yo llevaremos su apellido. ¡Ay, Dios, dónde está el cubo! Estoy muy mal. 10 de mayo de 1946. La vida me trata bien. Nunca había estado tan contenta y llena de felicidad. Ahora tengo todo lo que había anhelado. Mi marido y mi futuro bebé. La primavera se ha tendido sobre el campo sacudido por la guerra, la nueva siembra crece, los prados están de color verde suave. Hay disputas y discordia entre la gente a quien han dado nuestra tierra, algunos son obreros o vienen de otras profesiones y no entienden nada de agricultura. Walter viaja mucho, se ha procurado un caballo y un coche y negocia con distintos artículos en el mercado negro, entre ellos también el aguardiente casero de los campesinos. Es la mejor opción para conseguir alimentos y un poco de comida. También participan los rusos, Walter tiene una gran clientela. Ahora está lleno de dinamismo y se le ocurren todas las ideas posibles para mejorar nuestra situación. Me has devuelto la esperanza y la fe en mí mismo, me dice una y otra vez. Nuestra boda fue muy modesta en comparación con las grandes fiestas del pasado, pero hermosa. Llevé un vestido blanco que Mine me cosió con unas sábanas y una cortina como velo. La corona de Mirto me la ahorré, pues mi vientre ya está tan abultado que no puedo ocultar el embarazo. Pero al pastor Hansen no le molestó. Más tarde lo celebramos con un número reducido de invitados. Estaban Mine y sus hijos, los refugiados que siguen viviendo en la mansión y el pastor. Walter había conseguido dos liebres y Mine cocinó con ellas un puchero maravilloso. Después hubo flan, galletas de miel y café en grano de verdad. Me encuentro bien, solo que a veces estoy muy cansada. Mine dice que no es nada raro durante un embarazo. Walter es infinitamente cariñoso conmigo, pero debido al bebé ya no me quiere tocar. Lo quiero más que a mi vida. Cuando está a mi lado, no me falta nada para la felicidad plena. Solo temo que nuestro hijo pueda alterar este equilibrio una vez que haya nacido. Jenny. Julio de 1991. La noche de la barbacoa en casa de los padres de Muque fue un chasco total. Por lo menos para Jenny. En realidad, los demás se lo habían pasado bien en el jardín de los Rokowski, adornado con linternas. Salchichas de turingia, ensalada de patatas casera y, por supuesto, patatas fritas al horno. Con ketchup. No daban abasto con lo que había allí. Ella apenas tragó con dificultad una salchicha y añadió dos cucharadas de ensalada de patatas, después solo se mantuvo a base de cerveza. Sigues dando el pecho, le recordó Muque en tono de reproche. No puedes emborracharte. ¿Cómo es que esos orientales querían darle lecciones continuamente? Al día siguiente a primera hora le daría a la pequeña Julia un biberón, donde estaba el problema. Si al menos hubiese venido la abuela, pero, según había contado la señora Cruz a los Rokowski, se había ido con Mine y Karlerich y no había vuelto a aparecer. Cruz dijo que Karlerich estaba pálido como un muerto. Temían que cayera fulminado en cualquier momento. No había sido para nada un paseo en coche. Más tarde se unió Uyi y les explicó que su abuelo estaba en la clínica de Neustrelis. Se lo había contado Mine, que había vuelto a casa. Quiero ir a verlo enseguida, dijo, mientras se hinchaba hambriento a patatas fritas y salchichas de turingia. No me gusta dejar a la abuela sola. Era un detalle por su parte. Jenny pensó si debía decírselo, al fin y al cabo, le había soltado un montón de pullas, pero Uyi se mantuvo alejado de ella, se sentó junto a Muke y conversó con su amiga. Por desgracia, Jenny no entendía nada porque el padre de Muke había puesto la radio muy alta, era un milagro que los vecinos no tuviesen un ataque de locura homicida. Uyi no la miró ni una sola vez. Sí que se las daba de ofendido. Una pena. Después habló con Cacpar, que le sirvió cerveza y cogió a la pequeña Julia en brazos. Sin embargo, ella no estaba demasiado animada, por lo que se despidió bastante pronto con la excusa de que estaba muerta de cansancio porque la niña siempre la despertaba por la noche. No era mentira del todo, pero tampoco respondía a la verdad. Saluda a tu abuela, dijo Muke, que la acompañó hasta la puerta del jardín. Uyi me ha contado que le ha salvado la vida a Carlerich. Es una mujer genial la varonesa. Jenny asintió, abrazó a su amiga y empujó el carrito haciendo eses hasta su piso por las calles del pueblo. La cerveza surtió bastante efecto. A la mañana siguiente Francisca le contó que había entrado en el piso tambaleándose con el bebé, había cogido en brazos a la pequeña Julia y se había tirado en la cama en el acto. Había olvidado el carrito abajo, si la abuela no lo hubiese subido, ahora probablemente ya no estaría. ¿Por qué se había emborrachado tanto? No me acuerdo de nada, se lamentó Jenny, que tenía una resaca terrible. ¿Pero qué le pasaba? Antes tres cervezas no le hacían nada, pero ahora se encontraba fatal, apenas conseguía cambiar el pañal a la pequeña Julia y darle el biberón. La abuela le dio dos analgésicos y una taza grande de café solo y después le contó que Carlerich había sufrido un infarto, pero en la clínica de Neustrelis estaba en buenas manos. Llevaba días con dolores detrás del homóplato izquierdo, dijo sacudiendo la cabeza, pero nada de médicos. Y, sobre todo, nada de clínicas. Estos viejos. Jenny escondió una sonrisa tras la taza de café, su abuela había olvidado con qué firmeza se había negado ella misma a ir al hospital. Ya, estos viejos. Tragó las pastillas y se alegró de que la abuela se ocupase de Julia. Por la mañana, la pequeña estaba muy activa y solo quería jugar, jugar y jugar. Tras el café, Jenny se encontró un poco mejor, también las pastillas empezaron a surtir efecto. Untó un bollo con mantequilla y mermelada y miró divertida como la abuela y la bisnieta se divertían con un burrito de tela. Era impresionante lo fuerte que su hija podía agarrar. Y soltar no era lo suyo. Todo lo que cogía se lo metía inmediatamente en la boca. Dime, abuela, empezó cuando el dolor de cabeza remitió. Respecto a S.A. Iversan. Ya sabes, la extraña lápida en el antiguo cementerio. La abuela alzó la vista un segundo, luego continuó jugando con la pequeña Julia. No parecía tener mucho interés en esa conversación. Jenny no se dejó a milanar. Ugi ha consultado la guía telefónica de Rostock. Aparece un Walter A. Iversan. Podría tener algo que ver con nosotros. Rostock. ¿De dónde saca Ugi lo de Rostock? Preguntó la abuela, sorprendida, y se agachó para recoger el zarrapastroso burro del suelo. Ni idea. La guía tenía cinco años, pero el nombre cuadra. Quizás sea un familiar de la Iversan que está enterrado en nuestro cementerio. Pasó un rato hasta que la abuela respondió de forma muy escueta. Walter A. Iversan está muerto. Por lo visto no estaba dispuesta a seguir hablando del tema, ya que se levantó para poner a la pequeña Julia en la cuna. Se oyeron unos llantos en la habitación de Jenny, la niña no quería saber nada de la tradición familiar. Tampoco de la carcoma. La abuela cantó una nana, después una segunda, y finalmente lo intentó con suaves palabras. Poco después volvió a aparecer en la cocina, con la bisnieta Llorona en brazos. Sigue estando demasiado despierta. ¿Por qué estás tan segura de que está muerto, abuela? Volvió Jenny al tema. ¿Por qué lo sé? Jenny captó el aviso subliminal en el tono de Francisca, pero no era de las que se dejaban impresionar por mensajes implícitos. ¿Conoces a una Iversan, verdad? Y se llama Walter de nombre. Silencio. La pequeña Julia paró de gritar y miró pensativa a su bisabuela. ¿Por qué no iba a estar en el cementerio si es verdad que está muerto? Siguió insistiendo Jenny. Entonces la abuela perdió la paciencia. Golpeó contra el platillo la taza de café que tenía levantada y reprendió enojada a su nieta. ¿Por qué no? Allí arriba no yace ninguna Iversan, sino mi hermana Elfrida. Bueno. Y ahora se acabó. No quiero oír más del tema. ¿Me has entendido, Jenny? No, no había entendido nada. De todas formas, nadie habría podido entender ni una sola palabra en esa habitación, pues la pequeña Julia empezó de nuevo a gritar con toda la fuerza de sus pulmones. Jenny se tapó los oídos. La abuela se levantó, paseó a su nieta por la habitación y trató de calmarla en voz baja y tranquilizadora. Vaya. ¿Qué pasaba entonces? Elfrida era la hermana menor de la abuela, por tanto, la tía abuela de Jenny. No había ido al oeste porque había muerto. Terrible, debía de ser todavía muy joven. Mi tía abuela Elfrida yace entonces bajo una lápida en la que pone a Iversan, resumió, sin respetar la evidente contrariedad de la abuela. Si es cierto, entonces tuvo que haberse casado con ese a Iversan, no. Si no, pondría, Bondranitz, en la losa. La abuela lanzó un gemido colérico y la miró como si estuviese a punto de lanzarle la cafetera a su nieta. ¿Por qué tantas suspicacias? Refunfuñó. Elfrida no pudo casarse con Walter a Iversan porque los nazis lo asesinaron en 1944. Jenny se sobresaltó. Está bien, abuela. No te pongas así, o Julia no parará nunca de gritar. No obstante, tras el esfuerzo la niña se había dormido plácidamente en brazos de la abuela. Entonces la depositaron en la cuna, la taparon con cariño y la mecieron otro poco. Mientras balanceaba a su bisnieta, la abuela pareció recobrar el juicio. Volvió a la cocina, se sentó a la mesa y respiró hondo. Solo para que estés al corriente, dijo. Walter a Iversan era mi prometido. Estuvo implicado en 1944 en un atentado contra Hitler y lo condenaron a muerte por ello. Se detuvo y miró fugazmente los ojos desorbitados por el horror de Jenny, después desvió la mirada de su nieta, buscó apoyo en el guardarropa, se perdió en las cortinas. Tras un rato siguió hablando en voz más baja, entonces fui a Berlín e intenté a la desesperada hacer algo por él. Pero lo único que conseguí fue que me encerrasen durante tres días y me interrogasen como posible cómplice. Solo gracias a un buen amigo de mi padre por fin me dejaron salir, pero no lo supe hasta mucho después. Cuando volví a la finca Dranitz, Elfrida me enseñó la sentencia de muerte. Debajo ponía que ya se había ejecutado. No, se le escapó a Jenny. Lo siento mucho, abuela. No. No lo sabía. Ahora ya lo sabes. Francisca empezó a recoger los platos del desayuno, cerró los tarros de mermelada y estuvo a punto de tirar la jarrita de leche. Jenny miró por la ventana, miles de preguntas le pasaban por la cabeza. ¿Y? ¿Y si no le hubiesen matado en realidad? Preguntó en voz baja. Podría ser que. La abuela metió los platos estrepitosamente en el fregadero y se volvió hacia su nieta. Ya basta, Jenny. Exclamó enojada. No quiero volver a hablar del tema. Y mucho menos de tus irreverentes quimeras. Me has entendido. Sí, pero. Nada de peros. La anciana apartó la silla y salió de la cocina a paso ligero. Jenny fregó pensativa los platos. Nunca había visto así a la abuela. Se había puesto histérica. Eso solo podía significar que este asunto la afectaba mucho. Walter Averson tuvo que haber sido su gran amor. Claro, había ido incluso a Berlín, había arriesgado su vida para salvarlo. Pero ¿por qué su tía abuela yacía en la tumba de Walter Averson? Algo no encajaba en la historia, solo que no sabía decir exactamente el que. Mine podría informarla con más detalle. Decidida, Jenny lanzó una mirada a la cuna de Julia. Su hija dormía profundamente, así que podía irse tranquila durante una jaurita. De todas maneras, Mine tampoco parecía demasiado dispuesta a hablar del pasado. Tendría que ser diplomática. Cuando vio el coche de Uji delante de la casa de Mine, entendió que ese día no iba a ser una misión diplomática. No obstante, llamó, subió la escalera y enseguida olió el delicioso aroma del puchero de pescado de Mine. La anciana le abrió la puerta. Pasa, la invitó. Estamos comiendo. Jenny lanzó una mirada a la cocina, donde Uji y Muque estaban sentados en armonía y disfrutaban del potaje. Ambos alzaron la vista solo un segundo con poca amabilidad y después siguieron comiendo. ¿Quieres comer? Preguntó Mine. No sonaba entusiasmada de tener otro invitado. Jenny se aclaró la voz. Gracias. He desayunado tarde. Bueno, no quiero seguir molestando. Ya pasaré más tarde. Hasta luego. Hasta luego. Exclamó Muque después. Uji no dijo una sola palabra, ni hola, ni adiós. Gilipollas. Francisca. Julio de 1991. Ahí estaban otra vez los fantasmas. La asediaban incluso mientras conducía, aparecían delante del parabrisas, bailaban en el retrovisor. Francisca frenó y dobló hacia un camino. El coche avanzó a trompicones por el suelo irregular, lo que no le venía nada bien a la suspensión, pero ahuyentaba los recuerdos indeseados. En la linde del bosque, junto a un banco podrido que probablemente fuese de los tiempos de antes de la guerra, se detuvo y se bajó. Dejó que el perro, que iba sentado en el asiento trasero, corriese por el campo. Primero tenía que recomponerse. Ahuyentar los fantasmas. Sincerarse consigo misma. Antes no tenía sentido dejarse ver por la obra. De lo contrario, a Cacpar y los techadores les daría la impresión de que ya no estaba en sus cabales. La gente joven no vacilaba en tachar a las personas mayores de ancianos seniles. Avanzó un par de pasos, pestañeó al sol e inhaló el aroma de principios de verano. Centeno, manzanilla, aliarias, altramuces y mucho más en flor. Creía que también podía oler el húmedo y arenoso suelo, los guijarros, el polvo. Se dio cuenta demasiado tarde de que el aroma de las plantas y el campo avivaba los recuerdos y ya no había escapatoria. La melena pelirroja de Elfrida surgió del centeno que medraba, la oyó reírse, una risa silenciosa e introvertida que en su día interpretó como maliciosa. La vil hermana pequeña los había seguido. No se alegraba por su vida en pareja con el prometido, sino que los perseguía en secreto, con insistencia. En cuanto Walter se detenía e intentaba abrazarla, ahí estaba la pequeña Elfrida. La brujita. El diablo pelirrojo. Surgía súbitamente de detrás de un arbusto, aparecía entre los oscuros pinos, se elevaba sobre el centeno, donde se había agazapado. Cualquier indio habría estado orgulloso de esa silenciosa persecución. Al final Walter se enfureció, la pilló y la agarró por los hombros. ¿Qué le ocurría? Nadie tenía ganas de sus estúpidos juegos. O iba a pasear con ellos o volvía corriendo a casa. Elfrida sonrió de una manera extraña mientras la mantenía cogida por los hombros. Suplicante. Venga, sacúdeme. Pégame. Hazme daño. Lo importante es que me toques. Es lo único que quiero. Elfrida, que ahora yacía bajo la lápida en la que ponía el nombre de él. A santo de que Mine le había mentido en su día. Le dijo que Elfrida estaba enterrada en el cementerio del pueblo. Francisca sintió de repente mucho miedo. No debía pensar en las consecuencias. Le esperaban mil penas si seguía por esos derroteros. Dolores que no podría soportar. Dolores mortales. Tenía la vista clavada en el campo de centeno, que se extendía en suaves colinas hasta el horizonte, un ondulante mar verde. Las olas subían y bajaban, se dirigían hacia ella, parecían romper contra los troncos de los pinos, bañaban el camino, el viejo banco, su opel blanco. El miedo iba en aumento. La invadió la deprimente sensación de haberlo hecho todo mal. No debería haberle hecho eso. Ernst Wilhelm había sido una persona decente, había estado de su parte, había sido un apoyo firme y seguro para ella cuando ambos tuvieron que empezar desde cero. No había perseguido planes propios y de altos vuelos, como había hecho Walter. Ernst Wilhelm pensaba primero en ella y en Cornelia, en su trabajo, en la empresa, en la casa común en Königstein. Nunca habría tenido la ocurrencia de asesinar a un tirano para salvar Alemania de la miseria. Vio a su marido sentado al escritorio de la empresa, con la calva rosa y brillante, las gafas con montura dorada caídas hasta la punta de la nariz, la boca fina con gesto amargo, como siempre que se sentaba a hacer las cuentas. Cuando ella entraba con una bandeja con café en las manos, alzaba la vista y le sonreía. Menos mal que estaba ahí. Eso también era amor. El afecto continuo y leal entre dos personas unidas por el destino. Antes de su muerte había insistido en firmar un testamento mancomunado para que más tarde todo le perteneciese sólo a ella. Porque nunca se sabía si Cornelia se iba a casar algún día y qué tipo de yerno iban a tener. Ella había vendido la propiedad común. Desechado su pasado compartido. ¿Cómo podía haberlo hecho? De repente se arrepintió, habría preferido deshacer todo lo hecho. Volver a mudarse a su hermosa casa de Königstein y cerrar todas las puertas. Quería sentarse en el sofá y contemplar la foto de Dranitz sobre el piano, tomar café con Ernst Wilhelm y acompañarlo con dos rebanadas de Königstein, el exquisito bizcocho de grosellas, limón y almendras. ¿Cómo hacían entonces, en los años 50? Una abeja pasó tan cerca de ella que se enredó en su pelo y luchó zumbando ruidosamente por su libertad. Asustada, Francisca pasó los dedos por los mechones, pero la abeja ya se había liberado sola. Se acabó la melancolía, pensó. No se puede vivir marcha atrás, sólo funciona hacia adelante. Lo pasado, pasado está. ¿Quién lo decía siempre? Exacto, Ernst Wilhelm. Silbó al perro, le tiró un palo y le mandó traerlo dos veces. Después señaló con la mano el asiento trasero de Lopel Astra y Falco saltó mansamente sobre su sitio. Condujo hasta el siguiente camino, donde dio la vuelta con el coche y llegó a la carretera. El nuevo armazón de la mansión le parecía lujoso y más alto que el antiguo tejado, demasiado ostentoso para el edificio. No obstante, según los planes de Jenny, si querían convertirla en un hotel necesitaban techos altos para la sala de conferencias y los despachos del ático. Antes, algunos de los empleados dormían en la guardilla, cuando hacía malo se tendía allí la colada y después albergó maravillosos y antiguos cachivaches, las maletas y arcones, los sofás desechados, las carcomidas cómodas repletas de tarros de mermelada. ¿Cuántas veces había jugado de niña al escondite allí con sus hermanos? ¿Cuántos emocionantes secretos habían descubierto? ¡Ay! Y aquel búho gris que anidaba en una de las vigas y los miraba con ojos grandes y amarillos al rondar. Los techadores ya estaban manos a la obra en la cara norte. Señora Ketlar. Oyó exclamar a Kakpar apenas hubo bajado del coche delante del edificio. ¡Qué bien que haya venido! Tenemos que decidir qué hacemos con los escombros. En el sótano y la primera planta, donde ya estaban puestos los tubos de la calefacción y las tuberías, se acumulaba toda clase de desechos, sobre todo el revoque que se había quitado de las paredes, pero también cables y cuerdas, interruptores, alambres y cosas por el estilo. Sin contar los restos de los antiguos inquilinos. Por lo visto, habían utilizado el sótano durante cuarenta años como basurero. Al vertedero, propuso ella, encogiéndose de hombros. Kakpar le explicó que era bastante caro. Camiones, obreros, tasas. ¿Qué tal si echamos una parte en el agujero de ahí enfrente? Se tiene que rellenar de todas maneras. ¿Y qué pasa con las ratas y los bichos? Observó Francisca. Sin problema. Estará todo bien apisonado y pondremos cal encima. Francisca no estaba entusiasmada. Primero, porque en esa fosa habían aparecido los muros medievales. No se podía rellenar con basura y echar cal encima. Era un pedazo de historia. Su padre había dicho una vez que en Dranitz se fundó un convento durante la Edad Media. En algún lugar había habido también una crónica, pero había desaparecido durante los disturbios de la guerra. ¿Quién quiere saberlo? Gruñó Kakpar. Si nos cae encima la oficina de patrimonio o cualquier arqueólogo, ya no seremos reyes en nuestra propia casa. Entonces debe quedar tapado de manera que después se pueda volver a acceder sin dificultades, insistió algo más decidida de lo que hubiese sido preciso por culpa de la forma de expresarse de Kakpar. Ya no seremos reyes en nuestra propia casa. Actuaba como si fuese copropietario de Dranitz. El joven parecía identificarse demasiado con este proyecto de construcción, tenía que vigilar que no perdiese el contacto con la realidad. Nuestro vecino parece haberse rendido, cambió de tema Kakpar con cierta malicia. Hace días que sólo viene para dar de comer a sus animales, no avanza en la obra. En realidad, a Francisca también le había llamado la atención que todo estuviese tan tranquilo en la propiedad de calle. Pese a su mala educación, le daba un poco de pena. Era de prever que fracasaría en sus grandilocuentes planes. Para un proyecto así le faltaba astucia, tacto y, por supuesto, también el dinero suficiente. Mejor que derribe sus muros torcidos, volvió a cargar las tintas Kakpar. Antes de que alguien se haga daño. Mire, ahí hay uno. Francisca miró fijamente la casa del inspector. En efecto, alguien pasaba entre los muros medio acabados. No podía ser calle, que llevaba siempre una cazadora vaquera manchada y deshilachada y una gorra roja. El visitante era también más rechoncho que el joven y mucho menos ágil. Se subió a un montoncito de piedras y tuvo que agarrarse al mismo tiempo a la cerca. Pospuscheit, se le escapó a Francisca. ¿Qué se le ha perdido en la obra de calle? Kakpar había oído hablar de las intrigas del nuevo director de la cooperativa a través de terceras personas. Ahora, curioso, también miraba con atención. ¿Con qué no se haga daño? No sería una gran catástrofe, apuntó maliciosa Francisca. Kakpar comentó que calle podía pasar las canutas si pasaba algo, porque no había asegurado su obra con una valla. Luego perdió el interés y volvió con los techadores. Francisca siguió con la mirada como desaparecía con pasos rápidos por la entrada y cabiló lo que motivaba a ese apuesto joven a consagrarse totalmente a la rehabilitación de su mansión. Lo hacía por amor a Jenny. Tenía quizá esperanzas de heredar la mansión rehabilitada y el próspero hotel algún día mediante matrimonio. No lo creía poseedor de semejante mentalidad calculadora. Por otro lado, ¿qué haría cuando todo, Dios mediante, estuviese un día terminado? ¿Despedirse con un cordial apretón de manos y seguir su camino? Es posible. Pero seguramente primero le pasaría una exorbitante factura. Y con razón. Volvió a sentir un miedo que hasta entonces le había sido ajeno. El dinero, una y otra vez el maldito dinero. Alcanzaría lo que tenía para la dispendiosa rehabilitación. Para la mansión y el jardín. Para las casitas de caballería que Jenny quería mandar reconstruir al estilo antiguo. Para instalaciones deportivas y de relajación. Equitación. Paseos en carruaje. Tenis. Piscina. Sauna. Tenía que haberse vuelto loca. Jamás podría pagar todo eso. Tendría que hipotecar la propiedad, pedir prestado dinero con grandes intereses y al final todo pertenecería a los bancos. Perdida en sus pensamientos, bajó por los matorrales y la maleza hasta llegar frente a su antiguo domicilio, la caseta del jardín. Los dos cerdos, que sin duda hacía tiempo eran de engorde, salieron corriendo curiosos a su encuentro y no se molestaron cuando Falco puso la pata en la cerca. Parecía que se divertían mucho con su terreno removido y fangoso. A los huéspedes de su hotel de lujo en construcción no les gustarían demasiado semejantes vecinos apestosos y gruñones. Pero aún faltaba mucho para la inauguración con champán y paseos en carruaje. Posiblemente más que la vida de un cerdo. Falco gruñó y después ladró agresivo. Pospuscheit había abandonado la obra y se dirigía directamente hacia Francisca. Llamó al perro, le ordenó sentarse y estar tranquilo. Falco obedeció, se sentó con la cabeza gacha y el pelaje de la nuca encrespado y clavó los ojos enfadado en pospuscheit. «Buenos días, señora varonesa». Andaba despreocupado a través de la maleza, miró un segundo a los filetes con patas que gruñían y se detuvo al ver a Falco. «Buenos días, señor director de la cooperativa». Exclamó ella con marcada amabilidad. Estaba buscando al señor Pechstein. No respondió en el acto, sino que clavó los ojos en el perro, que gruñía, como si pensara si le valía más batirse en retirada. Sin embargo, puesto que Falco permanecía sentado, dijo con gesto de preocupación. «No pinta bien para el pobre calle. Se ha excedido con la casa del inspector. Y luego todas las bestias. La granja. Eso cuesta dinero y trabajo. Bueno, pronto vendrá el agente judicial». Francisca pensó de dónde habría sacado esa información. Muque estaba por desgracia muy callada en todo lo que concernía a calle. No se podía imaginar que ya estuviesen tan mal económicamente como para que lo embargasen. Madre mía, entonces la alegre vida del cerdo se acabaría pronto, y las cinco vacas que pastaban arriba, a orillas del lago, también acabarían en el matadero. En fin, así eran las cosas. No obstante, no le gustaba nada. Probablemente porque era evidente que Pospuscheit estaba allí para sacar provecho de la mala situación de calle. Pero no le irá tan mal, señor Pospuscheit, objeto. Quizá calle Pechstein tiene buenos amigos que acudan en su ayuda. Levantó el mentón de golpe y la examinó con mirada hostil. Ajá, por lo visto había dado en el blanco. En ese caso sólo la puedo advertir, señora baronesa, mascullo. Esto es un pozo sin fondo. Todos los muros de ahí enfrente no valen un pimiento. Es una chapuza. Un soplo de viento y se derrumbarán. Ya conoce a calle Pechstein. Vaya, sí que lo conocía. Sólo había que pensar en la pelea con Akpar. Calle era un cabezota rebelde. Pero ahora no se trataba de eso. Claro que conozco al señor Pechstein, replicó resuelta. Y estoy segurísima de que no le gustará que usmee en su obra, señor director de la cooperativa. Pospuscheit soltó un bufido despectivo y afirmó que calle estaba al corriente de su visita. De verdad. Preguntó incrédula. ¿A usted qué le importa? La reprendió. Usted también está en terreno ajeno. Hasta los arbustos de allí, todo pertenece a la casa del inspector. Por desgracia tenía razón. Estaba en el antiguo huerto, que se había convertido en un yermo. Ya durante su infancia ese jardín había sido para ella terreno prohibido, porque las sabrosas fresas pertenecían a la familia del inspector. Pero eso no le importaba a Pospuscheit, no tenía por qué darle órdenes. Si cree que puede aprovecharse de la difícil situación económica del señor Pechstein, se equivoca. Lo advirtió. Meta las narices en sus asuntos, señora varonesa. Los gruñidos de Falco se intensificaron hasta convertirse en un grave retumbo en el tórax. Francisca le ordenó tranquilizarse, pero siguió gruñendo más bajo. Lo mismo podría decirle, señor camarada. Lo de camarada le molestó enormemente. Notó que iba a reaccionar con agresividad, pero se controló por miedo al perro, que gruñía. Yo en su lugar tendría más cuidado, añadió Malicioso. Ha acabado un buen hoyo allí arriba y ha sacado a la luz un par de muros antiguos. Podría interesar a la oficina de patrimonio, una advertencia bastaría. Se le aceleró el pulso, ese canalla quería chantajearla. Probablemente no era la primera vez que rondaba el terreno ajeno, sino como sabía lo de los muros medievales. Mejor tenga cuidado de no fracasar con su cooperativa, señor Pospuscheid, contraatacó ella. Ya ha despedido a un montón de gente. No creo que nadie en el pueblo tenga ganas de venderle ni un palmo de terreno. El señor Pechstein seguro que no. Ya lo veremos. Gruñó y sonrió perverso, como si tuviese todavía unas en la manga. Con la mirada puesta en el perro, retrocedió un par de pasos, se volvió y se marchó. Por supuesto, por en medio de la obra de Calle. Francisca sintió crecer en su interior el espíritu combativo. Los miembros de la familia Bondranitz siempre habían sido luchadores. Vencería a este muchacho, y junto con Muque y Jenny echaría por tierra los planes de Pospuscheid. Calle no era un vecino fácil, pero con él se las arreglaría, sobre todo si Muque estaba de su lado. Pero seguro que Pospuscheid haría todo lo posible para arruinar su hotel. Por principios. ¿Por qué ese buitre se moría de envidia? Falco. Ven aquí. El perro, que había seguido a Pospuscheid, dio la vuelta y le lanzó una mirada de reproche. Le acarició la cabeza, sintió el liso y sedoso pelaje entre sus orejas y forcejeó para ponerle el bozal. Lo agarró con fuerza y lo sacudió un poco. Él lo interpretó como una invitación para jugar y se revolvió. Ladró alegre. Bueno. Una vuelta pequeña por el lago. Andando. Salió corriendo y ella lo siguió, mientras cavilaba sobre lo que debía hacer a continuación y se agachaba para coger un palo y tirárselo al perro cerca de él. Ya no había fantasmas. Todo iba bien. Sonrió satisfecha. En el fondo, Gregor Pospuscheid le había hecho un gran favor. Cuando hubo tirado el palo, miró un segundo a la carretera y comprobó que el alcalde se subía a una camioneta de reparto azul claro. No pudo reconocer quién estaba sentado al volante, pero sabía que la veterinaria de Baren tenía un coche así. Mine. Julio de 1991. No, joven, no estoy inválido. No hace falta que me lleves. Puedo caminar solo. Menos lobos, abuelo. Agárrate a la barandilla. Estoy justo detrás de ti. Mine, que estaba arriba de la escalera, reía y lloraba a la vez. Le gritó a Karlerich que fuera poco a poco y prestara atención a los escalones asimétricos. Alzó la vista hacia ella y sonrió. Le gritó que preparara café, podía beber una taza al día y la quería ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! Tenía el rostro congestionado. Con que no se fatigase en exceso. Subía la escalera como un sebaatú. En el último descansillo tuvo que tomar aliento, pero no dejó que Uyi le echase una mano. Quita, joven. Solo tengo que respirar un momento, porque de lo contrario no podré saludar como es debido a la jovencita de allí arriba. Volvió a alzar la vista y sonrió con picardía. Como si tuviese pensando hacer algo con ella. Cosas que hacían antes, y no poco. Karlerich había sido un muchacho salvaje, lo hacía tres veces seguidas y a la mañana siguiente volvía a empezar. Cielos, ¿por qué pensaba ahora en eso? La pasión fogosa había terminado hacía ya mucho. Pero aún la conservaban en algún lugar de su interior, tan mayores como eran, al menos el recuerdo seguía vivo. Vamos, que si no se me escapa. Exclamó y encaró los últimos peldaños. Uyi iba detrás de él, muy atento para agarrarlo inmediatamente en caso de que el abuelo tropezase o perdiese el equilibrio. ¡Ay, Uyi, de no ser por él! Parecía muy serio, solo cuando alzó un segundo la mirada hacia ella se le dibujó una alegre sonrisa en el rostro. Bueno, cariño. Me has sido fiel. Jadeó Karlerich en el último peldaño. Mine se echó a llorar cuando su marido la abrazó. Seguía oliendo a clínica, a productos desinfectantes o algo así. Además, iba bien afeitado, algo poco habitual. No hace falta que llores, le reprendió él con cariño. Le pasó los dedos torcidos por la mejilla húmeda y la besó en la boca. Menudo loco. Al hacerlo se apoyó en ella con todo su peso y a punto estuvo de tirarla. Ven, abuelo, dijo Uyi. Entremos. El doctor ha dicho que debes acostarte. Ahora no. Ahora quiero tomar café. Con vosotros dos, en la cocina. Vamos, Mine, no te quedes ahí plantada, mujer. Hazle a tu marido una taza de café solo. Sí, sí, calma, calma, le sosegó Mine, sonriendo. Necesitó un poco de tiempo para separarse de ella, pero luego fue cojeando él solo por el umbral hasta la cocina y se dejó caer en su silla. Mine, que ya trajinaba en la cocina, se alegró de haber puesto la almohada de Krim para que no le molestase la ciática. Voy un momento a coger su bolsa del coche. Vuelvo enseguida, abuela. Exclamó Uyi y volvió a bajar corriendo. Mine oyó cómo hablaba abajo con Cruz. Por supuesto, la vecina estaba otra vez en el pasillo. No se le pasaba una. Carlerich había apoyado los brazos y miraba parpadeando por la ventana, sobre la que daba el sol del mediodía. Ya lo he visto, dijo. El tejado está a punto. Y cubierto con tejas buenas de verdad. Queda presuntuoso, ¿verdad? Es más alto que antes. Bueno, la señora varonesa tiene muchas pretensiones. Tienes mucho que agradecerle, observó Mine, que puso el hervidor en el centro de la cocina. Es cierto, asintió. Es como su padre, el señor varón. Siempre ha cuidado de su gente y se ha preocupado. Y después dijo algo muy sorprendente. También Uyi, que acababa de entrar en el piso con la bolsa del hospital de Carlerich, lo oyó. Está bien que la señora varonesa vuelva a estar aquí. Sí, ahora me alegra de veras. Y en el pasado por Grit, no pudo hacer nada. Uyi y Mine intercambiaron una mirada de sorpresa, después la anciana se volvió hacia el bote de café y Uyi puso los panecillos que había traído en una pequeña cesta. Mermelada de cereza y bien de mantequilla encima. Exclamó Carlerich lleno de ilusión. Madre, qué harto estoy de las galletas secas del hospital. Mine echó el agua hirviendo en el filtro. Enseguida, el aroma a café recién hecho se extendió por la cocina. Le habían dado algo en la clínica para que estuviera tan alegre. Quiero la taza grande, insistió cuando ella le puso una taza delante de las narices. La de allí arriba, sobre el armario. Era una taza de sopa que Uyi y Ángela les habían traído una vez de unas vacaciones en Hungría. En ella cabía tres veces más café que en una de las normales. Uyi cogió la taza del armario y la pasó por el grifo porque estaba llena de polvo. Por lo menos vais a estrenar nuestro regalo, bromeó. Mine se ahorró la protesta, de todas formas, no serviría de nada. Sin embargo, hizo el café bastante flojo para que no le sentase mal a Carlerich. Estaba tan contenta de volver a tenerlo a su lado. Cuando estuvo tan sola, pensó que no quería vivir si Carlerich no volvía. Por supuesto, a Uyi, que la visitaba siempre que podía, no le había dicho nada de eso. —¿Qué tal por el astillero? —preguntó Carlerich mientras removía el azúcar en el café con leche. Uyi eludió la pregunta. Lo hacía siempre por no inquietar a sus abuelos, pero se daban cuenta de que tenía mucho tiempo entre semana. Jornada reducida. O algo peor. —He recibido una carta de Angela, contó. Ahora ya no quiere divorciarse. Mine y Carlerich estaban indignados. Eso no podía ser. No podía cambiar de opinión según soplase el viento. Debía decidirse. O lo tomas o lo dejas. Además, a Mine le gustaba que Uyi estuviese tanto con Muque últimamente. Pero no dijo nada. Por precaución. Para que Uyi no volviese a decir que quería emparejarlo o algo así. Si al menos se librase de Angela. Llamaron a la puerta. Mine quiso levantarse, pero Uyi dijo que se quedara sentada. Si es la señora Cruz porque necesita un huevo o una cucharada de azúcar, dile que luego bajo. Sin embargo, acto seguido oyó la voz de Jenny. —¡Ay, Dios mío! —¿Pero qué quería esta vez? —Siempre iba cuando estaban sentados a la mesa. —¡La futura varonesa! —exclamó Carlerich, afable. —Pasa. —Todavía nos queda café. Siempre para las mujeres guapas. Mine estaba ahora totalmente convencida de que le habían dado estimulantes. El día anterior ya le habían llamado la atención las bromas que gastaba a las enfermeras. Volvía a hacerse el gallito, su Carlerich. Con las patas y las alas cortadas, pero la cresta roja bien levantada. —Hombres. Jenny entró en la cocina como si estuviese en su casa. Saludó a Carlerich con un abrazo, le apretó su ensortijada melena pelirroja en la mejilla y dijo que era genial que se encontrara bien de nuevo. Claro que el anciano estaba entusiasmado. Uyi se había quedado en la puerta, con el gesto torcido. —Bien hecho, pensó Mine. Parecía que se había acabado su pasión por la futura varonesa. Vaya, tenéis mermelada de cereza casera. ¡Qué rica! Untó medio bollo con mantequilla sin parar de charlar. Tenía un rato libre porque Muque había ido a pasear con la pequeña Julia, las obras de la mansión avanzaban bien, hacía un calor tremendo fuera, una no sabía qué ponerse y demás trivialidades. Uyi se sentó en su sitio sin decir nada, estiró las piernas y tamborileó sobre el hule, con la mirada fija en Jenny. —Claro, pensó Mine. ¿Cómo se vestía ahora? Ni siquiera llevaba sujetador debajo de la camiseta. Ya no daba el pecho. Y Uyi, el pobre, está ansioso. Ángela se había ido hacía ya mucho. Así va. Entonces también era así. Tenía la misma melena pelirroja. Brillaba al sol como el cobre. Y ella también miraba así. Se movía igual. Así que él no tuvo alternativa. Y pasó. —Tengo que haceros una pregunta a ambos, dijo Jenny de repente y sonrió a Mine como si fuese su abuela. —Dispara, respondió Karlerich, al que el café, si era posible, había excitado aún más. —¿Os acordáis de Walter A. Everson? Estaba prometido con la abuela y los nazis lo asesinaron. —Horrible, ¿verdad? Se supone que estuvo involucrado en el atentado contra Hitler. Mine miró a Uyi. También él le había preguntado por A. Everson, pero le dijo que no se acordaba bien. No insistió, pero ahora Karlerich se embaló y fue muy penoso, porque Uyi se dio cuenta de que ella había mentido. —El comandante A. Everson, dijo y asintió para sí. —Sí, claro. Me acuerdo bien de él. Era una persona agradable. Afable. Nada arrogante, como otros. —Y era apuesto, ¿verdad, Mine? —Tú también lo adorabas. —Bueno, admítelo, mujer. Hace ya mucho tiempo. Mine sirvió café a Jenny y Uyi, y murmuró que no se acordaba con detalle. Fue una tontería, pues Karlerich siguió hablando. —No te acuerdas. Aunque viviera durante un año allí, en la mansión, con Sonja. —No, Mine, ahora esto tiene que salir, hay que decirlo porque es la verdad. Golpeó la mesita de café con la mano torcida y miró a Mine tan indignado que ella se puso muy nerviosa. —Si no hubiese hablado de más por esas pastillas. Masticando, Jenny miró sucesivamente a Mine y Karlerich. —¿A qué se refiere, Karlerich? —¿Cuando vivió Walter A. Everson en la mansión? —Bueno, en los años 50. —¿Cuando se fue Sonja, Mine? —¿En el 63 o 64? —Más o menos. Mine decidió decir lo menos posible. Para no poner a Karlerich en su contra, solo asintió y dejó la cafetera con mucho esmero sobre el salvamanteles. Un momento, intervino ahora Uyi en la conversación. Walter A. Everson, el que yace allí arriba, en el cementerio, estuvo prometido con la señora Ketlar. Y luego lo asesinaron los nazis. —Sí, dijo Jenny. —No, la contradijo Karlerich. Mine no dijo nada, pero vio cómo Uyi y Jenny intercambiaban miradas de desconcierto. Al final se iba a destapar todo porque Jenny quería atar a Uyi. Igual que Elfrida entonces. A ella también se le ocurría siempre algo nuevo para que el comandante A. Everson tuviese que ocuparse de ella. —¿Y ahora qué pasa? —preguntó Jenny. —¿Qué pasa? Karlerich se limpió con esmero un resto de mermelada de la comisura de los labios con una servilleta de papel. Volvió. A ella le mintió la Gestapo, los muy cerdos. Mandaron una sentencia de muerte, pero no la ejecutaron. Los rusos liberaron a los prisioneros de los nazis en el 45, entre ellos a A. Everson. Pero cuando vino, la futura varonesa Francisca y su madre ya se habían ido. Jenny estaba tan sobrecogida por estas noticias que tuvo que volver a dejar el bollo mordido en el plato. Uyi lanzó a Mine una mirada de reproche. Era capaz de mirar muy mal. Pero Mine lo hacía con buenas intenciones. No siempre era una bendición conocer el pasado. Era mejor olvidar algunas cosas, que solo traían nuevos pesares. Como que ya se habían ido. Quiso saber Jenny. Al oeste. ¿Y por qué no la siguió? Al fin y al cabo, la abuela era su prometida. Y arriesgó su vida para sacarlo de la cárcel, lo que demuestra que tuvo que haberlo querido mucho. Eso tampoco lo sabía Karlerich con tanto detalle. Después de todo, por aquel entonces estaba preso en Rusia, pero Mine lo había presenciado todo. Lanzó una mirada exhortativa a su mujer y ella comprendió que ya no servía de nada guardar silencio. Fue así, empezó con dificultades. El comandante a Eiversan sí que las siguió, pero no las encontró. Los rusos echaban y martirizaban a todos los nobles, así que la varonesa Bondranitz y la futura varonesa Francisca pasaron al sector inglés. Por eso la búsqueda del señor comandante no tuvo éxito. A Jenny le pareció que era raro. Le sonaba como si él hubiese buscado a su prometida con pocas ganas. Estaba enfermo, lo defendió Mine. Lo habían torturado y quién sabe qué más. Parecía un fantasma cuando llamó a la puerta de nuestra casa. Jenny apretó los labios, después se volvió de nuevo hacia su medio bollo. Y entonces vivió más tarde aquí con esa tal Sonja. Así que el comandante a Eiversan se consoló. Se casó con ella. Mine suspiró y miró enojada a Carle Rich, que sorbía la última gota de su taza de café. Sonja no era su mujer, respondió Mine. Era su hija. La crió él solo porque su mujer murió en el parto. Jenny frunció el ceño, masticó con ímpetu, después cogió la taza de café y la volvió a dejar porque ya estaba vacía. Ahora caigo, continuó después. Su mujer era mi tía Elfrida. Está enterrada arriba, en el cementerio, ¿verdad? Walter Eiversan, que estuvo prometido con mi abuela, se casó más tarde con su hermana pequeña. Ambos tienen una hija. Sonja. ¡Qué fuerte! ¿Y por qué nadie nos lo ha dicho? ¿Vosotros dos lo habéis sabido todo este tiempo, no? Carle Rich se quedó de repente completamente callado porque la futura varonesa parecía muy indignada. Ves, le hubiese gustado decir a Mine, lo has conseguido. Pero tampoco serviría de nada. Dame las pastillas de mi bolsa, huyí, pidió él, apocado. Ahí delante, a la derecha, en el bolsillo de la cremallera. ¿Cuánto se parecía Jenny a Elfrida? Se podía enfadar de verdad, acalorarse, como decía entonces el señor varón. Las vueltas que daba la vida. Francisca von Dranitz había tenido una nieta que se parecía a su hermana pequeña. Pero ¿cómo es que la tía Elfrida no se fue con la abuela y su madre al oeste? Se la olvidaron aquí. Elfrida tenía entonces tifus y estaba en el hospital militar. Por eso no se la pudieron llevar, aclaró Mine, ahora también indignada. ¿Qué pensaba esta mocosa? Como si la buena de la varonesa Margarit hubiese dejado a una de sus hijas en la estacada sin motivo. Jenny asintió. Entiendo. ¿Y qué es de Walter A. Iversan y su hija, Sonja? ¿Dónde están? En Rostock quizá. Huyí puso a su abuelo tres cajas distintas junto a la taza de café y le llevó un vaso de agua antes de volver a sentarse a la mesa. Mine notó que el asunto no le gustaba. No exageres, Jenny, protestó él. También se puede hablar tranquilamente. Al fin y al cabo ya no son unos chavales. Jenny respiró hondo y se apoyó en el respaldo de la silla. Lo siento. Huyí le pasó a Mine el papel que ponía que pastillas tenía que tomar Carlerich en cada momento. Luego le contó las píldoras al abuelo y las puso en la cuchara de café. Carlerich pudo cogerlas y metérselas en la boca. Sonja se casó con 18 o 19 años, siguió Mine. Y después se marchó al oeste con su marido. Tampoco era fácil entonces, pero salieron a escondidas. El señor A. Iversan tuvo problemas con la Stasi. Después se mudó a Rostock. Lo que ha hecho allí no lo sabemos. No volvió a dar señales de vida. Se hizo registrador de barcos, supuso Uji. Lo pone en la guía telefónica. Apuntaste también el número. Quiso saber Jenny. Bueno, da igual, podemos llamar a información. Carlerich se tragó las píldoras, se enjuagó con agua, se atragantó y tosió. So, caballo, dijo con voz ronca. Si llamáis sin más a A. Iversan y le decís que su antigua prometida, Francisca von Dranitz, está aquí, al final todavía le dará algo. Jenny se encogió de hombros despreocupada y dijo que en realidad un reencuentro así, tras tantos años de separación, era una gran alegría. Al fin y al cabo, ambos fueron pareja, agregó con una sonrisa. Eso sí, soltó Mine con cuidado. Pero han pasado muchas cosas entre tanto. Y lo de Elfrida no va a alegrar precisamente a la señora varonesa. ¿Qué va? Exclamó Jenny e hizo un movimiento con la mano como si quisiese barrer toda la vajilla junto con la cafetera de la mesa. La abuela siempre ha hablado muy bien de su hermana. Según cuenta, su madre y ella no dejaron de buscarla, y la entristecía mucho la muerte prematura de Elfrida. Seguro que se alegra muchísimo de tener una sobrina. En todo caso deberías hablar con tu abuela primero de todo, antes de llamar a Rostock, opinó Uji. Jenny quitó una mancha de mermelada del plato con el último bollo que quedaba, se lo metió en la boca y se levantó. Ya veremos, respondió despreocupada. Ha sido todo un detalle por vuestra parte que me hayáis contado todo esto. Muchísimas gracias. Abrazó a los tres para despedirse y poco después salió por la puerta. Hemos activado una bomba de relojería, dijo Uji con mala conciencia cuando Jenny se hubo marchado. ¿Qué listos eran siempre los hombres?, pensó Mine. Después. Jenny. Agosto de 1991. Tres días pasó Jenny presa del pánico. La pequeña Julia tenía fiebre, no quería leche ni papilla, a duras penas habían podido meterle con la cuchara algo de manzanilla. El pediatra de Varen contó algo de una infección que estaba afectando a muchos bebés. Tenía que beber, beber y beber. Manzanilla con un poco de azúcar, zumo de naranja, agua, infusión de menta, de hinojo, daba igual, lo principal es que fuesen líquidos. No podía deshidratarse bajo ningún concepto. Por suerte, la abuela mantenía la calma. Hacía té, lo metía en los biberones, intentaba una y otra vez darle algo a esa cosita febril. Sobre todo, el jarabe blanquecino que el doctor le había recetado. Por la noche se turnaban cada tres horas. El domingo llegó Muque para ayudar, pero entonces la pequeña empezó a mejorar. Era increíble. Unas horas antes seguía con casi cuarenta de fiebre y ahora pataleaba alegremente en el cambiador. Y también estaba hambrienta. Solo que lo de la leche materna se había acabado para siempre, se le había cortado a Jenny del susto. Pero de todas formas, la papilla, que la abuela enriquecía con plátano, le gustaba mucho más. Si en algún momento se sentaban un segundo a tomar una taza de café, la abuela no paraba de hablar de pospuscheit. No dejaba de merodear por la obra de calle. Supuso que estaba interesado en la casa del inspector solo para torpedearle más tarde el hotel. No te ha contado Muque nada de calle. Preguntó al ver que Jenny apenas decía nada. No, respondió Jenny. Es cierto que Muque seguía siendo su mejor y única amiga, pero ya no era como al principio. Lo quisiesen o no, había un tal Uyijbad que entre ellas. Pienso a menudo en Kakpar, dijo la abuela, al tiempo que escudriñaba a Jenny con la mirada. Trabaja una barbaridad y vive con mucha sobriedad. Se pasa todas las noches arriba, en su buhardilla en casa de los Rokovski. Jenny se rió de su abuela. No sabía que el bueno de Kakpar sembraba el terror los fines de semana en las ciudades vecinas como Baren, Neustrelis o Gustro y disfrutaba de la vida nocturna del lugar. Ya había ido también a Stralsund o Rostock. ¿Y a qué se dedica allí? Preguntó Francisca, intrigada. Jenny se encogió de hombros. Quizás se arrastraba de bar en bar y se emborrachaba. O iba al burdel. Quizás fuese homosexual. Cielo santo. Se lamentó indignada la abuela. Y yo que siempre he pensando que estaba enamorado de ti. Eso pensaba también Jenny hasta entonces, pero al parecer se había equivocado. Ese muchacho era un misterio. Si es homosexual, cabiló la abuela, no me extrañaría que fuera detrás de Uji. Tampoco a Jenny le pareció raro. A los homosexuales les gustan las señoras mayores, replicó. Tipo madres o también abuelas, como tú. De eso, por el contrario, no se río Francisca. Solo comentó que el amor tenía muchas caras y formas, y no se podía condenar precipitadamente a nadie. Jenny estuvo de acuerdo con ella y le pareció el momento adecuado para poner a la abuela al corriente de sus planes. Me gustaría ir con Muque a Rostock. Puedo dejar contigo a la pequeña Julia, ahora que has superado lo más difícil. Podrías dar una vuelta con el carrito por el lago y a la vez pasear a Falco. Francisca se mostró escéptica. Por supuesto que te concedo un día con Muque. Pero ¿por qué precisamente Rostock? Una investigación genealógica, aclaró Jenny con una sonrisa inocente. Me gustaría visitar a ese tal Walter A. Aversan. Al final está. Ya te he dicho que Walter A. Aversan está muerto. La interrumpió la abuela furiosa. Lo sé. Pero a veces los nazis no decían la verdad a la gente. Afirmaban que alguien estaba muerto, aunque en realidad seguía vivo. La abuela dio tal puñetazo en la mesita de café que la vajilla tintineó. En la habitación de Jenny, la niña empezó a llorar. No quiero que hagas esas pesquisas. Me has entendido. Te lo prohíbo. Jenny se levantó de golpe, escandalizada. No me puedes prohibir nada, abuela. También es mi familia. Y tengo derecho a conocerlos. Su abuela la miró con los ojos fuera de las órbitas. Vaya, se había ido de la lengua en el fragor de la disputa. ¿Cómo es que no conseguía contarle a la abuela con sosiego lo que había descubierto en casa de Mine? Probablemente se debiese a que la abuela se bloqueaba enseguida en cuanto abordaba el tema Walter A. E. Ese hombre no pertenece a nuestra familia. Porfio obstinada la abuela. Ah, no. ¿Alguna vez te has planteado por qué tu hermana Elfrida yace bajo una lápida en la que se grabó, a E. E. Everson? Echando pestes, Jenny corrió a su habitación para sacar a la bocinglera Julia de la cuna. Petrificada, Francisca permaneció sentada a la mesa de la cocina. Después puso las tazas vacías en el fregadero y abrió el grifo. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó el timbre. No está tu abuela. Se sorprendió Muque cuando Jenny abrió tras el tercer timbrazo. El ambiente está cargado. Por lo de Rostock. No me digas que no te conceden ni esa mínima diversión. Jenny vaciló. No le había contado a Muque toda la historia, solo que quería visitar a un hombre que había estado prometido con su abuela. A Muque le pareció muy emocionante. Voy a verla, dijo Muque con una sonrisa. A preparar biberones. La joven era experta en misiones diplomáticas. Poco después regresó con los biberones listos y anunció que podían marcharse en ese mismo instante. La señora Ketlar se ocuparía de Julia. Eres fenomenal, Muque. Exclamó aliviada Jenny y le metió a su hija el chupete en la boquita abierta. Muque había dicho que se tardaba más o menos una hora en llegar a Rostock. Lo sabía bien porque terminó allí su formación como maestra y durante la semana había vivido en una residencia de estudiantes. Rostock es muy bonito, Jenny. Allí puedes comprar como es debido. ¿Y qué centro, con esas antiguas casas patricias? ¿Y el puerto? Y también puedes ir a comer. Es una ciudad grande de verdad. No de provincias, como Baren o Neustrelis. Jenny la escuchó paciente y se lo imaginó. Conocía Berlín este, de ahí que pudiese visualizar sin problema las grandes ciudades de la RDA. Edificios con las típicas placas de hormigón en ediciones de lujo, quizá un par de inmuebles rehabilitados de otros tiempos, pero por lo demás todo desmoronado y podrido. Eso, por supuesto, no lo mencionaba Muque. Se había puesto de punta en blanco y llevaba dinero porque quería ir de compras. En realidad, tenía que ir algún día hasta Hamburgo con Muque, para que viese un par de tiendas de verdad y no gastase el dinero ganado con tanto esfuerzo en artículos de baja calidad. Charlaron sobre ropa y los últimos peinados, sobre el que, que había escrito contando que esperaba un bebé y Jürgen estaba loco de alegría. Después, Muque le confesó que quizá cerrasen la guardería de Dranitz porque antes pertenecía a la Cooperativa de Producción Agrícola y la Nueva Dirección no quería hacerse cargo de ella. No importa, respondió Jenny. Tendrás un trabajo en nuestro hotel. Así ya no tendrás que lidiar con los pequeños mocosos. Pero me gusta hacerlo, objetó Muque. Me gustan los niños, son muy sinceros y todavía no tan retorcidos como los adultos. Entonces contó las horribles historias de gente que había trabajado para las Taasi y espiado a sus amigos y familiares. Incluso el pastor del pueblo vecino había estado en las Taasi. Algunos en la zona ya lo sospechaban, porque en 1986 le concedieron de buenas a primeras un viaje al oeste. Algo así era imposible para la gente normal, por lo que debía de tener contactos. En enero de 1990, el pastor se marchó al oeste y se quedó allí. ¿Y en Dranitz? Preguntó angustiada Jenny. Había también alguno que trabajase para las Taasi. Muque dijo que en la Cooperativa habían descubierto a una o dos personas, pero que habían escapado a tiempo, pues de lo contrario les habría ido muy mal. Jenny comprendió que la gente en esa parte de Alemania había vivido cosas totalmente distintas que ella. Las Taasi, eso recordaba a la Gestapo, entonces bajo el poder de Hitler. Qué horrible no poder confiar ni en los mejores amigos. Con todo, era una tierra muy bonita. Tan extensa y verde bajo el veraniego cielo azul claro. Por todas partes se veían pequeños pueblos y antiguas casitas de campo, y en medio conventos desmoronados, lagos que resplandecían verdosos a la luz del verano, sobre los que flotaban veleros blancos. Y los románticos paseos, en el oeste ya no existía algo así, habían talado todos los árboles a derecha e izquierda de las carreteras. Por los accidentes. Aunque se conducía más despacio si las verdes copas de los árboles se doblaban sobre los coches y el sol centelleaba como una dorada lluvia. Rostock era exactamente como se lo había imaginado. El tranvía que circulaba por allí ya se había jubilado en la RFA en los años sesenta. Casas estropeadas, de las que aún se intuía que habían sido lujosas y bonitas. Delante había coches occidentales. No fallaba. De vez en cuando destacaba un puesto de pizza como una mancha de color rojo entre el gris uniforme. También se habían enlucido los antiguos nombres de negocios con letras llamativas. El, progreso, les había traído una droguería y un indio que vendía camisas de colores en la tienda de plumas estilográficas. Los extrarradios eran aún más feos, llenos de bloques de cemento y pequeñas casuchas de las que se desconchaban el revoque y la pintura. ¿Por qué los orientales no tenían materiales de construcción decentes? No tenía sentido esforzarse si aún así todo se volvía a despedazar. Ahí detrás, en el cruce a la derecha, la dirigió Muque. No, esta no, la siguiente. El empedrado estaba aún más accidentado que en la carretera comarcal. A quien condujese deprisa por aquí con el trabant le tenía que doler el trasero muchísimo. La señora de información había dicho que la dirección que buscaba era la Ernst-Reuter-Strasse, 77, eso sonaba muy a la RDA. Pasaron por delante de innumerables edificios grises de hormigón, bloques de viviendas de cuatro pisos con tejados planos, un prado de maleza delante, un arbusto aquí y allá, detrás, alguien había plantado un pequeño huerto. Después te enseño el centro, dijo Muque, a la que esa zona desolada tampoco le gustaba demasiado. Allí hay una fuente genial y tiendas elegantes. Eh, para. Ese es ya el 74. ¿Dónde vive Averson? 77, no. Es justo allí enfrente. Jenny frenó y aparcó en la acera, junto a un arce medio seco. Así que aquí vivía el tal Walter Averson, el gran amor de su abuela. Venido bastante a menos, le pareció. Definitivamente, la abuela había llegado más lejos. Con Muque, estudió la multitud de botones junto a la entrada. Siempre vivían dos inquilinos en cada piso, pero a veces también había varios apellidos en una etiqueta. Walter Averson vivía en el último piso del lado derecho. La cosa se ponía seria. Jenny pulsó el botón blanco. Esperó. No pasó nada. Intercambió una mirada con Muque y volvió a llamar. Tampoco hubo respuesta. Quizás y que haya muerto, señaló Muque. O se haya ido al oeste. Jenny retrocedió y miró hacia arriba. Había cortinas en las ventanas, lo que significaba que allí también vivía alguien. Subamos a ver, decidió Muque y abrió la puerta, que solo estaba entornada. El vestíbulo estaba fregado, pero olía a moho y en los rincones se caía la cal. La pintura predominante era gris. Como en todas partes. Subieron la escalera y miraron con asombro los trastos que los inquilinos habían depositado en el pasillo junto a sus puertas, botas de goma, paraguas, cochecitos, bicicletas, cartones, correas, juguetes de todo tipo. Junto a la puerta de Walter Iverson no se veía nada, salvo un montón de polvo. Y un llamador amarillento y una placa. Jenny llamó, pero, una vez más, nadie abrió. Decepcionada, se apoyó contra la pared y miró por la diminuta ventana del pasillo. Se podía ver un campanario y algunos edificios de ladrillo. El ayuntamiento. Preguntemos enfrente, sugirió Muque, que se dirigió a la puerta del otro lado, junto a la que se amontonaban varios cartones. Por fin tuvieron suerte. Una señora mayor les abrió, sonrió con amabilidad y señaló con el índice las cajas de cartón. He puesto las cosas ahí. Se llevó una gran decepción cuando Jenny aclaró que buscaban al señor Iverson y no tenían nada que ver con las cajas de cartón. Pensaba que venían del municipio. Están recaudando dinero para África. Pescó las gafas del bolsillo de su delantal y examinó a las dos jóvenes, desconfiada. ¿Qué quieren del señor Iverson? Preguntó, agresiva. La tranquilidad de su vecino no parecía serle indiferente. Solo nos gustaría preguntarle algo. Un asunto privado. Esta quizá de viaje. Jenny puso su sonrisa más cautivadora. No, respondió la vecina y sacudió la cabeza, de pelo corto y cano. Solo ha ido a comprar. De hecho, tiene que volver enseguida, tiene que traerme un litro de leche y tres cebollas. Muque agradeció la información y dijo que entonces esperarían al señor Iverson en el pasillo. Cuando la vecina cerró la puerta, se sentaron junto a la de Walter Iverson. Muque sacó del bolsillo unos caramelos de menta, y Jenny las galletas de mantequilla que la abuela había comprado para Julia. Muque habló de la época de su formación en la Academia de Pedagogía y de lo marimacho que era su instructora. De vez en cuando miraban por la ventanita para comprobar si se veía a alguien en la calle que pudiera ser Walter Iverson. Dos veces pensó Muque que era él, pero fue una falsa alarma. Cuando a Jenny, pese a los caramelos de menta y las galletas de mantequilla, le empezaron a sonar las tripas, pensaron si la extraña vecina nos les habría engañado. Está como una regadera, susurró Jenny, sacudiendo la cabeza. Lo de los cartones me pareció muy raro. Muque, creo. En ese instante oyeron pasos en la escalera. Muque empezó a toser porque se atragantó del susto con la última galleta, y el pulso de Jenny se acercó a la máxima frecuencia. Un sombrero apareció en el descansillo, uno anticuado de caballero. Después un rostro, unos hombros, una chaqueta marrón. Una bolsa de malla amarilla, pantalón gris, zapatos negros. El hombre subía los escalones despacio, pero con constancia y paso firme. Jenny lo miró, arrugas en el cuello y las mejillas, bien afeitado, cejas canas y pobladas, ojos profundos. Una boca fina, un poco torcida hacia abajo. Mirada atenta, desconfiada. Señora Eiversan. Jenny constató que su voz sonaba bastante débil. El hombre se detuvo en el descansillo y miró a Jenny. Con los ojos como platos, abrió la boca para decir algo, pero no lo hizo. — ¿Es usted el señor Eiversan? — No. Insistió Jenny. — Por favor, disculpe el asalto. Nos gustaría hablar con usted. — Sí, se trata de un asunto familiar. Estaba sordo. La seguía mirando, incapaz de apartar su mirada de ella, y se paró en el último escalón tieso como un palo, completamente inmóvil. Solo la bolsa se balanceaba de un lado a otro. Dentro había un paquete de café, un litro de leche, cebollas y tres plátanos. Jenny buscó la ayuda de Muque, que seguía tosiendo. — Venimos de Dranitz, soltó por fin la joven, después de haber carraspeado tres veces. Es un lugar pequeño cerca del lago Muritz. Mi amiga es la nieta de la propietaria de la finca. Pensábamos que conocía a la señora Ketlar. Antes se llamaba Francisca von D. R. A. — No. — Exclamó él. Sonó como una amenaza. O como un grito de socorro. Por fin se puso en movimiento, se dirigió a su puerta, sacó precipitadamente un manojo de llaves de la chaqueta y perdió dos veces el ojo de la cerradura antes de conseguir abrirla. — Entonces no conoce a mi abuela. Jenny intentó que no cerrara la puerta. — Pero no puede ser. Estuvo prometido con ella, señora Eiversan. Y luego se casó con su hermana Elfr. A Eiversan se apartó, entró en el piso y dio un portazo tras de sí. — No puede ser verdad. Exclamó decepcionada Jenny. — ¿Por qué huye del pasado? — Si cree que lo voy a dejar en paz, se ha equivocado, comandante A. Eiversan. Alzó los puños para golpearlos contra la puerta, pero Muque le cogió los brazos y los apartó de la puerta. — No es motivo para ponerse histérica, Jenny, la tranquilizó su amiga. — Venga, vayámonos. Si no, la vieja loca nos va a reñir. A regañadientes, Jenny reconoció que Muque tenía razón y empezó a bajar la escalera. Quizá había sido demasiado optimista. En realidad, creía que Walter A. Eiversan se alegraría. Que le echaría los brazos al cuello de alegría y entusiasmo. Por el contrario, se había refugiado en su cueva para levantar una barricada. Cuando volvieron a estar en la calle, miraron a las ventanas. Ahí estaba. Las observaba con los brazos apoyados en el alféizar. — Primero tiene que asimilarlo, la consoló Muque. — Ven, vamos de compras. Te enseñaré el ayuntamiento y luego iremos al puerto. Y antes iremos a un mesón típico del Báltico a comer pescado. Abatida, Jenny siguió a su amiga hasta el coche. Mine. Agosto de 1991. Huyí siempre con sus locas ocurrencias. Llevó a Mine y Carlerich, con ese calor, al lago. Aunque hoy Carlerich respirase mal y se quejase varias veces de que notaba en el pecho un montón de piedras. Con todo, como Huyí había comprado para la ocasión salchichas para asar e incluso filetes, Mine no lo quería desilusionar. Normalmente el pobre chaval no tenía muchas alegrías. En el periódico ponía que el astillero había vuelto a despedir a gente. Antes trabajaban allí ocho mil personas, y ahora solo quedaban poco más de mil con salario. No sabía si Huyí estaba entre ellos, no decía nada. Estaban sentados en el banco de la casa guardabotes, sudando a más no poder, sobre todo Carlerich, al que Huyí había puesto debajo un grueso cojín de goma espuma. Jenny estaba sentada junto a ellos en una silla de jardín que su abuela había comprado poco después de su llegada a Dranitz. Huyí había invitado a Muque y Jenny a remar por el lago, pero Jenny se había ofrecido para supervisar la barbacoa porque tenía que vigilar a la pequeña Julia. Rehusó el generoso ofrecimiento de Muque de hacerse cargo para que Jenny fuese al lago porque enseguida se dio cuenta de que Huyí prefería ir con Muque. Mejor así. Las salchichas ya casi están, anunció. Si siguen en el lago más tiempo, se quedarán negras. Mine aconsejó sacar las salchichas de turingia hechas y poner los filetes. Carlerich se tragó sus píldoras con un poco de limonada, después apoyó la espalda contra la pared de la casa guardabotes y contempló el lago. Era un sábado a mediodía, dos veleros se deslizaban sobre el agua, los patos se mecían sobre las pequeñas olas, había un par de botes de remos. Por todas partes a orillas del lago la gente estaba al sol sobre las toallas, flotaba el olor a hoguera y carbón en el aire, les llegaba el aroma a carne asada con tomillo y mejorana, mezclado con un toque de crema solar y desodorante. Jenny puso los filetes, que crepitaron al empezar a asarse, y después buscó a Huyí y Muque, cuya barca flotaba en medio del lago con los remos replegados. Por lo visto, tenían muchas cosas de las que hablar, ya que no daban muestras de regresar a la orilla. Mine estaba muy contenta con ese progreso. Sabía que Huyí no era tonto. Se había descarriado un poco, la futura varonesa le había hecho perder la cabeza, pero son cosas que pasan. En el fondo siempre supo que Muque era la chica adecuada para él. La anciana se levantó para coger la ensalada de patatas que su nieto había puesto en una nevera portátil a la sombra de la casa guardabotes. Allí también estaba la caja de cerveza, encima de la que Huyí había puesto un montón de esas piezas azul claro de plástico que se guardan en el congelador. Goteaban bastante porque hacía mucho calor. Algo se avecina, anunció Carlerich cuando ella se volvió a sentar a su lado. Por allí las brujas de la tormenta tejen sus pañuelos. Mine entornó los párpados hacia la resplandeciente superficie del agua. En efecto, a lo lejos se distinguía una maraña de finos hilos de nubes. También hacía bochorno, tanto que les corría el sudor bajo la ropa y los mosquitos zumbaban a su alrededor como locos. Julia parecía sentirlo también, estaba llorona y constantemente sedienta. Por fin Jenny cogió en brazos a la pequeña y se sentó con ella en un huequito del banco junto a Mine. Enseguida la pequeña empezó a manotear contenta y a sudar la gota gorda. Mine admiró la gorrita rosa con hermosos volantes y supo que era un regalo de la madre de Jenny. No es espantosa. Preguntó Jenny, arrugando la nariz. ¿En qué estaba pensando mi madre? Normalmente detesta todo tipo de vagatelas. Mine se obligó a guardar silencio. En cambio, preguntó precavida cómo había ido en Rostock. Muke le había hablado de la excursión. Ah, muy bien, respondió Jenny con evasivas. Comprasteis muchas cosas, ¿verdad? Carlerich, que había aguzado el oído con la palabra, Rostock, se inmiscuyó en la conversación. Sí, algo de ropa para la niña. Y para Muke, tres camisetas, el bikini que lleva hoy y un pantalón. Ha adelgazado bastante y apenas tenía nada que ponerse. Era verdad y también le gustaba a Mine, porque Uji prefería a las chicas delgadas, pero no era eso lo que quería saber. Y por lo demás. ¿Buscasteis al comandante A. Iversan? MMM, sí, respondió Jenny, dubitativa. Pero no, no estaba en casa. Puso a la pequeña Julia en el regazo de Mine y se levantó a toda prisa para sacar los filetes de la parrilla. Carlerich miró a Mine escéptico. Ella le hizo una seña para que no siguiese preguntando. Por lo visto, las dos jóvenes no habían conseguido nada. Mejor así. Con suerte, Jenny no lo intentaría una segunda vez. Deberían dejar tranquilo a A. Iversan. Había tenido muy mala suerte durante su vida. Primero la detención de la Gestapo, eso ya era lo bastante terrible. Luego la muerte de Elfrida, que lo dejó solo con su hija. Había criado a Sonja lo mejor que supo, pero no podía sustituir a su madre. Sonja era una bondraniz, rebelde, no quería adaptarse y empezó a ir con hombres muy pronto. Era una luchadora, igual que la varonesa. El oeste y lo que fuese de su padre le daban igual. Le había afectado mucho a A. Iversan, pero lo superó. Luego, según le había contado Sonja después, tuvo problemas. Había ayudado a huir a mucha gente hacia el oeste y lo encarcelaron por ello. Durante tres años estuvo preso, hasta poco antes de la reunificación. Y ahora solo quería estar tranquilo. Huele muy rico a quemado por aquí. La alegre voz de Calle sacó a Mine de sus pensamientos. Bien asado, respondió Jenny, segura de sí misma. De todas maneras, aquí nadie come carne poco hecha. Calle llevaba unas bermudas verdes de cuadros y unas chanclas amarillas. Tenía el cuerpo marrón como los Santa Claus de chocolate con leche, solo en la frente lucía una franja blanca porque siempre le caía el pelo sobre la cara. De buen humor, les dio la mano a Mine y Carlerich. No pareció molestarle que precisamente Uji estuviera remando con su muque por el lago. Bueno, pensó Mine. Calle nunca fue el más listo. Una pena para él, pero ya encontraría a otra. Jenny cogió tres cervezas, puso las salchichas con mostaza y la ensalada de patatas en platos de cartón y se los tendió. Si Uji y Muque querían quedarse un rato más en el lago, ya comerían más tarde. Ahí puedes pillar una buena quemadura, afirmó Calle, que se sentó enfrente de Mine y Carlerich sobre una piedra a pleno sol y empinó la cerveza. Casi se bebió toda la botella de un solo trago. Jenny le cogió a Mine a la niña, que estaba dormida en el regazo de la anciana, y la puso con cuidado en el carrito. Detrás, donde las brujas hilaban sus velos en el cielo, tronaba vagamente. La ensalada de patatas está buenísima, afirmó Calle y le dedicó una sonrisa a Mine. Las salchichas las hubiese dejado un poco más para que estuvieran bien negras y supiesen bien ahumadas, pero están ricas de todas maneras. Jenny arrugó la nariz. Pensaba que dentro de poco tendrías lechones, comentó, mordaz. Pospuscheit ya ha ido a mirar si los dos cerdos están lo bastante gordos. Calle puso la botella vacía con mucho cuidado junto a la piedra y dedicó a Jenny una mirada maliciosa. Si Pospuscheit les toca un solo pelo a Artur y Susanne, lo meteré personalmente en el asador. Eso por descontado. No, sus cerdos eran animales domésticos, como Falco, y ella no se lo comería, no. Y así seguiría, ya que ahora había arrendado el terreno. Vaya. ¿Y a quién? A Pospuscheit quizá. Calle resopló, indignado. A él sí que no. A la veterinaria. La doctora Gebauer. Pospuscheit ha mediado, el muy pillo. Necesita urgentemente un lugar donde meter a un perro o un gato. Ayuda a los bichos abandonados, quiere montar una especie de santuario de animales. Y todos mis animales pueden quedarse, se encargará también de ellos. Jenny levantó las gafas de sol y examinó a calle con los ojos entornados. Un santuario de animales. Perros y gatos abandonados, conejillos de indias, ratas, gerbos y reptiles. Lo que la gente se compra y luego ya no quiere tener. Sí, se podría decir así. Ya está arreglado o solo hablado. Quiso saber Jenny. El contrato se ha firmado y el primer mes también está ya pagado. Calle sonrió. Genial. Gruñó furiosa Jenny. Este calle, pensó Mine. Menudo listillo. Se ha quitado las deudas de encima. Pero precisamente la doctora Gebauer. Pospuscheit lo tiene sobre su conciencia. Lo intenta todo para jugarle una mala pasada a la varonesa. ¿Dónde está vuestro chucho? Calle cambió de tema. Ayer persiguió a mis vacas por el prado y al correr estuvieron a punto de perder las ubres. Falco está en casa de la abuela. Está resolviendo algo en la mansión y vendrá en cuanto haya acabado, respondió Jenny. Más vale que se dé prisa, dijo Calle y se metió las manos en los bolsillos. Va a caer una buena. Mine y Carlerich miraron hacia los jirones de nubes, Jenny se había puesto las gafas de sol en la punta de la nariz y observaba en la misma dirección. ¿Ese poco de ahí? Preguntó escéptica. ¿Pero qué va a caer de ahí? Calle se encogió de hombros y miró por unos prismáticos pequeños. Los tenía en el bolsillo. Curiosa casualidad, ya que las chicas se seguían bañando desnudas en la orilla de enfrente. Dame, dijo Carlerich. Son unos gemelos. Los he comprado en el mercadillo. Calle batía la orilla y no daba muestras de querer compartir su tesoro. Ahí está Wolf con Anjankars en una toalla, informó, al tiempo que jugueteaba con el tornillo de ajuste para poder ver más nítidamente. Tío, se pone manos a la obra. Y debajo de un árbol está también Boronsky, el tonto del polaco. Vaya cómo está sin camisa ni pantalón largo. Como un gusano del queso. Trae para acá. Apremió Carlerich. Sois unos mirones, reprendió Mine. Qué repugnante. De repente, un trueno retumbó tan fuerte que a calle casi se le caen los prismáticos de las manos. Jenny miró preocupada al cielo. Los hilos de las brujas se habían vuelto grises y algunos ya se habían acumulado en oscuros nubarrones. Mine tuvo miedo por Uji y Muque, que seguían de picos pardos en medio del lago. Ahora Uji había cogido por fin los remos, ojalá se diese prisa. No era divertido estar por el lago en un bote de remos descubierto en plena tormenta. Marchaos ya, dijo calle, que se levantó. Yo guardaré la cerveza para que no se moje. Mine dejó plantado a Carlerich y se preocupó de su ensalada de patata, Jenny sacó los filetes de la parrilla y metió a su hija en el carrito dentro de la casa guardabotes. El trueno la había despertado y volvía a poner el grito en el cielo. Alrededor de la orilla hubo mucho movimiento. Los bañistas se vistieron a toda prisa, los hombres sacaron el carbón y lo rociaron con agua, las mujeres recogieron los platos, cazuelas y servilletas, y llamaron a los niños. Los dos veleros habían llegado a la otra orilla y uno recogía ya la vela. — ¿Pero qué hace Uji? Se exasperó Carlerich. — ¿Cómo es que no vuelve hacia nosotros? Se tambalea y no se decide. — Dame. Calle le quitó los prismáticos de las manos y apuntó al centro del lago. El muy chiflado rema para el otro lado, les dijo Calle. — Me largo, ahora Muque se ha tirado por la borda. Está nadando hacia la orilla. — No, imposible. Justo encima de ellos tronaba tan fuerte que todos bajaron la cabeza instintivamente. Entonces el cielo abrió sus esclusas. Mine ayudó a Carlerich a entrar en la casa guardabotes, Calle metió las sillas y Jenny se ocupó de la pequeña Julia, que seguía llorando. A través de la puerta abierta vieron caer rayos en el cielo oscuro, tan deslumbrantes que el lago estuvo iluminado durante unos segundos por una luz resplandeciente. — Está como una cabra. Exclamó agitado Calle. En medio de la oscura superficie del agua, revuelta por la lluvia y el viento, Uji luchaba contra los elementos. Había dado la vuelta al bote y ahora remaba directo hacia ellos, pero, como tenía el viento en contra y las olas subían tanto, la embarcación apenas parecía moverse del sitio. — Ojalá no los alcancen los rayos, murmuró Carlerich, que estaba sentado en una silla al fondo de la casa guardabotes y estiraba la cabeza para ver por encima de los demás. Mine estaba junto a Calle en la puerta, le temblaba todo el cuerpo y había juntado las manos sobre el vientre. — Dios mío, susurró. — Dios mío, por favor, deja que Uji y Muque lleguen sanos y salvos a la orilla. Calle maldecía en voz baja e intentaba una y otra vez distinguir algo con los prismáticos, pero la lluvia era como una impenetrable pared gris. Ella va hacia el polaco, el gusano del queso. — Los muy chalados están debajo del árbol. Si los rayos los alcanzan, adiós a ambos. Mine se sorprendió. Muque se había refugiado junto a ese tal Kakpar Boronsky. Curioso. ¿Y eso por qué? ¿Qué había hecho mal Uji esta vez? ¡Ay, el chaval era un torpe! Y ahora remaba por el lago rodeado de rayos y truenos. Igual de imprudente que su padre, oye, que entonces conducía el coche con el que. ¡Ay no, no quería pensar en ello ahora! Jenny notó lo tensa que estaba Mine, rodeó a la anciana con un brazo y la apretó contra sí. — No te preocupes, le susurró. No le pasará nada. Es constructor de barcos, se las apaña en el agua. Sonó como si se diera ánimos a sí misma. — Venga, Uji, masculló Calle. — No flaques, chaval. — Casi lo has conseguido. De hecho, el bote se acercaba ahora mucho más rápido que antes, las paladas se habían vuelto más lentas y débiles, pero llevaban sin parar el barco a la orilla. Los truenos seguían retumbando sobre ellos, como si en las nubes reventasen barriles llenos de metralla. — Uji. Jenny gritó y se precipitó hacia el embarcadero. La lluvia la azotaba, el viento le arrancó el sombrero de la cabeza y lo lanzó al lago, pero no se dio cuenta. Con el pelo mojado, se hallaba en la pasarela haciendo frente al viento, y cogió el cabo que Uji le tiró. — Amarra. — Le urgió Uji. — Atalo bien. — Hombre, no sabes hacer un nudo marinero. Calle salió de su aturdimiento y corrió para ayudar. Uji, jadeante por el esfuerzo, tiró los remos a la pasarela, saltó del bote y corrió entonces detrás de Jenny, seguido de cerca por Calle, hacia la casa guardabotes. — ¿Cómo es que has tardado tanto? Gruñó esta en cuanto estuvieron a salvo. — Los rayos podrían haberte fulminado. — ¿Has tenido quizá miedo por mí? — Preguntó Uji. Ni siquiera reparó en su abuela, que estaba junto a él. — ¿Qué va? — rehusó Jenny con voz trémula. Solo me preguntaba cómo se puede ser tan tonto. En vez de replicar, Uji apoyó los brazos a derecha e izquierda de Jenny contra la pared de madera de la casa guardabotes y la besó. Justo junto a su abuela. Esta miró indignada a Carle Rich, que seguía sentado al fondo en su silla y sonreía divertido. De pronto, Jenny se soltó de Uji y le propinó una bofetada. — No las tienes a todas a tus pies, Uji Jvadke. Uji se masajeó la mejilla, pero también sonrió de oreja a oreja. — Francisca. Agosto de 1991. Había recorrido el sótano y se había alegrado al comprobar que los bonitos y antiguos ladrillos habían salido prácticamente intactos de debajo del revoque. Limpios y de color rojo claro, como si estuviesen recién tapeados. Y eso que la mansión, por lo que sabían, fue construida a principios del siglo XIX. Entonces seguro que también mampostearon el sótano. El abuelo había investigado en las crónicas antiguas sobre lo que había antes en ese lugar, había ido a Gustro, a Rostock y a Stralsund, y había leído también los documentos que se conservaban del monasterio de Dobbertín. Ella recordaba que puso por escrito todo lo que pudo averiguar, pero entonces, por desgracia, no le entusiasmaban las crónicas antiguas. Era demasiado joven, soñaba con una carrera como fotógrafa en Berlín, estaba fascinada por la excitante y escandalosa vida en la capital y, sí, también estaba enamorada. Hasta los tuétanos. Rascó con un cincel las junturas, pero desistió pronto, porque el viejo mortero estaba bastante duro. Había que sacarlo de entre los ladrillos y sustituirlo. Un trabajo polvoriento del que solo faltaba por hacer una última pared. Las obras de rehabilitación marchaban de maravilla, aunque desde fuera no se notara mucho. Los cables eléctricos estaban en su mayor parte tendidos y también los tubos de la calefacción estaban a pie de obra. Solo faltaba la calefacción, para lo que tenían que excavar una fosa nueva junto a la casa y todos esperaban de corazón que no volviesen a dar con algún muro histórico. Por suerte, Pospuscheit no había vuelto a dar señales de vida, pero Francisca no había olvidado su maliciosa amenaza. Con un suspiro, se subió a los escombros acumulados, que aún había que desalojar, y miró el hueco cuadrangular en el suelo, donde había seis peldaños escarpados. Antes esa escalera estaba asegurada con una trampilla que solo se abría para los grandes acontecimientos de caza, cuando se depositaba el venado en el cuarto frío y alicatado. Se acordaba bien de cómo entraba de niña a escondidas en ese cuarto de los horrores. Miraba fijamente los ojos desorbitados e inertes de los corzos muertos, sus hocicos abiertos, contemplaba las manchas de sangre en el pellejo marrón y blanco. Le fascinaba aquel macabro escenario, que mostraba a las preciosas criaturas de pura raza en el momento de su muerte. Tras un rato se dio cuenta de que no estaba sola, Elfrida se había aproximado en silencio a su espalda y permanecía junto a la puerta con los ojos desorbitados y asustados. Ojos muy parecidos a los de los corzos. No quería pensar en ello. Ahora lo importante era encontrar soluciones prácticas para las reformas pendientes. Estaba bien que fuese, a excepción de Mine, la única en quien seguían viviendo los viejos recuerdos. La anciana se negaba obstinadamente a bajar al sótano. No había querido decirle por qué a Francisca, pero se acordaba. Tenía que ver con los rusos que ocuparon la mansión. Francisca ya había oído hacía un rato el retumbo que penetraba desde fuera, pero no había prestado atención. Ahora Falco bajó con pasos recelosos la escalera del sótano, el cuerpo agazapado, la cabeza inclinada. Una tormenta. Era un perro valiente en otras situaciones, pero tenía pánico a los rayos y los truenos. Ven aquí, pequeño cobarde, lo animó. Se arrastró hasta ella con el rabo entre las piernas, se detuvo a su lado y apretó el hocico contra el suelo. Le temblaban las orejas cada vez que tronaba. Francisca se acuclilló junto a él y le acarició la espalda para tranquilizarlo. Luego se volvió a levantar y se asomó a una de las ventanas del sótano, pero aparte de los hilos de lluvia y los escombros acumulados no se veía mucho más. Se alegró de que los techadores hubiesen montado un pararrayos, y cerró la ventana para que no entrasen escombros o arena. Falco seguía tendido en el suelo, pero había dejado de temblar. Francisca pensó preocupada en el tejado recién colocado. Ahora comprobarían lo bien que había trabajado la empresa de Hamburgo. Le preocupaban sobre todo las numerosas chimeneas, que tenían que cercarse con chapa de zinc y que habían traído de cabeza a los obreros. Preguntaron para qué necesitaba esas viejas chimeneas. Eran unos simples trabajadores y les costaba entenderlo, pero Francisca y Cacpar habían insistido en conservar todos los conductos de la chimenea. Unas chimeneas en las que encender un fuego en invierno formaba parte de la atmósfera de una mansión y los huéspedes sabrían apreciarlo. Seguida de cerca por Falco, subió la escalera al primer piso, donde se asomó de nuevo a la ventana y miró hacia el pueblo, sumido en la masa de lluvia que caía con fuerza en los prados y campos. Del otro lado pudo reconocer el lago como una superficie gris y surcada por la lluvia. Aquello era un bote de remos que se acercaba con dificultad a la orilla. La cortina de agua era demasiado espesa como para distinguir algo concreto, quizás se había equivocado. Una y otra vez retumbaba el trueno justo encima de la mansión, los fulgurantes rayos prefiguraban las tremendas energías que chocaban en las negras nubes. Lo oyó en cuanto subió la antigua escalera de madera que llevaba al desván. El murmullo y el goteo, el silbido quedó. Por supuesto, la primera chimenea junto a la escalera tenía filtraciones. Cada vez más enfadada, siguió el camino del reguero, que se deslizaba por los ladrillos del conducto de la chimenea y buscaba su sendero por el suelo de madera. Pronto alcanzaría la escalera y el agua caería al primer piso. Encontró un viejo trapo con el que atajó el raudal provisionalmente y revisó a continuación todos los conductos de las chimeneas. Tres de las cinco chimeneas tenían filtraciones. Increíble. Furiosa con los arrogantes techadores, que siempre lo sabían todo y no admitían ni un solo comentario del arquitecto Boronsky, ni mucho menos de una anciana, aunque fuera la propietaria de la casa y su contratante, bajó a la planta baja para buscar más trapos. Qué rabia que Cacpar, que solía andar por allí, se hubiese tomado justo hoy el día libre. Si había ido a tomar el sol en el lago, ahora estaría empapado. Buscó en el pasillo un trapo o retal, pero no encontró nada adecuado, así que se dirigió al antiguo comedor. Cuando sacó una vieja alfombra de debajo de una pila de madera, de pronto tuvo la sensación de que la observaban. También al perro se le había erizado la piel de la nuca. Inquieta, dio varias vueltas y miró a su alrededor buscando. Nada. Probablemente pospuscheit merodease cerca. Seguro que pensaba que con este tiempo la mansión estaría vacía y querría curiosear. Se va a enterar, pensó. Decidida, se asomó a la ventana. Vio a un hombre alto cerca de la puerta. Auténticos torrentes de agua caían del ala de su sombrero. También las sombreras del abrigo estaban empapadas. No, no era pospuscheit. Aunque no pudiese reconocer su rostro por culpa de la fuerte lluvia, estaba segura de que no había visto a ese hombre en la vida. Falco gruñó en voz baja. Lo reprendió, se quedó de pie ante la ventana y esperó a ver qué hacía el extraño. La lluvia, que seguía cayendo a chorros, no parecía molestarlo, pues permaneció tranquilo, se apartó el sombrero un poco del rostro y observó la pared de la casa, examinó las ventanas, la moldura, y luego dio un paso hacia atrás para ver mejor el tejado recién puesto. De repente, la atravesó un temblor. Venía del centro del cuerpo y se extendía en todas las direcciones, se apoderó del abdomen, las piernas, el pecho y los brazos, hizo que su respiración se volviera lenta y superficial. La manera de moverse del hombre, de quitarse el sombrero y entornar los párpados para poder ver mejor hacia arriba. Sin darse cuenta, se le cerraron los dedos sobre el alféizar, cuya pintura blanca estaba descascarillada salvo por unos escasos restos. Sin aliento, con las sienes palpitantes, miró hacia la lluvia. Un espejismo, pensó. Un fantasma del pasado. Una de esas insidiosas sombras me ha alcanzado y me toma el pelo. Solo tengo que pestañear, frotarme los ojos y desaparecerá. Sin embargo, la sombra no quería disiparse. Parpadeó dos veces con fuerza y se frotó los ojos, pero seguía ahí. En la mente de Francisca trastabillaron con violencia recuerdos, conjeturas y certezas. Un rayo deslumbrante centelleó en el oscuro cielo e iluminó el rostro del hombre que había sido su gran amor y que había dado por muerto durante años. Había envejecido. Tenía los ojos hundidos, le sobresalía la nariz, las mejillas eran estrechas y colgaban flácidas, formando dos profundas arrugas a ambos lados de la boca. Durante un momento sintió compasión, la vida no había sido benévola con él, había grabado huellas visibles en sus rasgos. ¿Qué hacía aquí? ¿A quién buscaba? Observó cómo miraba a derecha e izquierda, después dio un paso dubitativo en dirección a la puerta, volvió a detenerse y al final dio media vuelta. Decidió que sería mejor dejarlo marchar. ¿Qué seguía habiendo entre ellos tras todos esos años? Se casó con Elfrida, en lugar de buscarla. No era tonta. Había comprendido demasiado bien la frase que Jenny le había tirado a la cara con tanta inclemencia. ¿Alguna vez te has planteado por qué tu hermana Elfrida yace bajo una lápida en la que se grabó a Iversan? Todos lo sabían, Mine, Carlerich y también Jenny. Solo ella se había empecinado todo el tiempo en no comprender lo que era obvio. Walter sobrevivió, volvió a Dranitz, encontró allí a Elfrida y quedó a su merced. Su hermana pequeña fue siempre una seductora, se ganó a papá y a sus hermanos, y probablemente Walter tampoco pudo resistirse a ella mucho tiempo. De repente surgió una ira inmensa en su interior. Ah, no, no era tan fácil. Así no. No con ella. Se apartó del alféizar, se precipitó hacia la puerta, casi tropezó con un cubo de cal en el pasillo y asió el picaporte. Allí estaba él, veía alejarse su silueta oscura a través de la lluvia, las manos metidas en los bolsillos y la cabeza inclinada. Walter. Gritó tan fuerte como pudo, pero tenía la voz bronca y un trueno la hogo. En cuanto lo llamó una segunda vez, él se detuvo y se volvió. La reconoció. Quizá. También ella había cambiado. El pelo se le había encanecido y sus rasgos habían perdido hacía tiempo el atractivo juvenil. Era una señora mayor. Una anciana colérica. En realidad, él no tenía ningún motivo razonable para regresar a la casa, pero lo hizo. Se acercó a ella con pasos rápidos, se detuvo a poca distancia y la examinó con los ojos entornados. Francie, susurró. Oírle pronunciar su apodo cariñoso la conmovió en lo más profundo. Desde la muerte de su madre nadie la había vuelto a llamar Francie. Ese tratamiento pertenecía a los viejos tiempos, cuando su padre y sus hermanos seguían vivos y ella era la futura varonesa. A la época en la que creía haber encontrado el amor de su vida. Dio un paso hacia ella. Empapado, encorvado por la edad, pero igual de alto, un poco más que ella. Pensaba que no había nadie, dijo, como si quisiera disculparse. Así que me iba a marchar. Pasa, estás chorreando, lo invitó y franqueó la puerta. Dubitativo, la siguió al pasillo, miró alrededor y quiso decir algo, pero un trueno le cortó la palabra. Durante un rato permanecieron callados en la penumbra, se miraron, buscaron señales y gestos que se hubieran conservado a lo largo de los años. Seguía teniendo los ojos igual de azules, solo que los párpados estaban marchitos, las oscuras cejas ya no eran marrón oscuro, sino grises, ya no eran sedosas, sino peludas, hirsutas, deformadas. Los labios apenas habían cambiado, tampoco entonces eran carnosos. Él también la miraba fijamente. Es probable que estudiase las arrugas bajo los ojos, alrededor de la boca. Las marchitas mejillas, el flácido cuello. Avergonzada, Francisca apartó la mirada y cerró la puerta. Así que has resucitado de entre los muertos. Exclamó cuando se volvió hacia él, procurando contener el temblor de su voz. —Sí. Respondió, apagado. No parecía ocurrírsele nada más que decir. Su ira se avivó de nuevo. Por mucho que la llamara Franci, la había traicionado. Así de simple. ¿Por qué nunca diste señales de vida? Él guardó silencio. Miraba cada vez más inquisitivo sus rasgos, asentía, sonreía reservado. No era tan sencillo. ¿Por qué no me buscaste cuando saliste de la cárcel? Solo tendrías que haber preguntado. Haber seguido nuestra pista hasta el oeste. Hasta Hamburgo. Luego hasta Hanover. Sintió que no solo la embargaba la ira, sino también la desesperación. Su voz sonaba llena de reproches. Llorosa. Nunca la había querido de verdad, ese era el motivo. Por eso no la siguió entonces, pero seguro que no lo confesaría, buscaría excusas, pretextos, pero ella sabía que era la verdad. Quería a Elfrida. La deseaba desde que no era más que una niña. La tierna e infantil seductora. Lo contrario que ella, la adulta y sensata Francie. Por favor, dijo en voz baja y retrocedió un paso. Dame un respiro. No es fácil aclarar estas cosas. Ella se controló, se avergonzó de dar una imagen tan lamentable. La hermana mayor y celosa. ¡Qué tonta! ¡Qué penosa! Una mujer de 70 años que se comportaba como una chica estúpida. Como quieras, accedió y abrió la puerta. No corre prisa. Solo lo llevo esperando tres cuartas partes de mi vida. No pretendía ser cínica, pero una cosa era segura, a ninguno le quedaba mucho tiempo. No en esta vida. Te llamaré, murmuró. Luego pasó a su lado hacia la lluvia. Francisca permaneció en el pasillo con el corazón desbocado, dudando entre el abrumador deseo de ir tras él y el ansia de gritarle una iracunda imprecación. Al final no hizo ni lo uno ni lo otro, sino que apoyó la espalda contra la pared y cerró agotada los ojos. Ese era el final de su gran amor. Un encuentro repentino en un pasillo húmedo por la lluvia, preguntas sin respuestas, conclusiones amargas y una salida precipitada, casi como una escapada. En realidad, habría sido mejor no volver a verse nunca. Así la bonita imagen que había llevado todos esos años en su corazón no se hubiese deformado con tanta crueldad. Walter habría seguido siendo hasta el final de su vida el joven alegre, el compañero de su hermano, el amigo despierto, curioso y pensativo, el amante. Pero nunca habían pertenecido el uno al otro. La vida lo había impedido. Francisca se estremeció y salió con brusquedad de sus pensamientos porque, de repente, se oyeron ruidos en la habitación contigua. La tormenta había cedido y la lluvia también era solo un murmullo, de ahí que las voces penetrasen casi sin amortiguar en sus oídos. Ha sido muy malo conmigo. Esa era Muque, que sollozaba. Probablemente había entrado en la casa por una puerta trasera para guarecerse de la tempestad. Primero, no deberías haber subido de ningún modo al bote con él. Cacpar. Su voz sonaba suave. Casi paternal. Qué amable que se preocupase por Muque. Ten por seguro que jamás lo volveré a hacer. ¿Sabes lo que ha dicho? Que no siguiera tirándole los tejos. Para él no soy más que una molesta lapa. ¿Cómo puede ser tan descarado? No llores, la consoló Cacpar. Después todo permaneció en silencio. Muy silencioso. Francisca, que en realidad estaba ocupada con su propio pesar, no pudo evitar hacer sus conjeturas. Ponte la toalla para que no te resfríes, oyó el previsor consejo de Cacpar. Enseguida, accedió Muque. Pero primero lo vuelves a hacer, vale. Tantas veces como quieras. Francisca los escuchó a ambos reírse en voz baja y comprendió que la tierra seguía girando. Amor y pesar, dicha y desesperación se alternaban hasta el infinito. Y quien conseguía atrapar una punta de la felicidad terrenal tenía que retenerla antes de que se alejase para siempre. Jenny. Agosto de 1991. Volvía a ser uno de esos días en los que era mejor quedarse en la cama. Porque todo salía mal de alguna forma. Ya empezó sintiendo dolor de garganta cuando se despertó. Genial, pensó. Un resfriado. No me lo puedo permitir en este momento. Lo que necesito es dormir, pero de momento eso no me lo puedo ni plantear. La pequeña Julia estaba completamente despierta, chillaba, gorjeaba y parloteaba para sí alegre y desplazaba la cuna de los Dranitz con su enérgico pataleo, haciéndola oscilar tanto que tuvo miedo de que volcase. No se había dormido hasta por la mañana, pero ahí había terminado la noche de Jenny. Se levantó de la cama con esfuerzo, buscó el gargarismo en el cuarto de baño y apareció en la cocina para desayunar de mal humor y con un grueso jersey. ¿Estás resfriada? Preguntó preocupada Francisca. Solo dolor de garganta, respondió Jenny, que empezó a toser. No contagies a la niña. Gracias por tu compasión, bisabuela. Ninguna de las dos tenía ganas de reír. Al menos Francisca no. Hacía días que paseaba como alma en pena y se sentaba por la noche a ver viejos álbumes de fotos que había cogido de una caja en la mansión. Cualquier nimiedad podía sacarla de quicio, aunque lo que Cacpar había descubierto junto con los techadores no era de ningún modo poca cosa. Era sencillamente una tremenda faena. Alguien había subido al tejado y había arrancado la chapa de zinc en tres chimeneas. Probablemente se tratase de varias personas que habían utilizado tenazas y cinceles. Tuvo que ser de noche, porque durante el día siempre había alguien en la obra. Además, se veía bien el tejado de la mansión tanto desde el pueblo como desde los edificios de la cooperativa, sobre todo ahora que estaba cubierto por un brillante color rojo teja. Todos estaban de un humor de perros, sobre todo la abuela, que estaba muy afligida y aseguró que no entendía por qué alguien hacía algo así. He invertido todo mi patrimonio en volver a arreglar esta casa. Para abrir un hotel, crear puestos de trabajo, traer vida a la zona. ¿Qué tiene la gente contra mí? ¿Por qué me hacen esto? Nadie podía responder a sus preguntas. Cacpar echó pestes de los orientales de mierda, que no hacían más que poner trabas a los demás. Muque dijo que algunos del pueblo estaban enfadados por haber contratado una constructora de Hamburgo. A Jenny le pareció que la casa requería un equipo de vigilancia que pusiese fin a las fechorías de tipos así. En cuanto sea posible, me mudo allí con Falco, resolvió ese día la abuela en el desayuno. Aunque tenga que dormir en el suelo. ¿Tú sola con Falco? Preguntó Jenny con voz ronca. No. Cuando se pueda, iremos también Julia y yo. La abuela no estaba de acuerdo, aducía que el bebé podía resfriarse en las húmedas habitaciones. Mientras se acribillaban mutuamente con argumentos, llamaron a la puerta. Jenny salió al pasillo para abrir. En el umbral encontró a Calle, con la gorra roja en la mano. Su expresión decía claramente que traía noticias. Pasa, lo invitó. ¿Quieres un café? No te me acerques, creo que he pillado un resfriado. Lo del café suena bien. ¿Tenéis también bollos? Con mermelada de cereza de mine. Para nuestros queridos invitados, siempre. Calle entró, se quitó la flamante chaqueta de cuero y la colgó con cuidado sobre el respaldo de la silla de la abuela antes de sentarse. Jenny le puso una taza y un plato, el joven echó un montón de azúcar en su café con leche y se zampó tres bollos con mucha mantequilla y mermelada de cereza. Cuando se lo hubo comido todo, recogió las migas del mantel de hule con los dedos humedecidos y dio buena cuenta de ellas con el resto del café. Agarraos, anunció entonces, con la mirada triunfante. Esto os va a dejar sin habla. La cooperativa está en quiebra. Era de esperar, comentó la abuela. ¿Y qué será del centeno que sigue en los campos? Tendrían que haber recolectado el grano hacía mucho, ya le tocaba a la espelta. Aquello iba a ser un banquete para los cuervos, las cornejas y los ratones de campo. No harán nada, pronosticó sombrío Calle. Se han llevado las máquinas. Se han llevado las máquinas nuevas. Claro. Pospuscheit no pagó las facturas, así que vinieron a por ellas. Pero eso no es todo. Calle hizo una pausa, cogió la taza de café vacía, miró dentro y la volvió a poner en su sitio. Jenny echó leche en polvo y agua hervida en el biberón de Julia, lo cerró y lo agitó. Francisca suspiró profundamente. Pospuscheit, ese taimado bribón, ha vaciado la cuenta y ha puesto pies en polvorosa. Ya no hay pasta. Las participaciones y subvenciones, todo ha desaparecido, concluyó Calle. La abuela se quedó boquiabierta. Esperaba lo peor, pero no algo así. Pero. Balbució horrorizada, eso es un delito. Seguro que ahora lo busca la policía. El joven se encogió de hombros y dijo que si se había alargado a Sudamérica o a las Bahamas, ya lo podían buscar bien. Y los de la cooperativa están bien, Jody. Como mucho pueden vender la tierra, y eso gracias a que perteneció a la cooperativa y pasó a ser suya. Se recostó, juntó las manos sobre el vientre y miró a Francisca con los ojos entornados. Si le interesa, señora varonesa, podría gestionarle algo. Se había vuelto loco. Jenny se puso el biberón en la mejilla, le pareció demasiado caliente y lo metió en agua fría. Que se creía el muy chiflado. Que la abuela era el tío Gilito y se banaba todos los días en su almacén de dinero. Ya se podía ir preparando. Jenny estaba a punto de decir algo. No lo sé, replicó la abuela, arrastrando las palabras. De momento no tengo fondos. Calle dijo que podía hipotecarla, choza. Junto con la tierra salía redondo. Solo tenía que comprar un par de máquinas, trabajadores había de sobra. MMM. La abuela la deó pensativa la cabeza. Tengo que pensarlo con calma, señor Pechstein. Calle asintió. Lo entendía. Al fin y al cabo, una decisión así no podía forzarse. Pero, por si acaso, dejó caer que tampoco le sobraba el tiempo, ya que había otros interesados, cooperativas de campesinos occidentales que solo querían forrarse y les daba igual echar a perder el suelo. Uno quería abrir una granja avícola con miles y miles de gallinas, y otro planeaba criar pavos. ¿Sabe lo que apesta la caca de pavo? Ya se puede ir olvidando de su hotel de lujo. Los huéspedes se caerían muertos nada más bajarse del coche. Calle se levantó, le hizo una seña de ánimo a Francisca con la cabeza y se volvió a poner su lujosa chaqueta nueva de cuero y la gorra roja. Jenny pensó que la chaqueta parecía muy cara. ¿De dónde habría sacado Calle el dinero para semejante prenda? Se temía lo peor, que se hubiera compinchado con pospuschete y que esto solo fuera un montaje para desplumar a la abuela. Menudo conjunto, observó y estornudo. Sí que causa buena impresión. Calle sonrió y giró sobre sí mismo como un gallo presumido. Así debe ser. ¿Y de dónde la he sacado es todavía mejor? Buen invento, el capitalismo. ¿Y qué tal va el amor? Quiso saber Jenny. Me importa una mierda, respondió y se largó a toda prisa. Apenas Calle estuvo fuera, la pequeña Julia dio señales de vida. Jenny fue a su habitación para darle el biberón a la niña mientras su abuela permanecía ensimismada a la mesa, con la cabeza apoyada en las manos. Con una expresión soñadora en el rostro, Francisca miró por la ventana. Fuera estaba nublado, las nubes cubrían el cielo, y los campos de centeno, color mostaza, se extendían cansados sobre las colinas. Una buena finca, dijo en voz alta para que su nieta la oyese en la otra habitación. Exactamente como antes. Entonces íbamos a caballo por el campo. Después llegó el tractor a vapor, fue un gran acontecimiento. Y para la fiesta de la cosecha los trabajadores venían a la finca y nos daban la corona de la cosecha. Jenny hizo un gesto de desesperación. Tractor a vapor. Corona de la cosecha. La abuela acabaría comprando todos esos campos solo por nostalgia y se endeudaría. Si no lo estaba ya. Su abuela nunca le había dejado echar un vistazo a sus finanzas. Francisca recogió la mesa del desayuno y se preparó para ir en coche con Falco a la mansión. Si dejaba de llover un rato podría meter a la pequeña Julia en el carrito e ir con ella también hasta la obra. Volvieron a llamar. Ojalá fuese Kakpar, así Jenny podría cantarle las cuarenta inmediatamente por lo de la zona de spa. Ella quería construir a toda costa un jacuzzi, pero la abuela se oponía. Señor Boronsky, qué bien que haya venido. Precisamente quería ir a la obra, oyó decir a su abuela. ¿Pero qué hace con esa maleta? Buenos días, señora Ketlar, saludó Kakpar. Por favor, disculpe que la coja desprevenida tan temprano, pero me veo obligado a comunicarle algo muy desagradable. Jenny cogió a su hija en brazos y salió al pasillo. Una maleta. No pretenderás irte de viaje. No se trata de querer, Jenny, pero no se me ocurre en absoluto ninguna otra solución. Rokovsky me ha llamado, polaco de mierda, y me ha echado de la habitación. Estaba tan afectado que no podía seguir hablando. Jenny y la abuela intercambiaron una mirada. Ambas entendieron de pronto por qué el padre de Mukher reaccionaba así. Primero entre. Le prepararé un café. Francisca apenas logró contener su indignación. Esto es increíble, refunfuñó y se volvió para calentar agua. Otro Neandertal como Pospuscheit. Kakpar se dejó caer en la silla, abatido. Francisca se volvió hacia él. Es por Mukher, ¿verdad? Pregunto. Kakpar vaciló, luego asintió y comentó en voz baja. Somos muy felices juntos, solo que. Solo que el padre de Mukher os ha pillado. Desconcertada, Jenny miraba alternativamente a la abuela y a Kakpar. Mukher y Kakpar. ¿Cómo es que no sé nada? ¿Por qué no tienes que saberlo todo? Respondió él, que se volvió de nuevo hacia la abuela. Le explicó que se habían esforzado por ser lo más silenciosos posible, pero la madre de Mukher tenía por desgracia un oído muy fino. Se lo dijo a su marido, cuya opinión sobre los polacos era muy peculiar. Precisamente él, se alteró la abuela. Rokowski, pero si él mismo tiene raíces polacas. No mencionó Mukher una vez que los antepasados de su padre habían inmigrado el siglo pasado a Mecklenburgo-Pomerania Occidental. Menudo necio. Creo que los Rokowski deberían estar orgullosos y felices de tener un yerno tan capaz y dotado. Vaya, la abuela ya pensaba en el matrimonio. Así eran las antiguas generaciones, pero Jenny sospechaba que Mukher no pensaba del mismo modo. Y ahora buscas un nuevo alojamiento, constató, seca. Lo sabe Mukher. Ni idea, replicó Kakpar, deprimido. La muchacha estaba trabajando en la guardería, pero no estaba seguro de que estuviese de su parte. Si queréis, podéis mudaros a la mansión, propuso la abuela, para sorpresa de Jenny. En el primer piso ya están medianamente habitables un par de habitaciones y también hay un radiador, baño y cocina. Por supuesto, todo es un poco provisional, pero para empezar tendría que servir. Kakpar asintió. También lo había pensando, ya que en esas circunstancias no sería fácil encontrar un piso en Dranitz. Yo también estoy pensando en instalarme allí con Falco. Francisca puso una taza de café en la mesa delante de Kakpar. De hecho, después del sabotaje lo mejor es que la mansión esté habitada. ¿Cómo? Intervino Jenny, un poco desbordada por el repentino curso que tomaba la conversación. ¿Y qué será de Julia y de mí? Evidentemente, os quedáis aquí, resolvió la abuela. Así tendréis suficiente espacio. Era cierto, pero sin la abuela no sería lo mismo. Y Muque también estaría ocupada. Jenny se sintió, de repente, muy sola. Francisca. Agosto de 1991. Al igual que entonces, apoyó los brazos en el alféizar y entornó un poco los párpados para poder ver con más nitidez en la brumosa distancia. Te casarás, Francis, volvía a oír la voz de su padre. Seguirás a tu marido, quizá incluso hasta la capital. Pero jamás debes olvidar que aquí está tu patria. Dranitz siempre había sido su patria. Había regresado y por fin había sido aceptada. Estaba allí como dueña de la casa y miraba los campos. Los estaban segando. Podía ver las polvaredas grises que envolvían a las cosechadoras. De momento se habían puesto en marcha tres de ellas. Desde allí arriba se acordó de los enormes escarabajos que avanzaban despacio en línea recta sobre los campos, se comían las espigas de color ocre, las digerían en sus tripas haciendo ruidos y silbando y excretaban los haces cuadrados de paja. Muy cerca estaban los sacos llenos de granos, que ataban dos trabajadores y cargaban a los coches ya listos. No, esas no eran las máquinas carísimas y nuevas que el arrogante Pospuscheit había comprado y luego no había pagado. Eran modelos de segunda mano que Wolf y dos de sus compañeros habían conseguido en algún lugar y reparado. Todos habían aportado su granito de arena, ya que se necesitaba dinero para las piezas de repuesto y el carburante. Tampoco la varonesa había sido tacaña. Y esperaba de todo corazón que el pueblo valorase su aportación. Al menos la cosecha no se pudriría en los campos. En cuanto a dónde y cómo se vendería ahora el centeno, con eso tenían que romperse la cabeza los miembros de la cooperativa. Sí, se dejó llevar durante un rato por el sueño absurdo de volver a comprar la tierra que perteneció a su familia y regresar a la explotación de la finca en lugar del hotel de lujo, una idea a la que se había acostumbrado sólo con gran esfuerzo. Tener vacas y caballos, criar gallinas, patos y gansos, quizá incluso cerdos. Y, por supuesto, labrar los campos. Entonces sembraban centeno, además de avena, barcea, colinabo y patatas. Su padre también había dirigido una de las destilerías de la zona. De niña miraba cómo el líquido claro fluía del recipiente de cobre a una cubeta y después era embotellado. El aguardiente estaba muy solicitado entre los aldeanos, y los días festivos y en la fiesta de la cosecha, el hacendado invitaba a un par de botellas o a veces incluso a un barril. En casa, los dranitz sólo bebían aguardiente de trigo de vez en cuando. Sus padres preferían vino tinto o espumoso. No tardó en comprender que sus arrebatos nostálgicos no tenían sentido. No sabía nada de agricultura, pero era obvio que ya no se podía llevar una granja como en los años 30 o 40. Los viejos tiempos pertenecían al pasado, terminaron cuando las echaron a ella y a su madre de dranitz. Entonces todavía creían que podrían regresar, empezar de nuevo cuando los rusos liberasen a su padre. Pero fue diferente. Jamás volvió a verlo. Ninguna noticia, ningún aviso de defunción. Seguía desaparecido. Un dolor que aún ardía en su interior y nunca se apagaría. Se apartó del alféizar de la ventana, se frotó los anquilosados brazos e intentó desterrar los sombríos recuerdos de la cabeza y concentrarse en sus planes de reforma. Estaba bien tener planes. Perseguir una meta. Todo lo que estaba haciendo aquí era por su familia. Por todas las personas que había querido y que ya no estaban. Por sus padres y por los abuelos. Por Hobstein y también por Elfrida. Por los muertos que estaban junto a ella en su recuerdo, vivían con ella, la apoyaban. Cerró la ventana con un suspiro y se sentó a la pequeña mesa que había puesto en medio de la habitación. La barbilla apoyada en la mano en un gesto pensativo y la vista clavada en la estantería de libros, donde también había, junto a toda clase de archivadores fiscales, varios viejos álbumes de fotos. Su madre había salvado y conservado hasta su muerte algunas de esas fotos junto con extractos del catastro y otros documentos de Dranitz. Francisca sabía que era peligroso mirar las fotos antiguas, descoloridas y amarillentas. Sin embargo, lo hizo. Pasó así varias noches, atravesó el cielo y el infierno, vivió todos los matices de la ira, los celos, la humillación, la desesperación, incluso estuvo a punto de quemarlas, esas imágenes mentirosas. Pero no lo hizo. Era una Bondranitz, no escondía la cabeza como un avestruz, quería saber la verdad. Mientras quedara tiempo. Llamó a información y averiguó su número. Fue más fácil de lo que esperaba, descubrió incluso su dirección y el oficio que había ejercido, registrador de barcos. Fuera lo que fuese eso. Durante un rato miró fijamente la hoja donde lo había anotado todo, luego inspiró hondo y marcó el número. Esperó con miedo e impaciencia a que descolgasen del otro lado de la línea. Le molestaba y enfurecía estar tan nerviosa. —¡Ay, Iversan! —respondió él. ¿Por qué seguía estremeciéndose cuando escuchaba su voz? Tragó saliva y tuvo que carraspear para pronunciar una palabra. —Soy Francisca, se presentó con voz ronca y volvió a carraspear. —Me gustaría hablar contigo. Sin prisa, solo aclarar algunas preguntas. —Con tranquilidad. Si no tienes inconveniente, puedo ir a tu casa. Tardó un poco en responder. Probablemente tuviese que hacer frente primero a su asalto. —¿Cuándo? Preguntó entonces, conciso. —Mañana. Sobre las once. —Bien, respondió. —Hasta entonces. Ella ya iba a colgar cuando él añadió, —Te lo agradezco, Francis. Se echó a llorar. —Maldita sea, pensó. —Maldita sea. —¿Por qué el amor es tan tenaz? Se pega al alma como una sombra que no se puede arrancar. Y al mismo tiempo, todo aquello no era más que un error. Una estafa. Lloraba por un estafador. Por supuesto, aquella noche no pudo dormir de pura excitación. Iba a presentarse ante él pálida y con unas profundas y oscuras ojeras. La perturbaba parecer fea y vieja. Aunque en realidad ya no importara, le resultaba desagradable. Era vanidosa. Durante toda la vida había sido guapa sin tener que hacer mucho por su aspecto. Pero ahora eso se había acabado. Le contó a Cacpar que iba a Baren para comprar y que pensaba aprovechar para ir al médico, lo que podía llevarle mucho tiempo. Le pidió que avisara a Jenny, en caso de que se pasase por allí, y que cuidara de Falco. El perro correteaba libre por el terreno, Cacpar solo tenía que vigilar que no espantara las vacas de calle. Rostock. Había estado allí por última vez con sus padres, hacía más de 50 años. Visitaron juntos a la tía Susanne y al tío Alexander en su finca de Prusia Oriental y a la vuelta bordearon la costa. Stralsund y Rostock. Tenía entonces 11 o 12 años, y las habitaciones de los distintos alojamientos y hoteles la impresionaron mucho más que los edificios de ladrillo de las ciudades portuarias. Sobre todo, porque Hovst y Eyni no paraban de hacer tonterías y la pequeña Elfrida estaba enferma. Su hermana era una niña delicada y achacosa que enfermaba con frecuencia, sobre todo cuando se iban de viaje. En Rostock se abrió camino a fuerza de preguntar, aunque estuvo a punto de perderse varias veces, cuando por fin estuvo en la calle correcta, su reloj ya marcaba las 11 y cuarto. Bueno, después de casi 50 años ya no dependía de un cuarto de hora. No obstante, se enfadó, odiaba la impuntualidad. Walter no vivía con muchos lujos, sino que llevaba una vida más bien sencilla. De todas formas, esos edificios no se podían medir con el criterio occidental, por todas partes se desconchaba la pintura y el revoque se desmoronaba de las paredes. Pero eso no era culpa de las personas que vivían allí, era porque no podían comprar materiales de construcción decentes. También porque apenas había existido la propiedad privada. Francisca abrió la puerta entornada y subió despacio la escalera. Se detuvo con frecuencia para examinar los pasillos, los trastos que había por allí, y para intentar dominar su pulso acelerado. Pero... fue en vano. Por fin estaba delante de su puerta y leyó el letrero en el que ponía su nombre, A. Iversan. Estaba bastante descolorido. Hacía ya tanto que vivía ahí. Llamó, se asustó por el ruidoso timbre y se controló. Pasos. Sus pasos. Lentos, pero firmes. Entonces la puerta se abrió. Llevaba un pantalón oscuro, una camisa azul y encima un chaleco de punto. Zapatillas. Tenía el rostro pálido y se había peinado con pulcritud. Pasa, dijo sin desearle un, buenos días. ¿Quieres café? El pasillo era oscuro y pequeño. Lo siguió a un salón escasamente amueblado. Se plantó allí desconcertada, había olvidado su pregunta. Llegó, llegó muy tarde. Lo siento, me ha costado encontrarlo. Hacía mucho que no estaba en Rostock, se excusó, nerviosa. Walter señaló uno de los dos sillones que estaban junto a una mesa de café. Tenían forma de caja y estaban tapizados con tela beige. Muebles de la RDA. Siéntate. Tomó asiento y dejó vagar la mirada por la habitación mientras él iba a la cocina. Todo estaba descuidado. Una estantería. Una lámpara de pie. Una mesita. Dos sillones. Una televisión anticuada sobre un taburete. Suelo de linoleo. Ninguna alfombra. Cortinas de tul, antaño blancas. ¿Qué vida había llevado? ¿Cómo es que vivía de manera tan miserable? Volvió con una cafetera amarilla, la puso sobre la mesa y abrió el armario para sacar dos tazas. ¿No tienes muchas visitas, no? Constató en voz baja. Más bien pocas, reconoció. ¿Quieres leche? ¿Azúcar? Solo. Miró cómo vertía el café, enroscaba el recipiente y se sentaba frente a ella. Ni una sonrisa. Su rostro estaba tenso. Estoy muy contento de que hayas venido, dijo por fin. Me había desanimado y hubiese tardado mucho en volver a intentarlo. Ella bebió un sorbo de café. Estaba fuerte, lo que no iba a ayudar a calmar su corazón. Fue culpa mía, respondió ella. Viniste por sorpresa. Y para colmo aquella tormenta. Creo que fui muy descortés. Una sonrisa asomó en los labios de Walter y, aunque sus ojos ya no eran los mismos, algo de su antigua alegría de vivir centelleó en ellos. Cuánto amaba entonces su carácter juvenil, esa naturalidad con la que preguntaba, quería ir al fondo de todas las cosas. Se alegraba de que la vida no hubiese conseguido dominarlo del todo. Por lo menos conseguiste ponerme en fuga. Pero, para ser sincero, también yo estaba bastante confuso. Su rostro se ruborizó tras esta confesión. Francisca asintió. Sí, lo había notado. No es de extrañar, continuó. No nos hemos visto durante casi cincuenta años. Walter volvió a sonreír, una sonrisa que pedía perdón y a la vez estaba llena de curiosidad. La contempló, estudió su rostro, las huellas que el tiempo había dejado. Las patas de gallo, la frente arrugada, los labios finos, el pelo que ahora era gris y más ralo. Te había dado por muerto, le recordó. No dijo nada al respecto, bebió un sorbo de café y volvió a dejar la taza con cuidado. Le tembló un poco la mano, por lo visto él también tenía el pulso acelerado. Déjame intentar explicártelo. Ella asintió, se recostó en el sillón y sintió el duro e incómodo respaldo. Ni siquiera había allí un cojín blando. Los vencedores soviéticos abrieron las cárceles de la Gestapo y nos liberaron. Fui en tren de Taganrog, en Ucrania, a Rostock y luego a Baren, bajo la protección del ejército soviético. Me hubiese encantado volver a encontrarte en Dranitz, pero tú y tu madre ya estabais en dirección al oeste. No nos fuimos voluntariamente, le hizo ver ella. Los rusos nos expropiaron y luego nos obligaron a abandonar el pueblo. Él asintió y continuó en voz más baja. Visité a Mine y allí encontré a tu hermana. Estaba terriblemente pálida y delgada. Mine me contó que Elfrida había tenido tifus y tu madre le había pedido que se ocupase de ella, porque no podíais llevarla con vosotras. Francisca se acordaba bien de aquello. Mamá estaba completamente desesperada, había negociado con los rusos, les había suplicado que le dejasen por lo menos tiempo hasta que su hija se curara, pero fue en vano. Le pusieron un coche de caballos delante de la puerta, dos rusos metieron sus enseres, no sin antes haber cogido varios objetos que les gustaban, y su madre no tuvo más remedio que pedirle a Mine que acogiese a Elfrida en su casa cuando le diesen el alta en la clínica. Su intención era volver más adelante y recuperar a su hija. —¿Te quedaste con ellas, verdad? —preguntó Mordaz Francisca. —Con la excusa de que te preocupaba la pobre y pequeña Elfrida. Walter permaneció tranquilo, solo la miró un segundo, como si hubiese visto venir esa pregunta. —O seguí a ti y a tu madre, replicó, Mine te lo confirmará. —Pero en Kerou perdí la pista. La gente era poco complaciente, nadie sabía a dónde habíais ido. Entonces regresé a Dranitz. Francisca guardó silencio. ¿Qué le podía recriminar? ¿Cómo habría podido encontrar en aquel caos a dos mujeres, madre e hija, ambas huyendo con destino desconocido? —Clavó la mirada en su taza de café, el tablero de plástico gris, las huellas dactilares que aún se podían ver. Entonces así fue, dijo ella en voz baja. Y entonces Elfrida te. Deja a Elfrida a un lado. Su voz se volvió severa. Hizo lo que tenía que hacer. Y yo claudique ante ella. —¿Por qué era lo único que me quedaba? Guardó silencio un momento, los ojos fijos en el suelo. Después levantó la cabeza y la miró. —Todavía no he acabado, musito. —Aún hay algo que deberías saber. —Tienes derecho. Aunque no me resulte fácil hacerte esta confesión. Nunca te has preguntado por qué no me ejecutaron. —Se pasó la inquieta mano por su rostro gris. —Seré breve, continuó precipitadamente y con voz ronca. La Gestapo me dejó con vida porque me convertí en un delator. —Sí, debes replantearte la bonita imagen que tienes de tu antiguo prometido, Franci. El radiante héroe, el elegante comandante, el valiente cómplice del atentado fallido contra el Führer, se vino abajo. Delató a sus amigos para salvar el pellejo. Por eso sobrevivió. A costa de los demás, que confiaron en él, salvó el pescuezo. Se desplomó contra el respaldo de su sillón, su respiración iba a trompicones y jadeaba. La confesión lo había agotado, probablemente llevaba mucho tiempo pensando si debía decírselo y cómo, y por fin las palabras habían salido de él. Un chorro de vapor de un recipiente a presión. Cerró los ojos, fatigado. Entre ellos pendían las palabras que había arrojado a la habitación. Francisca se calmó la primera. ¿Fue ese el motivo por el que no intentaste buscarme después? Sí. ¿Por qué pensaste que te despreciaría? Asintió, los ojos aún cerrados. De repente, sintió una infinita pena. ¿Quién podía juzgar lo que aquellos demonios le habían hecho en la cárcel? ¿Cómo lo habían atormentado? Torturado. Amenazado con detener, con asesinar a su familia, a sus amigos. Y, pese a ello, no se había perdonado haberse convertido en un delator. ¿Sabes? Susurró ella, que buscaba las palabras adecuadas. Es posible que entonces me sintiera decepcionada. Era joven y no sabía mucho de la vida. Ahora es distinto, Walter. Ahora sé que no necesitamos héroes. Necesitamos personas que pese a todos sus errores y deficiencias sean capaces de quererse. Entreabrió los ojos y la miró fijamente, incrédulo. Francisca permaneció seria. ¿Quisiste a Elfrida, verdad? No más que a ti. De una manera totalmente distinta, admitió. Y añadió, pensativo, ambos estábamos heridos y dependíamos del otro como dos niños perdidos. Estaba muy feliz de tenerme y yo estaba contento de poder darle esa felicidad. No sospechaba que moriría por eso. No sobrevivió al nacimiento de nuestra hija. ¿Y el bebé? Quiso saber Francisca. Vive. Walter asintió. Francisca notó cómo los celos desaparecían y en su lugar surgía una dolorosa compasión en su interior. Su hermana pequeña había pagado esa corta felicidad con la vida. No pudo coger en brazos al bebé que había dado a luz, ver cómo crecía. ¿Por qué la vida había sido tan cruel con ella? Si entonces no hubiese estado enferma y se hubiera ido con ellas al oeste, todo habría sido muy distinto. Las lágrimas le nublaron la vista. Lo siento muchísimo, Francis, dijo Walter, al que también se le empañaron los ojos. Pero me has hecho preguntas y quería responderlas con sinceridad y franqueza. Aunque las respuestas nos duelan a ambos. Sí, duelen, confirmó Francisca y se controló. Pero estoy muy contenta de saberlas ahora. Había tantas cosas que no entendía, que me atormentaron durante décadas. Ahora me siento liberada. Sus labios esbozaron una sonrisa. La vieja y confiada sonrisa que él amaba ya entonces. Lo hecho, hecho está, ya no podemos cambiarlo. Pero no debemos permitir que el pasado envenene nuestra vida. Todavía nos queda un poco de tiempo, Walter. Saquemos esos recuerdos que nos llevan hacia adelante y emprendamos con ellos un nuevo comienzo. Quiero que nos volvamos a ver. Walter se echó hacia adelante en el sillón y le tendió una mano. Sus dedos estaban ásperos y calientes, y envolvieron la mano de ella con fuerza. Como una promesa. Yo también lo deseo, Francis, respondió en voz baja. Después de todos estos años, no hay nada que desee más que estar a tu lado. Mine. Octubre de 1991. Precisamente aquella tarde tenía que soplar un viento del este tan frío. Aunque Carlerich ya estaba de todas maneras resfriado y hubiera sido mejor que se quedase en la cocina junto a la estufa caliente. Sin embargo, no podía ni plantearlo, porque la varonesa los había invitado personalmente. Para la fiesta de la cosecha, había dicho. Y sería maravilloso si Mine pudiera hacer su ensalada de patata y un puchero de pescado. Pero antes eso no era costumbre en la mansión, comentó Carlerich con una sonrisa. Que uno mismo tuviera que llevarse la comida. Mine le dio un codazo y se puso colorada ante la insolencia de Carlerich con la varonesa, pero ésta solo se rió y dijo que los tiempos habían cambiado y que la mansión seguía de momento en obras, pero que le prometía que la cerveza, el vino y el espumoso correrían a raudales. Nos alegramos mucho, se apresuró a decir Mine. Haré la ensalada de patata. Y puchero de pescado también. Puede confiar en mí, señora varonesa. Por supuesto, Carlerich quería llevar el traje bueno. Y la mejor camisa. De ninguna manera la vieja chaqueta de punto por encima. Y tampoco una bufanda de lana. ¿Cómo se sentiría vestido con prendas viejas sentado a la mesa con la señora varonesa? Mine discutió con él hasta que huye y llamó a la puerta para recogerlos. Quería que al menos se pusiera los calcetines calientes. Eso no se veía con los pies debajo de la mesa. Seguro que no tenían calefacción decente en la habitación, como antes. No, entonces los zapatos negros no quedan bien, se quejó Carlerich. Me quedan demasiado estrechos. ¿Cómo puedes ser tan vanidoso con lo viejo que eres? Se quejó ella. Venga, urgió Uji, que tenía prisa porque en el coche esperaba Jenny con la pequeña. Nos llevamos la chaqueta de punto, abuelo. No a la mansión. La dejaré en el coche, por si acaso la necesitas a la vuelta. Amine le dijo que el abuelo seguro que no tendría frío, porque el vino tinto calentaba de lo lindo. Lo que no disipaba la preocupación de la anciana por su marido en absoluto. No debe beber alcohol, lo ha dicho el doctor. Protestó, pero Uji solo se rió. ¿Qué va? Objeto. El vino tinto es saludable para las arterias. Amine desistió, los hombres siempre se apoyaban entre ellos. Le pidió a su nieto que bajara la fuente con la ensalada de patata con mucho cuidado y que en el coche ella la llevaría sobre el regazo. Carlerich tendría el puchero de pescado sobre las rodillas. Con un cojín debajo para que no le dolieran los huesos. Uji era un buen chico, lo hizo todo como Mine le pidió salvo coger la chaqueta de punto, que al final olvidaron. Jenny estaba sentada detrás y colocó a su hija sobre el regazo. ¿Qué cosita más adorable era la pequeña Julia, con sus ricitos oscuros? La abuela se ha esforzado mucho, contó excitada Jenny. Quería celebrar a toda costa una fiesta de la cosecha igual que las de antes. ¿Todavía os acordáis, Mine? Por supuesto que sí. De todas maneras, la fiesta de la cosecha se celebraba entonces a finales de octubre, no a principios, aunque las patatas y los colinavos estaban en el sótano y el granero, y los trabajadores que estaban de alquiler habían vuelto a su país. Siempre había sido bonito. Y muy solemne. Sí, los viejos tiempos. Antes de la guerra. Más tarde también hubo fiestas de la cosecha, arriba, en la cooperativa. Pero eran otra cosa, allí solo se pronunciaban largos discursos, se entregaban premios y después todos se emborrachaban. No era solemne. Claro que nos acordamos, aseguró Carlerich, eh, Mine. Allí te vi por primera vez. Estabas en la escalera, con una bandeja de copitas de licor en las manos. Ya sabía que te acordarías del licor, dijo Mine con una sonrisa. Jenny y Uji se echaron a reír, y Carlerich se les unió. Deja salir primero a Jenny con la pequeña, pidió Uji cuando se detuvo delante de la puerta de la mansión. Después me das la ensalada de patata, abuela, y esperas a bajar hasta que vuelva para ayudarte. Luego todo sucedió de manera muy distinta, porque Calle y Wolf llegaron con unos colegas y pusieron patas arriba el plan de Uji. Llevaron la ensalada de patata, a Carlerich, el puchero de pescado y a Mine sin orden a través del antiguo comedor y el cuarto de caza al gran salón, aunque al final todo ocupó su lugar. El salón estaba decorado festivamente y lucía casi tan bonito como antes. La varonesa corría de un lado para otro, daba instrucciones, saludaba a sus invitados y le regalaban flores. Incluso Gerda Pechstein había acudido, así como los Rokowski. También Christian Milk, que siempre hablaba de su Jürgen, que tenía una carrera estelar al otro lado, en Hamburgo. Y los padres de Elke, los Stock. Pero también algunos de la antigua cooperativa, o más bien de la nueva. Esos que antes siempre ponían verde a la varonesa, pero que desde que Pospuscheid se largó con el dinero y la señora Bondranitz les ayudó tan generosamente a recolectar la cosecha, tenían una opinión muy distinta de ella. «¡Qué mesa tan bonita!» exclamó Carlerich cuando Francisca acudió a saludarlos. «¡Como antes en casa de su señor padre y de su señora madre! De verdad, exactamente igual que antes!» Mine pensó que Carlerich exageraba bastante, pero lo hacía para decir algo bonito a la varonesa, y eso estaba bien. Por supuesto, las sábanas blancas que estaban sobre las mesas no eran los manteles de Damasco, y tampoco había servilletas de tela con unas iniciales bordadas, una M y una W, Margarit Bonu-Ulfert. Sin mencionar la porcelana, la cubertería de plata y todos los valiosos recipientes que entonces tenían que bruñir durante horas en la cocina. En su lugar había floreros con unas magníficas dalias sobre la mesa, que resplandecían de todos los colores. Rojo vivo, lila, blanco y también amarillo. Se sentaron a la mesa ordenados por edad, eso fue inteligente. Primero la varonesa y a su lado el señor A. Iversan. Justo después, Carlerich y ella. La antigua sirvienta, Mine. Que los dos se hayan por fin reconciliado. Le dijo al oído Carlerich. Mira qué felices, como antaño. Aunque podría sabérselo dicho, lo del Elfrida. Quizá tuviera razón, pero no se había atrevido a contarlo. No le correspondía. Al final y al cabo, era un asunto familiar. El comandante y la señora varonesa están haciendo manitas, constató Carlerich, que ya se había bebido dos copas de tinto francés. Y le ha traído un regalo. Un paquetito plano. Seguro que es un collar de perlas o algo así. No tan alto, murmuró Mine. Nos pueden oír. Junto a ellos se habían sentado los Rokowski y los Stock, también Gerda Pechstein se acomodó al lado, así como unos cuantos más del pueblo. La juventud se había reunido al otro extremo de la mesa, en torno a Jenny. En aquella zona había mucho más barullo. Ann Young Cars estaba sentada entre Wolf Kotiske, y calle Pechstein, cuya había reservado un sitio a Kakpar para que no tuviese que sentarse demasiado cerca de calle, y Muke charlaba con Jenny y dos de sus colegas de la guardería. Estaban muy alborotadores, como los gansos jóvenes. Ya sabes que cierran la guardería. Le preguntó Till y Rokowski con semblante preocupado. Nuestra Muke tendrá que mudarse a Siwer y no Rostock. De pronto, la varonesa se levantó y golpeó con un tenedor su copa de vino. Las conversaciones cesaron. Queridos invitados y amigos, empezó. Hace casi medio año tomé la loca decisión de regresar a mi antigua patria, Dranitz. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, a veces he estado cerca de desistir, pero ahora estoy aquí entre vosotros y creo firmemente que todos juntos lograremos un nuevo comienzo. Apenas puedo expresar lo mucho que os agradezco a todos, a cada uno de vosotros. Mine y Carlerich estaban muy conmovidos, aunque no tanto como la varonesa. Era como si su señor padre estuviese junto a ella, y la madre, Margarit von Dranitz, se sentase al lado. Francisca enumeró todas las personas a las que estaba agradecida. Primero citó a su nieta Jenny, lo que le pareció correcto. Luego siguieron el señor Boronsky y los demás. Y de cada cual dijo algo amable, incluso de Gerda Pechstein y de calle. Hay aquí, en el salón, una persona a la que desde hace muchos años estoy estrechamente unida y que ahora, después de tanto tiempo, he reencontrado por fin. Alzó mi copa por Walter Averson. Carlerich esbozó una amplia sonrisa al ver que el señor Averson, muy avergonzado, alzaba su copa con alegría para brindar con la señora varonesa. Me has alegrado, me has hecho creer en la vida y en el futuro, querido Walter. Te agradezco que estés aquí, a mi lado. Mine no logró entender lo que Averson respondió, pero la varonesa no pudo evitar reírse un poco y que se le sonrojaran las mejillas. Ay, sí, pensó Mine. Un antiguo amor renovado como ese podía ser romántico de verdad. Sobre todo, porque volvían a reunirse ahora, lo que era muy distinto a llevar juntos 50 años, en ese caso se habrían suavizado mucho y el romanticismo tampoco sería como al principio. No obstante, dependían el uno del otro, no podían vivir sin la otra persona y también eso era un tipo de amor. Conocé la señora varonesa la existencia de Sonja. Irrumpió Carlerich en su ensimismamiento. Mine se encogió de hombros y le hizo una seña para que no hablase tan alto. Vaya con el vino tinto. Ya se lo habrá dicho, murmuró ella. Esa es tu tercera copa. No, no. Solo la segunda. Además, apenas cabe nada en ella. La varonesa les deseó a todos una bonita y alegre fiesta, y alzó su copa para brindar por ellos. Por todos los que han vivido en esta casa. Y por vosotros, queridos amigos. Por el futuro de Dranitz. Podemos comer ya, abuela. Exclamó Jenny desde el otro extremo de la mesa. Le siguieron risas. La varonesa declaró la mesa inaugurada, agradeció los deliciosos donativos y pidió que fueran pasando las fuentes, puesto que no había servicio. Todos se sirvieron como es debido y comieron con ganas, casi tanto como antes, en opinión de Mine. Por supuesto que no era tan formal como en tiempos del antiguo varón. Entonces la varonesa cuidaba con celo los buenos modales en la mesa, los niños tenían que sentarse derechos y utilizar el cuchillo y tenedor correctamente. Nadie se estiraba para coger un trozo de carne, para eso estaba el personal, que pasaba con las fuentes. De todas maneras, Mine recordaba que los modales se volvían más laxos en cuanto acababa la parte oficial y los niños estaban en la cama. Entonces ya se caían unas cuantas copas y el precioso mantel de Damasco terminaba siempre manchado de vino tinto. Cuando el hambre estuvo saciada, al menos de momento, Wolf se levantó con una sonrisa socarrona y abandonó el salón, seguido de Muque y sus amigas. «Esos traman algo», dijo Carlerich, al que el hipo ya le estaba molestando. La varonesa no se dio cuenta de nada porque mantenía una animada conversación con el señor Averson. ¿Y por qué él la cogía todo el tiempo de la mano y ella parecía encantada? Uji se había sentado junto a Jenny y cogió en ese momento a la pequeña en su regazo. Pues sí que empezamos bien. Entonces llegó la sorpresa, algo que se le había ocurrido a Wolf junto con las chicas. Primero, Wolf se puso delante de los comensales, ataviado con un viejo sombrero y un vellón sobre los hombros, lo que resultaba divertido. Con una sonrisa de oreja a oreja, sacó una hoja arrugada del bolsillo y empezó a declamar en voz alta. «Hemos segado y cortado el trigo. Y por el calor y la sed sufrido. Las máquinas estaban enmohecidísimas. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y nuestras chicas, con mucha o poca barriga, han tejido esta corona de espigas. Se limpió el sudor. Al parecer hacía un calor tremendo debajo del vellón. Mientras tanto, Muque y sus amigas llevaron al salón una magnífica corona de la cosecha. Todos se levantaron y admiraron la obra de arte que Muque entregó a la baronesa, que estaba tan conmovida que apenas pudo hablar. En su lugar volvió a sonar la voz de Wolf, cargada de vino, que todavía tenía una última estrofa en el papel. A la hacendada Bondranitz saludamos. Y con mucha cerveza la homenajeamos. En medio del tremendo aplauso, el colega de calle se quitó el vellón y el sombrero, se secó la frente y aceptó la cerveza que Jenny le ofreció. Mine, que ya no aguantaba en la silla, se levantó, cogió una botella de vino e hizo la ronda. Como entonces, preguntó a los invitados si querían que les sirviese más y charló un poco con ellos. Bueno, Mine, igual que antes, dijo Tilly Rokovsky con una sonrisa y la copa tendida. No del todo, contestó la anciana. Pero muy parecido. Qué bonito. Desde luego. Una fiesta preciosa. Sirvió a la baronesa, después también al señor Aiversan, que le hizo agradecido una seña con la cabeza. Se conocían de hacía tiempo, sabían mucho uno del otro y, sin embargo, siempre mantenían las distancias. El señor comandante y la sirvienta Mine. Así era y a ella nunca le había molestado. Estoy abrumada, Walter, le oyó decir a la baronesa. Te agradezco la confianza. Dios mío, no me lo puedo creer. Sí, lo recuerdo. Ella siempre escribía en él. Y nunca quería que lo leyese. Casi me remuerde la conciencia por hacerlo ahora. Y seguro que lloro. Echo de menos a la pequeña Elfrida, igual que a los demás. Qué sentimental podía ser la baronesa. Tan sentimental y tan, juvenil. Tenía que deberse al señor Aiversan, que había resucitado una parte en ella que hasta entonces no había mostrado a nadie. Léelo con toda tranquilidad, Francie, respondió él y le acarició la mano. Es un duro trago y te va a afectar. Pero creo que tienes derecho a conocer el diario de su hermana. Mine vio cómo la baronesa se enjugaba una lágrima del rabillo del ojo, pero entonces se encogió de hombros y se inclinó hacia el comandante. Le susurró algo al oído y Mine escuchó cómo él decía a la defensiva. Despacio, despacio, eso hay que pensarlo bien, Francie. Pero sonreía al mismo tiempo. ¿Qué hay que pensar, Walter? Te necesito a mi lado. Aquí, en la finca Dranitz. Ajá, pensó Mine. Ahora se está jugando el todo por el todo. La baronesa tiene razón. Ya no les queda mucho tiempo, es una pena cada día que pasan separados el uno del otro. Walter Aiversan se recostó en la silla y respiró hondo. Si lo quieres de verdad, entonces hagámoslo. Radiante, Mine regresó a su sitio con la botella de vino vacía. Oye, le dijo a Carle Rich y le dio un codazo. El señor Aiversan se vuelve a mudar a la mansión. ¿Qué opinas? Pero Carle Rich no la oyó en absoluto, porque se había quedado dormido. Mine puso la botella de vino sobre la mesa y se asomó a la ventana. Las voces y el barullo cesaron detrás de ella, ahora solo estaban Mine y la finca, antes y ahora. Sobre el lago había una luna llena redonda y blanquecina, que lanzaba una larga franja plateada sobre el agua negra. Si miraba en la otra dirección veía el bosque, y por un instante la anciana creyó distinguir la alta aguja de la capilla del cementerio. Pero tenía que deberse al vino. Ya no había capilla. Su mirada volvió a vagar por la luna, grande y muy baja. Cuando entornó los párpados, le dio la impresión de que le hacía un guiño con una amplia sonrisa. Fin ¡Suscríbete al canal!